Catalina, la fugitiva de San Benito. Esta es la historia de Catalina Rojo de Hinojosa, cuya existencia se sustenta en los hechos principales de otra vida, la de Catalina de Erauso, una trayectoria vital que supera en mucho a la más deslumbrante de las invenciones literarias. De la mano de la protagonista, el lector podrá introducirse en la vida cotidiana del siglo de oro a través de la epopeya de un amor desgarrado capaz de superar cualquier barrera social, e incluso desafiar a la muerte en el patíbulo. Un hidalgo. Uzano de su talla y su persona, con la altivez de un rey en el semblante aunque rotas quizá, viste, arrogante sus calzas, su ropilla y su balona. Cuida más que su hacienda sutizona, sueña en presas que olvida en un instante reza con devoción, peca bastante y en tu gar de callarlo, lo pregona. Intentó por su dama una quimera y le mataron sin soltar la espada. Solo quiso al morir que se le hiciera, si algo quedó en su bolsa malgastada, una tumba de rey, donde dijera. Nació para mucho. Y no fue nada. Enrique López Alarcón. Prefacio y final. La reverenda madre Santiago de San Blas agonizaba. Todo el monasterio de San Benito parecía intuir el inminente desenlace, y tanto las personas como los animales y aún las cosas permanecían expectantes. Un ruidoso silencio lo presidía todo, y los sonidos eran los justos y necesarios para cada circunstancia. Lo que era y representaba la reverenda madre lo demostraba la pequeña multitud de lugareños que, en cualquier medio de transporte, habían acudido a las puertas del convento a la espera de no se sabía, concretamente, qué cosa. Caballos, acémilas, burros, carricoches, alguna que otra galera, todo servía para que hombres, mujeres, niños, campesinos, algún pequeño hidalgo, criados, escuderos, lacayos de casas solariegas, arrieros, allí hubieran coincidido sin ser avisados por nadie y traídos, únicamente, por las noticias que lleva el viento y que las gentes sencillas, agradecidas y de corazón limpio, perciben al punto. Los alrededores del lugar estaban atestados y ni tan siquiera los niños se atrevían a organizar sus ruidosos juegos. Las gentes esperaban. En circunstancia tan especial, la iglesia del convento permanecía abierta y veinticinco monjas de las treinta y que formaban la comunidad, más todas las novicias y postulantas y asimismo las dieciséis recogidas, rezaban sin cesar los quince misterios del santo rosario. En la celda de la moribunda, el resto de la comunidad oraba a los pies de la cama en tanto la prefecta de novicias y el muy anciano padre Javier Arriaga, sacerdote jesuita, confesor de la monja y cura del monasterio, lo hacían atentos a la enferma, junto a un costado de la cabecera, mientras en el otro el doctor Ruiz Pablo se acercaba una astilla encendida que sostenía en su diestra, a la pupila del ojo derecho de la moribunda, cuyo párpado superior mantenía abierto con la yema del dedo pulgar de su otra mano, para ver si dilataba. Una aspiración más profunda que las demás, una parada, otra aspiración y la expiración total del aire de los pulmones, que al salir emitió un gorgoteo especial. La monja y el sacerdote se miraron y después dirigieron su mirada al físico. «La reverenda madre ha dejado de sufrir», dijo este la madre Santiago de San Blas había exhalado el último suspiro, y sin embargo había oído perfectamente la última frase del doctor Ruiz Pablos. Su corazón había dejado de latir, pero el cerebro seguía emitiendo una leve corriente, suficiente para que su pensamiento aún no remitiera. Tenía segundos, a lo mejor ni tan siquiera enteros, quizá fracciones, para revisar en un instante su vida y pedir por última vez perdón a Dios a través de su Santísima Madre, de la que fue siempre muy devota. Como en un caleidoscopio gigante, pasaron ante ella todas las situaciones y momentos en los que tuvo que tomar decisiones terribles que afectaron tanto a ella como a personas cuya trayectoria vital hizo que estuvieran próximas a ella. Pensó que obró bien ni mal, pero que sin embargo el Señor, al que tanto deseaba ver, sabría, en su misericordia infinita, hacer balance de sus actos. Jamás creyó que nadie se condenara o salvara por una sola acción. Allá arriba sumarían y restarían y el saldo final sería lo importante. El carácter forjaba el destino de las personas y nadie nacía escogiendo el suyo. Y hace que a ella le había correspondido uno acto singular. Lejos, muy lejos, una campana tocó a difuntos. Su curiosidad y su esperanza, por un igual, vencían una vez más a su angustia, segura como estaba que sus santos patronos Santiago y Blas la introducirían ante la presencia del Altísimo y de toda la corte celestial. El gran momento se aproximaba, su alma iba a encontrarse con el gran hacedor. Y no sentía temor alguno. De nuevo en San Benito redoblaron las campanas. La reverenda madre ya no pudo escuchar el último tañido. La gran campana tocó a difuntos toda la noche. El parto. Pues a merced ha sido padre de otra niña. Al dar la noticia, la poblada barba del doctor Gómez de León temblaba ligeramente. Ante él, la figura imponente de don Martín de rojo e hinojosa se cernía negra y grave. «¿Estáis seguro?» indagó el hidalgo. «Como no voy a estarlo, comprenderá vuecencia que esas cosas son evidentes». Don Martín alzó la vista y su mirada abarcó todo el aposento intentando vencer la penumbra dominante. Dos grandes ambleos con sendos achones encendidos y un gran candelabro de doce bujías eran los únicos puntos de luz de la estancia, ya que un pesado cortinón de terciopelo adamascado tapaba el único ventanal de policromados vidrios emplomados que podía haber aportado luz al conjunto. Al fondo, en una cama con baldaquín, descansaba sudorosa y agitada doña Beatriz de Fontes, su esposa, que para acrecentar su desgracia le había dado, con esta última, cuatro hembras y ningún varón que perpetuara su ilustre aunque apolillado linaje. A la derecha, de un gran caldero de cobre colocado sobre un arcón salía un humillo blanquecino que olía a cardamomo y eucalipto, y al que de cuando en vez se acercaba María Luján, la partera, para meter en él trapos de hilos secos y sacar otros húmedos que, una vez escurridos, aplicaba a la frente de la parturienta. Al otro lado del lecho una monja con hábito de San Benito, robusta y arremangada, atendía sobre una mesilla de cuero, de tijera, a la criatura que berreaba fuertemente quejándose ya del recibimiento que el mundo hostil le deparaba. Sobre la cabecera del lecho, un cuadro de la Virgen con el niño Jesús en brazos. Cuando la neonata estuvo fajada, desengrasada y limpia, la monja la tomó en brazos y se dirigió confianzudamente a don Martín. Lo lamento, hermano, pero los designios del Señor son inescrutables. Al nacer todos tenemos marcado nuestro destino. El hidalgo regresó al mundo desde sus compartimentos mentales y sus ojos se fijaron en la criatura, sin casi verla. «¿Por lo menos, está completa?» Indagó. «Y como veréis, hermano, tiene buenos pulmones. La madre Teresa, priora del convento de San Benito, y don Martín de Rojo eran hermanos. Ah! Por cierto. Observad. La monja se aproximó a la luz del gran candelabro y desnudando a la criaturita le mostró algo. Don Martín, acercándose, posó la vista donde le indicaba la monja. Bajo la tetilla izquierda de la niña se podía ver una señal que parecía un pequeño ojo que lloraba tres lágrimas escarlata. La marca de origen de la familia, susurró la priora. «Pero no en el lugar habitual. ¿Qué habré hecho yo para merecer tanta desgracia?» apostilló el hidalgo. «Si me permite devuescencia». La voz del doctor resonó a su espalda. Girose don Martín lentamente sin decir palabra y alzó, interrogantes, sus pobladas cejas. «La señora os reclama a su lado». El doctor abrió la marcha hacia el lecho, seguido del confundido padre, en tanto que la monja, luego de volver a vestir a la niña y entregársela a la comadrona, hacía lo propio por el otro costado. La parturienta, muy debilitada y con grandes ojeras, aguardaba a que se aproximaran. Cuando don Martín llegó a su lado, le tomó la mano y acercándosela a los labios la besó. Luego, como excusándose, añadió. «Perdonadme, señor, soy un monstruo. No sé engendrar varones». Quedóse mudo el hidalgo en tanto que al otro lado del tal amor resonaba la voz de la priora. «Ahora descansad». El señor escribe con renglones torcidos. «Dice bien la reverenda madre», terció el doctor Gómez de León al ver la agitada respiración de doña Beatriz. «Ahora debéis reponer fuerzas, ya que os espera una dura tarea». A todos sin duda, remarcó el hidalgo deshaciéndose de la mano de su esposa y saliendo del aposento seguido de su hermana, en tanto que el doctor se quedaba indicando a la comadrona las pócimas que debía suministrar a doña Beatriz y los cuidados que requería la criatura que, al parecer y ante la potencia de su llanto, no serían otros que cuidar de que estuviera limpia y debidamente alimentada. Los Rojo. La familia Rojo era oriunda de León y tenía tanta alcurnia como pocos dineros. Cuatrocientos años antes, un antepasado de Don Martín había comandado la caballería en la gloriosa jornada de las Navas de Tolosa, y uno de sus tatarabuelos fue lugarteniente de Portocarrero en los días azarosos de la conquista de México. Sin embargo, reveses de fortuna y lances desgraciados habían mermado notablemente sus arcas, y los tiempos eran malos. Un gran incendio devastó el palacete familiar, y la casona actual, aunque sólidamente construida y debidamente blasonada, no estaba a la altura de la anterior. Las rentas eran escasas, los renteros pasaban tarde, malo nunca y la cárcoma endémica no era, precisamente, actual y se arrastraba ya de tiempos lejanos. Don Bernardo, su progenitor, que era hijo de Carrión de los Caballeros, había enviudado de su primera esposa doña Catalina sin tener descendencia. Y siendo todavía joven y necesitando su hacienda y su persona de una esposa capaz, que hiciera todo lo que a él no le gustaba realizar, que excepto cazar y holgar con todas las mozas de sus pedanías era casi todo, desposó en segundas nupcias a doña Teresa de Hinojosa, de familia acomodada, aunque de la baja nobleza, la cual aportó a la boda una dote que alivió su escaso peculio. Doña Teresa fue una buena esposa y le dio a don Bernardo dos hijos. Martin, el primogénito, cuyo nacimiento llenó a don Bernardo de alegría, y luego a los seis años una niña, a la que recibió sin muestras excesivas de contento. Nació ésta el día de San Camilo, y con ese nombre la bautizaron. Ambos niños crecieron y compartieron juegos, secretos y travesuras, y al ser ella menor que el muchacho, lo hizo su ídolo sin que esto fuera obstáculo para que, casi siempre, impusiera a ella su personalidad y su fuerte carácter sobre el de su hermano. Un día, en mala hora, don Bernardo cayó del caballo a la vuelta de una de sus correrías por los moceríos de los alrededores, golpeándose en la nuca con tan mala fortuna que quedó lisiado de por vida y amarrado a un sillón. Su carácter, de por sí adusto, se fue agarriando lentamente y se tornó imposible. Doña Teresa no tuvo otro remedio que tomar en sus manos la responsabilidad total de la hacienda. Cinco años, todavía, alargó su vida el hidalgo. En el sillón junto a la ventana que daba al bosque de abedules pasaba las horas con la mirada perdida en la lejanía. El joven doctor Gómez de León lo visitaba con frecuencia e intentaba entretenerlo con sus chanzas y con las noticias que llegaban de la corte. Era inútil, don Bernardo no se interesaba por nada. Cayó en una profunda melancolía, y una mañana cuando doña Teresa se disponía a levantarlo para, con ayuda de un criado, llevarlo a su sillón, encontrose que el hombre tenía paralizada toda la parte derecha del cuerpo y casi no alentaba. Llamaron de urgencia al físico, que acudió presto, pero ya no hubo nada que hacer. Únicamente suministrarle el santo viático. Martín tenía ya once años y Camila cinco. Su intuición de niños detectó que algo desacostumbrado estaba sucediendo en la casa, y como nadie parecía tener tiempo de ocuparse de ellos se colaron en la oscura estancia y se escondieron entre el armario y el postigo de la ventana, que casi los ocultaba totalmente. Desde allí presenciaron sucesos extraordinarios. Primero fue el médico vestido con una larga opalanda negra y al cuello la cadena de plata que sujetaba el medallón que acreditaba sus conocimientos, acompañado de un ayudante que portaba su maletín que, sacando de un frasco de vidrio unos viejos repugnantes, los colocaba en las orejas de don Bernardo hasta que al poco se hincharon como pequeños globos. Luego fue su confesor, al que doña Teresa había avisado, el que untando su dedo pulgar en el aceite de un pequeño frasco iba haciendo cruces en la frente, los ojos y la boca del moribundo para después, con un hisopo, rociar de agua bendita todo su cuerpo en tanto rezaba unos misereres y el monaguillo hacía sonar una lúgubre campanilla. Todo fue inútil. Los niños no lo pudieron ver, porque al fin una haya se los llevó, pero al cabo de tres horas don Bernardo, el gran fornicador de aquellos pagos, entregó su espíritu al sumo hacedor con la esperanza de que, por las misas encomendadas en su testamento, su paso por el purgatorio fuera breve, ya que nunca mostró interés por conocer aquellos parajes puesto que jamás pudo asegurarle clérigo alguno que en aquel tórrido lugar hubiere mozas o caballos, que en verdad fueron las dos únicas cosas que le interesaron en vida. Martin, si jamás soporté veros derrotado cuando éramos niños, menos aún ahora. No sigáis, Camila. En la intimidad se dirigía a ella por su nombre de pila y no por el de religión. No necesito vuestra compasión, lo que requiero son soluciones. Vos conocéis mejor que nadie mi situación. Un hidalgo sin poder dar una buena doce a sus hijas no tiene posibilidad alguna de casarlas, y en los tiempos que corren y con los vientos que soplan, una mujer soltera no tiene camino en este reino. Quédose la monja meditabunda. Permitidme pensar. Tomaos el tiempo necesario. Ni Dios Todopoderoso puede hacer que lo ya acaecido no haya sucedido. No blasfeméis, hermano, que él nos da la posibilidad de influir, con nuestros actos, en el destino. En esto consiste el libre albedrío. Si os place así, bien está, pero las cosas son como son. Hace ya muchos años que ruego a Dios me bendiga con un varón y hoy tengo ya, con la recién nacida, cuatro hembras. La monja Cabilaba. Eso de momento, aparte de vos y de vuestra esposa, lo sabemos tres personas. El doctor Gómez de León, la comadrona y yo. No es así. Apuntó la monja. ¿Y eso qué importa? replicó don Martín dubitativo. Sí importa. El hidalgo quedó expectante. Sor Teresa prosiguió. María Luján ya ha cumplido con su cometido. Sé generoso con ella. Es una mujer a la que el brillo del dinero atonta, y todo el mundo conoce este defecto. Vive muy apartada del pueblo y su marido os debe muchas rentas. No entiendo a dónde queréis ir a parar. Es muy sencillo. Como no tenéis ninguna certeza de que en el futuro vuestra esposa engendre un hijo varón, tal vez sea necesario que aprovechemos la coyuntura de este parto. Hermana, por el recuerdo de nuestro señor padre que no os comprendo. La monja miró alrededor y saliendo de la estancia indicó con un gesto imperioso al hidalgo que la siguiera. Fuera estuvieron sobre quince minutos. ¿Habéis comprendido? No demasiado. Pues ahora regresemos que hay mucho que hacer. Y diciendo esto, Sor Teresa se dirigió de nuevo a la habitación de la parturienta con un frutfrut de refajos y el seco tintineo de las cuentas del gran rosario de madera de cerezo que le colgaba del cordón del hábito. La penumbra seguía dominando la estancia. Todo estaba recogido. Doña Beatriz descansaba en un duermevela inquieto al fondo de la habitación y el doctor Gómez de León departía en un rincón de la misma con la partera, dándole las últimas instrucciones, en tanto ordenaba su maletín. María. La voz de Sor Teresa resonó autoritaria. Ahora nosotros partiremos a una encomienda y vos quedaréis al cuidado de la criatura. Hasta que el doctor regrese nadie tiene que entrar en este aposento, ¿habéis comprendido? Como man de su maternidad, respondió la comadrona. Luego un cochero os llevará a vuestra casa. Y dirigiéndose al doctor, si vuestra merced es tan amable, esperó un instante a que el doctor Gómez de León se aproximara. Don Martín y yo misma quisiéramos dialogar un momento con vuesa merced. El asunto es delicado y confiamos plenamente en vuestra discreción. El doctor estaba expectante. Soy todo oídos, priora. Veréis, mi buen doctor, me comentó don Martín el diálogo que mantuvisteis con él al respecto del parto de mi querida cuñada. No os comprendo, Sor Teresa. Dejadme que os explique. Si no estoy mal informada, y corregidme si es así, sostuvisteis que os preocupaba el último embarazo de doña Beatriz. ¿Qué, por cierto, os sorprendió? ¿Estoy en lo cierto? Bueno. En cierta manera. Vuestra cuñada tiene ya cuarenta y dos años y, dado su asma y la debilidad de sus pulmones, no está precisamente en la mejor edad para tener una criatura, y no andaba muy errado. El parto ha sido muy duro y... La monja le interrumpió. Y otra preñez sería impensable. Bueno. Digamos inconveniente, aunque posible. Ved vos misma como Santa Isabel. Mi cuñada no es prima hermana de María Santísima, y el Señor, en los tiempos que corren, hace pocos milagros. Don Martín asistía al diálogo entre el doctor y la monja ansioso y expectante. De lo que decís deduzco que lo prudente fuere que mi señor hermano no intentara tener más descendencia, por el bien de la frágil salud de su querida esposa. Claro está. El médico dudaba. No alcanzaba a comprender a dónde iban a parar los circunloquios de la monja. Sí. Tal vez. Mejor sería. Entonces, doctor, vayamos al grano. El convento. San Benito distaba doce leguas de Quintanar del Castillo, y el camino hasta el convento no era una calzada romana precisamente. Hasta el límite del arroyo era transitable, pero el último tramo se convertía en una trocha, que después de llover era un fangal. El carricoche avanzaba traqueteando penosamente, con fango hasta el cubo de las ruedas y las ballestas gimiendo como galeotes al compás del látigo del cómitre. En la portezuela, el escudo heráldico de los rojos lucía algo desvaído por las intemperies y el tiempo. El cochero, desde el pescante, animaba con sus gritos y silbos al tiro, un alazán y un tordo de media edad que habían conocido mejores tiempos. Detrás, en el lugar del lacayo no iba nadie. No estaban los años para dispendios y las rentas no daban para sobrantes. Dentro, y en el asiento acolchado de raído terciopelo granate al que algún botón faltaba, y en el sentido de la marcha, iban don Martin y la priora. Frente a ellos el doctor Gómez de León escuchaba atento y asombrado. —Pues veréis, mi buen doctor, el señor posibilita que los humanos modifiquemos el destino con nuestros actos, ya que de no ser así estaríamos predestinados y vos no creerés en la predestinación. —Habladme claro, señora, y no andéis dando vueltas al molino, porque soy muy lerdo para acertijos y, a estas horas, poco dado a adivinanzas. —Atended. Mi querido hermano tiene ya tres hijas, y no sólo necesita un heredero varón, sino que una cuarta niña representaría una carga inútil e imposible para su hacienda. Amén de que nada aportaría para la continuidad de su apellido. —¿Y qué se puede hacer? La neonata es una hembra y eso no tiene vuelta de hoja. —Ahí es donde interviene la mano del hombre para forzar el destino, y el señor nos ha colocado a nosotros en esa tesitura precisamente para pasar página. —Volvéis de nuevo a los juegos de palabras. —Dejadme continuar. Mi cuñada no volverá a concebir. —Este parto ha sido su última oportunidad. —Vos sabéis que en San Benito recogemos a pobres desgraciadas que vienen a dar a luz, deshonradas por algún galán y expulsadas de sus casas por sus padres para impedir que el oprobio caiga sobre sus familias. Y bien. Hace una semana, una muchacha murió de parto después de traer al mundo una criatura que por sus facciones y su piel se puede colegir que el progenitor era de noble cuna. Enterramos a la madre, lógicamente fuera de sagrado pues, no habiendo querido confesar, evidentemente murió en pecado, y dimos el niño para su crianza a una de las recogidas, que a su vez estaba amamantando a su propio hijo antes de darlo en adopción. El doctor atendía y don Martin, arrebujado al fondo del asiento, escuchaba por segunda vez las explicaciones de la priora. —¿Váis comprendiendo? —Algo de luz voy viendo, respondió el médico. —Bien, como os he dicho antes, nosotros tres y vuestra comadrona somos las únicas personas que conocemos el nacimiento de esta noche. —¿Olvidáis a la madre? —No, doctor, una mujer que recién ha parido. Medio entontecida por las pócimas que le habéis suministrado y ahora profundamente dormida. Bien puede haber tenido un mal sueño y, además, sentirse sumamente agradecida al Altísimo, que finalmente le ha concedido el tan ansiado varón. ¿Váis captando? El doctor Gómez de León asintió lentamente con la cabeza. —Concluyamos. —Mi sobrina vendrá al convento bajo mi tutela y allí la criaremos. —Leche de madre no ha de faltarle, quizá es lo único que nos sobra. Y a la edad adecuada entrará en religión, que siendo la cuarta hija de un hidalgo ese y no otro era el destino que la aguardaba. Y en cambio, de esta forma y ante la imposibilidad de que mi cuñada vuelva a engendrar, mi querido hermano podrá tener un varón que alegre sus años y perpetúe su linaje. El doctor meditó unos segundos. —Hace muchos años que sirvo a vuestra familia. Podéis contar con mi silencio. —Comprendo. —Eso lo dábamos por descontado. El silencio que me debéis garantizar es el de María Luján. Ella es de mi absoluta confianza, amén de que si pudierais ser algo generosos. Anda muy necesitada. No os preocupéis por ello. La voz de don Martín resonó desde el fondo del carricoche. La monja interrumpió. —La generosidad es una cualidad que agrada a Dios. Os pedimos, únicamente, que la partera no haga demasiados comentarios sobre los acontecimientos vividos esta noche. Aunque en el fondo no sabrá nada. —Decidme cómo, inquirió don Martín. —Es muy sencillo. El niño irá con vos y con el doctor a vuestra casa, vos esperaréis en vuestro despacho con la criatura y el doctor despedirá a María Luján, que en el coche del convento regresará a su pueblo conducida por Blas, nuestro jardinero, el cual como sabéis, a Dios gracias, es sordo mudo. Y además lo hará bien remunerada. Cuando haya partido y sólo entonces, el doctor, en vuestro coche, me traerá a la niña, y luego el cochero acompañará al buen doctor a su casa. En vuestra mansión, querido hermano, no van a haber más partos. La comadrona no tendrá por tanto que regresar jamás. Cuando ella haya partido, colocaréis al niño en la cuna de vuestra hija a fin de que cuando vuestra esposa despierte lo vea allí. Entonces. Confío plenamente en vuestras dotes de histrión que tanto me agradaban cuando éramos niños, amén de que la criada que pongáis esta noche para velar el sueño de la madre y de la criatura no tendrá que hacer pantomima alguna, porque ella siempre habrá visto un niño. ¿Lo tienen claro sus mercedes? Ambos asintieron. En ese caso, prosiguió la monja, seamos prácticos. En llegando al convento me dejaréis en la puerta principal, luego daréis la vuelta al muro que rodea el monasterio y recogeréis al niño al que nadie verá, puesto que os lo entregaré por la puerta que da a la parte posterior del huerto, y regresaréis a casa acompañando a mi señor hermano. El coche del convento seguirá a vuestro coche conducido por Blas, el jardinero. Yo me quedaré. Hora es ya de que me recoja. Presidiré los rezos de las hermanas. Vos, entre ir y volver emplearéis no menos de tres horas. Os estaré esperando despierta. Dejaréis el coche junto al muro exterior y descenderéis embozado en vuestra capa y con la niña en los brazos. Diréis a la hermana tornera, a vuestra llegada, que me avise. No es la primera vez que nos entregan a una criatura en medio de la noche para que le busquemos adopción. Para todas las hermanas, el niño habrá muerto de madrugada. Esas cosas ocurren. Nuestro cementerio tendrá otra pequeña tumba. El crío no abulta más que un perrillo, que es lo que habrá en la caja, y yo me ocuparé de que reciba cristiana sepultura. Todo estará hecho para maitines. La monja dio con los nudillos en el redondo cristal que separaba la cabina de los pasajeros de la banqueta del postillón y le indicó, con la mano, que se detuviera y que acudiera a la portezuela. Este así lo hizo. Cuando lleguéis al monasterio me dejaréis en la puerta, luego rodearéis el muro y os detendréis en una entrada disimulada que os indicará vuestro amo. Allí esperaréis hasta que se os ordene. Todo se hizo como indicó la priora. Los tres, cual si fueran conspiradores, entraron en el convento y, al poco, volvieron a salir dos de ellos embozados y con un pequeño bulto en los brazos. La noche y los acontecimientos fueron transcurriendo. Al cabo de un largo tiempo, el doctor Gómez de León regresaba al monasterio y descendía del coche de don Martín de Rojo, tirado en esta ocasión por dos mulas de refresco, ante la cancela principal del convento de San Benito. El auriga sostenía la portezuela y cuando intentó ayudarlo, ya que el doctor tenía ocupadas sus manos, fue detenido por la voz ronca y muy cansada del cirujano. «¿Puedo solo? Aguardadme al fondo del camino». Embozado en su capa y con paso cansino, se dirigió a la puerta del torno. Sonó la campana y esperó. Al poco rato, una voz cantarina respondió desde dentro. «¡Ave María Purísima! ¿Quién va a estas horas?» «Sin pecado concebida. Un caballero, hermana. ¿Podéis avisar a la priora? Dadme a mí el encargo que yo se lo transmitiré». «No puedo hermana, el asunto es grave y de alcurnia es la persona que me lo encomienda». «Aquí cambió la voz y se tornó autoritaria, avisad a la priora os digo». «Lo hago bajo la responsabilidad de vuesa merced». «No se hable más». El doctor Gómez de León oyó a través de la gruesa y claveteada puerta de roble como los pasos se alejaban. Al rato, el ruido ocasionado al ser retirados los pestillos y cerrojos y finalmente, tras la breve visión de la priora que lo observaba por el ventanuco del centro, el sordo roce del pasador que descorría la gran llave de hierro. «Alabado sea el Señor. ¿Quién soy si qué os trae a estas horas a esta santa casa? Él sea alabado. No importa quién sea yo, os diré únicamente que mi condición es noble y un juramento me impide daros más explicaciones. Me encomiendan que os deje aquí a esta criatura». La tornera escuchaba. «Solamente os diré que es de buena cuna, pero no conviene que se críe con su familia. Aquí tenéis el donativo de un año e iréis recibiendo, a través de persona de confianza, los subsiguientes emolumentos. Tratad a la niña como algo muy especial. No creáis que es una expósita común o una inclusera para entregar en adopción». Y diciendo esto, el doctor entregó a la priora del convento de San Benito un pequeño bulto acompañado de una escarcela de cuero. Al día siguiente, todas las monjas de la abadía tenían conocimiento de los sucesos acaecidos aquella noche. Un año después. Dos grandes braseros llenos de huesecillos de aceituna calentaban el salón de los Rojo en aquel enero frío y ventoso. Doña Beatriz, en un gran bastidor de madera, estaba terminando el bordado de la capa de vida a San Martín, cumpliendo la promesa que había hecho al santo, si éste le concedía la merced de darle un varón. El pequeño gateaba por la alfombra mudéjar, ajeno a las cuitas que ocasionó a sus padres al venir al mundo. La madre le seguía considerando si no un milagro, si un gran prodigio. Recordaba el despertar al día siguiente, todavía sumida en la somnolencia que le produjeran las pócimas que el doctor Gómez de León le había suministrado. Sentada en un escabel a los pies de su cama, a su doncella Leonor. Y recordaba a sí mismo que cuando le ordenó que le acercara a su hija, la doncella la miró extrañada y la corrigió. «¿Querréis decirle a vuestro hijo?» Ella la miró confusa y Leonor insistió. «Ayer noche alumbrasteis un varón». Recordaba haber preguntado por su esposo y ya no podía recordar nada más, hasta que, horas más tarde y ya mucho más despejada, don Martín a su lado la confortaba y le agradecía que hubiera traído al mundo al tan deseado vástago. Su recuerdo lo evocaba contento, pero no exultante, y cuando ella le insinuó que creía haber tenido una niña. «Son cosas del parto y de las pócimas que os dieron para dormir. Estabais tan obsesionada y tan preocupada, que lo comprendo», contestó. Ahora mirando al pequeño Álvaro quería encontrarle algún parecido, mas no lo conseguía. Sin embargo su suegra, doña Teresa de Hinojosa, había pontificado. «Es igual que mi difunto esposo don Bernardo, que en gloria esté». Y a partir de aquel día todos los familiares decidieron que el niño era el vivo retrato de su fallecido abuelo don Bernardo de Rojo. Leonor. Leonor era una buena muchacha. Había entrado al servicio de los Rojo a la temprana edad de doce años al quedar huérfana y a requerimiento de su tía, que ejercía en la casa de cocinera hacía ya mucho tiempo. No era agraciada, pero algo en su porte atraía la atención de las gentes. Su lugar, desde el primer día, fue la cocina, pero este su natural encanto hizo que a los quince años doña Beatriz la reclamara para ocupar plaza junto a ella de segunda camarera. En principio, sus obligaciones fueron atender los deseos de su ama y cuidar que todo lo que desordenaban las niñas en sus juegos, ella lo fuera después colocando en su sitio. Elvira, Violante y Sancha eran tres diablillos de siete, cinco y cuatro años respectivamente, y Leonor disfrutaba como otra criatura más participando en sus juegos y en sus travesuras infantiles. Cuando Elvira, la mayor, empezó a tomar lecciones de un preceptor, doña Beatriz se interesó por su nivel de educación y, siendo lista como era, rogó a don Martin que su doncella compartiera las clases de la niña. Pero siendo la edad de las dos muy despareja, y el preceptor hombre ocupado, al tener que dedicar más tiempo a la enseñanza pidió un aumento de sus emolumentos, a lo que don Martin se negó pues sus finanzas no le permitían y spendió semejante. Entonces el ama rogó a su marido que dedicara parte de su tiempo, que por otra parte le sobraba, a culturizar a la muchacha. Al principio el hidalgo se hizo el remolón, pero ante la insistencia de su esposa y al quedar está de nuevo embarazada, no se atrevió a disgustarla y accedió a sus deseos. Las clases las daban en el despacho del primer piso cuando don Martin podía o, más bien, cuando le venía en gana. «Tenéis más suerte que un monaguillo cuando el cura olvida cerrarla a la cena», le espetó su tía la cocinera al saber la nueva. Leonor pensó que tenía razón, ya que su afán de aprender era mucho y sus oportunidades pocas. Y así fue como la muchacha, pasando los días, esperaba ansiosa cada tarde que el hidalgo tuviera bien dedicarle unas migajas de su, para ella, valioso tiempo. El gabinete de don Martin se hallaba en el primer piso, e impresionó profundamente a Leonor la primera vez que entró en él no a limpiar el polvo, sino a aprender las letras y los números. Estaba el hidalgo apoltronado en el sillón detrás de la mesa de despacho de torneadas patas, cuando ella, tímidamente, llamó a su puerta. «Pase». La voz sonó profunda y atemorizadora, y la doncella empujó el batiente y penetró en la estancia a la vez que la suya, insegura, musitaba. «Soy yo, don Martin». «Leonor». «Adelante». «No os quedéis ahí pasmada. No os podré enseñar las letras si no os acercáis». La chica se aproximó tímida e irresoluta sin saber qué hacer ni qué decir. «Tomad asiento. No tenéis nociones de lectura, ni sumar ni restar. Imagino». «Nada sé, señor. Doña Beatriz me ha dicho que vos me ibais a... No tengo otro remedio. De no complacerla, mi hijo, sostiene, nacería con un antojo. Ya sabéis, esas manchas rojas que muestra la piel de una criatura cuando su madre ha tenido un deseo que no ha sido complacido. Pero, acercaos. Si no, no vamos a avanzar nada». La muchacha se aproximó, quedando de pie frente a la gran mesa. «Tomad aquel escabel e instalaos aquí a mi lado. Será mejor que pueda corregir vuestros errores. Así no tendré que levantarme cada vez». Leonor obedeció y, transportando el asiento al costado del hidalgo, se sentó junto a él. Y de esta manera empezó todo. Los días se sucedían e irían ya por el tercer mes de clase. Leonor llegó a la conclusión que Don Martin no era el ogro que muchos imaginaban. Era amable con ella y tenía un cierto sentido del humor. Demostraba, además, una paciencia infinita ante sus torpes intentos de aprender las letras. Incluso a veces se permitía unas bromas que, hasta hacía muy poco, hubiera considerado incapaz de hacer. Una tarde, la casa estaba vacía. Doña Beatriz y las niñas habían partido hacia San Benito a visitar a la madre Teresa, priora del cenovio y hermana de Don Martin. La campanilla que la avisaba sonó en la cocina. «Ve y pregunta, ya que tienes clase, si Don Martin quiere merendar en el comedor o en su cámara», le dijo su tía, que a veces la tuteaba y otras le hablaba de voz. Leonor subió al estudio y encontró al Hidalgo con un talante diferente. Al entrar le transmitió la pregunta de la cocinera. «Decid a vuestra tía que hoy no tomaré nada hasta la cena, y que no me pasen ningún mensaje. Nada hay que me incomode más que las interrupciones cuando me pongo a hacer alguna tarea. Avanzamos poco. Hora es ya de que sepáis leer. Bajad a dar mi recado, luego tomad vuestro cartapacio y acudid. A ver si hoy, que tenemos toda la tarde y no hay ruidos en la casa, podemos darle un empujón a vuestros conocimientos». Leonor cumplió con el mandado y regresó preparada a aprovechar aquella circunstancia favorable que le deparaba la Providencia, ya que al no estar en casa su ama ni las niñas, nadie la iba a distraer de sus estudios. La atmósfera estaba cargada. La chimenea recién cargada de leña esparcía su calor por toda la estancia y antes de sentarse el hidalgo le ordenó que corriera los espesos cortinajes y encendiera los dos candelabros de seis brazos que, junto con un candil de aceite que se ubicaba sobre la mesa, suministraban luz al despacho. Todo el temor reverencial que sentía por la negra figura del hidalgo se había transformado, por obra y gracia de aquellos íntimos ratos de estudio, en un afecto filial que su huérfano corazón anhelaba. Todo transcurría igual que los demás días. Se sentó a su lado y comenzaron a repasar lo aprendido la última tarde. Cuando se equivocaba, la mano del hidalgo, grande y tibia, le oprimía el hombro para que ella repitiera la frase corrigiendo el hierro. El ambiente estaba caldeado y las cabezas de ambos se hallaban a una mínima distancia. Súbitamente Leonor sintió como la mano se deslizaba por su espalda y le acariciaba la cintura. El rostro de Don Martin estaba arrebolado por el calor y unas pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. La muchacha estaba tensa sin saber qué hacer y no se atrevía a moverse. La mano fue subiendo. Ahora le deshacía los lazos que cerraban la amplia blusa a su espalda. Ella seguía leyendo. Al cabo de un momento había retirado la ordinaria sarga de la bata que la cubría y la mano palpaba sus jóvenes pechos. Leonor estaba confusa y quieta. Después ya todo sucedió rápidamente. Se encontró desnuda, recostada sobre una piel de oso delante de la chimenea y el hidalgo tendido sobre ella respirando afanosamente. Luego la penetró. Al contrario de lo que ella creía, no sangró nada ni fue traumático, y no fue tampoco doloroso ni violento. Luego, como si nada hubiera pasado, se vistieron y la clase continuó. Hubo entre los dos un pacto de silencio. Únicamente al cabo de dos horas y cuando ya se iba a retirar, él le dijo. Perdonadme, pero no toco a mi esposa hace cuatro meses y me quedan por lo menos otros seis. Leonor nada dijo. Se compuso la ropa y salió de la estancia. Después, ya por la noche y en la soledad de su dormitorio, analizó lo sucedido. Tenía un auténtico afecto a Don Martin, y su instinto le avisaba de que nada tenía que decir de todo aquello a nadie si no quería perder la ventajosa condición de que gozaba en la casa. Aquello no había sido tan terrible como las mujeres de la cocina vaticinaban sobre, la primera vez. Cuando ya le vencía el sueño, ante sus ojos apareció aquella rara mancha de color púrpura que brillaba a la luz de las llamas del hogar sobre la sudorosa piel de la espalda del hidalgo, a la altura del hombro diestro, y que parecía talmente un pequeño ojo del que brotaran tres lágrimas. El hecho se repitió un par de veces más a lo largo de aquellos meses y el hidalgo, cada vez que sucedió, al finalizar le pedía perdón. Luego nació Álvaro y ya no se volvió a repetir nunca más, pese a que las lecciones de lectura y escritura continuaron. Leonor jamás habló de ello a nadie. Nueve años después. Catalina. ¿Qué está usted haciendo? La voz de la hermana Ildefonsa retumbaba al fondo de la cocina mientras su figura imponente avanzaba hacia ella cuchillo en mano como si se dispusiera a hacer cenar el cuello de un pavo. Catalina, sin pensarlo dos veces, tomó del gran frutero que había en la alacena un hermoso y verde limón y luego, como alma que lleva el diablo, huyó hacia el fondo del huerto, confiada como siempre en que sus ágiles piernas la pondrían a salvo del peligro inminente que se cernía sobre ella. Sor Ildefonsa se asomó a la puerta de la cocina mirando hacia uno y otro lado, para ver si descubría hacia dónde había huido la ladronzuela. Pero todo estaba en paz y en orden. Su voluminosa presencia giró lentamente 180 grados y se dirigió de nuevo al interior de sus dominios rezongando imprecaciones, costumbre en ella más frecuente que la de recitar jaculatorias. Sor Ildefonsa reinaba en los calderos, por cierto con mano de hierro, y de entre todas las hermanas a la única que soportaba levantar a la voz en la cocina era a la priora. Las tres recogidas y las dos monjas que le ayudaban habían detenido sus actividades, expectantes, ante el incidente. Vamos, ¿qué os sucede? ¿Os ha dado un pasmo? Eso dijo dirigiéndose a Galas, y volviéndose a las monjas. El señor pedirá cuentas a vuestras maternidades por el mal uso que dan al tiempo. Recuerden que también entre los pucheros se les sirve. Y hoy es día de mucho trabajo. Todo andaba revuelto en San Benito, ya que en aquella misma fecha todos los años acudían a la reunión anual de protectores todos los que lo eran del convento, presididos por el doctor Carrasco, obispo de Astorga, quien además ostentaba el cargo de secretario provincial del santo oficio. Las hermanas trabajaban como hormigas diligentes, y desde el refectorio al coro todo relucía. Se habían remendado las sayas de las recogidas, preparado la sala del consejo, arreglado los patios y jardines. La capilla lucía como nunca. Se cuidaba con esmero hasta el último detalle, ya que tras la santa misa y la bendición pasarían, antes de la reunión, al refectorio, donde elevarían un frugal refrigerio. Sopa castellana de albóndigas, empanada de pavipollo, ragú de jabalí y trucha asturiana. El postre iba a ser fruta confitada, mazapán de soria y yemas de San Benito, estas últimas especialidad del convento, y todo ello generosamente regado por caldos del duero y un licor de manzana que confortaba el espíritu. Don Martín de Rojo, mecido por el traqueteo de su viejo coche iba camino del monasterio. A su cerebro regresaba la evocación de los sucesos vividos, iba ya para diez años, y lo ha acontecido durante ese tiempo. En un principio doña Beatriz dudó, aunque finalmente admitió, no sin dificultad, que había dado a luz un varón, y pese a su reticencia a asumirlo, no sabía bien por qué, la realidad de los hechos consumados se había impuesto y el pequeño Álvaro estaba ahí sin duda alguna, amén de que el testimonio del doctor Gómez de León no dejaba lugar a dudas, pues la vez que ella le insinuó que creía haber parido una niña le explicó que eso ocurría frecuentemente con las madres que se obsesionaban en demasía, por diversos motivos, en traer al mundo un heredero. Quedóse conformada y se dedicó a cuidar del niño en tanto Don Martín vigilaba atentamente su crecimiento y en él cifraba muchas esperanzas de futuro, ya que el presente pintaba muy magro. Don Martín no había dejado de acudir ningún año a la cita anual de San Benito ni, aunque modestamente, dejado de asistir a la manutención de Catalina, que así se llamaba la niña. Su hermana, la priora, pelaba por ella y cuidaba de que el arbolito creciera derecho, ya que indudablemente, a la edad oportuna, entraría en religión en la orden de la cual él era protector. Otras cuitas ocupaban su mente aquella mañana. Sus asuntos iban de mal en peor. Las rentas de sus tierras habían menguado hasta el punto de que no sólo no podía mantener su casa solariega, sino que su condición de hidalgo estaba gravemente amenazada por las deudas que le acuciaban. Lo único positivo de aquel tiempo había sido que su hija mayor Elvira había casado con un caballero rural y vivía en un pueblecito cerca de Sevilla. Su yerno era ambicioso y listo, y estaba seguro de que medraría en la corte, donde, en un futuro próximo, se iban a instalar. Por esta parte, cierto estaba de que únicamente iba a recibir satisfacciones. De cualquier manera tenía una boca menos que alimentar. Sus otras dos hijas y Álvaro estaban en casa y recibían la educación cristiana que convenía a su sexo y condición, y los criados y servidores habían se reducido al mínimo, pero años de malas cosechas, una climatología adversa, la epidemia de los corderos que asoló la provincia y los fuertes impuestos del rey le habían obligado a pedir créditos a los genoveses que, tras dos prórrogas, no iba a poder devolver. Su salvación estaba en manos del Dr. Carrasco, y la solución de todos los problemas se basaba en conseguir ser nombrado familiar del santo oficio. En ese instante sus cuitas quedarían atemperadas y los cuatro años pignorados de sus rentas serían asumidos por sus acreedores, que a men de no poder enajenarle las tierras estarían obligados a explotarlas, con el riesgo que eso implicaba, pues en el ínterin tenían la obligación de asistir a la manutención de su casa y de su hacienda, corriendo con absolutamente todos los gastos que generara, hasta los dispendios más mínimos, y también con sus aficiones. Por otra parte, creía cumplir con todas las premisas exigidas por la Santa Inquisición para el nombramiento de sus familiares. Era cristiano viejo de ocho generaciones, que eran las que contaban. Lo, otro, fue anterior. Por otra parte el blasón de su escudo pregonaba la nobleza de su estirpe, que aunque venida a menos era de rancio abolengo. En esas cuitas andaba cuando oyó las voces del postillón deteniendo las caballerías y el traqueteo de los aros de hierro de las ruedas repicando en el empedrado del atrio de la entrada del convento de San Benito. Levantó la cortinilla de cuero encerrado de la ventana y ante él apareció la mole inmensa del viejo monasterio. El número de carricoches allí aparcados junto a sus cocheros y lacayos le indicó que la mayoría de los protectores habían llegado antes que él. Su coche se detuvo, y apenas lo hizo el hidalgo descendió sin esperar a que su cochero le desdoblara la estribera y le abriera la portezuela. La cerró él mismo indicándole a su auriga que se colocara al fondo, lo más alejado posible del lujoso carruaje del santo oficio que sin duda había transportado al doctor Carrasco, porque no desmereciera el suyo, ya que al lado del otro se iba a ver ajado y deslucido, vetusto, y en estado sumamente precario. El gallo rojo. Os he dicho que es muy fácil, Blas. Agarrad vos el gallo que yo le pondré el limón. No podremos, Catalina, el maldito es muy fuerte y malo de sujetar. Pardiez. Que sois un cobarde. A fe mía. Yo lo haré. Los dos niños hablaban en el fondo del huerto bajo del convento de San Benito. Estaba situado éste en una pequeña meseta que rompía la monotonía del paisaje. La iglesia románica con la espadaña de su campanario fue aglutinando a su alrededor las construcciones que luego, con el tiempo, formarían el conjunto. El muro lateral de la misma hacía de medianera con una de las naves del monasterio, y una puerta lateral permitía a las monjas acceder al templo sin salir al exterior. Los feligreses de las gañanías y de los pueblos circundantes, entraban en San Benito directamente por la entrada posterior, cuya puerta, por cierto, estaba siempre cerrada con cerrojo de llave y pasador, y solamente la sacristana, mediante la oportuna orden de la priora, la abría para la misa del domingo o bien para fiestas señaladas y puntuales. La paralela a la iglesia y tres naves más circunvalaban un hermoso claustro interior con un estanque en medio. El peristilo, de pequeñas columnas jónicas cuyos capiteles estaban adornados con hojas de acanto, permitía a las monjas rodear el patio en invierno aunque lloviera y hacer sus peripatéticos rezos en verano aunque el calor apretara. De la nave opuesta a la de la iglesia salían, paralelas, tres construcciones donde se alojaban, por este orden, el refectorio y la cocina en la primera, en la del medio la biblioteca, el locutorio, las celdas de las monjas y las de las novicias, y en la tercera el dormitorio corrido de las recogidas con la sala común para sus tareas. Entre estas tres prolongaciones y rodeando el conjunto estaba el jardín, y cuando ya terminaba la pequeña meseta descendía en una terraza circular al huerto bajo, regado por un riachuelo que suministraba agua al convento y que pasaba al exterior bajo el alto muro, para perderse en la lejanía, a través de un rastrillo de viejos barrotes de hierro mohosos y llenos de hierbajos que se clavaban en su lecho. Esta, junto con otras dos salidas cerradas por dos grandes portones, eran las únicas aberturas al exterior desde el pequeño y recluido mundo del monasterio. Las hojas de ambos eran de grueso roble con los herrajes de hierro negro y tenían a los costados diversas construcciones. Al lado de la principal vivía la hermana que se ocupaba de la portería y del torno, y estaba cuidada y engrasada puesto que era la salida natural de la abadía. Las construcciones de la parte posterior servían para guardar los aperos de la labranza, las dos galeras de viaje de las monjas y algún carro de carga para acudir a los mercados vecinos y poder así vender los productos que las religiosas fabricaban. En las cuadras y establos habitaban las caballerías y el ganado que proveía de lana, leche y carne al convento. Ese portón estaba mucho más deteriorado, pues sólo se utilizaba para menesteres puntuales. Blasillo, el hijo único del cochero jardinero de las monjas, era el compañero de juegos de Catalina. Ambos rondaban los diez años. Los niños de las mujeres recogidas eran entregados en adopción a familias que los solicitasen y, en caso de que la madre se negara a ello, apenas recuperada del parto era despedida del convento. Eso hacía que Catalina y Blas no tuvieran otros compañeros de juegos. Desde el primer día, y gracias a los buenos oficios de la priora, la niña fue el juguete maravilloso de aquellas buenas mujeres, que volcaban en ella sus frustradas vocaciones de madre. Catalina era de cuerpo gentil, espigada, mejor se diría larguirucha para su edad, morena de cabello. Sus ojos eran garzos y profundos y cuando se encorajinaban a Blasillo le daban miedo. En los juegos llevaba la voz cantante, pero no existía problema alguno ya que siempre optaban por juegos de chicos. Guerras, asaltos, emboscadas, la peonza y la pinola, eso cuando no estaban preparando un aquelarre como aquella tarde. Al lado de las cuadras y establos tenían las monjas un gran gallinero que suministraba aves y huevos al convento, y a continuación, y adosados al muro, dos gallineros más pequeños. En el primero paseaba su majestuosa estampa un inmenso gallo negro. Era un animal magnífico. Una gran cresta roja que temblaba inquieta y se movía a los bruscos impulsos de su cuello adornaba su pequeña cabeza, dos ojos vivísimos y vigilantes como dos carbones de antracita estaban incrustados a ambos lados de su perfil, las plumas tenían reflejos metálicos, el pecho era poderoso, el cuerpo proporcionado y musculoso y las patas rojas. El tridente de sus garras estaba terminado en la parte posterior por dos espolones que constituían un arma terrible. Era un gallo de pelea mexicano, regalo de un adelantado de Castilla al convento de San Benito, del que era muy devoto. Más allá y completamente apartado, las monjas tenían a un gallo rojo muy joven y también de hermosa estampa que estaba destinado a sustituir al viejo y actual amo del gallinero y reinar entre las gallinas a su debido tiempo. El gallo miraba a los niños con desconfianza. —¿Y vos, de dónde sacáis que poniendo zumo de limón en el agujero del gallo se pone furioso? —Yo lo sé. Lo oí cuando trajeron al negro. Se lo dijo el criado del marqués al mozo de Cuadra. —¿Qué es lo que le dijo? —Que allá en Nueva España los hacen pelear, y esa es una de las argucias que emplean para que los gallos se pongan rabiosos. Y no tardéis más que para luego es tarde. Además, como comprenderéis, no me la he jugado esta mañana cuando he afanado el limón de la alacena para que por vuestra falta de ánimo no llevemos nuestro plan hasta el final. Dicho esto Catalina abrió la puerta del gallinero del rojo y, tras introducirse en él, la cerró a su espalda. El gallo, inquieto, se refugió en el ángulo más alejado del mismo emitiendo un sordo cloqueo. La niña se abalanzó sobre él, pero el ave dando un corto vuelo y aumentando el volumen de su cacareo cambió de rincón. La escena se repitió varias veces. Las otras aves rebullían inquietas y Blasillo sonreía divertido. —No vais a poder, Catalina. —¿Que no? —Vais a ver. —Dadme vuestro jugón. —¿Qué os dé, decís? —Dejadlo ya y vámonos. —Sois un mentecato, no tenéis valor. —Dadme el jugón os digo. Blasillo, resignadamente, se quitó la prenda y abriendo una cuarta la puerta se lo entregó. Catalina lo tomó en sus manos y lo abrió entre ellas acercándose lentamente al animal. —Ya sois mío, maldito. —Y diciendo esto le echó el jugoncillo al ave, que al perder de vista a la niña se quedó un segundo inmóvil. —Fue su perdición. Cuando quiso revolverse, Catalina ya le había sujetado las patas y lo mostraba triunfante a Blasillo. —¿Qué decís? —¿Lo he conseguido o no? —Pardiez que sois un inútil. Y favor os hago de no llamaros otra cosa. Catalina había salido ya del gallinero y, colocando al gallo en la postura conveniente, la cabeza debajo de su antebrazo y la parte menos noble del animal hacia su amigo, al punto le conminó. —Mientras yo le abro las plumas, cortad el limón por la mitad. Y al ver que Blas parecía paralizado, añadió. —Venga. Voto abríos. ¿O lo tendré que hacer yo todo? Blasillo puso el limón sobre una piedra plana y sacando su pequeña navaja lo cortó en dos mitades. Catalina lo observaba. —Venid acá y proceded en cuanto yo os lo diga. Ahora. La niña sujetó fuertemente al gallo y el zagal le echó el zumo del limón en la abertura que habían dejado las separadas plumas al descubierto. —Rápido, abrid un poco la puerta del negro. Blasillo, como hipnotizado, así lo hizo. Catalina, con un rápido movimiento lanzó al gallo rojo en el gallinero del mexicano y cerró rápidamente. El negro midió al intruso y el terreno. Al rojo le hizo efecto el ácido y se revolvió furioso. Ambos animales empezaron una rara ceremonia. Los cuellos a ras del suelo y las cabezas juntas moviéndose arriba y abajo sincronizadas, como si ambas estuvieran sujetas por un corto bramante. De repente el negro se abalanzó sobre el intruso, en un vuelo breve, con los espolones adelantados a la altura del pecho. El rojo se fue al suelo y, aunque herido, se levantó rápido. Entonces comenzó una lucha sorda, con un revuelo de picos, plumas y espolones que danzaban a un ritmo mortal. Catalina y Blasillo asistían mudos y asombrados a aquel cortejo de muerte. En pocos minutos los genes del negro se fueron imponiendo. El gallo estaba haciendo lo que sus ancestros habían hecho toda la vida. Luchar para subsistir. El rojo trastabillaba y huya más rojo de sangre que de pluma, ciego y medio cojo. El negro se dispuso a rematar su obra. Se impulsó con sus poderosas alas y en un majestuoso y curvo vuelo en el aire cayó encima del espinazo de su enemigo, que ya no se defendía. El final fue rápido. Los espolones clavados y el fuerte pico buscando la cabeza de su contrincante. En un instante lo remató en el suelo, y cuando ya no se movía, y a una hora extemporánea, lanzó un kikiriki rotundo y triunfal ante el revuelo de todo el gallinero y el asombro de los niños, que no reaccionaban. En la cocina, Sorildefonsa se dispuso a bajar a los gallineros para ver lo que allí estaba sucediendo, ya que el canto triunfal del negro había llegado nítido y rotundo a sus dominios a una hora que no correspondía. Una monja le había introducido en el despacho de la priora, y don Martín esperaba ansioso la entrada de su hermana. La acompañante le advirtió que ésta se demoraría un poco, ya que en día tan señalado tenía un sinfín de tareas que realizar. ¿Deseáis alguna cosa? Muchas gracias, pues a merced ha sido muy amable. No, no necesito nada, podéis retiraros. Silenciosa como un suspiro, la religiosa cerró tras de sí la puerta de madera de cedro y desapareció. Don Martín dejó su capa de viaje al desgairé sobre uno de los dos sillones de cuero de ubrique tachonados de grandes clavos de latón dorado que estaban frente a la mesa de la priora, y paseó su mirada por la estancia. Era esta cuadrada y espaciosa. Dos estrechas ventanas orientadas al este permitían la entrada de la luz diurna. Entre las dos, en el paño de pared que la separaba, un cuadro, reproducción sin duda de la disputa de Jesús entre los doctores, del veronés. Tras el sillón del escritorio, dos imágenes, una talla de madera de San Benito y una virgen policromada que podía ser de un discípulo de la escuela de Berruguete. En el paño de pared frente al despacho, una pequeña librería con pocos pero seleccionados volúmenes, todos relacionados con vidas de santos, reglas de la orden, libros de rezos, encíclicas y pragmáticas de los santos padres. El suelo de grandes losas rojizas estaba cubierto por una alfombra tapiz de la Real Casa, con imágenes de los siete pecados capitales según cartones de Rafael Sancio de Urbino, regalo sin duda de un protector del convento. Y, finalmente, en el paño de pared donde se encontraba la puerta, una larga mesa a rimadero de roble, cubierta de lado a lado por un estrecho tapiz de terciopelo rojo engalonado por dos tiras de pasamanería doradas y flecos del mismo color. En medio, una pequeña vitrina relicario de pórfido y cristal, y en su interior alojado un mínimo cuadradito de tela, reliquia sin duda de algún santo. El ruido inconfundible de los pasos y el sonar de las cuentas del rosario avisaron a don Martín de la llegada de la priora. Abrióse la puerta y la figura de sor Teresa apareció en el dintel. Sonrió a su hermano. Se aproximó y alargó la cruz de su rosario para que el hidalgo la besara, hecho lo cual se dirigió al sillón de detrás del escritorio y, sentándose, indicó al hidalgo con el gesto que hiciera lo propio. Apenas cómodamente aposentados y distendido el clima del primer momento, el ambiente se hizo familiar y confianzudo. —¿Cómo estáis, querido? —Estaba deseando veros. —Ya veis, Camila. No se acostumbraba a llamarla en privado de otra manera. Continuamos malviviendo e intentando resolver lo cotidiano, que ya es mucho. —No tentéis a Dios, Martín. Sé que tenéis cuitas que os apremian, pero el 90% de los cristianos de estos pagos se cambiarían por vos. —Lo sé, hermana, pero mis asuntos son los que corresponden a mi alcurnia y condición. Los siervos y gañanes de mis pedanías viven más felices. Sus problemas consisten en comer y holgar, y eso, mal que bien, ya lo hacen. —Sois injusto, Martín. —Lo hacen o no lo hacen, y si os parece que un plato de patatas y nabos todos los días constituye la felicidad, creo que os equivocáis. Sus necesidades, miréis como lo miréis, son muy otras que las mías. Yo vivo en el perenne agobio de mis deudas. Tengo ya pignoradas las rentas de cuatro años y, o consigo que el doctor Carrasco me haga admitir como familiar del santo oficio o realmente no sé a dónde voy a ir a parar. —El señor proveerá, dijo la priora, y cambiando el tercio, ¿cómo están doña Beatriz y vuestros hijos? —Ella está bien, ya la conocéis. Sus limosnas, su sopa de los pobres y atender a los hijos que quedan en casa, esas son sus tareas. —Os quedan, si no me falla la memoria, Violante, Sancha y nuestro Álvaro, puesto que Elvira casó en Sevilla. La priora recalcó lo de, nuestro. —Por cierto, ¿hay noticia de que os hagan próximamente abuelo? —Todavía no, pero imagino que todo se andará. Y debo decir, en honor a la verdad, que tengo un yerno magnífico y que ha sido una suerte casar a Elvira. —Ved cómo os quejáis en demasía. —Realmente debo decir que me he alegrado mucho por ella, ya que era impensable que a la hija sin dote de un hidalgo de campo como yo le cupiera este honor, pero poco cambian las cosas en cuanto a mi economía doméstica. —¿Y Violante, Sancha y Álvaro? —Hacen lo que corresponde a sus edades, eso sí, con modestia. —Comparten el mismo tutor. —Me preocupa el muchacho. —Nada que tenga que ver con las armas le place. —Sólo quiere andar entre libros, creo que Doña Beatriz lo ha mimado en demasía, no tiene ninguna afición por las cosas que apasionan a un muchacho de su edad. —Los caballos. —La sala de esgrima. —Todo el día lo quiere pasar con los clásicos, y dice el tutor que está muy adelantado para su tiempo. —No todos los hombres han de hacer la guerra. Enviadlo a Salamanca cuando llegue la edad. Hay muchas oportunidades para un hombre de letras. —Hora es ya de que no sean los clérigos los amos de todas, las disciplinas. —¿Y con qué lo envío a Salamanca, hermana? —Las aves del cielo tienen nidos y las raposas tienen madrigueras. El señor cuida hasta del último de sus pajarillos. —¿Cómo no haga el milagro el doctor Carrasco? —Mal veo la salida. —Pero, decidme, ¿qué hace Catalina? —De ella quería hablaros. —Os escucho, soy todo oídos. —Me habéis dicho que Álvaro tiene un carácter tranquilo. —Pues Catalina, válgame el cielo. Don Martín se revolvió inquieto. La monja tomó la pluma de ganso que reposaba en el tintero de su escritorio y jugueteó con ella. —Contadme, Camila, vive Dios. —Pues. —Tiene el carácter de nuestro difunto Padre, que en gloria esté. Los animales, el río, el cazar alimañas, la pinola, los juegos con rodelas y espadas de madera. En fin, todo aquello que complacería a un ganapán de su edad. En cambio, los rezos y los latines, apenas lo soporta. Todavía no es importante porque es una criatura, pero cuando entre de postulanta vamos a tener muchos problemas. —¿Sabéis que a vuestra llegada os he hecho esperar? —Pues bien, me ha llamado la hermana cocinera con gran premura. He creído que pasaba algo en los fogones al respecto del refrigerio que se os servirá después de la misa, y al llegar me ha contado la última hazaña de la criatura. Sor Teresa explicó a su hermano con pelos y señales la aventura de los gallos. El hidalgo la escuchó con semblante a gusto pero íntimamente regocijado. —Lástima no fuera un muchacho. El tiempo mitigará estos afanes. En vuestras manos la confié y deberá, en su día, entrar en religión. Antes de marcharme quiero que me la mostréis. Al fin y a la postre, nada hay de raro en ello. Soy uno de los protectores del convento, además de su tutor. No hay inconveniente. Por cierto, hermano, ¿recordáis que de pequeño erais zurdo? Lo recuerdo muy bien, y grandes disgustos y esfuerzos me costó el ser diestro. —Ya sabéis que la siniestra es la mano de Satanás, ambos hermanos se santiguaron, y mi padre me arrancó esa mala costumbre a palos. ¿Por qué lo decís? Porque Catalina maneja indistintamente ambas manos y con ambas es igualmente hábil, y pienso que manejar también la diestra se convierte mayormente en ventaja en vez de inconveniente. La zurda trae malas inclinaciones y, al fin, disgustos. Quitadle, quitadle ese hábito. Tras él está el maligno. Se santiguaron de nuevo. Y ahora, Camila, vayamos a reunimos con los demás. Es hora ya de rezos, y por cierto veo entre los protectores mucho más interés por el refrigerio que, sin duda, nos ofreceréis que por la espiritualidad de nuestros cometidos. Fruto de la época y de los vientos que corren, supongo. Lo malo se contagia antes que lo bueno y las costumbres que nos llegan de la corte no son precisamente edificantes. Los Cárdenas Don Suero de Atares esperaba, respetuosamente en pie, a que don Benito de Cárdenas, marqués de Torres Claras, levantara la cabeza del escrito que ocupaba su atención. Don Suero, ascendido al oficio de maestro de armas, había sido el fiel escudero del marqués en las jornadas de Flandes, cuando a las órdenes de Alejandro de Farnesio el Tercio Viejo de Nápoles había asombrado al mundo en Malinas y Maestrich. Don Benito de Cárdenas dejó el pergamino sobre el escritorio, tomó la pluma, la mojó en el tintero y puso al pie su firme trazo. Después extrajo de una cajita un polvillo blanco y lo esparció sobre su firma. Cuando estuvo seca la tinta, dobló tres veces el papiro, acercó a la llama de una vela una barrita de lacre rojo y, cuando estuvo reblandecido, depositó una gota en el doblez del papiro aplicando el sello de su anillo al mismo, garantizando de esta manera que nadie pudiera leer el escrito sin antes rasgar el lacre. ¿Qué trae por aquí a vuesa merced, que tan escaso se pródiga? Toda la soltura y confianza que don Suero mostraba en campo abierto, se tornaba torpeza bajo el techo artesonado de los aposentos del marqués de Torres Claras. Bueno, pues veréis, el caso es. No sé cómo explicar a Vuesencia. Se atascó de súbito. Don Benito lo animó. ¿Qué os ocurre, viejo amigo? Si os hubierais mostrado tan remiso en Malinas, yo ya no me encontraría entre los vivos. El marqués aludía a la ocasión en la que, siendo alférez abanderado, fue alcanzado por un tiro de arcabuz y estando en el suelo mal herido y con la pierna rota se le vinieron encima dos herejes con aviesas intenciones. Cuando creía que había llegado su última hora, compareció su fiel escudero que, tirando de Toledana, cargó contra los dos luteranos, interponiendo su cuerpo entre él y el enemigo. Al primero lo despachó con un metisaca en el gañote y al otro lo envió a reunirse con Caronte tras un breve encuentro, de una certera estocada que le atravesó el emballenado peto a la altura del corazón. Luego, bajó un fuego de mil pares de diablos y cuando el tambor principal tocaba retirada presurosa, todavía tuvo redaños para recogerlo a él y al estandarte, subir el talud y reintegrarse a la posición. Decidme, don Suero, que os conozco bien. ¿Cuáles son vuestras cuitas? Veréis, Vuesencia sabe que entiendo perfectamente que don Diego ha de recibir la educación que corresponde a su linaje y condición, y sé que el latín, las matemáticas y demás materias son muy importantes. Pero creo que fray Anselmo se excede en el tiempo que dedica a ello, porque cada día hacer cena más el que a mí corresponde, y si sus enseñanzas son importantes las mías son vitales, ya que el manejo de la espada, la rodela, la daga, el arcabuz y el caballo son para el soldado como el pan que come, y don Diego será, antes que nada, un soldado. Amén de que, cuando vaya a Madrid, las calles son la guerra y los malandrines, valentones y falsos mendigos que matan por un Jesús las invaden, y creo que mejor se defenderá desabrigando el sobaco prestamente que recitando latinajos. ¡Ea, ya lo he dicho! Don Suero había acabado su discurso de un tirón y aguardaba nervioso. El marqués, que sonreía para sus adentros, demoró unos instantes su respuesta. Entiendo lo que decís, don Suero. No os preocupéis, yo hablaré con fray Anselmo para que cada cual tenga el tiempo que le corresponde. Y sé y me consta que a mi hijo le complacen mucho más vuestras lecciones que las que le imparte su tutor. Por cierto, ¿cómo van las clases? A don Suero se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su pupilo. Es esforzado y valiente, monta a caballo ya mejor que yo mismo y tengo que refrenar sus ímpetus con la espada, porque quiere ir demasiado deprisa. Tira con muchachos tres y cuatro años mayores que él y los pone en serios aprietos. El marqués escuchaba complacido. Tiego era todo lo que le quedaba en el mundo, después de que aquellas malditas fiebres se llevarán a su queridísima esposa cuando el niño aún no había cumplido los seis años. Bien, don Suero, os voy a dar la ocasión de recuperar el tiempo que, decís, se os debe. El escudero escuchaba atentamente. Vais a llevar un mensaje a la priora de San Benito. Ya sabéis que, pese a la distancia, soy protector mayor del mismo. Mi Señor Padre, que el Señor tenga en su gloria, ya lo era, y es por ello que me bautizaron con su nombre. Os acompañará don Diego. Va a ser su primera salida importante, y tenéis a caballo tres jornadas a la ida y tres al regreso, más una de estancia como mínimo, para recuperar el tiempo perdido. Dormiréis en mesón o posada si la hay, y si no en campo abierto. No quiero que lo hagáis en casas de deudos o amigos, a fin de que el muchacho sepa de las incomodidades y privaciones de los caminos. Lo que vais a llevar es una orden de pago de mil ducados. Ya sabéis que la iglesia es insaciable. Y a mí me es imposible asistir a la reunión, y hace que me gustaría. Esto último lo dijo el Señor de Cárdenas sonriendo, pero no tanto como don Suero, cuya felicidad se colmaba al rescatar durante siete días a su pupilo de las garras de fray Anselmo, que no era precisamente santo de sus devociones. No paséis cuidado alguno ni por vuestro mensaje ni por vuestro hijo. Va en ello mi vida. Lo sé, amigo mío, a nadie más que a vos confiaría la seguridad de Diego en su primera salida al mundo. Y, don Suero, partiréis a la amanecida. El escudero, con una respetuosa inclinación de cabeza y un airoso gesto de su emplumado chambergo, salió de la estancia. El consejo de San Benito. Oída la misa, a don Martín le quedaban dos cosas por hacer. Intentar hablar con el siempre difícil doctor Carrasco, y ver a Catalina, cosa que hacía, por lo menos, una vez al año. Lo primero lo prefería demorar hasta después del refrigerio, ya que, conociendo la afición a la buena mesa del secretario provincial del santo oficio, cuya figura horonda avalaba dicho afán, creía más oportuno exponerle sus cuitas una vez el prelado hubiera satisfecho sus apremiantes apetitos tras la opí para alivación que, sin duda, ofrecerían las monjas, y ante una copa del mejor orujo del convento que se llamaba, cómo no, licor de San Benito. Decidido lo cual, requirió a su hermana con el fin de que trajera la niña a su presencia en la biblioteca del monasterio. En tanto aguardaba, repasó su atuendo brevemente e imaginó que a los ojos de una criatura de diez años resultaría imponente. La peluca negra recortada a la altura del cogote, mostacho y perilla perfilados, jubón, calzas, medias y zapatos de hebilla, asimismo negros. Lo único blanco era su golilla encañonada que le ceñía el cuello, dando la sensación de que su cabeza estaba separada del resto del cuerpo. Sentóse cómodamente en el sillón cabecero de la larga mesa y esperó la entrada de la niña. Hizo lo Catalina acompañada de la priora. Vestía una bata de sarga azul hasta media pantorrilla, medias blancas y zuecos, y un rebelde mechón de su oscuro cabello se le escapaba en la frente por debajo del casquete de la cofia que le cubría la cabeza. Llegóse hasta donde él estaba e hizo una herosa reverencia. Su semblante no reflejaba temor alguno, en todo caso en sus ojos se podía adivinar un destello de recelo o desconfianza. Sepa perdonar vuesa merced su aspecto, pero estaba trabajando en el huerto y, para no perder la costumbre, castigada. Ya os he contado esta mañana para justificar mi demora la aventura de los gallos. Sor Teresa había abierto el fuego. ¿Qué hay que hacer con vos? Vengo al convento una vez al año, soy vuestro tutor y no hay ocasión, desde que tenéis uso de razón, en que no me cuenten alguna fechoría vuestra. La niña sostuvo su mirada en silencio y don Martín se rebulló nervioso en el sillón. La actitud de la criatura le incomodaba y conseguía desazonarlo. ¿Habéis recibido ya a nuestro señor? La está preparando nuestro capellán para el acontecimiento, terció la monja, y añadió. Pero tampoco tengo buenas referencias sobre su actitud. ¿Qué tenéis que decir, Catalina, a todo esto? La niña no respondía, pero tampoco agachaba la cabeza. Bien está, acabemos el tema. Tomaréis el cuerpo de nuestro señor y entraréis de postulanta. Yo no quiero ser monja. La niña había hablado alto y claro. El hidalgo se retrepó en el sillón, mesándose la perilla. ¿Y qué queréis ser? Si se puede saber. Soldado. La priora iba a intervenir. Don Martín, con un gesto de su mano, la detuvo. ¿Y qué sabéis vos de la vida de la milicia? Antón, uno de los mozos del establo, estuvo en Flandes y nos lo ha contado a Milla Blas. ¿Quién es ese que llena la cabeza de esta criatura de historias guerreras y quién es ese Blas? Preguntó el hidalgo dirigiéndose a la reverenda madre. El primero, señor, entró el año pasado para ayudar al jardinero. Ya recordaréis, al sordomudo. Se llama Antón Cifuentes y nos lo recomendó su excelencia don Benito de Cárdenas, marqués de Torres Claras. Su padre fue el primer protector del convento y él lo es ahora. Creo que estuvo con él en Flandes y volvió, por su buena conducta, con muchas cartas de recomendación y también con muchas pagas adeudadas. Vagaba por Madrid sin tener donde caerse muerto hasta que dio con el marqués, que nos lo envió. Y he de decir, a Femia, que es un buen trabajador, aunque, como todo soldado, un poco fantasioso y dado a contar batallas. Si caso he de hacer de sus historias, en Lepanto se venció al turco porque él estuvo allí. Y en cuanto a Blasillo. Es el hijo del jardinero, tiene los mismos años que Catalina y vos ya lo conocéis. Hace ya mucho tiempo que está con nosotras. Don Martín quedó un momento pensativo. Bien, priora, reprenderlo. Decidle que se dedique a sus tareas y que no encalabrine la mente de los niños con historias de guerras. En cuanto a vos. Se encaró con Catalina. Haréis la comunión y entraréis de postulanta, y no se hable más. Don Martín extendió su mano derecha a fin de que la niña se la besara, y tal acción no fue un puro formulismo. Era el amor que su corazón sentía por aquella criatura con la que creía estar en deuda. La priora presionó con su mano derecha el hombro de la chiquilla a fin de que ésta realizara la acción esperada. Sin embargo, Catalina con una breve inclinación de cabeza dio media vuelta, saliendo a continuación de la biblioteca. Ved que es imposible. Su corazón es oro molido, a mí me ha robado el mío, pero su carácter es talmente el de su abuelo. Recordad cómo era nuestro padre. Lo sé y lo comprendo. Pero, por su bien, no meñadla. No será feliz si no la moldeáis para la vida que deberá llevar en el convento, y bien que lamento que tanto carácter y tanta osadía se pierdan en lances tan contemplativos como los que dentro de estos muros acontecen. En fin, hermana, lo hecho hace diez años, hecho está. No cabe ni conviene vuelta de hoja. Por tanto, proceded según mis órdenes. Si me permitís, os ruego reconsideréis el mandato. Aún es temprano para tan seria decisión. Dejadla crecer como un pajarillo, que es lo que es. Tiempo habrá para todo, dentro de tres o cuatro años tal vez. Os ruego que tal decisión la sometáis a mi criterio. Yo la conozco mejor que nadie y sabré apreciar cuando la fruta esté madura para entrar en religión. Tened confianza en mí. Sí como decís. Pero dejad a salvo mi autoridad. Decidle que hemos hablado, que de momento hará la comunión y que espero un cambio total y absoluto de actitud. De no ser así. La próxima vez que vuelva al convento si me volvéis a contar sus historias de libros de caballerías, no tendré piedad. ¿Lo habéis entendido? Perfectamente, Martin, y os agradezco el voto de confianza. Tras decir esto último, el hidalgo y la priora abandonaron la biblioteca. El doctor Carrasco estaba de buen humor. El refrigerio había sido excelente y el día, hasta el momento, había transcurrido placentero. Al cabo de media hora se reuniría el consejo y el secretario haría la farragosa lectura anual con los capítulos de gastos y necesidades de las monjas que a él tanto le aburrían, y, como cada año, aprovecharía la coyuntura para descabezar una siesta, costumbre inveterada que no perdonaba ni en las grandes solemnidades. El sillón de su lado en aquel momento estaba desocupado, y súbitamente apareció en él la persona que menos deseaba ver y cuya sola presencia le producía, año tras año, un insoportable dolor de estómago y una caterva de insoportables recuerdos. Don Martin, ajeno a tal circunstancia, sentóse a su lado e inquirió. —¿Me permitís sentarme a vuestro lado, reverencia? —Ya lo habéis hecho, respondió el prelado adustamente. —Si os incómodo. El doctor Carrasco entendió que el origen de sus inquinas debía permanecer oculto y cambió el tono de su discurso. —En modo alguno, don Martin, decidme. ¿Cómo van los asuntos de vuesa merced? El prelado, marcándolo bien, le retiró él, vuescencia. El hidalgo hizo como si no se diera cuenta y prosiguió. —Como los tiempos que corremos, excelencia, parvos y difíciles. El pesimismo no es bueno para el espíritu. Aún somos la nación más poderosa de la tierra y el bastión irreductible de la Santa Madre Iglesia. Soy consciente de ello, ilustrísima, pero la misma extensión de nuestros dominios obliga a que gran cantidad de brazos sean necesarios para defender nuestras fronteras tanto en el Nuevo Mundo como en Flandes o Italia. Ello, sumado a la expulsión de los moriscos que ordenó nuestro buen rey Felipe III, ha hecho que nuestro agro esté descuidado e improductivo, y a los pocos hombres que quedan para ello les deslumbra la vida en las ciudades. Todos emigran a Madrid, Valladolid o Sevilla en busca de una fortuna rápida y engañosa, y los hidalgos como yo necesitamos brazos para el campo. Todo lo que argumenta Vuesa Merced es cierto, pero antes de cuidar de lo material debemos cuidar de lo espiritual, y nuestra nación está asediada por las más perniciosas influencias que se han dado en la historia. Por el norte, esos diablos de luteranos y calvinistas, que el Señor confunda, y por el sur todavía laten 900 años de guerra santa y sangre que costó expulsar de esta tierra de María Santísima a esos herejes del Islam para permitir que esos falsos conversos corrompan ahora las almas de los cristianos auténticos que nos han sido encomendadas. No voy a tolerar que nadie en mi presencia sostenga que la expulsión de los moriscos no fuera, en el tiempo, una sabía medida. Y menos a alguien como Vos, que por el cargo que ocupa como protector de esta santa casa tiene la obligación de ser sumamente escrupuloso. Por mucho menos de lo que decís se han incoado causas en el santo oficio. Y ahora, si no os incómoda, os ruego que me excuséis. Don Martín captó el mensaje rápidamente y se maldijo por su ligereza. ¿Cómo podía haber cometido semejante desliz, cuando era de todos conocido que el doctor Carrasco, en lo tocante a la ortodoxia del culto, a la pureza de la fe y a la obediencia estricta a la Iglesia de Roma era insobornable? Perdone su reverencia. No me he explicado bien. Me refería únicamente a que son necesarios hombres jóvenes para las labores del campo y, pero no a cualquier precio. Y desgraciadamente no son todos como el jardinero de esta santa casa, que tengo entendido es sordomudo. Las gentes hablan y las malas ideas crecen como la cizaña entre el trigo y son el fuego que prende en la hojarasca. Nuestro señor, el buen rey Felipe III, hizo santamente extirpando esta buva purulenta. Estoy totalmente de acuerdo con vuestra reverencia y pido humildemente perdón por no haberme sabido explicar. El doctor Carrasco, sin dignarse a responderle, se volvió hacia el comensal de su otro costado en una demostración de desprecio absoluto. Don Martin comprendió claramente que se había torcido su oportunidad, que no era momento de súplicas ni de peticiones y que debía iniciar una prudente retirada a fin de que al secretario se le olvidara el desliz. Cuando ya se levantaba de su asiento, el obispo se revolvió como un áspir hacia él y le espetó. Cuidad vuestra lengua y ved a quien os dirigís. No es prudente expresaros como lo habéis hecho, y da gracias a Dios de que he sido yo vuestro interlocutor y no otro porque, debéis creerme, mi conciencia me va a recriminar este mal paso y no sé si seré capaz de acallarla. Y ahora pasemos al consejo. Dicho lo cual, el doctor Carrasco hizo el gesto de levantarse dando por terminada la conversación. Don Martin se despidió al instante en tanto el joven clérigo que atendía al obispo acudía solicito. Este, dirigiéndose a él al tiempo que secaba su sudorosa calva con un gran pañuelo, le espetó. Recordadme mañana, Fray Valentín, que recabe información exhaustiva de este don Martin de Rojo. Me ha parecido un cristiano demasiado tibio y despegado para desempeñar las responsabilidades inherentes al cargo que desempeña cerca de San Benito. Descuide su paternidad, que así se hará. El secretario del santo oficio era absolutamente implacable en lo tocante a la fe y a las desviaciones de la ortodoxia, máximes y en ello mezclaba su inquina personal. El viaje. Diego de Cárdenas era feliz. Por vez primera, a sus doce años, salía de la casa paterna para, durante seis días y sus correspondientes noches, correr los caminos hasta el convento de San Benito en comisión de servicio y regresar, acompañado claro es, por su amado ayo y mentor, don Suero de Atares. Teniendo en cuenta las calamidades y peligros que acechaban a los viajeros en los tiempos que corrían, y contando con que alguna noche tendrían que dormir al raso, su mente volandera evocaba encuentros con malandrines y bandidos, sin olvidar animales salvajes, lances, estocadas y tiros. Ni qué decir tiene que de todo ello salía indemne, heroico y triunfante. En aquellos momentos se sentía, talmente, cual si fuera un correo del rey. Aunque exagerándolo en demasía, su imaginación no iba desencaminada, pues en los caminos secundarios y las trochas donde las postas del correo real no transitaban eran comunes los asaltos de los maleantes que expoliaban a los viajeros solitarios y desafiaban a la autoridad de la Santa Hermandad, que era en el tiempo el único obstáculo que se oponía a sus fechorías, a temer fuera de las ciudades. Don Suero, que conocía perfectamente la cantidad y dimensión de los posibles peligros, iba en cabeza, vigilante pero tranquilo. Habían partido de Benavente antes de la salida del sol. Montaba el tutor un vallo de gran alzada, vestía jubón y calzas forradas, botas de piel vuelta, talía en bandolera que soportaba en su costado izquierdo y a la altura de la cintura su larga tolerana, al lado derecho una pistola de rueda que nunca abandonaba y a la espalda, oculta por su ferreruelo, su amada Vizcaina. En el zurrón llevaba a sí mismo el recado para la pólvora, la mecha y los plomos. Atada al fuste de su silla, una cuerda de cáñamo con la que arrastraba el ronzal del mulo de carga, y para que no se desflecara estaba rematada en el extremo por un cordoncillo de cuero. El animal portaba dos alforjas de esparto llenas de todo lo necesario para el camino, por si alguna noche debían dormir a la intemperie, y cerraba la marcha el pequeño Diego montado en lucero, su corcel favorito. Era este un hermoso animal de capa negra, alta cerviz y porte noble, que debía su nombre a la mancha blanca que adornaba su frente. La vestimenta de Diego era de campo, mucho más refinada que la de su hallo, pero adecuada al camino. Lucía el muchacho un tabardo de piel vuelta forrado de castor, los calzones bombachos eran acuchillados, sus botas altas de suave gamuza y en su chambergo lucía una pluma roja. Sin embargo él no llevaba pistola al cinto, aunque sí espada y una pequeña daga. El día era claro y el tiempo frío. Don Suero podía recorrer aquellos caminos como quien inspecciona un viejo bolsillo. Sus ojos gavilanes recogían la información que la naturaleza le suministraba y su expertamente la procesaba al instante. Desde el tiempo que iba a hacer al día siguiente hasta cuántos caballos habían pasado antes que ellos, nada escapaba a su aguda percepción. Su plan de viaje era cabalgar un promedio de 7 u 8 horas diarias, según las dificultades del camino, y si sus cálculos no fallaban y el tiempo se mantenía, presumía que podían estar en San Benito al mediodía de la tercera jornada. La ruta a seguir partía de Benavente y pasado Astorga se desviaba en Santa María del Páramo siguiendo el cauce del órbigo. Aquella primera noche pretendía pernoctar en el mesón del Ciego, que estaba en la encrucijada de Villaquejida. Llevaban un buen paso teniendo en cuenta el peso que transportaba el mulo, a cuyo tranco se acoplaban las otras dos cabalgaduras. Diego, con un suave golpe de talones en los hijares de Lucero, obligó al animal a ponerse a la altura del vallo de Don Suero. Ayo, quiero deciros que no existe en el mundo hombre más feliz que yo. Os agradezco infinitamente todo lo que hacéis por mí y quiero aprovechar este viaje para aprender todo lo que tengáis a bien enseñarme sobre la naturaleza y los caminos. La gratitud es cualidad de los bien nacidos y vos, sin duda, lo sois, amén de buen discípulo, ya que todo lo aprendéis rápida y fácilmente. Pero no sería honesto por mi parte atribuirme el mérito de estas jornadas, ya que fue idea de vuestro Padre y Señor mío el ponernos en el camino. Yo solamente he tenido que vencer la resistencia que ha ofrecido Fray Anselmo. Ya sabéis cómo es. Es pesado como piedra de molino, eso es lo que es, y se dedica a embrollar mi vida yéndole con pláticas a mi señor padre. Está empecinado en que lo más importante del mundo son el latín y la filosofía, y yo no quiero ser un clérigo. Todo es importante, Don Diego, observó el escudero. ¿Cuántas veces debo deciros que cuando estemos los dos solos apéis el tratamiento y me llaméis Diego a secas? Además, aún no soy bachiller, y no pienso ir a Salamanca. Bien sea como queráis, Diego, pero aunque ahora no lo penséis así, todo es importante. Amén de que si queréis ser artillero o contador o son imprescindibles las matemáticas, y si os pudiere hacer puentes o máquinas de guerra o levantar parapetos o desviar un río. Todavía más. ¿Se puede desviar el agua? En Flandes más de una vez lo hicimos, y el de ingeniero es un hermoso oficio y a fe mía. Bien remunerado. Yo quiero ser infante. Dijo el muchacho con convicción. No os lo recomiendo. Poca paga y muchas liendres. Se cobra tarde, mal o nunca. ¿Y los capitanes? No, esos ya viven mejor. ¿Pero no decíais que queríais aprender cosas? Eso he dicho. Pues ved, señaló el escudero una huella. Delante de nosotros van tres muleros y una de las mulas ha perdido una herradura. Amén de que hace poco que han pasado por aquí, pues observad que la boniga es tierna, la coja va sin carga y han colocado su peso sobre una de las otras dos. Ved que las tres marcas son de diferente profundidad, y por la amplitud de la zancada podemos deducir que los tres animales son aproximadamente de pareja envergadura. Diego estaba asombrado. ¿Cuánto sabéis? ¿Quién os ha enseñado tantas cosas? La vida, Diego. La vida. Se detuvieron al mediodía al lado de un riachuelo, acercaron las cabalgaduras a la corriente para que abrevaran y luego las ataron a la rama baja de un chopo. Tras sacar de la alforja la munición de boca que llevaban, se dispusieron a llantar aprovechando para ello el tocón de un árbol que les servía a la vez de mesa y asiento. Cecina de cabrón, pan, huevos cocidos y una fruta. Tengo más hambre. Queda mucho camino y no es conveniente para cabalgar que el estómago esté lleno. Aún nos restan tres horas de camino. Ahora recoged todo y tirad al río el corazón de la fruta, las cáscaras de los huevos y las mondaduras. A nadie le interesa cuándo y si hemos estado aquí. Una vez que Diego hubo cumplido el mandado, partieron. Cabalgaron más de tres horas y antes de llegar a la encrucijada pasaron por un bosquecillo de hallas. El muchacho no lo supo, pero Don Suero se apercibió que tres pares de ojos, escondidos en la maleza, los observaban. Al poco llegaron al mesón del ciego y el escudero descabalgó. No os mováis de aquí y vigilad a los animales, voy a ver si tenemos sitio para dormir y algo para cenar. Don Suero desapareció en el interior del viejo edificio y al poco salió con la sonrisa en el rostro. Esta noche tendréis que soportar mis ronquidos. Únicamente queda un cuarto para dos de limpio y tendremos que compartir la cama. No importa, ayo, estoy tan cansado que dormiría si fuera preciso en un lecho de hórtigas. Pues vamos allá. Dejaremos los caballos en las cuadras. Es sitio seguro, conozco bien al ciego y me consta que dos de sus hijos duermen siempre con los animales. En las posadas, cuando no había sitio, se ofrecía esta modalidad. Únicamente se exigía que el compañero no tuviera enfermedad infecciosa ni tampoco liendres u otros parásitos. Diego desmontó y cogiendo al corcel por la brida siguió a Don Suero, que llevaba al vallo y al mulo. Encontraron sitio en un rincón apartado. Don Suero sacó cuatro maravedís de la escarcela, se los puso en la mano al mozo de cuadra y, señalando a las cabalgaduras, dijo. He hablado con vuestro padre. Han caminado toda la jornada, han hecho más de nueve leguas y mañana deberán hacer otras tantas. Cepilladlos bien, dadles buen forraje, agua y ponedles paja nueva. Si así lo hacéis, mañana tendréis otras cuatro monedas. El mozo inclinó la cabeza para dar a entender que había captado el mensaje y tomando a los tres animales por la brida se los llevó hacia el interior de la cuadra, no sin esperar a que Don Suero retirara la alforja del lomo del mulo y cargándosela al hombro saliera de la cuadra seguido por el muchacho. En aquel mismo instante llegaban los tres muleros con dos de las acémilas cargadas y la tercera cojeando detrás. Cuando ya estaban a medio camino entre las cuadras y el mesón, apareció de nuevo el mozo en la puerta. —¡Eh, señor! Don Suero se volvió. —No me ha dicho vuesa merced a qué hora desea que estén preparadas las caballerías para la partida. Partiremos al alba. Tenedlas preparadas para las cuatro y media. Dicho lo cual, ambos reemprendieron la marcha hacia la posada. —¿No habíais dicho que no había sitio? ¿Dónde dormirán esos? Al decir esto, Diego con un gesto indicó a los acemileros. —En las cuadras con los animales. Y sin más, Don Suero aligeró el paso hasta el punto de que a Diego le costó ponerse a su altura. Entraron a continuación en el mesón. Tras el pequeño vestíbulo se abría un arco que daba a la estancia central, donde en unos bancos corridos que se hallaban arrimados a unas mesas de pino se ubicaba todo el personal. Una neblina aceitosa lo invadía todo. Al fondo, de la puerta de la cocina salía, junto con el humo, un olor a fritanga de cordero. Al otro lado, una escalera de malera sin desbastar su vía al primer piso. El ciego, como si viera y tanteando en derredor suyo con un palo, se aproximó a Don Suero. —¿Prefiere vuestra merced cenar ahora o mejor subir a dejar sus bultos y a refrescaros? —Primero lo segundo, respondió el escudero. —Seguidme. Marcharon en pos del hombre que, ciego y todo, se arreglaba mejor que ellos en aquella penumbra y por aquella desvencijada escalera. Cuando coronaron la ascensión, los ojos asombrados de Diego vieron, arrumbados contra la pared, doce o catorce catres con una colchoneta encima que algún día debió de haber sido blanca. El ciego continuó adelante y llegando al final se detuvo ante dos puertas. Luego, rebuscando una llave que de una gran anilla pendía en su cintura, la introdujo en la cerradura y abrió la de la izquierda. Después se adentró en la estancia con paso firme y seguro cual si pudiera ver, se aproximó a un ventanuco y apartó el cortinón de gruesa y vasta tela a fin de que la luz penetrara en la habitación. Cuando tal ocurrió, los ojos de Diego escrutaron una pequeña pieza amueblada humildemente con una cama algo más ancha que las del exterior, una jofaina soportada por unas patas de madera de pino y una jarra de zinc llena de agua hacia el fondo, en uno de los rincones, una en aquel y en el otro un ambleo con un gastado cirio al que aún le restaban unas horas de vida, y finalmente, bajo la cama, una desportillada vacina que había conocido mejores tiempos. Aquí estaréis mismamente como en palacio. El viejo truán sabía quién era don Suero y asimismo que siempre pagaba generosamente y con buenos dineros. Os espera abajo una olla podrida y, si lo preferís, guiso de liebre adobada. Tomaremos el guiso, replicó el escudero tras consultar a Diego con la mirada. El ciego se retiró haciendo una esperpéntica reverencia, no sin antes entregar a don Suero la gruesa llave. Cuando quedaron solos, ambos se desembarazaron de sus cosas y se remojaron en la jofaina. Luego el hallo rebuscó en la alforja y extrajo de ella una pequeña bolsa, cerrada su embocadura por dos cordoncillos de cuero, y se la colocó bajo el jugón. Después se dispusieron a bajar al comedor. Su mesa estaba en un rincón, el ambiente era ruidoso y festivo, el personal comía, jugaba a la baraja o se enfrascaba en discusiones que, más de una vez, terminaban tirando de navajas. Al fondo, alguien rasgueaba una guitarra. En aquel instante y cuando una moza ponía ante ellos sendas escudillas con un humeante guiso, se abrió la cancela y entraron los muleros. Las recogidas. El número de las recogidas de San Benito variaba, pero nunca sobrepasaba las quince o veinte. Venían al convento a dar a luz por propia iniciativa opresionadas por la familia, a la que no convenía que el acaecimiento se produjera en la misma casa y la gestación en el entorno donde habitaban. Si el nacido era acogido posteriormente por la familia de la zaga a la inventando cualquier historia, a ella era entregado. En caso contrario, las monjas se ocupaban de buscarle acomodo. Siempre se encontraban familias interesadas a quienes entregar las criaturas, y la mejor opción de éstas, con el tiempo, era la de acabar sirviendo de criados, pajes lacayos o doncellas en casa de gentes pudientes. Durante su estancia, las recogidas debían pagar su manutención ayudando en las tareas que las monjas les encomendaran, que no eran precisamente las más gratas. Aparte de los ratos en los que el capellán del convento la sermoneaba en la capilla intentando que sus almas no ardieran en el fuego del infierno, sus jóvenes cuerpos se quemaban o se helaban, según fuera la estación, en los quehaceres más duros del huerto o de las cocinas, amén de ser miradas con reparo por las monjas cuanto más grávidas se tornaban sus formas y más abultados sus vientres, ya que era más evidente su pecado. Una vez paridos, y separadas del fruto del placer iniquo, una de las formas habituales de solucionar su vida era hacerlas entrar en alguna buena casa en calidad de amas de cría con el fin de amamantar al hijo de otro, ya fuere porque su madre no tuviera leche o no le conviniere el hacerlo. Ni que decir tiene que una parte del dinero que recibían revertía en las monjas en calidad de pago por la obtención de puesto que, por cierto, era considerado y estaba muy bien remunerado. Las novicias vivían completamente apartadas de estas mujeres cuyo mal ejemplo de vida era pernicioso y evidentemente nocivo. Catalina era un tema aparte. En primer lugar, ella no había nacido como todas las demás criaturas dentro de los muros del Zenobio y, en segundo, se decía que la habían traído una noche hacía ya nueve años. Se rumoreaba, asimismo, que provenía de una noble familia cuya casa solariega se hallaba próxima a León, que alguien misterioso pagaba su manutención y que su llegada había roto las normas de la regla de San Benito. Ese y no otro fue el motivo del trato diferenciadísimo que le dieron las monjas. Ya lo habéis oído, Catalina, se acabaron los juegos y la permisividad con la que se os ha tratado hasta el día de hoy. Ya no sois una niña y, aparte de que vuestro tutor, don Martín de Rojo, ha dado una orden, yo no estoy dispuesta a permitir que vuelva a suceder un hecho como el de ayer. Lo de los gallos es imperdonable, además de cruel. ¿Me queréis decir quién os mete estas peregrinas ideas en la cabeza? ¿Es Blasillo? Catalina, que hasta aquel instante no había abierto la boca, levantó sus ojos hasta el rostro de la superiora y replicó firme y rotunda. Blasillo no tiene la culpa de nada, reverenda madre. La idea ha sido mía, pero yo jamás pensé que el negro matara al colorado. Vos no pensasteis. Vos no creísteis. Vos no imaginasteis. Se acabaron los juegos y las consideraciones. Os prepararéis para recibir por primera vez al Señor, y hasta nueva orden permaneceréis recluida en vuestra celda, de la que no saldréis hasta que yo lo diga. La hermana Úrsula os llevará la comida todos los días y asistirá a vuestras necesidades, y ahora podéis retiraos. Pero no castiguéis a Blasillo. Él no. Callaos ahora mismo. ¿O pretendéis decirme lo que debo hacer? Retiraos os digo. Catalina hizo una leve reverencia y se retiró. Algo dentro de ella le decía que en su vida se había cerrado una puerta y estaba a punto de abrirse otra. El doctor Carrasco. El palacio Residencia del doctor Carrasco estaba ubicado en el centro de la ciudad de Astorga, en la plaza que el vulgo había bautizado como, la del Santo Oficio, aunque éste no era su real nombre. Era éste, quizás, el único lugar del reino donde el excelentísimo señor secretario provincial de la Inquisición se sentía plenamente a gusto. Ya fuera por no romper sus hábitos, ya por su inmenso volumen, la cuestión era que le incomodaba profundamente tener que viajar y dormir en cama que no fuera la propia. La única cosa que quizá le molestaba del lugar era el clima invernal. El frío era su enemigo y sus sirvientes tenían la orden de combatirlo en todas las dependencias por donde él transitaba. De esta forma, grandes leños ardían perenemente en las chimeneas de su dormitorio, de su despacho y del comedor, y todas las paredes y suelos estaban cubiertos de grandes tapices y gruesas alfombras. El doctor Carrasco había tenido una jornada agotadora. A primera hora había despachado con el alguacil mayor, luego había recibido al corregidor de Astorga y finalmente atendió las recomendaciones que le solicitó el canciller de León. Cuando ya le dejaron libre las visitas que tenía concertadas para la jornada, se dispuso a contestar la correspondencia que tenía atrasada desde su último viaje a San Benito, con el cardenal primado de Toledo, y finalmente puso al día los informes mensuales que le reclamaba con insistencia al inquisidor general, y que él enviaba por duplicado al nuncio de su santidad, ya que, conocidas las desavenencias de éste con el santo oficio, cuidaba muy mucho de tener un, sirvió encendido a Dios y otro al diablo, por si los vientos soplaran de diferente lugar. Nunca estaba de más ser precavido. Tenía ya ganas de retirarse a sus aposentos, cuando la voz de su coadjutor interrumpió sus vericuetos mentales. «Perdón, paternidad, si no disponéis nada más. Nada. Gracias, podéis retiraros Fray Valentín. Quedad con Dios, reverencia. Que él os acompañe». El secretario dejó una carpetilla en una escribanía adjunta a la gran mesa del doctor Carrasco y se dispuso a salir. Cuando ya iba a hacerlo, se dirigió de nuevo al prelado tras un ligero carraspeo a fin de reclamar de nuevo su atención. «Paternidad, ante ayer me dijisteis que os recordara al respecto de recabar información acerca de cierto Hidalgo. Cierto, Fray Valentín, vos como siempre tan meticuloso. No sé qué haría sin vuesa merced. Mañana enviad un correo urgente a don Sebastián Fleitas de Andrade, mi familiar predilecto, con la orden de que se ponga inmediatamente en camino y venga a vernos. Debe investigar la limpieza de sangre de don Martín de Rojo, ya sabéis, el caballero que al finalizar el ágape se colocó a mi lado en el refectorio de las monjas y me importunó. Lo recuerdo perfectamente. ¿Me podéis indicar dónde mora? Ciertamente. Su casa solariega está en las afueras de Quintanar del Castillo. Fray Valentín tomó buena nota de todo ello. Nada más, excelencia. Nada más, podéis retiraros. Segunda jornada. Diego se despertó sobresaltado. Al principio, todavía amoderrado por el sueño, no supo dónde se hallaba, luego, ya más consciente, extendió su brazo izquierdo para tantear a su hallo, pero don Suero no estaba allí. Entonces se incorporó en la cama con los cinco sentidos alerta. El concierto de ronquidos, suspiros profundos y ese crujir de humanidad yacente que siempre se percibe donde se hacinan muchas personas llegó a sus oídos a través de la puerta. Su mirada recorrió la estancia. Las ropas de don Suero y sus armas tampoco estaban en el cuartucho, y no sabía la hora que era. Miró bajo el catre. La vacinilla se encontraba allí. Su hallo, o había salido a desocupar el vientre, o tal vez hubiera bajado a la cuadra para ver si algo ocurría a las cabalgaduras. Decidió esperar y tumbóse de nuevo, pero el sueño ya no volvió. Estaba dolorido del día anterior. Era la primera vez que cabalgaba tantas leguas seguidas, y recordaba que cuando se dispuso la víspera a acostarse estaba tan excitado por todo lo acaecido durante la jornada que le dijo a su hallo que no iba a poder conciliar el sueño en toda la noche. Don Suero en aquel momento estaba colgando el talí con su espada y la vizcaína en el poste del cabezal de la cama, y colocando a mano presta el cachorrillo en un escabel que hacía de mesilla. Sin embargo, ya no recordaba haberle oído cuando se tumbó en el catre. En estos vericuetos andaba su mente cuando la puerta se abrió chirriando y entró el escudero, que al verlo despierto lo miró sonriente. ¿Qué tal habéis descansado? Diego respondió preguntando. ¿A dónde habéis ido con tanto sigilo que no os he oído salir? Son ya las cuatro y media. Pero dormíais tan a gusto que me ha dado fatiga despertaros. He bajado a las cuadras a prepararlo todo. Ya está hecho. Solamente tenéis que lavaros y vestiros. El ciego nos dará algo caliente y podremos partir. Nos espera una larga jornada. Diego hizo el gesto de levantarse, pero un millón de agudos pinchazos, no precisamente en la parte más noble de su cuerpo, le hicieron desistir momentáneamente de su empeño en tanto de sus labios se escapaba un lastimero quejido. Estoy baldado, don Suero, y tengo agujetas hasta en el pelo. ¿Y vos sois un soldado? No me hagáis reír. Es que este maldito catre es como las piedras, y los chinches me han sitiado como a una fortaleza. ¿No queríais saber cómo era la vida en campaña? ¿No le dijisteis a vuestro señor padre que os alegrabais de que no os diera recomendaciones ni cartas para que nos alojaran en las mansiones de deudos y amigos, y que preferíais seguir la suerte de un veterano? Pues eso es nada. Si el señor Marqués de Torres Claras, vuestro padre, y yo hubiéramos tenido todo esto, el escudero señaló en derredor con la mano, en alguna de las noches del crudo invierno flamenco nos hubiera parecido que nos alojábamos en el mismísimo palacio del duque de Lerma. Venga, moveos que hay mucho viaje por delante y se hace tarde. Tras decir esto, el escudero recogió sus enseres y salió luego de recomendarle que no se demorase. Diego se levantó sin rechistar, se fue hasta la jofaina y, tomando la jarra de zinc, la llenó de agua, hizo unas rápidas y sonoras abluciones y tras secarse con una rústica tela sacó de debajo del cátre la bacinilla y alivió su vejiga. Luego se vistió, tomó sus armas y tras dar una última mirada al aposento apagó el pábilo de la chón de cera, que en el rincón lucía, de un fuerte soplido y salió. En cuatro saltos bajó la corta escalera y llegó a la estancia inferior. Allí le esperaba ya su mentor. Los hombres que no habían conseguido yacija dormitaban acodados en las mesas. La peste a sudor, mugre y humanidad era notoria. Mientras el ciego les indicaba que en la mesa donde la noche anterior habían cenado les esperaban dos cuencos con gachas humeantes y dos trozos de pan recién horneado, don Suero extrajo su escarcela de debajo del jubón y entregó al hombre unas monedas. Este, tras palparlas, hizo un servil escorzó, que quiso ser una reverencia, y se retiró. Tomaron prestos el condumio y cuando hubieron terminado y tras despedirse del ciego, que les deseo una placentera jornada y un buen viaje, salieron ambos camino de las cuadras. No habían alcanzado el portón cuando el relinchón festivo de Lucero alegrió la mañana de Diego, ya de por sí feliz, al que acompañó un resoplido grave y corto del vallo en tanto el mulo balanceaba sus orejas adelante y atrás intuyendo la dura jornada que se le venía encima. Don Suero distinguió a un lado al animal que el día anterior había llegado cojeando. «Cuando he bajado antes estaban los tres», dijo dirigiéndose al mozo de cuadra. El muchacho, que había recibido los cuatro maravedís prometidos, respondió amablemente. «Me han dejado para errar al mulo que había perdido la herradura y han alquilado uno nuestro. Al regreso vendrán a cambiarlo». Y añadió ante la mirada desconfiada del escudero. «Si no vuelven, peor para ellos». «Este», señaló a la acémila, «es mejor animal». «¿Han preguntado algo al respecto de nosotros?» afirmó más que preguntó Don Suero. «¿Cómo lo habéis sabido?» «No lo sé». «Lo barrumto, cosas de viejos». Respondió el hallo con un soniquete filosófico. «Pues sí. Ya que lo decís. Ayer cuando pregunté a vuesa merced a qué hora debía tener preparadas las cabalgaduras y vos me ordenasteis que a las cuatro y media, ellos lo oyeron. Luego indagaron si os conocía bien y si podía informarles si vuestras mercedes tendrían a bien hacer el viaje, o parte de él, en compañía, pues ellos iban a partir a la misma hora y los caminos hasta Santa María del Páramo son peligrosos. ¿Y qué os hace pensar que vamos hacia allá y no a Castro Rubios u otro lugar?» Eso es lo que les he respondido, y por eso han partido sin esperaros. Don Suero quedóse unos instantes pensativo y cambió el tercio. «Dadle una algarroba al muchacho». Diego, que no entendía el por qué de tantas preguntas y repreguntas, intervino. «¿Qué queréis que haga con una algarroba? Masticadla y tragadla, dentro de poco ya no tendréis agujetas». El mozo acudió con el pedido y se lo entregó a don Diego. Este, siguiendo el consejo de su hallo, comenzó a masticar. «No me gusta, prefiero que me duelan las posaderas. Hacedme caso y proseguid. Luego me lo agradeceréis». El muchacho continuó mascando, pero le dio a su caballo el último trozo. «Él también tiene agujetas», argumentó. «Sí, como gustéis, pero montad, es hora ya de partir». El chico puso su pie izquierdo en el estribo y, sujetándose al arzón, de un ágil bote se encaramó sobre su corcel. Tonsuero, tras colocarle la alforja y atar al mulo por el cabestro a la parte posterior de su silla, hizo lo propio, y tras saludar con un gesto al mozo de cuadra partieron. El día alboreaba. El horizonte se iba tiñendo poco a poco de rosa púrpura y la hierba brillaba como una alcatiza argente aperlada de rocío. Los rápidos vuelos de los vencejos alegraban la mañana y el trino peculiar de los estorninos impedía oír otros sonidos. Súbitamente, de una pequeña laguna se levantó una bandada de gansos migratorios que, tras un largo giro, tomaron rumbo sur y luego de estirar sus largos cuellos, fueron tomando velocidad, desapareciendo en la lejanía. Diego rozó con los talones los hijares del corcel y éste, respondiendo prestamente al incentivo, se colocó al costado del vallo. Jamás creí que fuera tan hermosa la amanecida. Tonsuero, que estaba en lo suyo, no respondió. ¿A dónde van los gansos? Todas las aves migratorias hacen cada año el mismo camino. Van hacia el clima que les es conveniente. Allí se aparean, tienen sus polluelos y regresan. Y así año tras año. ¿Y cómo saben el camino? Su instinto, Diego, su instinto, e imagino que la información que, de un modo misterioso, se transmite de padres a hijos. ¿Por qué le habéis preguntado al mozo tantas cosas antes de partir? Cuando alguien se interese por vos y quiera saber a dónde vais y a qué hora partís, es bueno que procuréis saber vos más cosas acerca de él. No os comprendo. Ya tendréis tiempo de saberlo. Pero no olvidéis que en la guerra y en la vida siempre triunfa el que está mejor informado, porque cuantas más cosas sepáis del otro menos os sorprenderán sus reacciones. ¿Me entendéis? Algo. Mirad, Diego, cuando vos y yo nos batimos en la sala de armas del palacio, reaccionáis intuyendo el siguiente ataque. Si lo acertáis, desviáis mi acero. Si no lo intuís, consigo un tocado. Todo consiste en adivinar el próximo movimiento del contrario para sacar ventaja. ¿Lo entendéis ahora? Sí, ayo, ahora lo comprendo. Si un día, dentro de muchos años por estas fechas, andáis por estos parajes y veis gansos en la laguna, y con vuestra ballesta o con un mosquete queréis abatir alguno, recordaréis que cuando levanten el vuelo irán hacia el sur. Esta ventaja tendréis porque hoy lo habéis aprendido y sabéis más de ellos que ellos de vos. Otra cosa, Diego, ¿cuántas orejas tenéis? Dos. ¿Y boca? Una. De lo cual se infiere que debéis escuchar dos veces y hablar una. Si así lo hacéis, sabréis el doble de cosas del otro que el otro de vos. ¿Me habéis comprendido? Si las clases de Fray Anselmo fueran así, aprendería mucho más deprisa. Tonsuero sonrió para sus adentros. El día se había levantado del todo y la naturaleza mostraba en aquellos pagos todo su esplendor. Un águila conejera daba lentos círculos oqueando el suelo. Tonsuero recabó la atención de Diego. Ahora atacará, dijo. En aquel mismo instante la rapaz plegó las alas y descendió en picado hacia la tierra. Un talud les impidió momentáneamente la visión y luego súbitamente la recobraron. El águila ascendía majestuosa y sus garras sujetaban a un conejo que daba las últimas convulsiones en el aire. Ved, Diego, lo que es la sorpresa. El gazapo no esperaba el ataque y no ha tenido tiempo de meterse a resguardo en su madriguera. Vos debéis hacer lo mismo. Procurad, siempre, escoger la opción menos esperada por vuestro enemigo. La sorpresa es siempre media victoria. El muchacho seguía asombrado de las lecciones de su maestro y comenzaba a intuir el motivo que había movido a su padre para enviarlo a aquel viaje. ¿Cómo van las agujetas? Mucho mejor, ya no las siento. Y cuanto más montéis menos las acusaréis. La jornada transcurrió feliz para Diego, que era todo ojos y oídos y más bien bebía que escuchaba aquel inagotable pozo de sabiduría práctica que era su hallo. ¿Hasta dónde llegaremos hoy? Veremos. Comeremos algo sin desmontar, prefiero pasar el órbigo de día. Luego de Santa María del Páramo hay una fuente. Decidiremos sobre la marcha. ¿Y por qué tanta prisa? Me gusta tanto que me expliquéis cosas que quisiera que este viaje durara siempre. Si os lo explico todo de un tirón, sabréis tanto como yo y ya no tendremos nada de qué hablar. Sobre las dos del mediodía llegaron al río. Venía crecido. Por vez primera, Diego vio dudar a su hallo. ¿Qué pasa, don Suero? Por Belzebú. Juraría que el puentecillo estaba aquí. El viejo soldado descabalgó y fue examinando lentamente la ribera del río. Bien he dicho, estaba. Ha habido una crecida hace un par de días, ved vos mismo hasta dónde se salió de madre el río. Señaló con una rama que había cogido del suelo la marca de limo que el órbigo, en su crecida, había dejado. ¿Y ahora cómo pasamos? Don Suero sonreía. En su mano derecha apareció la vizcaína y con ella limpió los brotes de la rama, afilándola después por uno de los extremos hasta hacerle una punta, luego sacó de debajo del jubón la faltriquera y se la sujetó en el cuello, después aseguró con una lazada la alforja sobre el mulo, dejándola mucho más corta y mejor sujeta. Comprobado el remiendo, montó al vallo y tomó el ronzal del cabestro del mulo en la mano izquierda y el palo largo en la diestra, cual si fuera un rejón. Luego oteó ambos lados del río. Ahora, Diego, seguidme por mi derecha y no os despeguéis de mí. Mi vallo es muy fuerte y os frenará la corriente. Venga, hijo, vamos allá y no tengáis miedo. Con vos voy al infierno si hace falta. Don Suero dejó la rienda suelta sobre el cuello del noble animal y con una presión de sus rodillas metió al poderoso caballo en la corriente. El mulo lo siguió al notar el fuerte tirón de la mano del escudero que, a la vez, con el improvisado callado tentaba el fondo del río. Diego siguió tras él en el lugar indicado, obedeciendo puntualmente las órdenes de su hallo. La corriente, a medida que avanzaban hacia el centro arreciaba más y más, pero todo iba transcurriendo sin novedad. Parecía que el escudero había elegido un buen vado para atravesar. Ya estaban en medio del cauce cuando, súbitamente, el corcel del muchacho, que era mucho más pequeño, perdió pie y el agua lo arrastró unos metros hacia abajo. A punto estaba don Suero de soltar el mulo para acudir en su auxilio cuando se oyó entre el fragor de la corriente la voz de Diego. No lo soltéis, ayo, puedo solo. El muchacho sintió que lucero naraba y lentamente progresaba venciendo la fuerza del líquido elemento. Luego tocó tierra firme. El vallo llegó al margen opuesto y con un poderoso golpe de sus ancas apretó la galupa y salió del río arrastrando al mulo, en tanto que unos metros más abajo lo hacía Diego, exultante. Ayo, ¿qué tal he estado? Manejándoos en el agua como lo habéis hecho, ya podéis ir a Flandes, respondió don Suero dirigiendo a Diego una mirada entreverada de orgullo y ternura, poco habitual en sus pétreos ojos. Tras el incidente, condujeron a sus caballos hasta un calverro del bosque y el escudero decidió acampar allí. Desmontaron y, después de retirar toda la carga de las cabalgaduras, las llevaron hasta la ribera con el fin de abrevar. Luego las cepillaron, las dejaron pastar un rato y, finalmente, tras atarlas a una gruesa rama y trabillar al vallo, se dispusieron a preparar el campamento. Cuando la tarea fue concluida, el ayo instruyó al muchacho en el arte de la pesca de truchas. Todo eran porqués. ¿Por qué cuando se va el sol las truchas pican más? ¿Por qué comen a esta hora? ¿Por qué es mejor echar el engaño en un remanso donde haya poca profundidad? La alegría del chico fue inmensa cuando, al rato, pescó una gran trucha asalmonada. Al caer la tarde, Tonsuero preparó una hoguera con maleza y alguna rama y, tras haber limpiado el pescado con su daga, lo ensartó en un espetón y lo asó sobre una piedra. Jamás he probado bocado más exquisito, dijo el muchacho en tanto se metía entre pecho y espalda un trago de vino de la bota de cuero vuelto del escudero. Os parece tan bueno porque es fruto de vuestro esfuerzo. Después de comer hasta hartarse y reponer fuerzas, Tonsuero le enseñó cómo prepararse el petate y tras pisotear las brasas de la hoguera y dejarla en rescoldo se dispusieron a dormir uno al lado del otro. La luna había salido. Era apenas una tajada de blanco melón en la oscura noche. Un leve relinchó despertó a Diego. Miró a su lado y distinguió la figura de su hallo arrebujada bajo su manta y con la cabeza tapada, imaginó que para resguardarse del relente del río, con su chamberugo. Súbitamente aparecieron tres sombras. La primera se fue hacia los caballos y, coincidiendo con el relinchó del vallo, la segunda dio un salto felino, se lanzó hacia Don Suero y le hundió su daga varias veces a la altura del corazón. La tercera se abalanzó hacia él. Diego no sintió miedo y requirió su pequeña espada rápidamente, dispuesto a vengar a su hallo y a vender cara su vida. En aquel instante un fogonazo tremendo resonó en el bosque y su luz iluminó el calvero. Una bala de plomo destrozó la jeta del malandrín más próximo y permitió al muchacho hacerse cargo de la escena. Contra el viento, apareció la figura de Don Suero en paños menores, y a Diego le pareció el ángel del exterminio. Los dos sorprendidos jaques, haciendo caso omiso de él, fueron hacia el hallo. Diego se sintió ofendido. No os preocupéis, hijo, que en menos de un Jesús dejo a estos bellacos a buenas noches. Dejadme ayudaros, maestro. Y diciendo tal, le entró Diego al más cercano de aquellos desmirlados por el costado diestro. Este, sin perder la cara a Don Suero, no tenía más remedio que atender el requerimiento del muchacho, que le atacaba con su espada, cual aguijón de abejorro furioso. Encomendaos al diablo. Vive Dios que se han acabado vuestras horas. Rugió Don Suero. El segundo malandrín hacía ya frente al escudero, pero el acero del muchacho, que no era broma, le incordiaba, al punto que tuvo que enfrentarse a él directamente. Diego retrocedía parando todos los viajes que le enviaba el otro, que a su vez quería terminar pronto para ayudar a su compadre, este no es vuestro día de suerte, villanos. Voto abríos. Diego, aguantad, que el mío ya se quiere ir a reunir con Caronte, y diciendo esto, Don Suero se tiró a fondo, pasando a su oponente de lado a lado, agujereándole el jubón a la altura del corazón. En ese instante Diego, retrocediendo, trastabilló con el palo que había afilado Don Suero para badear el río y cayó de espaldas, perdiendo en el lance su espada. Al punto se creyó muerto, se acordó de su padre y pensó. Se acabó, pero súbitamente su mano apoyada en la tierra percibió un intenso calor y al instante supo lo que era. Un leño de la hoguera hecho brasa ardiente. No lo pensó dos veces. Lo asió fuertemente con su diestra mano y lo lanzó presto a la cara del vergante. No hacía falta. En ese mismo instante el mango de la vizcaína de Don Suero asomaba por el pecho del villano, que tras dar dos o tres giros sobre sí mismo caía muerto sobre la hoguera, la cuachisporroteó furiosa cuando el borbotón de sangre que le brotaba del corazón alcanzó las brasas. El castigo. La puerta se cerró tras Catalina con dos vueltas de llave. La niña supo en aquel instante que, con la puerta, se cerraba el tiempo de su niñez. Su mente no recordaba nada allén de los muros de San Benito, pero sus curiosidades eran muchas y sus incontenibles deseos de saber cosas, infinitos. Los pasos de la hermana Úrsula se alejaban, sordos, por el corredor, y Catalina tomó conciencia de su encierro. En el último instante, la priora había aceptado, no sin un fondo de dolor en sus ojos, el consejo de Sor Gabriela, su némesis, y ese fue que la encerraran en la celda de castigo instalada en el sótano del convento y en cuya puerta funcionaba un pequeño torno. De forma que para atender las necesidades de la persona allí encerrada, no era necesario que ésta viera a nadie, pues para introducir la comida o sacar la vacina o dar cualquier mensaje, el pequeño artilugio era suficiente. ¿No dice su maternidad que ya es mayor? Pues trátela su maternidad como tal. Y si va a entrar en el postulantado, unos días de meditación, ayuno y recogimiento sentarán muy bien no sólo a su cuerpo, sino también a su espíritu. Veréis cómo se apaga su fuego y se remansa su ánimo. La priora se avino al razonamiento de la prefecta de Novicias y dio su venia para el cambio, y de esta manera Catalina se vio conducida a su sodicho encierro, en lugar de al pequeño dormitorio que había sido su mundo desde el principio del tiempo que su memoria alcanzaba a recordar. Su espíritu práctico la empujó a hacerse cargo de su nueva situación, y lo primero fue inspeccionar físicamente la húmeda estancia. Estaba esta ubicada bajo tierra, en un semisótano cuya única abertura al mundo era un tragaluz que se abría en lo alto de la pared de Poniente junto al techo y a ras de las baldosas del suelo exterior. Amén de pequeña, se hallaba protegida por una reja de hierro que hacía imposible pensar siquiera en una remota escapatoria. El mobiliario lo componía en una yacija adosada a la pared opuesta, un escabel junto a una mesa de madera de pino y, sobre ella, un candil de mecha con su correspondiente capuchón de cobre pulido colgando de una cadeneta para poder apagar el pábilo encendido, un reclinatorio en el ángulo y, bajo su apoyabrazos, un ejemplar de la imitación de Cristo del alemán Tomás de Kempis. Frente a él, un crucifijo de negra madera y, finalmente y tras la puerta, una silla de necesidad con su recipiente de barro. A su lado, en un trípode, una palangana con agua para lavarse someramente. Catalina se tumbó en el catre y las tiras de cuero crujieron al soportar su leve peso. Ignoraba el tiempo que iba a estar allí. Lo que sí intuía era que aunque la comida, la palangana y la vacina podían trajinarse a través del torno, alguien tendría que entrar a encender la mecha del candil, pues aunque lo buscó, no encontró por lado alguno ni yesca ni pedernal. De todos modos, su espíritu firme no flaqueó y pensó que estaba en manos de Dios o del destino, que lo mismo daba. Era primavera, el día alargaba y su pensamiento, como una pequeña alondra, volaba hacia el espacio sin que reja alguna pudiera impedirlo. ¿Quién era y qué hacía allí? Si hubiera sido la hija de alguna recogida, ya no estaría en el convento. Blasillo, que era su amigo y confidente, le había explicado que en el monasterio apenas nacía una criatura, al poco se la llevaban. La priora se había ocupado de ella infinidad de veces con una especial predilección. Las monjas no tenían hijos. ¿Quiénes eran sus padres? Y si había nacido allí, ¿por qué no la habían entregado a alguna familia como hacían con los demás? ¿Qué había tras los muros que rodeaban el huerto? ¿Cómo era el mundo donde vivía aquel señor de negro que una vez al año la visitaba y que tan severo le parecía? ¿Por qué no le permitían salir jamás de allí, cuando Blasillo, que tenía su edad, lo hacía frecuentemente acompañando al jardinero en infinidad de ocasiones? Blasillo. Su mente hizo una digresión y cambió el rumbo de su discurso. Era su único amigo y no estaba dispuesta a que, al ingresar en el noviciado, le impidieran verlo. Lo único maravilloso de los años hasta donde ella alcanzaba a recordar, era su amistad. Él era también la única fuente de noticias del mundo exterior que tanto le atraía. Todas las referencias y los caminos pasaban por Blasillo. Si ella imaginaba pueblos, molinos y gentes, era a través de las explicaciones que le daba Blasillo. A cambio, habían llegado a un pacto. Ella le trasladaría las lecciones que le daba Fai Gerundio puntualmente. De esta manera, día a día, y a la misma vez ambos, habían aprendido a leer. Su compenetración era total, y mil claves y códigos hacían que sus secretos fueran ininteligibles para los mayores. La tarde fue cayendo y allí no acudía nadie ni se oía ruido alguno. La campana de San Benito dio nueve golpes y Catalina, que ya había pergeñado un plan, se dispuso a ponerlo en práctica. Una de las contraseñas que habían establecido para alguna correría nocturna era la imitación del canto del búho. Tal era su conocimiento y perfección que, aunque hubiera otros búhos ululando en la oscuridad, ambos niños distinguían perfectamente el cante del otro. Catalina se puso en pie y se acercó al tragaluz, después colocó su mano derecha de perfil y, con los dedos juntos frente a su boca, lanzó todo lo fuerte que pudo tres silbos largos y dos cortos que atravesaron la noche. Esperó unos instantes con el oído atento. Nada. Llegaban hasta ella únicamente los ruidos de la noche. Repitió varias veces, espaciando su llamada, y cuando al cabo de media hora ya desesperaba, súbitamente llegó hasta ella, imaginó que desde el fondo del huerto, la respuesta de Blasillo clara y nítida. Un silbo largo y dos cortos. Lo demás fue más fácil. Con su señal intermitente fue trayendo a Blasillo, poco a poco, hasta su reducto. Una luna cuasi llena esparcía su plateada luz por el exterior del convento, inundando de claridad la celda. Pero de repente ésta se oscureció. Se había interpuesto en el ventanuco, entre ella y la luna, la inconfundible silueta del cabezón de Blasillo, que ocupaba casi por completo el tragaluz. Blasillo, Blasillo, soy yo. Estoy aquí, por vida de... ¿Qué estáis haciendo ahí abajo? No os ocupéis de eso ahora. Ya habrá tiempo de hablar de ello. ¿Estáis encerrada entonces? ¿A vos qué os parece? Ha sido por lo de los gallos. Ahora vendrán a por mí. El señor me valga. No os preocupéis. He dicho que toda la culpa ha sido mía, que vos no habéis tenido nada que ver. Ante esta aclaración, el zagal pareció remansarse. ¿Qué puedo hacer por vos, Catalina? Chist. Callaros. He oído un ruido. El ruido que había reclamado la atención de la muchacha era el que producía el roce del viejo torno al girar sobre sí mismo. A la luz de la luna, que volvió a invadir el cubículo o al retirarse la cabezota de Blasillo del tragaluz, Catalina vio que lo que le entraban para cenar eran un mendrugo de pan y una frasca de agua. Cuando afinando el oído dedujo que los pasos se alejaban, llamó de nuevo a su amigo. Blasillo. ¿Estáis ahí? De nuevo la sombra precedió a su dueño. Aquí estoy, Catalina. Atendedme, Blas. Procuradme algo para comer. No quiero probar nada de lo que me traigan, y estoy muerta de hambre. Vuelvo al punto, Catalina. No desmayéis. Se fue la sombra y pasó un tiempo. Al cabo de un rato, Catalina comenzó a plantearse que, a lo peor, algo le había sucedido a su amigo. En esto andaba cavilando cuando vio descender ante sus incrédulos ojos, sujeta a un bramante, una bolsa de tela. Catalina, ¿estáis ahí? Me he ido a dar un paseo si os parece. Claro que estoy aquí. Blasillo no hizo caso de la puya. En la bolsa tenéis comida. Os he traído lo que he podido pillar, y cada día afanaré lo que pueda para vos e intentaré traeroslo cuando anochezca. Recordad que antes haré la contraseña del buro. Si no me contestáis, no acudiré. ¿Me habéis comprendido? No soy lerda, Blas. Atendedme vos ahora. Si este día, haced la perdiz, no vaya a ser que alguno se escame al oír de día el canto de un buro. Y ya podéis tirar de la bolsa. Me marcho, Catalina, hay mucha luz esta noche. Hasta mañana y no os comáis todo. Guardad algo para mañana, no vaya a ser que no pueda venir y tengáis que ayunar de verdad. Adiós, Blas, mi buen amigo, nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí. Id con Dios. Y tras escuchar la última frase, Catalina vio que la bolsa, como por arte de virlibigloque, se encaramaba muro arriba hasta desaparecer, al igual que la sombra. El plan que había concebido era muy simple. Quería que las monjas entendieran que hacía huelga de hambre, no probando el pan o lo que fuera que le enviaran a través del torno y bebiendo solamente de la frasca de agua. Sentose en el catre y revisó el paquete que Blasillo le había descolgado por el tragaluz. Dentro había una pata de pollo, un trozo de torta de harina rellena de carne de cerdo tomatada, una manzana roja y dos higos. Comió con avidez y, tras envolver los restos en el trozo de papel en el que habían venido y ocultarlos bajo el reclinatorio, se acostó en la yacija tal como estaba. Cuando la campana de San Benito daba las once, Catalina dormía el sueño profundo de los niños. Sigue el viaje. ¿Cómo supisteis que eran cuatreros? Diego no paraba de hacer preguntas. Porque la mula que dejaron en el mesón tenía las orejas cortadas, pero no a la misma vez. ¿Qué queréis decir? No os comprendo. Pertenecía al rey. A todas las caballerías que se entregan para su servicio se les corta una oreja, pero cuando los desertores o los malandrines que al oficio de la cuatrería se dedican se hacen con una de ellas, entonces le cortan la otra y de esta manera, si la Santa Hermandad los sorprende por los caminos se justifican diciendo que los animales son suyos. Pero, claro está, al no haberse hecho los cortes a un tiempo, las cicatrices no son parejas hasta que han transcurrido muchos meses y durante ese tiempo arriesgan sus vidas. ¿Me habéis comprendido? ¿Y cómo supisteis que nos intentarían asaltar? Primeramente, uno de ellos estaba desnarigado. Lo vi cuando llegaron al mesón. Esto me dio el canuto y me hizo sospechar. A nadie cortan las narices si no es por usmear en lo ajeno y meterlas donde no debe. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ha sido condenado a perderlas porque le pillaron afanando lo ajeno, amén de que su traza era tan inoble que más que cuatreros parecían gruñidores, que así se llama a los que se dedican a hurtar gorrinos. Y, en segundo lugar, el perdigón no llama a la perdiz al caer el sol. Las leyes de la naturaleza son inmutables. Únicamente los hombres sobran contra natura. Entonces fue cuando, al oír el engaño, trabé al vallo, que cuando presiente algún peligro y no puede correr relincha abajo y grave. Él me avisó. Coloqué mis ropas bajo el capote y tape el zurrón, que suplantaba a mi cabeza, con el chambergo, y luego me escondí a sotavento para que mi olor no me delatara. El resto ya lo sabéis. Diego no salía de su asombro. Jamás llegaré a saber tantas cosas como vos. Y muchas más Diego. Amén de que para esto os ha enviado vuestro señor padre y a este viaje. ¿Y ahora qué hará con ellos la Santa Hermandad? Pues, veréis. Al llegar a Orcajuelos, Tonsuero había buscado al responsable de la Santa y, tras presentarse y decir quiénes eran y de dónde venían, le había explicado lo sucedido en el calverro del bosque la noche anterior. De inmediato se formó un grupo de hombres armados que habían salido a la descubierta a fin de averiguar si los villanos iban solos o tenían compadres, e intentar encontrar las caballerías por si pertenecían al rey y hacerse cargo de los cuerpos de los malandrines, no fuera que alguno tuviera la peste, pues algún brote de aquel mal había en el reino y la orden era de quemarlos y luego enterrarlos en fosas profundas, lejos de las pedanías. Pero dejá que os pregunte cómo va vuestra mano. Me molesta, ayo. Peor para ella. Nada ni nadie me va a impedir continuar el viaje. Ayer os portasteis como un soldado y, aunque no esperaba menos de vos, sabed que no todos los hombres son tan enteros de ánimo para trincar una brasa encendida y lanzarla al rostro de un vergante a mano desnuda. Cuando creí que os habían herido, las furias del abermo se apoderaron de mi alma y hubiera sido capaz de abatir a una legión de demonios. Eso os honra, Diego, pero si el dolor a pesar de la cura os aumenta, decídmelo, porque os lo haría mirar por algún barbero, que un cirujano no creo que lo encontremos por estos pagos. Vuestro remedio me ha aliviado sobremanera. No creo que sea necesario. Don Suero había metido en la corriente del río la mano chamuscada del muchacho y, luego de ponerle un ungüento oleaginoso que extrajo de un botecillo de vidrio que llevaba dentro del zurrón, se la había vendado con una banda de lienzo arrancada del faldón de una camisa limpia de su muda de recambio. De esta manera, entre pláticas y consejas, fue transcurriendo la mañana, y cuando en algún campanario sonaban las dos del mediodía apareció en lontananza la majestuosa silueta de San Benito. Don Suero detuvo su cabalgadura y Diego hizo lo propio para deleitarse unos instantes con la magnificencia del paisaje. Luego dieron espuela y hacia allí encaminaron sus pasos. En aquel instante, al muchacho ya no le dolía la mano ni se daba cuenta de las agujetas, y el cansancio del viaje había desaparecido como por ensalmo. Encerrada. El día había amanecido caluroso. Catalina duermió de un tirón toda la noche, con el sueño reparador de los infantes, pero en cuanto abrió los ojos su cabeza empezó a bullir como marmita de cobre puesta al fuego. En el asunto de los gallos se había excedido, y era consciente de que la culpable de aquella fechoría y de casi todas siempre era ella. Blasillo era unas veces su comparsa y otras su público. Únicamente cuando para algún menester era necesaria la fuerza bruta, entonces y sólo entonces entraba en la isa el chaval, que pese a tener sus mismos años, ya fuere por naturaleza o porque desde muy pequeño hubiere estado realizando las pesadas tareas del campo ayudando a su sordomudo padre, el caso era que había desarrollado, para su edad, una formidable musculatura que podía corresponder sin desdoro a un muchacho cuatro o cinco años mayor que él. Catalina se sentó en el catre y analizó su situación. Desde luego, no estaba en absoluto asustada, y el futuro no le causaba temor. Estaba convencida que la priora, que tan rigurosa se mostraba con la comunidad y sin embargo tan benigna era con ella, no iba a permitir que estuviera encerrada mucho tiempo. Lo único que en verdad atribulaba a su joven espíritu era la, por lo visto, inaplazable decisión de la hora de entrar en el noviciado en calidad de postulanta. Y no es que ella desconociera su inevitable destino, sino que hasta aquel momento lo había percibido como algo muy lejano y brumoso. Catalina había observado infinidad de veces a las novicias del convento, ya fuera en la capilla, en los rezos de la tarde, en el refectorio, en los jardines o en el huerto, pero aún sabiendo que ese era su final, no se alcanzaba a ver vestida como ellas y viviendo como ellas. Sin embargo, su rechazo no sería tan abierto si al frente de las futuras monjas no estuviera el ser que más había aborrecido a lo largo de sus pocos años. La prefecta de novicias, Sor Gabriela de la Cruz. Un ruido y una voz la sacaron de sus elucubraciones. El torno estaba girando y la voz correspondía a la madre Úrsula. Catalina. Recoged lo que os he colocado en el torno y coloca en él la frasca, el plato y la vacinilla sucia. La niña, que la noche anterior había usado la vacina, la retiró de la silla de necesidad y esperó a que el artilugio completara el giro. Ante ella apareció una escudilla de humeante sopa, una jarra grande de agua con pico de pato y un trozo de pan, a la vez que una vacina limpia y una muda de ropa igual que la que llevaba puesta. Tomó únicamente la jarra de agua y la vacina limpia, y colocó la sucia así como el trozo de pan seco del día anterior en la pequeña plataforma giratoria. Cuando lo hubo hecho, dio dos secos golpes con los nudillos en la madera. La monja hizo dar medio giro al artefacto y al instante se oyó la voz de la chica. No voy a comer ni a cambiarme de ropa hasta que me saquéis de aquí. Ya lo habéis oído. Válgame la caridad. Estáis loca. Decídselo a la priora, y si os incomoda en exceso no me traigáis ni agua. Catalina oyó alejarse presurosos los pasos de la monja en tanto su voz se iba perdiendo en la lejanía mientras invocaba a San Benito para que alumbrara a la pobre criatura que allá dentro estaba encerrada. Cuando ya nada oyó, su cabeza se puso a discurrir de nuevo. En teoría, si no comía su cuerpo no debía crear residuos, por lo tanto en la vacinilla habría orines. De lo contrario, toda su estrategia se vendría abajo. Esto le creaba un nuevo problema. Y otro a Blasillo. Amadís de Gaula. Tonsuero y Diego habían llegado al convento. La hermana Tornero los observó a través del ventanuto de la portería y tras anunciar sus nombres y de parte de quien venían, la monja desapareció para informar a la priora. Se hallaba esta en su despacho y dentro se oían voces desabridas. La hermana portera aplicó su oreja a la puerta y distinguió la de la madre Teresa mezclada con las de la prefecta de novicias y la de la madre Úrsula. Se niega a comer y a cambiarse de ropa. Tal como os lo digo, el pan, ni lo ha tocado. El ayuno nunca viene mal. Mortifica el cuerpo y purifica el espíritu. Dejad, dejad que pasen unos días y ya veréis si come. La madre Gabriela era quien así se expresaba. ¿Cuántos días pretendéis que la tenga enclaustrada? No es más que una niña, y los cuerpos en edad de crecer tienen grandes quebrantos si no se los alimenta. Solamente tenéis que daros una vuelta por las pedanías de lo alrededores del convento para observar lo que el hambre y la miseria hacen en la naturaleza de los niños. Ahora era la voz de la priora la que había intervenido. Catalina tiene buen corazón, lo que ocurre. Lo que ocurre, madre Úrsula, es que su caridad hará el favor de callarse. Intervino de nuevo Sol Gabriela y prosiguió. Con el debido respeto, maternidad, creo que vuesa merced siempre ha sido con ella si no blanda, si condescendiente en demasía. Si queréis hacerme caso, un poco de ayuno moderará sus ímpetus y amansará su natural rebelde. Amén de que si va a entrar de postulanta, bueno será que se acostumbre al ayuno. La reverenda madre se dirigió de nuevo a la madre Úrsula. Volved a insistir de nuevo esta noche. Tentadla con alimentos más apetecibles y tenedme informada de lo que ocurra. Creo que os equivocáis. Yo de vos. Su maternidad me va a dictar lo que debo hacer. Quizá se elige en juez de mis actos o tal vez haya adelantado su hora de ser la priora de San Benito. De ninguna manera, reverenda. Pues entonces, no se hable más. Estamos desaprovechando nuestro tiempo. Vayan a sus quehaceres y déjenme sola sus maternidades. Al intuir la portera que ambas iban a salir del despacho y viendo cómo estaba el ambiente, llamó a la puerta con los nudillos. Pase. La voz de la madre Teresa resonó airada. La hermana Tornera se hizo a un lado para permitir la salida a las otras dos monjas, y cuando lo hubieron hecho se introdujo en la estancia. Maternidad, están en la puerta del convento el hijo de don Benito de Cárdenas y su hallo, don Suero de Atares. Vienen de parte del señor Marqués de Torres Claras en comisión de servicio, y traen recado para vuestra reverencia. Piden alojamiento para ellos por una noche, y cuadra y pienso para sus caballerías. Hacéte los acompañen a las habitaciones que tenemos destinadas a alojar a los protectores del convento cuando alguno de ellos tiene a bien pernoctar aquí. Que Blasillo les haga de paje y les atienda en todo lo que demanden, y que el mozo de cuadra se haga cargo de las cabalgaduras. Decidles también que cuando hayan comido y descansado con sumo gusto los recibiré en mi despacho. Blasillo andaba inquieto por Catalina. Hiciere lo que hiciere, su magin daba vueltas a la situación una y otra vez, y no veía la hora de poderse acercar al tragaluz de la celda. Que su amiga estuviera allí encerrada le desazonaba y le creaba un estado de angustia insoportable. Se daba cuenta de que la niña constituía el centro de su existencia y que sin su presencia no sabía qué hacer en sus ratos de asueto. El tiempo parecía transcurrir más deprisa si ocupaba las horas en alguna actividad. Después de comer, aprovechando el hermoso día y la siesta de su padre, decidió salir al monte a buscar miel silvestre para Catalina, pues sabía que le gustaba en demasía y le constaba que era alimento de mucho provecho. Fuese a la cuadra y colocando sobre su pollino una manta vieja, cinchole para que se sujetara ahí, tras colocarle el cabestro y el bocado con las riendas de cuerda para poderlo gobernar, de un ágil brinco se encaramó en la grupa y con un seco golpe de talones en su algodonosa panza se puso en marcha hacia la cuesta del huerto bajo, que desembocaba en la puerta principal del convento. La hermana tornera, que controlaba las salidas, no le hizo el menor caso, ocupada como estaba en atender a dos caballeros que por su porte se podía deducir que acababan de realizar un viaje de muchas leguas. El polvo de sus ropas, los ollares dilatados de sus cabalgaduras y la espuma en los belfos de las mismas así lo atestiguaban. El grupo lo componían los susodichos caballeros y tres animales, dos de monta y uno de carga. Blasillo se fijó en los caballos más que en las personas. El que más llamó su atención fue el corcel que montaba el joven. Era este un animal de negra capa con una única mancha blanca en la frente, cabeza pequeña, cuerpo proporcionado y muy recogido de grupa, las manos ágiles y los remos largos, e intuyó Blasillo que debía de ser veloz como el viento. El otro, el que montaba el viejo caballero, era un vallo enorme de poderoso pecho y carácter tranquilo que en aquel momento con su mano diestra arañaba ligeramente las grandes piedras que enlosaban el zaguán de la entrada. Luego paró su atención en los dos caballeros. El afortunado jinete del corcel negro no tendría más de diez o doce años. Vestía un jubón de color cobrizo con cuello de balona y calzones acuchillados, botas vueltas de ante y una esclavina o capotillo corto colgada de un hombro que le confería un aire suelto y desenfadado. El viejo, que en aquel momento conversaba con la tornera, iba totalmente vestido de negro. Su jubón lo cubría un coselete de cuero vuelto y sus calzones y sus altas botas de serraje eran del mismo color. Lo único blanco de su indumentaria era la golilla que se ajustaba a su cuello. Lo que más llamó la atención de Blasillo fueron los guantes descabezados del caballero, por donde asomaban las yemas de los dedos. Imaginó que eran para percibir más suavemente la brida de la cabalgadura o notar mejor la empuñadura de la filosa, cuya punta sobresalía una cuarta bajo su negra capa. Al pasar, Blasillo cruzó su mirada con el joven caballero, que le sonrió. Al zagal le sorprendió un momento el hecho, ya que la gente de Alcurnia no acostumbraba a parar su atención sobre tan mínimo personaje como él se consideraba, pero al momento se recobró, compuso el gesto, atiesó la espalda y dio espuela al rucio, que salió trotando alegremente. Blasillo hizo tomar al pollino una estrecha vereda, que al poco rato se fue convirtiendo en un sendero tan angosto que las ramas bajas y los arbustos le daban en las piernas, llenándoselas de arañazos, y lo condujo a un bosquecillo de abedules. Desmontó del asno, ató el ronzal a un tronco y después sacó del zurrón que llevaba en bandolero a los sabíos que se había agenciado para aquel menester. Unos guantes viejos con manopla, una ropilla con mangas que le entraba por la cabeza y le llegaba por debajo de la cintura, un ceñidor de cuerda para ajustársela, dos polainas que le cubrían sus gruesas pantorrillas y finalmente un saco pequeño con dos agujeros a la altura de los ojos que le permitían ver. Colocó todo ordenadamente sobre una piedra y procedió, despacio, a vestirse. Una vez de tal guisa protegido, de forma que ni un centímetro de su piel quedara al descubierto, se dirigió a su escondite. Era este el tocón de un viejo castaño al que mucho tiempo antes había abatido un rayo y que, por circunstancias que escapaban a sus conocimientos, estaba hueco por dentro. Allí, en aquel escondite, estaba su panal. Lo había descubierto el año anterior y había procedido con una herramienta a hacer en él un agujero por el que introducir su enguantada mano a fin de extraer, de vez en cuando, su dorado y dulce tesoro. Cumplida su tarea, cubría con una corteza de abedul, a la que había dado la forma adecuada, el avispero y hasta la próxima. Las abejas zumbaban laboriosas a su alrededor yendo y viniendo, atareadas en sus continuos y dulces afanes. Él, que ya conocía los riesgos del oficio, se movía cautamente y sin brusquedades. Llegado al tocón, retiró, con tiento infinito la tapa de corteza de abedul y procedió a hurtar la miel silvestre allí almacenada con una pequeña espátula a sí mismo de fabricación casera. Su mente voló hacia su amiga y pensó que, si bien estaba despojando a las abejas del fruto de sus desvelos, ellas también se lo habían hurtado a las florecillas del campo y que, al fin y a la postre, quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Su pillería tenía un buen fin, idea sin duda no compartida por las abejas que zumbaban por todos lados como auténticos basiliscos, intuyendo el expolio. Cuando ya tuvo casi lleno el tarro de vidrio que había extraído del zurrón, con un trocito de panal y cera incluidos, se alejó, despacioso siempre, de los soliriantados insectos, llegóse hasta el pollino y, tras desvestirse, guardar sus herramientas y montar de nuevo en el asno, desanduvo el camino andado y se dirigió hacia el convento, alegre y feliz de haber podido hacer algo por Catalina. No bien hubo llegado a la puerta, la tornera lo interpeló. ¿Dónde os habíais metido, ganapán? Haciendo una comanda para mi señor padre. Además, por aquí he pasado hace no más de una hora, cuando vuestra maternidad estaba de plática con dos caballeros. Creí que me habíais visto, porque ni mi rucio ni yo somos precisamente de cristal. Lo que sois es un deslenguado y ya me ocuparé luego de vos. Adecentaos, si es que podéis, y presentaos a la madre Gabriela. Ella tiene órdenes para vos. Su caridad me puede adelantar de qué se trata. Vais a estar al servicio de los caballeros que habéis visto, en tanto sean huéspedes del convento. Y ahora, id ligero, hace ya un buen rato que se os busca. Blasillo, impertérrito, azuzó al borrico y se fue camino abajo hacia la cuadra a fin de dejarlo aposentado en su pesebre. Luego se dirigió a la chabola que era su vivienda para esconder allí sus tan arduamente trabajados tesoros y ponerse otra ropa igual de vieja pero limpia, asearse un poco y acudir al requerimiento de la prefecta de novicias, a la que había que tratar en un son diferente del que empleaba con la tornera ya que su carácter no era el de esta última, cuya amarga cáscara exterior se convertía al tratarla en miel más dulce que la que había hurtado a las abejas del bosque para Catalina. Diego descansaba en la alcoba que le había sido asignada a la espera de que la persona que debía atenderle hiciera acto de presencia portando su equipaje. Era esta una estancia espaciosa con un doble ventanal gótico cuyos dos marcos estaban separados por una columnita rematada por un capitel jónico que soportaba la conjunción de los dos arcos y desde el cual el muchacho divisaba la parte posterior de los aledaños del monasterio incluida una gran área del huerto del riachuelo que lo atravesaba y, al fondo hasta unas construcciones que por su forma intuyó eran cuadras establos y refugio para la servidumbre. El aposento estaba confortablemente ambientado con sobriedad monástica pero al lado del cuartucho del mesón de la penúltima noche pensó que era talmente el dormitorio del duque de Alba. Un gran lecho con dos el un arcón de cuero repujado para guardar la ropa un bargueño dos sillones frailunos de roble macizo con brazos de madera de cerezo terminados en garras de león esto en cuanto al mobiliario se refería. Las paredes eran cálidas pues no estaban desnudas. Un gran tapiz cubría la principal y presidía la otra un cuadro de San Benito orante. Separada por un cortinón de damasco y en un pequeño cuarto adyacente una bañera de zinc una palangana muy grande encastada en una base de cuatro patas curvas unidas por una plataforma que soportaba un jarro para su servicio y un sillón excusado. Imaginó que la alcoba de su hallo sería semejante a la suya pero más grande pues abarcaba la esquina del edificio evidentemente destinado por las monjas al alojamiento de huéspedes importantes que algo tuvieran que ver con la orden con su sosteno mantenimiento aunque desde luego totalmente separado de los aposentos que ocupaban las monjas novicias y postulantas y también claro está de los dormitorios de las recogidas. Un leve golpe en la puerta le anunció la esperada visita. Adelante pase con el permiso de Buesencia se abrió la puerta y apareció el zagalón que anteriormente había visto en el patio del monasterio montado en un pollino de menos edad que él pero mucho más robusto llevando al hombro su bolsa de viaje y quedándose al verle en el quicio de la entrada pasad no os quedéis ahí y apead el tratamiento no me hagáis viejo antes de hora con él Buesencia como mandéis pero pasad dejad sobre el lecho la bolsa que os va a impedir crecer Blasillo hizo lo mandado y luego más desembarazado añadió he dejado la alforja en la habitación del caballero que ha llegado con vos que dice que os diga que él va a esperar que la priora tenga a bien recibirle y que me ponga a vuestra orden para lo que hayáis menester a Diego le agradó al punto el talante y la presencia del zagal ¿cómo os llamáis? Blas señor pero me llaman Blasillo para no confundirme con mi señor padre que se llama igualmente y que es el cochero y jardinero de las monjas está bien Blasillo primeramente me gustaría darme un baño y luego comer alguna cosa la comida ya la ha dispuesto sor Gabriela para cuando queráis y el baño os lo preparo de inmediato Blasillo conocía perfectamente los aposentos ya que siempre que se alojaba algún huésped invariablemente él hacía las veces de paje se introdujo en la pieza adjunta y al instante salió con el gran jarro en las manos voy por agua caliente y vuelvo como el rayo no os apuréis por el encargo que tras tres jornadas de camino no me vendrá de media hora seré como el viento siré el zagal abrió la puerta y partió raudo como una centella no sin cerrarla tras de sí Diego se quedó unos segundos pensativo jamás iba a olvidar aquel maravilloso viaje en el que tantas nuevas experiencias había vivido y pensó qué méritos había contraído y qué buena estrella alumbró su nacimiento para ser quien era y no el avispado muchacho que le estaba sirviendo apenas había colocado sobre el lecho la ropa que se iba a poner y ordenado en el arcón la restante cuando ya el zagal estaba de vuelta traía en una mano el jarro con agua humeante y en la otra una gran toalla blanca esponjosa y tupida se aproximó a la bañera de zinc y escanció el humeante líquido en su interior luego fuese al perchero y colgó la toalla si la encontráis demasiado caliente voy a por fría Diego se había desnudado y había metido el pie no, está bien así llevaos la ropa sucia para que la laven y regresad no deseáis que os restriegue la espalda bueno hacedme la merced Blasillo se tomó el asunto al pie de la letra y quizá con un exceso de amor propio tomó una raíz de cardencha que servía para el menester y tras mojarla en el agua y frotarla en el jabón que fabricaban las monjas comenzó la tarea con tal celo que Diego se resintió par diez que entendéis vos por restregar a eso lo llamo yo despellejar dejarme a mí ya me las arreglaré yo solo no vais a poder con esa mano ¿estáis herido? no tiene importancia id a llevar la ropa sucia luego os contaré el lance de mi mano mientras almuerzo y vos me daréis noticias de San Benito del que mi abuelo fue protector mi señor padre lo es y yo lo seré sin duda cuando sea tiempo y si Dios quiere dentro de muchos años perdone vuecencia no era mi intención restregarle tan fuerte pero me sobra buen deseo y me falta práctica ya que acostumbro a hacerlo a las caballerías y tal vez se me ha ido la mano sin duda mi corcel habrá quedado servido con vuestro trabajo pero prefiero que vayáis al mandado de la ropa que repito yo me arreglo solo volvió a partir el zagal pensando en lo afortunado que era por haber tenido aquella tarde la ocasión de tratar a persona de tal alcurnia y condición amén de por más fortuna su aproximada edad ello le permitía conversar con él cosa que jamás le había acontecido con clérigo alguno o caballero de los que acostumbraban a visitar San Benito todo lo cual hizo que se esmerara en el encargo para regresar al punto y decís que os atacaron de noche y que vos os desembarazasteis de uno de aquellos malandrines tirándole a la faz un tizón encendido sí así fue y esa es la razón de que tenga la mano chamuscada como habéis podido observar en el baño estaban ambos en un pequeño comedor destinado a los protectores y Diego daba buena cuenta de un surtido de viandas que habían salido de las retortas y de los calderos de Sor y el de Fonsa asado de vaca una empanada de trucha perdices estofadas con manzana frutas confritadas postre blanco y las consabidas yemas de San Benito Blasillo estaba obnubilado intuía a través de las historias que Diego le relataba que el mundo era mucho más grande que el chato entorno que él conocía qué lástima que Catalina no estuviera allí para oírlo con él tras escuchar completo el relato del viaje de Diego Blasillo se creyó en la obligación de explicar algo para que el otro viera que a él también le ocurrían cosas pues aunque os parezca imposible lo que os voy a relatar es cierto como que estoy aquí platicando con vos decidme os escucho en el convento hay una doncella prisionera y si no fuera por mí habría muerto de hambre no os creo esto es un convento no un castillo con mazmorras os lo juro por la cruz de San Andrés Diego lo miraba incrédulo esta noche he de llevarle alimentos si no me creéis podéis acompañarme no se hable más a qué hora vendréis a recogerme cuando el sol se ponga haré el canto del búho bajo vuestra ventana oiréis al punto como me responden entonces saltad hay poca altura luego podréis subir de nuevo fácilmente vendréis conmigo y os podréis cerciorar de que no os miento si es tal como decís por Dios vivo que la libraré de su encierro llevaré conmigo mi filosa y mi vizcaina y hay del villano que salga a mi encuentro puede darse por muerto Diego inflamado por el espíritu de los libros de caballería a los que tan aficionado era se sentía ya como amadís de gaula se levantó de la mesa y dirigiéndose a Blasillo en tono solemne declaró voy a velar mis armas y a prepararme para el lance os espero a la anochecida Dios se apiade de vuestra alma si no venís a buscarme y tras esto decir se alejó a grandes zancadas Blasillo sintió de repente que se había excedido pero pensó que la suerte estaba echada y que ya no cabría retroceder entonces su espíritu práctico se impuso recogió lo mejor de las viandas que Diego no había consumido y las guardó como mejor pudo en los profundos bolsillos de su jubón con el fin de llevárselas a Catalina a continuación retiró el servicio de la mesa y se dirigió a las cocinas para dejar los platos luego se llegó a las cuadras para ver de nuevo al corcel negro y hacer tiempo antes de que el sol llegara al final de su diurna carrera y se pusiera tras las montañas desparramando sobre el monasterio una luz rojiza y mortecina que iba cediendo terreno a la noche la cual lentamente ganaba la partida el primer encuentro Catalina desesperaba el día de encierro había transcurrido lento y espeso cual aceite de oliva salido de la primera prensa únicamente habían interrumpido su monotonía los dos intentos de la madre Úrsula uno al mediodía y el otro por la tarde de introducir en su celda a través del torno alimentos en honor a la verdad cada vez más tentadores a fin de que interrumpiera su falsa huelga de hambre la tentación no fue tal ya que la verdad era que no tenía apetito alguno y se pudo dar la satisfacción de devolverlos intocados por el mismo conducto se había racionado prudentemente las provisiones que el día anterior le había proporcionado Blasillo pero al no tener mejor cosa que hacer comía todo el día y en aquel instante su joven estómago reclamaba con insistencia que le dieran algo aunque a esas horas ya no había de qué esta situación la incomodaba y la tenía inquieta la tarde declinaba y la luz fue dando paso a las sombras Catalina tomó la piedra de fósforo y la yesca que le habían suministrado y tras prender esta última frotando la primera contra la pared la aproximó a la mecha del candil y consiguió encenderlo cuidó la pequeña llama con el cuenco de la mano y cuando ya crecida levantó el candil en alto un círculo de luz tembloroso y amarillento fue ganando la estancia todo era desmoralizadoramente igual y cuando ya el desánimo ganaba su espíritu la llamada del canto del buro llegó hasta ella lejana y sin embargo nítida llegóse Catalina hasta el tragaluz colocó su mano izquierda de perfil junto a sus labios con los dedos apretados y soplando emitió su respuesta que atravesó la noche Blasillo unos minutos antes había alcanzado el pie del cuadrado torreón donde se ubicaba la ventana correspondiente al cuarto de Diego y nada más hacerlo lanzó su contraseña el joven aprendiz de caballero andante esperaba inquieto el reclamo y al oírlo se colocó a caballo en el alféizar tras lanzarle a Blasillo el talí de su espada y su vizcaina ató una cuerda que llevaba en su equipaje a la base de la columna que dividía la ventana para tener donde agarrarse al regreso y la lanzó al vacío después aprovechando una hendidura en la piedra y el saliente del desagüe de una pequeña gárgola mediante un par de ágiles movimientos se plantó de un salto al costado del otro apenas aterrizado le indicó con el índice colocado sobre los labios que no hiciera ruido alguno que pudiera delatarlos mi hallo está con la mosca tras la oreja le he dicho que no me encontraba bien que me dolía la mano que no estaba en condiciones de manejar los cubiertos con destreza para cenar con la priora y que no tenía apetito sé que le ha preocupado y contrariado mi decisión pero nuestra diligencia no admitía dilación alguna ¿estáis de acuerdo? no es verdad claro es señor en aquel instante la respuesta de Catalina sonaba por segunda vez en la noche ¿habéis oído? como hay Dios dadme mi espada y mi daga que para luego es tarde como dos sombras partieron ambos Blasillo abría la marcha indicando el camino y Diego pegado a su huella lo seguía intentando perforar la oscuridad a uno y a otro lado parecían talmente dos conspiradores que temieran una emboscada injertados más que pegados a la pared doblaron la esquina donde se hallaba la celda de Catalina y al hacerlo el cierzo de la noche les golpeó el rostro al final del muro a ras de suelo se divisaba un tenue resplandor que salía del tragaluz de la celda de la muchacha Blasillo se volvió hacia el otro espera que os haga una señal desde la luz y cuando la veáis acercaos sigilosamente Diego asintió con una breve inclinación de cabeza se incrustó en la hiedra del muro embozado en su capa y se dispuso a esperar el zagal se adelantó y en llegando al tragaluz se puso a cuatro patas Catalina estaba sentada en el catre con la vista fija en el rectángulo apenas apareció la cabezota de su amigo los ojos le brillaron sonrientes ya sabía yo que vos no me ibais a fallar ¿cómo estáis amiga mía? no he podido venir hasta ahora he estado todo el día ocupado han ocurrido un sinfín de cosas contádmelo todo Blasillo en tanto me bajáis la comida porque ésta alimentará mi cuerpo más vuestras noticias lo harán con mi espíritu que no sé yo qué cosa será más importante Blasillo se descolgó el moral del hombro lo introdujo entre los barrotes de la reja y lo descendió lentamente sujeto a la cuerda como la noche anterior Catalina tomó en sus manos el pequeño zurrón y lo llevó hasta su yacija con el fin de abrirlo Blasillo esperaba pero qué es lo que ven mis ojos qué clase de banquete es este han llegado al monasterio dos grandes señores el hijo del marqués de Torres Claras protector de San Benito y su hallo la madre Gabriela me ha puesto a su servicio y yo he hurtado para vos los restos de su comida válgame la virgen y la miel de dónde la habéis sacado eso es regalo mío he ido al bosque a cogerla para vos y casi las abejas hacen de mí un acérrico sois el mejor de los amigos pero en tanto ceno contádmelo todo no os olvidéis una tilde ni una coma que mañana se me hará más corto el día si puedo distraer mi cabeza recordando hasta el más mínimo detalle Blasillo relató absolutamente todo lo acaecido a lo largo de la jornada enfatizando el relato con sus fantasías que no eran pocas y adobándolo con los deseos de asombrar a su amiga y ha dicho que desea conoceros y quiere ayudaros pero eso es imposible Blas cuando se ponía trascendente le retiraba el diminutivo yo estoy aquí encerrada y según decís él se va mañana pero yo soy Merlín el mago Catalina ved y al decir esto el zagal hizo un gesto con la mano al momento ante los asombrados ojos de la chiquilla apareció el muchacho más apuesto que imaginarse hubiera podido en sus más disparatados sueños el único nexo comparativo era el rostro del arcángel San Miguel que ella de reojo admiraba siempre en la capilla al verlo casi le da un pasmo le cae de las manos el tarro de miel y arma un estropicio el gesto del hidalgo de modo y manera reverenda madre que quiero dejar clara constancia de que no toleraré tamaña iniquidad tal es tener encerrada en tan deplorables condiciones a una criatura de una edad que no se me alcanza a comprender cuál puede ser la gravedad de su delito para merecer tamaño castigo y no dudéis que a la vuelta de este viaje daré puntual cuenta de todo ello a mi señor padre ya que para ello me ha enviado por si tiene bien retirar la protección que otorga al convento lo que sería más grave mover sus influencias a fin de que este desafuero no quede impune creo que me he explicado con claridad Diego plantado frente a la reverenda madre había soltado su diatriba ante el pasmo de ella el asombro de su hallo que lo contemplaba incrédulo y la mirada torva de la maestra de novicias la priora tras una meditada pausa se rehizo y sin perder la compostura se dispuso a responder muchacho no estaba dispuesta a hacer ante sor gabriel la dejación de su autoridad y mucho menos perder la protección y ayuda de personaje tan notorio y generoso como era el excelentísimo señor marqués de torres claras así es que se dispuso a hablar mi querido joven con el debido respeto debo deciros que no hay nada excepcional en el hecho de que una futura postulanta empiece a acomodarse a la vida que deberá llevar en un futuro no lejano y que no es otra que la de todas las novicias en su primer año de entrar en religión por una razón que no os incumbe y que no saldrá de mi boca ya que es un secreto a mí confiado debéis saber que esta criatura está en el convento desde el día en que nació cuando por su edad debería entrar ahora en san benito ha sido la protegida de todas las hermanas y sus mimos y contemplaciones han hecho que su comportamiento nos haya conducido a un callejón sin salida y el resultado ha sido este que tan duramente me recrimináis no hay nada oculto en todo ello sino la aplicación estricta de nuestra regla como podéis comprender existen en el monasterio un sinfín de lugares reservados inaccesibles para cualquier visita si es que hubiere algo que ocultar entonces debo deciros que os ocupéis de vuestros asuntos y dejadme a mí que lo haga de mis monjas ruego a vuestra maternidad que nos sepa excusar don suero intervenía para salir con dignidad de aquel mal paso os ruego señor que os reportéis no necesito fiadores ni tengo por qué pedir excusas Diego se mantenía firme sor gabriela intervino ácida perdonadme señor pero creo que no tenéis edad ni conocimientos para sor gabriela ni don Diego necesita valedores ni yo intermediarios ahora la priora se dirigía a don suero ayer mantuvimos vos y yo a la hora de la cena una larga y profunda conversación que os rodee transmitierais a su excelencia al señor marqués de torres claras en ella os informé exhaustivamente de la situación del convento y de sus necesidades más perentorias pero vamos a procurar ser todavía más concretos y puntuales y ya que don Diego desea exponer a su señor padre un hecho episodico del que apenas conoce una mínima parte yo os ruego tengáis a bien entregarle en mano la misiva que os voy a confiar y en donde tendrá cumplida explicación de este lamentable incidente ponedle si os parece que la niña lleva dos jornadas sin probar bocado Diego no cejaba la priora palideció si no come es porque ella se niega a hacerlo no porque no se la atienda como a todas las demás novicias y postulantas de este convento y con el debido respeto don Diego creo que vuestro comentario está de más y ya hemos hablado todo lo que convenía hablar dicho esto la superiora se puso en pie dando por concluida la entrevista Diego giró sobre sus talones y salió de la estancia sin más don Suero hizo una torta reverencia como queriendo excusar el incidente y salió tras él cerrando la puerta sentaos sor Gabriela creo que vos y yo tenemos una charla pendiente hizo lo la prefecta de novicias en el sillón frente a la priora y esta prosiguió al instante cómo cuándo y de qué manera ha llegado don Diego a saber tantas cosas de ese lamentable suceso que desde el principio me ha incomodado creo que está claro reverenda madre no ha tenido otro contacto dentro del monasterio aparte de Blasillo él es sin duda el causante de vuestras tribulaciones aseguraos de que así ha sido y obrad en consecuencia no quiero volver a oír hablar de este enojoso y humillante asunto en cuanto a Catalina reintegradla inmediatamente a su celda y mañana sin dilación que Fai Gerundio la comience a instruir para que reciba a Jesús por vez primera don Suero apenas podía seguir las zancadas de Diego por el pasillo que conducía a sus aposentos finalmente llegó a su altura y lo retuvo por el brazo tenéis un momento para diez y escuchadme Diego se paró y encaró a su hallo sois un irresponsable jamás creí que me hicierais pasar bochorno semejante por qué no me explicasteis a mí toda esta historia antes de que me enterara de ella en el despacho de Sor Teresa sabéis por qué os lo voy a decir porque hubierais intentado disuadirme a fin de que no dijera nada y lo que me contaron y vieron estos ojos anoche es tan injusto y desproporcionado que no estaba dispuesto a transigirlo vos no entendéis de monjas ni de frailes ellos son muy suyos tienen sus reglas y estas son terriblemente estrictas existen órdenes que con un zurriago hacen que sus componentes se fustiguen en penitencia por sus pecados vos y yo no lo entendemos pero es así don suero cambió la clave de su discurso la pasión que procesaba a su pupilo hacía que se sintiera mal al reprenderlo ya que a la vez se sentía orgulloso del temple y del espíritu de justicia que adornaba el alma del muchacho lo que ocurre es que leéis continuamente libros de caballería y tenéis demasiados lancelot y la que a Iván Jou metidos en la cabeza con que son calenturas mías no es así seguidme diose la vuelta Diego y a grandes zancadas se dirigió por el camino más corto y a la luz del día hasta el tragaluz de la celda de Catalina seguido a pocos pasos por don suero se detuvo allí y le conminó agachaos y convenceos por vos mismo hizo lo así el preceptor y miró por el ventanuco ¿qué es lo que he de ver? Diego se acuclilló a su vez ante sus asombrados ojos apareció la pequeña celda pulida y aseada pero totalmente vacía nadie había en ella condenada al ostracismo os juro que no entiendo nada y menos yo Diego yo menos el portugués Sebastián Fleitas de Andrade familiar del santo oficio y caballero de Alcántara era un personaje que podía haberse integrado perfectamente en un lienzo del greco más que flaco nervudo como un sarmiento la cabeza apepinada una frente enorme debido a que el cabello le nacía muy atrás bajo unas cejas pobladas se asomaban unos ojos glaucos pequeños e inquisidores duros como el pedernal en medio del rostro una inmensa nariz semejante al pico de una ave de presa la boca cerrada era como una línea y desde su comisura izquierda y hasta la oreja del mismo lado le cruzaba un costurón a través de la mejilla fruto de una reyerta con un deshuella caras al que hacía ya muchos años aquella ofensa le había costado un jardincillo de malvas sobre el vientre todo el conjunto adornado por dos grandes patillas un mostacho curvo y una perilla triangular que le daban un aspecto torvo y siniestro la piel era blanquísima y las manos ahuesadas y de largos dedos su delgadez corporal en modo alguno insinuaba debilidad muy al contrario tenía un algo de felino y sombrío a lo que sin duda contribuían sus negros ropajes don Sebastián Fleitas de Andrade conocía bien su trabajo que le proporcionaba no sólo un buen pasar sino también frecuentemente pingües beneficios el único inconveniente era su discontinuidad de cualquier manera cuando el santo oficio le ponía sobre la pista y tras la huella de algún desgraciado éste podía ya despedirse de sus deudos y amigos lo seguía lo perseguía hurgaba en su vida y en la de sus antepasados como una rata de biblioteca y acababa sabiendo más del mismo que el propio interesado era como el facochero que al sederido busca incansable el rastro del cazador hasta dar con él para matarlo tenace implacable el tiempo no contaba para él daban igual un mes que tres años y asimismo cualquier país del mundo conocido estuviera en paz o en guerra era indiferente el largo brazo de la inquisición tenía en él un mastín eficaz e implacable aquella mañana recibía en su casa de braganza a un correo su criado le comunicó la urgencia pues el mensajero había llegado a revienta caballo y desde Astorga don Sebastián sabía que de esta ciudad únicamente recibía misivas de su excelencia reverendísima el doctor Bartolomé Carrasco secretario provincial del santo oficio y dilecto protector suyo en aquel instante don Sebastián estaba sentado en un servidor de barro en forma de cono truncado y su pereza intestinal le aconsejaba no interrumpir jamás aquel prosaico que hacer fuere quien fuere el recién llegado tras ordenar que un paje esparciera por la estancia unas gotas de agua de rosas y ceñirse firmemente la manta de Béjar que cubría su cuerpo de cintura para abajo se dispuso a recibir al mensajero era este un hombre de tecetrina mediana edad fuerte complexión y rostro vulgar que frisaría los 40 años lo único que destacaba del conjunto eran sus combadas piernas que delataban las horas de su vida que se había pasado a lomos de un caballo quedose el hombre una vez conducido a su presencia a prudente distancia y con el chapeo rodando entre las manos bienvenido marcelo el portugués conocía al correo de otros viajes traéis según me comunican un mensaje para mí sí excelencia urgente y personal lo primero es notorio iba cubierto el hombre de polvo hasta las cejas y lo segundo lo he intuido cuando mi criado me ha comunicado que os negabais a entregárselo a él pues a merced sabrá excusarme sólo cumplo órdenes bien abreviemos la misiva viniendo de Astorga no puede proceder más que de su excelencia reverendísima el doctor Carrasco así es señor entonces si tenéis a bien entregármela el hombre extrajo de su faltri que era un sobre amarillento y lacrado y adelantándose unos pasos se lo entregó a don Sebastián este lo tomó a la par que con la otra mano tiraba de la botla que remataba el extremo de un cordón trenzado de color violeta que asomaba bajo un tapiz ubicado a su espalda el cual representaba una cacería en la lejanía sonó el tintín de una campanilla y al punto apareció un paje da descanso y comida a este hombre y dirigiéndose al mensajero añadió descansad que cuando lo hayáis hecho volveréis a partir con mi respuesta tras una breve inclinación de cabeza salió el hombre detrás del criado y don Sebastián cuando quedó solo tomó de una mesa lateral un abre cartas de plata de labrada en puñadura y después de soltar su vientre un sonoro esparcimiento rasgó el lacre del sobre luego como aquel que celebra un rito desplegó parsimoniosamente los dobleces del papel y se dispuso a leer la carta decía así Astorga a 9 de mayo ano domine 1609 de su excelencia reverendísima don Bartolomé Carrasco a don Sebastián Fleitas de Andrade dilecto amigo en el señor el motivo que me mueve a escribiros no es otro como supondréis que la urgente necesidad que me obliga a requerir de nuevo vuestros servicios si tal fuera una cuestión personal cabría la espera pero tratándose del servicio de la Santa Madre Iglesia no podemos obrar si no es con absoluta diligencia y premura a fin de que no os haga perder el tiempo paso a explicaros el meollo del asunto para que comencéis a trabajar en él de inmediato sin tener que venir a esta para que os ponga al corriente de los hechos como sabéis soy protector eclesiástico del convento de San Benito cuya junta de protectores preside el excelentísimo señor don Benito de Cárdenas marqués de Torres Claras el primer día de este mes de mayo de nuestra señora como es costumbre tuvimos la reunión del capítulo de la orden con el fin de que las monjas dieran cuenta de las necesidades del convento y justificaran sus dispendios y así poder proveer y prevenir los gastos anuales cumplidas todas las premisas de ese día pasamos al refectorio para gozar del refrigerio que año tras año nos ofrecen las buenas madres al finalizar el mismo vino a sentarse a mi lado don Martín de Rojo e Hinojosa hidalgo de la pequeña nobleza y originario de Quintanar del Castillo y cuya hermana es la actual priora del convento conozco a esta familia hace muchos años y jamás tuve demasiado alto concepto su religiosidad ni la ortodoxia de su fe mis sospechas se confirmaron cuando al finalizar las libaciones osó entablar conmigo una conversación que bordeó peligrosamente temas de fundamental importancia que ya han sido debidamente sancionados por la autoridad correspondiente y que no conviene que nadie sin la preparación adecuada se atreva a tratar con ligereza ya que decaer sus palabras en oídos menos preparados que los míos podían acarrear grave daño moral a la persona mi intuición me hace pensar que tal vez la salud de su hacienda sea precaria y ande buscando cargo u oficio que alivie su penuria ya que se lamentó sobre manera de sus cuitas económicas y opinó negativamente sobre la expulsión de los moriscos que en defensa de la fe y con tan buen criterio llevó a cabo el anterior monarca su majestad Felipe III pienso que persona de tal catadura moral que antepone sus propios intereses a los de la Santa Madre Iglesia no solamente no debe tener posición alguna que implique responsabilidad sino que debiere ser desposeída de su condición actual de protector de San Benito cargo que sin duda ha obtenido por ser quien es su señora hermana por lo tanto os urjo para que investiguéis profundamente en su origen y en su entorno quiero saber qué pretende cuáles son las sorpresas que podría desvelar una investigación al nivel de las que se deben llevar a cabo por parte de quien corresponda cuando se pretende entrar en una orden de caballería o aspirar a cualquier cargo remunerado o prebenda pública quiero conocer antes que nadie cualquier cosa o circunstancia que pueda hallarse en los orígenes de esta familia no quisiera que se me tachara de tibio o de descuidado pastor de almas si algo se supiera que fuera desdoro pues siendo como soy el obispo de esta provincia y además responsable religioso de la comunidad de San Benito sería imperdonable que algo punible me pasara inadvertido por lo tanto os pondré inmediatamente en disposición de obedecer mis órdenes y os emplazo para que me visitéis en Astorga cuando vuestros pasos os acerquen a mi sede os adjunto un pagaré para que lo hagáis efectivo en el obispado que mejor os cuadre y de esta manera podáis disponer de liquidez que cubra cualquier perentoria necesidad de sobra de sobra conocéis mi magnanimidad con aquellos de mis familiares que saben servirme con celo y diligencia sin otro particular con mi expresa bendición y dando os a besar mi pastoral anillo reciba vuesa merced la expresión de mi más paternal saludo firmado y rubricado Bartolomé Carrasco obispo de Astorga y secretario provincial del santo oficio el portugués en tanto plegaba la misiva sonreía satisfecho el doctor Carrasco era su más espléndido protector y el trabajo que le encomendaba le llenaba de satisfacción el perseguir a los tibios a los recalcitrantes a los falsos conversos y a los judíos constituía para él su motivo de vivir máxime cuando ello le reportaba los réditos que tratándose del doctor Carrasco daba por descontados terminó su estancia en el servidor y tras componerse hizo sonar la campanilla para que su ayuda de cámara compareciera a fin de llevarse el artilugio y con el perfumador rociara de nuevo el ambiente con agua de rosas decida Marcelo que antes de echarse a descansar se presente ante mí si a vuecencia le parece lo llamo ahora ha comido y estaba departiendo en las cocinas con los otros criados hacerlo al cabo de un breve tiempo se presentaba Marcelo la calle correo del santo oficio y posta real ante don Sebastián Fleitas ¿me habéis mandado llamar? así es las nuevas de las que habéis sido portador trastocan mis planes y me obligan a cambiar mis prioridades y temo que las vuestras también mis prioridades son las vuestras excelencia bien entonces descansaréis en mi casa cuando lo hayáis hecho partiréis de regreso por otros caminos pasaréis por Poncerrada y por Benvibre antes de dirigiros a vuestro lugar de origen y dejaréis dos misivas mías que justificarán mi cambio de planes se hará como ordenéis entonces tras recuperar vuestras fuerzas partid y tened cuidado ahí fuera y tras tomar la bolsa que le alargaba el portugués Marcelo el mensajero de combadas piernas haciendo una torte reverencia salió de la estancia la menstruación Catalina había menstruado por vez primera en pie ante la priora escuchaba impasible un discurso que a ella se le antojaba absurdo tenía 13 años pero su natural inteligencia y sobre todo su inmensa curiosidad hacían que estuviera de vuelta de muchas cosas que otras postulantas de su edad y condición ignoraban Blasillo su querido compañero de aventuras había sido apartado de su vida violentamente y sin explicación alguna hacía ya cuatro años muchas lágrimas le costó el desafuero e infinidad de veces añoró su ausencia pero su espíritu joven e inquieto se supo sobreponer y otras situaciones emergentes ocuparon su quehacer cotidiano su lugar no en su corazón pero si en su cercanía lo ocupó Casilda recogida de unos 30 años que llegó a San Benito a los 17 para dar a luz y cuando lo hubo hecho entregó el hijo a unas buenas gentes de su pueblo al que la honra de su familia le impedía regresar estas nada dijeron pero carecían de medios de sustento de modo que para que se ocuparan del crío tenía que enviarles dineros todos los años para lo cual la madre Teresa le buscó una familia noble con un recién nacido por amamantar tarea que no hacía su propia madre ya fuere porque no tenía leche en los senos o porque no le conviniera cosa por otra parte muy frecuente en aquellos tiempos la cuestión fue que Casilda empleó en aquel menester cuatro años y cuando ya destetó a la criatura que por cierto el último año ya mamaba de pie regresó al convento allí a cambio de su trabajo tenía cama y comida de balde y de esta manera todo lo que le enviaba la familia a quien sirvió por cierto que las amas de cría eran siempre muy bien atendidas lo mandaba a su pueblo para el cuidado de su propio hijo Casilda fue su maestra en cuantas cosas de la vida le consultó y teniendo un estatus distinto a las demás recogidas compartía las labores de la cocina y del cuidado de los animales con Catalina a la que habían asignado esta última labor desde la marcha de Blasillo porque ella se lo había suplicado a la priora pues como todas las futuras postulantas repartía su tiempo entre la oración y el trabajo por lo tanto sabed que el estigma de la impureza os ha visitado por vez primera y que a partir de hoy lo sufriréis para vuestra vergüenza todos los meses cuando tal cosa suceda la penitencia por vuestra culpa y para prevenir las tentaciones que os acecharán será el ayuno y por la noche al iros a acostar y durante todos los días que en vuestro cuerpo florezca la flor del maligno os flagelaréis la espalda con una disciplina cuyo manejo os enseñará la prefecta de novicias y no os acercaréis al altar a recibir al señor hasta que pasen estos días y volváis a estar limpia de cuerpo entonces y solo entonces os confesaréis con el padre arriba de neira que como sabéis ha sido designado confesor del convento tras el óbito de fae gerundio al que tanto queríais para que a la vez él limpie vuestro espíritu me habéis entendido catalina si reverendísima madre os he atendido pero no os comprendo os he dicho un millar de veces que la virtud de la obediencia no necesita entender id a vuestras labores y dejadme hacer las mías como man de vuestra maternidad y tras hacer una rápida genuflexión fue saliendo catalina del despacho de espaldas a la puerta sin perder la vista a la priora cuando ya se encontró en el corredor se dirigió a las cocinas pues al mediodía ayudaba a Casilda en los menesteres que ordenaba Sor yldefonsa mientras transitaba los largos pasillos del convento su mente andaba en cavilaciones sobre lo que le había dicho la reverenda madre a quien quería y a la que no podía dejar de agradecer el trato que desde siempre le dispensaba y que ella notaba diferente al que prodigaba a las demás que culpa tenía ella de lo que le acontecía aparte de un retortijón de vientre y aquella sangre pegada a sus muslos que no controlaba que responsabilidad le correspondía para que tuviera que flagelarse y hacer penitencia porque tenía que contarle al cura nuevo al que conocía apenas hacía unos escasos meses aquello que tanta vergüenza le daba y que solamente sabía Casilda como añoraba al viejo Zayger un dio como lloró su muerte y cuán en deuda se sentía con él por el inmenso regalo que le hizo del conocimiento de las letras y de los fundamentos de la aritmética y que le permitió a su vez ilustrar a Blasillo si no hubiera fallecido no le habría importado contarle sus tribulaciones y sin duda lo hubiera hecho de moto propio sin necesidad de que se lo hubiera ordenado la priora pero al padre arriba de Neira eso era harina de otro costal algo sinuoso había en él que no le gustaba su instinto le avisaba de algo le auguraba un peligro inconcreto pero latente nada de él le gustaba no soportaba su olor a ajo y a humanidad y menos aún la respiración agitada que salía a través de la rejilla del confesionario cuando por turno y en días señalados no tenía otro remedio que acudir a su cita su cerebro daba vueltas una y otra vez al tema lo que a ella le ocurría aunque no con la misma frecuencia no le ocurría a sí mismo a las vacas a las yeguas y a las perras ¿qué culpa tenían ellas? además Casilda se lo había explicado de una forma muy distinta el inconveniente fue que el percance le ocurrió la noche anterior durante el sueño y al levantarse para los laudes y abrir su celda la sorprendió la prefecta intentando remediar el percance y no pudo ocultarlo de modo que cuando la madre Teresa la mandó llamar ella ya imaginaba para qué era llegó a la cocina y buscó a Casilda con la mirada estaba al fondo pelando una montaña inmensa de patatas y como no le ordenaron otra cosa se dispuso a ayudarla a fin de poderle contar todo lo que le había sucedido se puso sobre el hábito un delantal y tomando su cuchillo preferido se sentó al lado de Casilda en un taburete bajo no habéis bajado esta mañana al establo a ordeñar estaba inquieta por vos le dijo Casilda no bien se hubo acomodado no ya lo sé debo explicaros muchas cosas hablaban ambas en el rincón sin levantar sus cabezas de la tarea e intentando no mover los labios pues contadme esta noche me ha sucedido qué es lo que os ha sucedido lo que me explicasteis que pronto me sucedería a Casilda se le cayó el cuchillo al suelo con el correspondiente ruido miraron ambas en derredor pero nadie pareció darse cuenta disimulado el hecho por el común trajín de la cocina y el ruido de los calderos ¿de verdad? sí claro de verdad qué alegría tengo Catalina antes era amiga de una niña y hoy lo soy de una mujer a tanto no llego pero por lo que ha dicho la reverenda madre parece ser que tengo yo la culpa de algo inconfesable no hagáis caso todas las mujeres pasamos por lo mismo también las monjas si así no fuera no nacería nadie ellas bueno vos ellas las monjas no necesitan esa sangre pero ese es el alimento del niño cuando una mujer espera un hijo por eso durante los nueve meses del embarazo esa sangre no viene y cuando una mujer se seca ya no puede parir más ¿me vais comprendiendo? algo no demasiado Catalina ya os lo expliqué cuando nació el ternero las especies necesitan de los machos y de las hembras para reproducirse los humores de ambos se mezclan y al cabo de un tiempo que varía según sea una especie u otra nace un niño un ternero o un chivo ¿me comprendéis ahora? sí eso ya lo entiendo pero la santísima virgen no conocía varón y sin embargo es la única y a mí tampoco se me alcanza entenderlo y el fruto de su vientre fue Jesús seguí del ave María y talmente fue un milagro por eso es única ¿es hermoso conocer varón? Casilda la miró con ternura si lo amáis es lo más hermoso del mundo yo entiendo que tantos padecimientos no tienen sentido en este valle de lágrimas si no fuera por algo así ¿pero cómo es? no sé cómo explicaroslo sé para el tiempo es un instante mágico en el que el creador se sirve del hombre para crear otro hombre y hacerle de esta manera partícipe de su obra ¿pero qué se siente? ¿cómo os lo explicaría? pobre de mí es es como si os estallara un arco iris en el vientre como si una catarata de gozo os inundara el alma no se puede explicar Catalina estaba obnubilada Casilda prosiguió su discurso por eso las monjas no tienen hijos porque se casan con Jesús y dedican la vida a su servicio yo no quiero ser monja Casilda solo quiero ser una mujer a mí nadie me preguntó nada sobre si quería entrar en religión únicamente conozco los muros de este convento y lo que vos y Blasillo del que tanto hemos hablado me habéis contado de lo que hay allá afuera Catalina sonó la voz de la hermana y de Fonsa al fondo de la cocina id a preparar los platos y poner el pan en la mesa del refectorio Catalina se quitó el delantal y dejando el cuchillo se dispuso a obedecer durante el día le fue imposible apartar de su cabeza todo el caudal de información que había recibido su mente bullía con mil ideas encontradas que pugnaban por abrirse camino a través de la maraña de sus dudas y mil preguntas se agolpaban en sus labios para consultar a Casilda en cuanto le fuera posible en esos trajines transcurrió la jornada y tras los últimos rezos las postulantas que todavía no habían realizado los primeros votos y las novicias se retiraron a sus celdas Catalina oía como las fallevas se iban cerrando y cuando el oído le dijo que tocaba su turno ya que su celda estaba al fondo al lado del planchador apareció en el quicio de la puerta la sombra de la madre Gabriela llevando en su mano diestra un corto rebenque del que salían siete tiras de piel de toro colocaos de espaldas Catalina y bajaos el hábito hasta la cintura me ha ordenado la priora que os enseñe cómo debéis manejarlo al decir tal mostró el pequeño látigo en su mano en tanto que una peculiar sonrisa afloraba en sus finos labios me habéis comprendido no es verdad la chiquilla obedeció aterrorizada ofreciendo su blanquísima espalda a la maestra de novicias esta se aproximó y alzando el zurriago que tenía en la diestra y apretando fuertemente su corta empuñadura se dispuso a descargar el primer golpe sobre el desnudo torso de la adolescente ofreced al señor esta penitencia y pedirle perdón por vuestra impureza a cada golpe y a mis invocaciones responderéis hora pronobis y no olvidéis que el maestro fue flagelado por todos nosotros sin culpa alguna Christi Eleison la monja comenzó el rezo la disciplina ascendía y descendía con precisión y temple castigando la piel sin rasgarla ambas habilidades fruto de la práctica Catalina aguantaba el intenso dolor respondiendo mecánicamente las letanías en tanto que las tiras de cuero del belgajo le causaban un dolor inaguantable pero ni un gemido salió de su boca sin embargo mayor que su aflicción y daño era la sensación de rebelión e injusticia que la embargaba bloqueó su mente en un proceso de autodefensa para mejor sobrellevar el castigo y la dejó vagar libre por los vericuetos de su charla con Casilda y casi sin darse cuenta su pensamiento evocó la imagen de aquel hermoso doncel que en la infausta jornada de encierro por el mal paso de los gallos había aparecido como un arcángel del cielo en el tragaluz de su celda Tiago de Cárdenas Tiago de Cárdenas había cumplido 16 años era alto esbelto fuerte y tan ágil de cuerpo como audaz de espíritu mucho más proclive al ejercicio físico ya fuere en campo abierto o en la sala de armas que a la ardua tarea intelectual las horas que pasaba con su hallo don suero de atares le transcurrían volando en tanto que las dedicadas a su tutor fray Anselmo le resultaban lentas y tediosas únicamente el deseo de complacer a su padre al que amaba por encima de todo y admiraba profundamente le empujaba a aprovechar las lecciones de su maestro intentando desbrozar los intrincados misterios de las matemáticas a la vez que se sumergía en los vericuetos del latín de los clásicos y de la filosofía aquella mañana estaba el joven en pie frente a su progenitor en el salón principal de la casa palacio que poseía el marqués en Benavente y que era asimismo la cuna y hogar de quince generaciones de cárdenas cuyos más ilustres proceres obispos capitanes secretarios de consejo y adelantados de castilla en nobles actitudes observaban desde la adusta seriedad de sus marcos y en las diversas posturas que sus cargos y rango les propiciaran a lo largo de sus vidas a don Diego el cual intentaba mantener el gesto y la actitud callarda ante el fruncido entrecejo de tanto antepasado ilustre don Benito jubón de terciopelo con cuello de golilla alechugada calzones ajustados medias negras y borceguíes de hebilla de plata desde el sillón instalado en la cabecera de la gran mesa escuchaba con fingida seriedad las explicaciones que le daba su hijo intentando sustentar sus argumentos con el debido respeto padre mío creo que estoy perdiendo un tiempo precioso y si bien entiendo que muchas de las disciplinas que me imparte fray Anselmo son importantes hay otras cosas que a un soldado le son mucho más útiles y a las que no les dedico atención suficiente dado que yo no quiero ser bachiller ni clérigo don Benito de Cárdenas tras un meditado silencio respondió prestad mucha atención a lo que voy a deciros Diego seáis soldado clérigo corregidor o lo que fuere que muchas cosas fueron los antepasados que antes que vos dieron lustre al noble apellido de los Cárdenas lo que sin duda seréis a su debido tiempo es marqués de Torres Claras y eso os obliga y mucho y también a su debido tiempo iréis a la corte y estaréis sin duda cerca del gran cristiano que es nuestro rey Felipe IV allí tendréis que mostrar vuestro ingenio y vuestros conocimientos y os daréis cuenta de que en los salones del Alcázar no se pelea y en los torneos y en las justas de palacio no se utiliza espada ni rodela sino que el dardo es la palabra y el mosquete es menor arma que un soneto por lo tanto no sólo no dejaréis las lecciones de Fray Anselmo sino que a su debido tiempo contrataré a un maestro de danza que completará vuestra formación y aunque no lo creáis el tiempo os enseñará que una pavana o un rugiero gentilmente bailado con una dama de Alcurnia puede ser infinitamente más provechoso que una lección de esgrima y desde luego y eso lo comprobaréis en su momento mucho más agradable pero entonces señor ¿cuándo iré a la corte? aún no es tiempo Diego yo os diré cuándo y conste que no me guía el egoísmo de teneros junto a mí siendo como sois mi único hijo y siendo como soy un viudo recalcitrante sino el máximo provecho para el futuro de vuestra vida que es en esta circunstancia lo único que me ocupa pero padre con el debido respeto tengo ya 16 años y Alejandro Magno a mi edad Alejandro Magno a vuestra edad no hacía otra cosa que obedecer a Filipo de Macedonia que era su padre y que lo recluyó varios años junto a Jefestión Pérdicas Cratero y compañía dando clase todos los días con Aristóteles al que creo mucho más denso y exigente que Fray Anselmo y eso precisamente es lo que vais a hacer vos obedecerme sin rechistar y no admito ni un punto de réplica ya que en lo tocante a vuestro beneficio soy intratable y en nada voy a transigir y pues sin dilación a vuestra clase de humanidades que hora es ya de que dejemos este discurso que doy por concluido tras esto decir don Benito de Cárdenas se caló sus anteojos e hizo como si centrara su atención en el documento que tomó de la mesa aunque en verdad lo que hacía era observar por el rabillo del ojo la actitud y el talante de Diego ante su negativa de complacerlo la feria de Carrizó la feria de Carrizó de la Ribera era famosa en toda la comarca se celebraba año tras año el 19 de agosto por San Magín y a ella acudían no sólo todos aquellos que tenían algo que vender comprar o mercar en la provincia sino también aquellos a los que las aglomeraciones de gentes y las multitudes festivas convenían a sus negocios charlatanes sacamuelas titiriteros vendedores de pócimas o ungüentos milagrosos falsos lisiados mendigos y toda la varaunda de pícaros malandrines y amigos de lo ajeno que componían la variopinta fauna de a pie en aquella España de Felipe IV a la feria también acudían mozas solteras algo entradas en años a las que la edad de merecerse les estaba pasando y viudas de mejor o peor ver ya que el santo tenía fama de casamentero los tenderetes se instalaban en la calle mayor uno junto al otro bajo los soportales de las casas dejando únicamente el paso libre cuando el dueño de un mesón de un cigón o de un garito donde se vendía vino o se jugaba a las cartas ponía el grito en el cielo quejándose de que se impedía al personal el acceso a su establecimiento a veces se llegaba a buen acuerdo y otras terminaban a golpes con algún que otro moretón y la mercancía del comerciante desparramada por los suelos circunstancia que invariablemente era aprovechada por los aliviadores de lo ajeno sigleros y cortadores de bolsas estos aprovechaban el tiberio para pescar a río revuelto hurtando si podían las mercancías desperdigadas y si no los bolsillos de los que se afanaban en recogerlas sin que ello fuera obstáculo para que entre ellos también intentaran perjudicarse de tal manera que la cosa terminaba con la presencia de los corchetes con el alguacil al frente que restablecían el orden a golpes de chuzo llevándose a los más revoltosos por la mañana y tras la celebración de la misa mayor se sacaba en andas la imagen del santo y se bajaba hasta el río a fin de que propiciara las cosechas y protegiera los cultivos de las heladas luego se soltaban los toros que iban desde su encierro hasta el corral preparado al uso y que estaba ubicado al lado de la plaza mayor donde por la tarde dos caballeros los lidiarían y les darían muerte el trayecto era el divertimento de los mozos que corrían con ellos en tanto desde los balcones y tras las vallas que guardaban la carrera de los cornúpetas un público bullanguero y festivo lanzaba a su paso toda suerte de hortalizas y productos deteriorados tomates frutas huevos y que al rato hacían la calle intransitable por resbaladiza y la convertían en un barrizal había carreras empellones y alguna que otra cornada pero todo se daba por bueno para honra y prez del santo patrón un rico hacendado de la región corría con los gastos del festejo y era honrado por sus conciudadanos portando en la procesión el pendón de San Magín en tiempos anteriores tal honor recaía invariablemente en un noble pero en la actualidad dada la escasez de peculio de mucho hidalgo y al pujante poderío de los grandes comerciantes en aquella primera mitad del siglo XVII habían cambiado mucho las cosas y el rey pese a las quejas de mucho noble había repartido títulos agentes plebeyas que blasonaban sus escudos con doblones en vez de con hechos de armas era famosa la respuesta que recibió uno de ellos por parte del valido del monarca que le dijo pagá vuestra vanidad si queréis sostenerla y dejá que florezca la ajena por cierto bien merecida que todos somos hijos del mismo Dios y no olvidéis que al rey le son mucho más útiles los escudos que pueden ir a sus arcas para el mantenimiento de la honra de España que los apolillados de ciertos nobles que solamente lucen en sus blasones heráldicos con sus armas Alonso Lainez había obtenido del rey una baronía comerciaba en cueros y paños y había tenido la visión de hacerlo con Cataluña cuando al finiquitar la tregua de los doce años intuyó que el comercio con Flandes se iba a desmoronar era deudo de don Benito de Cárdenas marqués de Torres Claras que fue su valedor ante el conde duque de Olivares cuando él demandó la obtención de un título que después recaería en su hijo y posteriormente en su nieto cuando lo hubiere y a partir de la tercera generación nadie os haría discutir su plebeyo origen ni su humilde procedencia aquel año había recaído sobre sus hombros el honor de portar en la procesión el pendón de San Maginí por ende era él el pagano de los festejos los toros procedían de Salamanca y el invitado que junto con su hijo iba a lancearlos era el unigénito de su valedor el marqués de Torres Claras Diego y Don Suero acompañados por cuatro criados y un paje componían el grupo que habiendo salido de Benavente tres días antes pretendía llegar a Carrizó la tarde anterior al festejo con la finalidad de echar el ojo a los toros que habrían de lancear pernoctar en la casa de su anfitrión y deudo de su padre conocer al hijo de este que iba a ser su compañero de Lidia y pasear a la postre por la afamada feria de Carrizó de la Ribera el camino pasaba por Astorga que distaba unas ocho leguas de Benavente donde se habían detenido con el fin de hacer noche para rendir visita de cortesía a su excelencia reverendísima don Bartolomé Carrasco secretario provincial del santo oficio y presidente honorario de todos los consejos de protectores de los conventos benedictinos el grupo se acomodó en la mejor posada de Astorga los criados y las caballerías que eran nueve en las cuadras y don Diego don Suero y el paje a su servicio en las mejores habitaciones que podía ofrecer la posada esta estando junto al palacio episcopal y siendo muy frecuentada por clérigos distinguidos gozaba de unas comodidades y un lujo poco frecuentes en los establecimientos que dedicaban su quehacer al alojamiento de viajeros transeúntes y peregrinos la caravana no pasaba precisamente inadvertida la cantidad y calidad de los animales el lujo de sus arreos y el porte de los jinetes hizo que a la media hora de su llegada el doctor Carrasco tuviera cumplido conocimiento de quienes y cuantos eran los viajeros que habían arribado a Astorga Diego y Don Suero montaban sus cabalgaduras de siempre los criados y el paje tres buenos y resistentes animales para el camino y el equipaje iba cargado a lomos de dos poderosas mulas de buen tranco y carácter tranquilo pero lo que realmente llamaba la atención eran cuatro finas jacas árabes nerviosas y de preciosa estampa preparadas especialmente para la lidia de toros y que sujetas por el bocado al arnés de los caballos de los servidores braceaban y piafaban orgullosas sabedoras de la admiración que despertaban en gentes poco acostumbradas a ver cabalgaduras de tan soberbia estampa luego de que todo estuviera en orden y los caballos descansando porque de Astorga a Carrizó mediaban por lo menos otras cuatro leguas Diego y Suayo se dirigieron a pie a la residencia del secretario provincial allí tras presentarse decir quiénes eran y de parte de quién venían fueron introducidos en una amplia y lujosa cámara en la que ya se encontraba una visita a la espera de ser recibida tal como ellos por el secretario general Diego no recordaba en la evocación de su joven vida persona alguna que a primera vista le causara sin saber por qué tal desazón era alto seco como un uso la cabeza muy alejada del cuerpo debido a su largo cuello la tez extremadamente blanca una nariz desmesurada y prominente que recordaba el pico de una ve de presa y el pelo al nacer muy atrás hacía que su frente abombada limitada por unas cejas muy espesas se cerniera como una cornisa sobre sus glaucos ojos rematando el conjunto una cicatriz pálida que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca y que apenas disimulaba la larga patilla y el espeso bigote hacía imborrable el recuerdo del individuo un ujier se asomó a la puerta de la cámara y con un seco golpe de la contera de su vara contra el maderamen del suelo nombró al otro visitante don sebastián fleitas de andrade el individuo al oír su nombre se levantó tomó del brazo del sillón su capa y requiriendo un cartapacio que había dejado en la mesa y tras hacer una leve inclinación de cabeza siguió al eclesiástico como para encontrarlo en noche cerrada en medio de un callejón comentó diego realmente su aspecto no es en verdad muy tranquilizador ni invita particularmente a confiarle la hacienda aunque su rango debe de ser importante observad que lo han hecho pasar antes que a nosotros observó don suero las mujeres maría luján acompañaba a su marido a la feria de carrizó este rentero de don martín de rojo conducía una carreta tirada por un viejo mulo en la que transportaba todos los productos que pensaba mercar dos sacos de nabos dos de cebollas uno de manzanas verdes dos cochinos engordados con pellota y su más preciado tesoro un saquito de trufas que obtenía de una zona del bosque por él conocida y que año tras año rastreaba pacientemente acompañado de un cerdo con bozal y trailla el animal oficando y hollando el mantillo iba desenterrando las canosas y perfumadas setas que luego en el mercado de la feria alcanzaban un precio exorbitante maría tenía una familia muy querida en carrizó ya que había asistido a los cuatro partos de la mujer y de ellos habían sobrevivido dos varones y una hembra vivían en una esquina de la calle mayor con la del bachiller fernando de rojas y varios días antes de la feria reservaban mediante el conocido pago al alguacil el tramo correspondiente a la fachada para que ella y su marido pudieran colocar el tenderete el día anterior a la fiesta leonor la doncella de doña beatriz de fontes acudía a carrizó desde quintanar del castillo se apretujaba contenta y esperanzada al fondo de la galera junto a doce pasajeros más que llevaban el mismo destino iba feliz a cumplir la promesa hecha a san magín del que era muy devota ya que a punto de cumplir los treinta años y tras muchas novenas y rezos había conseguido un marido que aunque algo tarde era mejor que nunca era este un viudo que frisaría la cuarentena con un hijo pequeño vecino de carrizó al que su oficio tenía siempre en los caminos pues hacía la posta oficial por la zona de leona benavente o astorga cuando no era requerido para viajes de índole reservada o correos privados lo conoció a través de casilda el ama de cría de álvaro que tras cuatro años de vivir en quintanar en casa de los rojo había regresado a san benito pero a la que de vez en cuando veía ya fuere porque acompañara a doña beatriz su ama a visitar a su prima la priora o bien porque casilda con el benedicite de la misma se desplazara a quintanar a fin de ver a álvaro el niño que amamantó el caso fue que una de tantas veces salieron ambas a dar un paseo y a comprar unas randas y unos encajes por encargo de doña beatriz cuando marcelo que así se llamaba el viudo reconoció a casilda y la llamó se adelantó la mujer y tras charlar un rato le dijo que tenía que marcharse pues estaba con una amiga y no se podía entretener el otro indagó y así se conocieron luego regresó el hombre varias veces a visitarla y leonor con la acquiescencia de su ama se vio con él después el párroco de carrizó envió referencias de él al confesor de doña beatriz avaladas con el sello del santo oficio que surtieron un excelente efecto al punto de que rápidamente se redactó el acuerdo prematrimonial en el que se decía que a más tardar el enlace se llevaría a efecto antes de la natividad del señor de aquel mismo año iba leonor metida en sus cosas en tanto la galera crujía y traqueteaba a causa de los agujeros y piedras del camino había esperado ilusionada aquel día iba a cumplir con el santo y a conocer por fin al hijo de marcelo la feria era famosa en todo el entorno y se encontraría con casilda que a instancias de doña beatriz había ampliado el permiso de la priora para acudir se alojaría en casa de una familia que le había proporcionado el párroco de carrizó y que le cobraría por los tres días un real de bellón de una habitación que por las fiestas bien hubiera podido sacar el doble y por primera y quizás última vez en su vida vería correr los toros divertimento principal de la corte de madrid y que las gentes de los burgos pequeños conocían únicamente de oídas en esto andaba su cabeza cuando quedóse adormecida en un ligero duermevela como el resto de los viajeros excepto dos niños que comentaban asombrados todo lo que veían sus ojos y a su mente llegaron viejos recuerdos de aquel lejano día de su vida en el que perdió su don Célez ¿debía o no hablar de ello a Marcelo? decidió guardarlo siempre para ella temía demasiado perderlo y únicamente ella sabía cómo sucedió todo don Martín a través de todos aquellos años jamás había vuelto a intentar nada con ella y lo sucedido fue un hecho aislado por el que el hidalgo había dado cumplidas muestras de arrepentimiento Leonor no sentía rencor alguno hacia él y cierta estaba de que nadie lo entendería el restallido del látigo del cochero que arreaba a las mulas la trajo de nuevo al mundo real y al cabo de poco tiempo entre la algarabía del personal y los silbos y gritos del postillón se detuvo la galera en el cigón principal de Carrizó donde tenía su parada habitual fueron todos descendiendo teniendo buen cuidado de sus pertenencias Leonor se encontró en medio de la calle con su cesto y su atillo y sabiendo que Marcelo no la iba a esperar pues no llegaba hasta la noche de León una muchedumbre iba y venía a sus quehaceres entre gritos de los carreteros que pretendían abrir camino para sus carros y empujones de los zagales que intentaban ganarse unas monedas ayudando a quien lo necesitara a llevar sus bultos y paquetes Leonor del bolsillo de su salla extrajo una nota donde tenía escrita la dirección de su alojamiento y aunque lo tenía fijo en la mente lo quiso releer decía así la familia de Matías Álvarez calle mayor esquina a la del bachiller Fernando de Rojas el día amaneció muy temprano para María Luján y para todos aquellos que no habían ido precisamente acarrizó con el fin de deleitarse en la feria cuando la multitud festiva de posibles compradores invadiera las calles todos los que habían acudido a vender o a mercar debían tener expuesta su mercancía los tenderetes se iban levantando uno junto a otro y por un quítame allí un palmo se podía armar un Dios es Cristo en menos tiempo que el que se tarda en decirlo los corchetes y el alguacil no daban abasto intentando poner orden entre aquella barahunda beligerante y únicamente la amenaza de llevarse conjuntamente a ambos litigantes y a sus mercancías conseguía que hubiera paz entre ellos y que los espacios se fueran respetando cualquier cosa que pudiera hacer falta a una familia se encontraba en la feria chapines escarpines borceguiles zuecos botas para los pies paños de béjar pellizas de valladolid y armas de Toledo sayas camisolas cocias alamares cintillos facas albaceteñas y aperos de labranza de león los productos del campo y los animales tenían sus lugares respectivos ese era el principal motivo por el que María Luján acompañaba a su hombre ya que al haber engordado dos cochinos para venderlos estos no podían estar con los nabos las cebollas y las trufas en el tenderete que en la confluencia de la calle mayor con la del bachiller Fernando de Rojas había levantado María bajo los soportales junto a la pared de la casa de sus amigos tres tablones de madera de pino armados sobre dos caballetes y cubiertos con una tela que en tiempos fue roja y a través del uso había devenido en carmes y le hacían demostrador y sobre él dispuso sus productos intentando que aparecieran lo más tentadores posible los compradores más madrugadores iban invadiendo poco a poco las calles y una riada humana se desplazaba lentamente frente a los puestos cual lava de volcán e imposible parecía que los que se detuvieran a comprar no fueran engullidos por el remolino de la corriente de todos los demás María no quitaba el ojo de su mercancía porque entre las buenas gentes se movían los cicateros cortadores de bolsa y santiguadores de bolsillo hermanos todos de la misma cofradía que en estas circunstancias hacían su agosto ya su marido la había advertido de que en el caso de que algún corredor le hurtara algo no dejara el puesto ya que al trabajar en reata el socio no esperaba otra cosa que al perseguir a su pareja le dejaran el campo libre en aquel instante la riada humana pareció detenerse justo en su esquina porque el pregonero tras el preceptivo toque de corneta se iba a dirigir a la multitud su voz poderosa resonó en los soportales de la calle y se hizo perfectamente audible de orden del señor corregidor y con la adquiescencia del consejo de la vila se hace saber que los horarios y los acontecimientos que en honor de su santo patrón san magín se desarrollarán en el día de hoy en esta su vila de carrizó de la ribera serán los siguientes a las nueve horas misa mayor y solemne te deum en la iglesia de san magín a las diez y media procesión del santo a las doce encierro de los toros regalados por el excelentísimo señor don alonso la ínez pendonista mayor de este año y que irán desde el apartadero y por la calle de la beata maría espina hasta los corrales ubicados tras la plaza mayor a las dos y en la susodicha plaza serán lanceados y muertos por los caballeros don juan laínez y don diego de cárdenas invitado de honor de las fiestas ejerciendo de padrinos de lidia don suero de atares y don marcos infante a las cuatro en el tablado preparado al efecto en la explanada del obispo y tras el permiso correspondiente expedido por la junta de festejos la compañía de ignacio pinedo al frente de la cual figura la reputada cómica francisca baltasara representará el auto sacramental de don pedro calderón de la barca la hidalga del valle que en el mes de marzo de este mismo año y ante su graciosa majestad nuestro rey felipe cuarto cuya vida guarde dios muchos años se representó en el corral del príncipe de madrid a continuación y en la anochecida y en la misma explanada habrá fuegos de artificio y para que así conste y por deseo expreso del señor corregidor lo hago saber en carrizó de la ribera a 18 de agosto fiestas de san magín del presente año un bramido que exteriorizaba el alborozo de la multitud atronó el espacio en aquel instante alguien rozó levemente el hombro de maría luján y ésta se volvió sin dejar de controlar por el rabillo del ojo su mercancía leonor qué alegría de veros y qué encuentro tan afortunado e impensado las dos mujeres que se conocían hacía años se besaron y gratamente sorprendidas comenzaron a preguntar al unísono por los motivos que habían traído a la otra a la feria he venido principalmente a conocer al hijo de mi futuro esposo qué me decís os vais a casar leonor explicó a maría luján los pormenores de su relación con marcelo la viudedad de éste y los detalles de cómo y cuándo había sucedido todo y quién es esa casilda que también nos hizo de mediadora fue el ama que crió a álvaro el hijo de don martín de rojo y de mi señora doña beatriz de fontes no me estaréis insinuando que doña beatriz volvió a concebir no no es el hijo que el doctor gómez de león y vos ayudasteis a traer al mundo vaya para 13 años maría quedose unos instantes pensativa si la memoria de la evocación del suceso no me es infiel doña beatriz parió una niña no maría habéis traído tantos niños al mundo que vuestra memoria se confunde tuvo un hijo y casilda fue su ama si lo dudáis ella estará hoy aquí para cerciorarlo la luz encalló un momento pero a continuación insistió no en parto menos importante me podría confundir pero en el caso que nos ocupa todavía recuerdo que doña beatriz le dijo a su esposo perdonadme no sé engendrar varones lo siento maría os flaquea la memoria yo creé al niño y menos amamantarlo lo hice todo ahora está en salamanca estudiando para bachiller maría no cejaba leonor no me equivoco recuerdo perfectamente aquella noche incluso recuerdo que la criatura tenía bajo la tetilla una mancha escarlata en forma de ojo lagrimeante la que quedó en esta ocasión en suspenso fue leonor qué os pasa quizá recordáis algo no nada la criatura fue un niño de esto no tengo duda y entonces entonces nada maría sois más que obstinada terca dejadlo ya la corrida la plaza mayor estaba atestada de público una valla de troncos delimitaba su perímetro y tras ella y en unas gradas de madera se agolpaban los afortunados detrás de estos la multitud se apelotonaba a pie firme a fin de no perderse el acontecimiento en las barandillas de los balcones que daban a la plaza las familias pudientes habían colocado mantones y tapices para dejar en buen lugar su honra dos baldaquines sujetos a la pared por la parte posterior y por la anterior a dos pizcas inclinadas que hacían que la damascada tela se extendiera en forma de toldillo cubrían los dos balcones principales de la plaza estos se ofrecían uno frente al otro todavía vacíos esperando que los principales acudieran al festejo verde el de los laines y negro el del santo oficio una muchedumbre inquieta variopinta y festiva ocupaba cada rincón útil del perímetro los más para divertirse y los menos para hacer su agosto súbitamente un trompetazo detuvo la tarde y en un lateral se abrió el palenque para dar paso a un grupo de seis carrozas que arrastradas por tiros de cuatro caballos a cual más enjaezado y lucido fueron dando la vuelta a la plaza para deleite de los presentes y lucimiento de las cofradías y estamentos que representaban luego de vitoreadas fueronse retirando quedando únicamente en plaza la de la familia laínez que se detuvo justamente frente al balcón engalanado con el palio verde y de la que descendió don Alonso laínez mantenedor de las fiestas seguido de su esposa el corregidor de la vila y los caballeros y damas invitados todos ellos tras pasarla empalizada abierta al efecto y asimismo la masa humana contenida por las pizcas cruzadas de los alabarderos ocuparon el palco y después de saludar con la mano al público sentáronse a la espera de que el aposento cubierto por el dosel negro reservado al santo oficio fuera ocupado por las autoridades eclesiásticas y los clérigos acompañantes que aquel para él tan señalado día le iban a honrar con su presencia todo lo veía Diego de Cárdenas a través del ajustado postigo de una ventana del primer piso de una de las casas que daban a la plaza y que su anfitrión le había asignado para vestirse y poder estar tranquilo y concentrado los momentos que precedían a la lidia de los toros para él esa era la hora más angustiosa del día aunque de siempre don suero intentaba relajarlo desde niño a Diego le apasionó correr los toros y en campos de Salamanca y en dehesas de amigos de su padre hizo su aprendizaje año tras año montaba como un centauro y su máxima aspiración era llegado el día poder lidiar un estado en la corte y ante la mirada del gran cristiano para ello no perdía ocasión de lidiar ya que era consciente de que el comportamiento de un toro distaba mucho de ser parejo en el campo o en el perímetro de cualquier plaza don suero de quien todo había aprendido y siempre estaba con él en la corrida ejercía de padrino o lo que es lo mismo de ángel de la guarda y en aquellos instantes ocupaba su tiempo vigilando a los criados que preparaban las jacas que iban a utilizar aquella tarde las cuales sin menoscabo de la verdad podía decirse que toreaban solas el otro caballero lidiador iba a ser el hijo del mantenedor de las fiestas de San Magín muchacho algo mayor que él al cual había conocido la noche anterior y que le había parecido un gentil caballero en aquel instante llamó su atención el movimiento que se adivinaba en el palco negro iban entrando en él y colocándose clérigos de diferentes categorías que él intuía viendo los lugares que iban ocupando sentados los menos y de pie y tras los sillones los más Diego extrañó que el lugar de la derecha al lado del principal quedara vacío como esperando a algún invitado distinguido al tiempo que el carro de los arreneros seguido del de los aguadores entraba en la plaza a fin de acondicionar lo mejor posible el albero provisional del recinto unos nudillos golpearon la puerta de la habitación y a la vez que ésta se abría apareció don Suero que como andáis de ánimo estáis preparado deseando estar ahí abajo y empezar la lidia estos momentos son los que menos me gustan habéis visto los toros no os tenéis que preocupar los dos vuestros son buenos y además don Juan Lainez ha tenido la gentileza de daros preferencia y vos lidiales el primero y el tercero y el segundo y el cuarto indagó Diego preocupándose por el lote que tenía que lidiar su compañero todos son parejos como comprenderéis el señor Lainez no iba a permitir que a su hijo le tocaran dos animales complicados sabiendo que vos ibais a escoger en primer lugar y las jacas ya están prestas montaréis a Garduña en el primer toro y en el segundo a Barbariza he dejado en reserva a Sigilosa pero a lo mejor os altero el orden según vaya la lidia y no hablemos más que se hace tarde Diego vestía un jubón color burdeo sin mangas sobre una camisola blanca pantalón ceñido hasta la pantorrilla y botas reforzadas con unas polainas de recio cuero superpuestas que le guardaban las piernas desde la rodilla hasta el pie don suero de negro como acostumbraba la única licencia que se permitía en estas ocasiones era un amplio cuello de balona que le era mucho más cómodo y que le daba más libertad de movimientos ambos calzaban espuelas cortas con ruedecilla de estrella tomaron los chambergos verde con pluma roja el de Diego adornado con un cintillo de piedras refulgentes y negro con plumas grises de milano el de don suero salieron de la estancia y por una escalerilla interior descendieron al patio de caballos los cinco animales con el hierro de cárdenas estaban a un lado y los de la Inez al otro todos ellos con los respectivos mozos que los atendían y adornaban el gocerío que llegaba de la plaza era atronador y ya se habían retirado de ella los aguadores y los arreneros la Inez y su padrino se aproximaron a Diego y a don suero para saludarlos y desearles mucha suerte en tanto que los peones capotillo en mano se preparaban para salir a la plaza precedidos por los dos alguaciles Diego se acercó a Garduña y la jaca le saludó con un nervioso relincho como intuyendo que la hora de correr los toros había llegado era esta una alazana árabe con la crin rubia y las manos blancas a la que habían trenzado la larga cola con cinta verde y adornado el arzón de la silla con los colores gris y azul propios de los cárdenas don suero montaba un castrado negro de soberbia estampa que lucía parejo con su indumentaria y cuyo único adorno era la divisa de la casa las cabalgaduras de los laines eran así mismo muy lúcidas aunque ninguna alcanzara la fina estampa de la jaca que montaba Diego cabalgados los jinetes sonaron las trompetas y los añafiles abrióse la compuerta y ante el entusiasmo de la muchedumbre allí congregada apareció la cuadrilla hicieronse a un lado los de a pie y en tanto los alguacilillos sombrero en mano se dirigían al palco de los laines a demandar la simbólica llave y los padrinos saludaban a la balconada del santo oficio los jóvenes caballeros circunvalaban el perímetro de la plaza obligando a sus cabalgaduras a hacer corcovas saltos sin moverse del sitio y frenazos súbitos a palmos de la empalizada ante el rugido fervoroso de todo el público cuando los dos alguaciles se hubieron retirado ambos muchachos uno desde cada lado acudieron a la presidencia y arrodillaron sus caballos para, chambergo en mano saludar al corregidor de la vila al mantenedor de la fiesta a sus amigos e invitados sonó un nuevo clarinazo y se fueron retirando los laines quedándose dos de a pie don suero y frente a la puerta del chiquero Diego rejón en ristre y montado en su jaca que con la mano derecha parecía ordenar al encargado del torril que abriera la compuerta se hizo un silencio expectante ese que solamente se oye cuando un gran número de personas percibe a la misma vez que algo importante se avecina el mozo de torriles abrió el portón y a los pocos segundos apareció el toro era este un animal magnífico berrendo en negro zaino y abrochado de cuerna cuando el pueblo distinguió la divisa reconoció un hermano de otro toro que años atrás había dado mucho juego en la misma plaza y con el que se divirtieron sobremanera cuando después de la lidia el presidente autorizó que en tanto los encargados desjarretaban al animal cortándole con las orces los tendones de las patas el pueblo entero podía descender al albero a tirarle unos infinidad de dardos mientras otros lo inmovilizaban sujetarlo por el rago entonces estalló el griterío Casilda Casilda Peribáñez había regresado al convento hacía unas horas tras el largo permiso otorgado por la priora a su vuelta se había detenido en Quintanar del Castillo para saludar a doña Beatriz de Fontes y recabar noticias de Álvaro al que no había visto desde su ingreso en la universidad de Salamanca al tiempo que acompañaba a Leonor hasta la casa de sus señores el regreso en la galera se les hizo a ambas mucho más llevadero pues tenían mil cosas que comentar sobre lo acaecido en aquellos tres intensos días uno de los temas que salió a colación al hilo de su charla fue la cerrazón y el empeño puesto por María Luján a la que Casilda había conocido aquella tarde al insistir en que el fruto que dio a luz doña Beatriz de Fontes iba ya por los trece años fue una niña en vez del varón que ella amamantó el hecho fue relatado a doña Beatriz y hasta tal punto se afectó a la mujer que le dio un vaído que la tuvo traspuesta unos minutos y hubo que suministrarle una tisana de hierbas a fin de que recobrara el color y la compostura testigo del suceso fue Leonor que nada comentó al respecto en llegando Casilda se presentó a la priora para agradecerle una vez más el trato deferente que con ella había tenido sor Teresa que la quería bien la hizo sentarse en su despacho para que le diera noticias del mundo exterior vos sabéis que os tengo en gran estima sois buena y trabajadora y no puedo olvidar que al fin y a la postre alimentasteis cuatro años al hijo de mi hermano entonces Casilda si saber bien por qué le relató todo lo referente a la comadrona y al empecinamiento de ésta al respecto del sexo de la criatura en aquel momento la priora cambió de actitud cuando hablasteis con María Luján ¿quién estaba presente? Leonor Marcelo su futuro marido y yo misma madre y cuando comentasteis el hecho con mi cuñada amén de vos y de Leonor ¿había alguien más? no reverenda madre nadie más pero no comprendo el desasosiego de doña Beatriz e iba a añadir ni el vuestro pero su intuición le dijo que era mejor no revolver el cieno no hagáis caso mi cuñada desde aquel parto ha quedado algo confusa y a veces su mente tiene obsesiones vos mejor que nadie sabéis que el fruto de su vientre fue un varón si no tenéis vos la certeza es que la certeza no existe y la certeza según los filósofos es la adhesión a la verdad sin temor a equivocarse no es así tiene razón su reverencia en los años que estuve en su casa algunas veces se quedaba pensativa sin proseguir sus labores como si su cabeza estuviera en otra parte pero lo de ayer no lo había observado jamás y el pasmo que le sobrevino no fue normal ¿es que le sobrevino un desmayo? así fue duró varios minutos pero es que no he terminado mi relato pues acabad añadió la priora con acritud al terminar Casilda los ojillos de la monja brillaban incisivos Casilda el señor nos prefiere silenciosas y recogidas todo esto es muy triste y a nadie interesan los desvaríos de mi pobre cuñada que mucho han hecho sufrir a mi querido hermano procura que esto quede entre vos y yo y os agradeceré que cualquier cosa que se refiera a este triste asunto la comentéis únicamente conmigo al fin y a la postre son cuestiones que sólo atañen a mi familia y sobre vuestra conciencia cargará el señor cualquier indiscreción que sea madre de la mendacidad o el falso testimonio que hayan podido partir de vuestra ligereza tenedlo en cuenta y ahora podéis retiraros Casilda salió del despacho de la reverenda madre mucho más confusa de lo que lo estaba al entrar sin embargo decidió apartar aquel controvertido asunto de su mente e ir al encuentro de Catalina desde que entró en el postulantado a fin de prepararse para sus votos la vida de la muchacha había cambiado radicalmente su niñez había quedado aparcada e incluso el recuerdo de Blasillo en según qué ocasiones se hacía turbio e impreciso no estaba hecha para la vida de religión pero no veía otro camino se dejaba llevar como las hojas en la corriente del riachuelo que cruzaba el huerto y que ella veía transcurrir bajo el rastrillo metálico cuando acompañada por las otras postulantas bajaba a trabajar en las labores del campo pero aquellas aguas traspasaban el muro que delimitaba los lindes del convento e iba a alguna parte en cambio su vida permanecía estancada como el agua de la balsa y era monótona y sin horizontes y como la charca tenía sus sapos su mente se negaba a aceptar a un dios justiciero que castigaba a las criaturas que había creado y las condenaba al fuego eterno por un pecado que por grave que hubiera sido estaba delimitado en el tiempo su mundo interior era de colores y no triste y lóbrego como preconizaba Sor Gabriela la maestra de novicias Catalina seguía la rutina de las demás de un modo mecánico e indolente no era perezosa y en modo alguno le asustaba el trabajo pero creía que era una pérdida de tiempo levantarse cuatro veces cada noche para cantar salmos que a nadie aprovechaban decididamente no estaba hecha para la vida contemplativa y de entre todos los libros que le habían hecho leer el único que había conseguido apasionarla fue el de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús con las demás muchachas no se llevaba mal mejor naturalmente con unas que con otras ya que dentro del convento también existían jerarquías y ella no pertenecía a una familia noble pero tampoco era una recogida era algo intermedio e inclasificable que navegaba entre dos aguas y por lo cual estaba sola de manera que su gran amiga desde el día que perdió a Blasillo fue Casilda Casilda era su paño de lágrimas y era también su única conexión con la vida exterior el mundo que llegaba hasta ella a través de las explicaciones de la recogida era el mundo que ella quería vivir y conocer y entre los muros del monasterio se encontraba tan oprimida que a veces creía que le faltaba el aire dos puntos y aparte había en el convento por mejor decirlo dos polos opuestos la madre Teresa la priora y el sacerdote del convento el padre Rivadeneira a la primera pese a que era rígida con ella la quería mucho ya que consideraba que siempre obraba con justicia y jamás la castigaba sin motivo e intuía algo un no sé qué que flotaba entre ambas en cuanto al confesor era uno de sus sapos ella recordaba con gran afecto a Zai Gerundio al que tanto debía y cuya muerte le afectó profundamente sin embargo por más que se esforzaba algo dentro de su corazón le obligaba a repeler al actual confesor de las monjas de un modo frontal y absoluto todo en él le producía rechazo no le agradaba su aspecto ni como indagaba en las confesiones ni su olor ni la insistencia de su mirada sin embargo era consciente de que el hombre intentaba ser amable con ella y cariñoso con todas las novicias y postulantas en general a las que llamaba mis cedros del Líbano y mis rosicles de Alejandría predicaba desde el púlpito que debían ser naturales y tutearse como lo hacían sin duda los santos en el cielo y que aún lo que parecía malo según el criterio de los hombres era bueno si se hacía en nombre de Dios algunas novicias estaban tan influenciadas por el que no veían nada que no fuera a través de sus ojos y las muy predilectas andaban con conciliábulos y risitas entre ellas y sus secretos no los comentaban con nadie el reloj de la torre sonó cuatro veces y Catalina se dirigió al emparrado que había tras los lavaderos pues tenía media hora de tiempo libre y se había citado con Casilda la mujer apareció puntual ella y Catalina habían llegado a ser grandes amigas con esa amistad que se anuda en circunstancias difíciles y exclusivas al igual que lo hiciera con Blasillo Catalina había establecido unas claves para sus secretas citas las postulantas las novicias y las recogidas tenían horarios y espacios totalmente delimitados y jamás coincidentes excepción hecha de la capilla pero el peculiar estatus de que gozaba Casilda y la sutil protección que aureolaba la figura de Catalina por parte de la priora posibilitaban sus fugaces e irregulares encuentros Catalina al ver a su amiga saltó desde el borde de la balsa que servía de lavadero y fue hacia ella con el vuelo de su hábito azul recogido y las alas de la blanca paloma de su toca flameando al viento Casilda a su vez tras mirar fugazmente hacia atrás se apresuró hacia ella y al alcanzarse las dos mujeres se dieron las manos y giraron riendo como chiquillas por Dios que ganas tenía de que llegara este momento yo también Catalina yo también ambas amigas se dirigieron a un punto que tenían muy estudiado bajo la parra y tras la ropa tendida de las monjas que las ocultaba de curiosas miradas no comparéis Casilda no comparéis vos habéis estado en el mundo y entre tantas cosas habréis tenido poco tiempo para dedicarlo a mi persona no lo creáis querida niña a veces Casilda debido a la diferencia de edad empleaba con Catalina un tono maternal el corazón no sabe de distancias ni de situaciones y vos sabéis que os llevo siempre en mi corazón ambas mujeres se habían sentado sobre sendas piedras planas que se utilizaban para golpear la ropa con las palas de malera contádmelo todo absolutamente todo incluido aquello que no consideréis importante desde el momento que dejasteis el convento hasta vuestro regreso si no os lo abrevio no acabaremos ni en tres días bueno da igual ya buscaremos otros ratos pero no os dejéis en el tintero nada importante tened en cuenta que para mí todo es nuevo Casilda comenzó su relato que a ratos tenía que ser prolijo y detallado pues según que cosas eran tan difíciles de explicar a la muchacha como lo es describir un color a un ciego de nacimiento Catalina vibraba con el viaje con las gentes y con los sucesos pero cuando el relato llegó al episodio de la feria de Carrizó el pregón y los toros los ojos de la niña se salían de sus órbitas si Catalina si mucho más grandes que las vacas que aquí tenemos y mucho más fieros pero no os lo puedo explicar por más que lo intente tal es su colorido su emoción y su riesgo ¿y decís que el caballero desde el caballo le va clavando arponcillos y rejones? sí así es pero corriendo un gran riesgo y ha de ser muy esforzado y valiente fijaos que nosotras tres y Marcelo estábamos muy atrás sentados en la última grada y desde allí se veía un animal inmenso ni imaginarme quiero como debe de ser desde cerca ¿y entonces? entonces tuve que cerrar los ojos todo fue muy rápido en el palco negro el del santo oficio hubo un revuelo fue a ocupar un sillón que permanecía libre un caballero tenebroso luego cuando ya hubo pasado todo lo miré más despacio era blanco de piel como una monia y su tez contrastaba con el negro de sus vestiduras tenía una gran frente que cobijaba a una descomunal nariz y una cicatriz inmensa le cruzaba el rostro el caballero que estaba lidiando se hallaba en aquel instante junto al palco de la inquisición y el barullo le distrajo un momento entonces la fiera se arrancó la jaca hizo un quiebro instintivo y se alzó de manos dando con el jinete en el suelo la multitud lanzó un ay y cuando ya parecía inevitable que los cuernos del animal lo prendieran como por ensalmo apareció el caballero que hacía de padrino este metió su caballo entre el toro y el muchacho salvándole de un mal paso terrible la bestia encelada corneó al caballo y tiró al caballero cuya pierna derecha quedó presa bajo el peso del animal que ya no podía levantarse a causa de la herida que le había infligido el toro tan grande era que por el costurón le salían todas las tripas entonces pensamos que iba a suceder lo peor la gente chillaba y muchas mujeres se tapaban la cara con el manto para no ver de modo que solo asomaban un ojo jamás vi juntas a tantas cantoneras en aquel momento el joven caballero se levantó y tomando el capotillo de uno de los de a pie se fue hacia la bestia y tras evitar con un quiebro la embestida lo embebió en el trapo y lo alejó del caballero derribado mientras unos alabarderos con las picas en ristre formando un semicírculo cual si fuera un erizo gigante lo protegían otros cuantos intentaban alzar el cuerpo del equino lo suficiente a fin de que el hombre pudiera retirar su maltrecha pierna de debajo de la cabalgadura ¿y entonces? Catalina ni parpadeaba entonces cuando ya pudo ver que su protegido estaba a pie firme frente al toro comenzó a gritar como un poseído de Satanás no, Diego no monta de nuevo ya había entrado en la plaza don Juan Lainet y se aproximaba cuando don Diego de Cárdenas alzó su mano deteniéndolo y, sin dar tiempo a nadie se volcó con su espada sobre el morillo del toro que, por milagro de Dios dobló al instante cayendo él sobre el animal en tanto la plaza estallaba en Diego de Cárdenas ¿habéis dicho? sí, eso he dicho ¿sabéis quién es? por ventura Catalina sin responder formuló otra pregunta ¿sabéis si su padre es protector de San Benito? lo ignoro Catalina lo que sí sé es que es marqués de Torres Claras y tiene su residencia en Benavente porque luego al atardecer fuimos a la explanada a ver a unos cómicos y la gente no hablaba de otra cosa es él exclamó la muchacha con énfasis ¿quién es él? Catalina por la virgen no me andéis con enigmas que mis luces son muy cortas recordáis que os he contado mil veces la aventura de los gallos ¿cómo no voy a recordarlo? pues él fue mi caballero él se enfrentó a la madre Teresa e hizo que me sacaran de mi encierro su recuerdo es la más hermosa visión que recuerdan mis ojos de todos los años que llevo aquí dentro me sorprendéis Catalina pienso que realmente no habéis nacido para el claustro cirujanos don Suero de Atares yacía reclinado en una otomana dos grandes cuadrantes le mantenían semi incorporado y su pierna derecha enfundada en una gruesa media permanecía rígida presa entre dos tablones expresamente ahuecados y ahormados para el caso y sujetos firmemente entre sí por varias tiras de cuero frente a él don Benito de Cárdenas atendía las explicaciones del doctor Solís cirujano del tercio del mar Océano que había acudido presto a la urgente llamada del Marqués de Torres Claras debéis tener paciencia don Suero y agradecer a la providencia divina la concatenación de casualidades que ha hecho posible el milagro el milagro han sido vuestras manos y vuestros conocimientos replicó don Benito de Cárdenas pero decidme inquirió el escudero hasta cuando debo permanecer de esta grisa os habéis vuelto muy quisquilloso e impaciente amigo mío no tenéis mejor cosa que hacer que permanecer recostado y descansando de tantas fatigas el que así habló fue el Marqués no hay mejor medicina para que la naturaleza obre que el reposo y cuidar de que la herida no se infecte que esa ha de ser mi obligación con la ayuda de Dios acotó Solís los sucesos de la anterior semana se habían desarrollado vertiginosamente Diego en cuanto pasó todo fue consciente del peligro que habían corrido ambos cada uno debía la vida al otro si cuando su jaca lo derribó don Suero no mete el caballo a riesgo de sacrificarlo entre él y el cornupeta él sin duda hubiera sido corneado gravemente asimismo si al caer don Suero él no se lleva al animal con el engaño del capotillo y el toro se llega a encelar con el caballero derribado apresada como estaba su pierna derecha bajo el peso del cuerpo del equino y absolutamente inmovilizado aquel podía haber sido su final y entonces todo hubiera terminado cuando los hombres pudieron retirar con gran esfuerzo la destripada cabalgadura de encima de don Suero no hacía falta ser cirujano para darse cuenta de que tenía la pierna completamente destrozada el físico de los Laines acudió presto rasgó la bota y observó que el hueso salía de la carne restañó la sangre con un torniquete cubrió con telas de araña la terrible herida y envolvió la pierna con un paño de lino Diego envió a uno de sus criados montado en su mejor caballo a Benavente contando que en la bañeza podría cambiar la posta a fin de prevenir a su padre y hacerle saber lo acontecido el señor de Laines le prestó una galera en la que don Suero pudo oír recostado en uno de los bancos atendido por el paje así de esta manera Diego tras agradecer todas las atenciones pudo partir sin demora llevando un tronco de tiros largos de seis mulas a las que hizo avanzar velozmente látigo en mano evitando en lo posible los baches y agujeros del camino acompañado por dos hombres a caballo y dejando tras de sí a otros dos que se ocuparían de regresar más despaciosamente con el resto de las caballerías pese a todo llegando a Alija del Infantado el paje le comunicó que la frente de don Suero ardía como brasa del infierno apenas la mala nueva llegó a Benavente don Benito de Cárdenas actuó con rapidez y eficacia en Valladolid vivía retirado un gran cirujano que estaba al servicio de un hidalgo amigo del marqués de Torres Claras el doctor Solís de cuyas habilidades sabía bien pues había estado en el tercio del mar océano a sus directas órdenes cuando él era capitán de una de sus compañías en los días de Flandes antes de la pregua de los 12 años el hombre además de ser diestro había tenido ocasión de practicar su oficio con asiduidad ya que si en algún lado se prodigaban roturas fiebres heridas infecciones parásitos y miembros seccionados ese lugar era la guerra y aquella fue larga y terrible en su busca envió el de Cárdenas a sus dos mejores jinetes que por Villalpando y Medina de Río Seco acortaron el camino el físico se puso de inmediato en camino y a la vez que Diego conduciendo el carricoche llegaba con Don Suero a Benavente lo hacían los de Valladolid en sentido inverso aquella fue una larga noche Don Suero deliraba y decía frases incomexas en la parte inferior de la galería del palacio prepararon la sala de intervención el doctor Solís se puso al frente de las operaciones lo primero que ordenó fue inundar de luz la estancia al punto trajeron de la cerería del palacio diez inmensos rechones de cera que encuadraron la mesa de madera sin bordes en la que instalaron con sumo cuidado a Don Suero luego ordenó que pusieran a hervir un inmenso caldero de agua y que le trajeran jofainas y vendas de hilo de trama y urdimbre muy tupida después mandó que nadie traspasara el círculo de luz únicamente su barbero ayudante que con él había acudido desde Valladolid el marqués de Torres Claras y su hijo cuyo cansancio era manifiesto observaban desde el límite autorizado todas las maniobras del cirujano y del barbero el físico comenzó retirando los apósitos de la pierna herida del escudero la bañó completamente con agua hervida y fue tirando los trapos ensangrentados a una jofaina que sostenía el barbero cuando se vio que el pálido hueso atravesando la carne tumefacta asomaba por la herida abierta Don Benito de Cárdenas torció el gesto demasiadas miserias había visto en Flandes para ignorar que una herida de tal cariza era muy grave y que el peligro de la terrible gangrena estaba latente el cirujano obraba con rapidez y seguridad en tanto sacaba de un gran cesto de mimbre un extraño artilugio ordenó al barbero que levantando un poco la cabeza del herido fuera derramando con un pequeño embudo y sobre un colador invertido y envuelto en un fino trapo de hilo que cubría los entreabiertos labios del escudero una solución de laudano dormidera y vino caliente cuando ese menester estuvo hecho se dispuso a maniobrar con el aparato consistía este en dos recias tablas de madera de roble en forma de L la más corta se desplazaba arriba y abajo mediante un vastago encajado sobre una ranura que presentaba la mayor de tal manera que colocando el invento en la pierna del sujeto y ajustándolo mediante correas apretadas quedaba el pie apoyado en la tabla menor y la pierna en la mayor e inmovilizada firmemente en el talón de la tabla corta se encontraba un recio tornillo con una manija de tal forma colocado que al girarlo obligaba la tabla pequeña a deslizarse hacia abajo forzando al pie a seguirla y haciendo que la pierna se alargara por la fuerza de la tracción cuando lo tuvo todo preparado indicó a don Benito que dos robustos criados se colocaran junto al escudero y le sujetaran el tronco y la pierna sana en cuanto la orden fue cumplida comenzó a girar el tornillo lenta e inexorablemente don Suero salió de su amodorramiento y lanzó un grito tremebundo que hizo vibrar los cristales emplomados de la galería entonces el galeno ordenó al barbero que le introdujera en la boca un estrecho cilindro de goma a fin de que el hallo lo mordiera fuertemente don Suero gemía e intentaba inútilmente moverse pero era imposible entonces como por encantamiento el hueso salido fue entrando en la carne hasta desaparecer conseguido lo cual el doctor Solís limpió la herida con el agua hervida en el caldero de cobre y después la embadurnó con un ungüento para a continuación y tras vendarla con trapos de lino entablillarla con el fin de restar a la pierna toda movilidad don Suero empapado de sudor parecía estar desmayado terminado el trabajo el físico se volvió hacia donde estaban padre e hijo hasta aquí he hecho lo que estaba en mi mano a partir de este momento solo queda rezar en aquel instante don Benito imperturbable volvióse a fray Anselmo el tutor de Diego que se encontraba unos pasos por detrás de ambos y ordenó con recia voz fray Anselmo id a la capilla y traed todas vuestras reliquias espero que os valgan de no ser así buscad otras las jornadas fueron pasando al principio lentas y espesas como aceite de candil a lo primero la fiebre no cedía y el escudero deliraba diciendo frases inconexas pero que algo tenían que ver con el percance sufrido y a veces con sucesos acontecidos en tiempos anteriores al nacimiento de Diego este no se separaba de su hallo ni de día ni de noche el cirujano cambiaba los apósitos regularmente y fray Anselmo había colocado en la cabecera del enfermo un relicario que contenía un dedo incorrupto de San Policarpio al cabo de una larga semana la infección fue cediendo junto con la fiebre un demacrado y macilento don suero fue saliendo de la postración día tras día Diego por orden del galeno le suministró primeramente caldos y luego sopas bien condimentadas con zanahoria puerro apio nabo cebolla hueso de tuétano gallina y yemas de nuevo tras muchos esfuerzos la naturaleza fuerte del escudero respondió a los muchos cuidados y la crisis fue vencida en cuanto se fueron las fiebres llegaron las impaciencias voto abríos cuando me quitarán estos andamios y podré poner el pie en el suelo parezco una torre de asedio a medio construir cuando el doctor iba a responder lo hizo don Benito en el instante que su hijo entraba en la estancia que urgencias tenéis y a donde queréis ir resignaos amigo mío no os reclaman en lugar alguno salvo en el infierno y por lo visto no tenéis intención de acudir a esa cita por lo menos en esta ocasión vuestro amigo Belcedú al que con tanta frecuencia nombráis va a tener que esperaros Diego intervino a fe mía que sois impaciente día y noche creyendo que ibais a perder la pierna y ahora resulta que queréis salir corriendo no tengáis cuidado que no os vais a librar de mí tan fácilmente respondió el ayo enderezándose en los almohadones la mejor medicina es la naturaleza intervino el galeno y el refranero es sabio la pata quebrada al lecho y el brazo roto al pecho si no ocurre nada y no tiene por qué yo ya huelgo amén de que mis otras obligaciones me reclaman en Valladolid ya he dejado las instrucciones para el cuidado de vuestra pierna y en un plazo de treinta o cuarenta días dios mediante quiero que me devolváis la visita que os he hecho nada me proporcionará más placer sabed que he contraído con vuecencia una deuda de por vida y a fe mía que soy hombre que siempre responde de sus deudas mi deber es curaros y nada puede complacer más a un médico que rescatar a un enfermo de las garras de la parca aunque sea momentáneamente ya que al final siempre vence ella en esta ocasión habéis logrado demorar ese final y ahora si no hay más que decir tener mi buen doctor la amabilidad de acompañarme a fin de que mi mayordomo arregle con vos lo que sea menester ya que de alguna forma he de compensaros por los días que os hemos apartado de vuestras cotidianas tareas don Benito había hablado si como queráis y dirigiéndose a don Suero añadió vos lo dicho paciencia y barajar tras esto último el señor marqués de torres claras y el doctor Solís abandonaron la estancia seguidos de fray Anselmo que desde un rincón había presenciado discretamente la escena y se aprestaba a cumplir la orden dada por el marqués fray Anselmo rugió el escudero los tres hombres se volvieron con curiosidad si no queréis que lo echen el caldo para mejor condimentarlo mejor será que os llevéis ese dedo a vuestra capilla en tanto el fray le recogía la reliquia de San Policarpio don Benito apostilló sonriente ahora empiezo a creer que está isculado cuando los tres se hubieron retirado Diego alcanzó un escabel que estaba junto a un bargueño y colocándolo a los pies y a un costado de la cama de don Suero se sentó y se dispuso a platicar con él pues hasta aquel mismo día el cirujano no había autorizado a persona alguna de palacio a que hablara con el enfermo más de diez minutos con el fin de evitarle fatigas y menos aún de los sucesos acaecidos en la infausta jornada de carrizó de la ribera decidme realmente don Suero cómo os encontráis mi deseo es entreteneros y aliviaros de no ser así y si mi charla os haré agobiar mejor hago mutis por el foro no hijo no quedaos nada me complace más que hablar con vos y poner un poco de orden en mi azotea que tengo los muebles revueltos y mal ubicados los sucesos de aquel día se me embrollan y los recuerdos me vienen arrazagadas como el cierzo hay momentos que se me escapan y me quedo en blanco decidme Diego de principio a fin cómo fue el percance de verdad que no os voy a cansar os juro que si me noto agobiado os rogaré que dejéis el final para mejor ocasión pues vamos a ello don Suero se arrellanó en los cojines expectante en tanto Diego comenzaba el relato de la triste jornada íbamos ya por el segundo toro era este un animal grande haría sus buenas arrobas berrendo en negro bragado y con tal cantidad de leña en la testa que daba susto mirarlo el de la ínez había apretado mucho en el anterior y yo deseaba dejar en buen lugar los colores del escudo de la casa de torres claras todo marchaba razonablemente bien de repente ocurrió algo que no me perdono ¿qué fue ello Diego? el escudero indagaba cual si se tratara de un suceso totalmente ajeno a él ¿vos recordáis a aquel personaje con que topamos en la antesala del secretario provincial del santo oficio y que nos puso mal el cuerpo? don suero frunció el entrecejo como quien fuerza la memoria y luego habló ¿el de la cara cortada? ese sí recuerdo que comentasteis que no os gustaría encontraroslo una noche sin luna en la boca de un callejón exactamente pues bien súbitamente apareció en el quicio de la puerta que daba acceso al palco del santo tribunal y fue a ocupar el sillón vacío de la primera fila ¿y? eso es lo que no me perdono olvidando el consejo que siempre me habéis dado de que al toro no hay que perderle la cara ni cuando lo arrastran las mulas la verdad es que el individuo tiene un aspecto tan siniestro que me desconcerté entonces se arrancó el morlaco mi jaca hizo el pino y yo di con mis huesos en el suelo y de no ser por vos creo que ya no estaría en este mundo lenta y detalladamente Diego fue desgranando ante su hallo el relato de los saciagos sucesos y peripecias acaecidos aquel día en tanto este bebía más que escuchaba las palabras de su pupilo finalmente tras un denso silencio preguntó ¿y qué fue de primoroso? nada se pudo hacer murió allí mismo respondió Diego a él más que a mí le debéis el estar con vida dos lágrimas peregrinas descendieron por los marcados surcos del rostro de granito del veterano soldado no os duela ayo murió en la batalla como a él le hubiera gustado si le hubiere sido dado escoger y si el buen caballo tuviera que haber elegido entre vuestra vida y la suya seguro que hubiera optado por salvar la vuestra lo sé Diego pero yo crié a ese animal desde que era un potrillo y siento no haber sido más diestro para haberle evitado ese mal paso bien lo importante es que vos no recibisteis daño y esa y no otra es la obligación de un buen padrino y ahora sí que os agradecería que apagarais el pábilo del candil y me dejarais solo ya que siento que la cabeza me va a explotar con todo lo que habéis metido dentro de ella voy a intentar reposar un poco lo lamento ayo tal vez me he excedido en el tiempo no Diego necesitaba saber todo lo ocurrido por lo visto nos salvamos la vida mutuamente pero el cambio no es parejo la vuestra es joven y lo tiene todo por vivir e intuyo que estará llena de lances gloriosos en cambio la mía es un río llegando a la mar como dice Manrique ya lo vi todo ya lo hice todo cuando el de arriba tenga a bien llamarme le tendré que mostrar una alforja repleta de entuertos y lances desafortunados que proporcionaron a muchos prójimos dolor y pesar no valía la pena que os jugarais la vuestra a cambio de la mía no quiero oíros decir mendacidades semejantes sois el ser más generoso que he conocido a lo largo de mi vida vos que me queréis bien apagar el candil y dejadme con mi conciencia que ella y yo tenemos un diálogo pendiente Diego se levantó del escabel tomó el palitro que con la capucha de metal y tras aplicarla a la llama del candil y dejar la estancia en penumbra salió del cuarto pesquisas y sospechas y decís que el individuo tiene una inmensa nariz la piel muy blanca y una despejadísima frente amén de una gran cicatriz que le cruza el rostro así es señor y no era la primera vez que me visitaba y cómo es que nada me dijisteis de su anterior visita estabais en león y no os vi en muchos días a vuestro regreso ni me acordé amén de no darle más importancia además estuvo amable y al hacerme preguntas se dirigía a mí con un hablar dulce parecido al galaico cuando me sermoneaba y me rogaba que hiciera memoria me llamaba rapaza o filliña el viejo doctor se me socaría con tecido la barba llevaba dos días sin visitar a sus pacientes ni recibir visitas en su domicilio a causa de un rebelde catarro que lo tenía postrado en su viejo sillón lucía una ajada opalanda de un tono morado muy raída en los codos pero de buen paño de bajar y de mucho abrigo y en el dedo anular de su mano izquierda llevaba una solitaria esmeralda montada en oro que señalaba su profesión frente a él estaba en pie y por cierto muy angustiada María Luján su fiel partera de tantos años que había venido a verlo para darle puntual cuenta de los dos alumbramientos a los que había asistido ella sola la última semana la mujer vestía blusa y salla negras y una mantellina gris echada sobre los hombros abrigaban sus piernas medias de lana y calzaban sus pies unos borceguíes de hombre muy usados pero apropiados para caminar por malas veredas tened calma no os atolondréis ni perdáis la serenidad nada habéis hecho que sea punible más que estar a mi servicio y esto no es delito y por cierto se dio a conocer el recién llegado indagó el cirujano esa segunda vez sí aunque no hacía falta ya sabe vuestra merced que algunas personas yeden y esta olía a santo oficio por los descosidos hizo me preguntas como quien está autorizado a hacerlas e incluso se atrevió a nombrar al tribunal en tono amenazador maría procurad recordar esas preguntas y decídmelas a ver si entre los dos deducimos a dónde quiere ir a parar el personaje como sabéis estas gentes andan siempre con rodeos y nunca afinan el tiro más bien disparan al aire y esperan a que alguna posta atine a un somormujo y lo abata más aún tiran a la bandada y les es indiferente que caiga a uno u otro eso es lo que más me aterra no sea que buscando alguna cosa me encuentren algo a mí y pague yo culpas ajenas el doctor gómez de león comprendió las angustias de la pobre mujer e intentó tranquilizarla no tengáis aprensiones ni toméis el paraguas cuando no hay nupes de tormenta yo soy el garante de vuestra conducta a lo largo de toda la vida tengo amigos poderosos y no os dejaría sola en ningún trance o circunstancia por los que alguien entendiera que hubierais incurrido en responsabilidad al seguir mis órdenes pero insisto que os preguntó bien pues me preguntó por mi trabajo quiso saber cuántos años hacía que os ayudaba le respondí que mi madre me enseñó el oficio y que estaba con vos al principio supliéndola en las ocasiones que ella no podía asistir o si que a su muerte herede su lugar luego quiso saber cuántos partos habíamos atendido en los aledaños de quintanar del castillo y al verme dudar me amenazó veladamente y me dijo que a las personas que no colaboraban con la justicia convenía hacerlas comparecer ante el santo tribunal y que de continuar en la misma cerrazón un par de vueltas de mancuerda en el potro era remedio infalible para refrescar los recuerdos y entonces la verdad señor me asusté perdóneme vuecencia pero yo soy una pobre mujer que no quiere tener tratos con la santa inquisición maría luján se retorcía las manos realmente atribulada proseguid entonces fui hasta el cajón de una cómoda en el que guardo una libretilla donde mediante signos ya sabéis que no sé leer ni escribir dibujo las cosas que me han llamado la atención de las parturientas a las que he asistido pues guardo amistad con las de mi condición y cuando voy por las pedanías villorrios aldeas o pueblos donde habitan me gusta visitarlas y preguntar por las criaturas a las que ayudé a venir a este mundo y bien pues veréis señor esas marcas me recuerdan las circunstancias de cada parto y la mala fortuna hizo que una de ellas fuera una señal en forma de ojo del que manaban tres lagrimillas y que quería decir la tal marca y cuál fue ese suceso tan importante recuerda vuesa merced aquel parto en quintanar del castillo hará ya unos trece o catorce años en la casa de don martín de rojo e hinojosa del que nació una niña con una mancha bajo el pecho vagamente algo parece rondar por mi cabeza pero no recuerdo el sexo del nacido ni la mancha a la que os referís el doctor se rebulló inquieto e intentó disimular pues atended bien prosiguió la partera en la feria de carrizó de la ribera me encontré a leonor la criada de doña beatriz de fontes esposa de don martín y al preguntarle por la criatura me mantuvo que era un varón y no una hembra lo que nació aquella noche por fiamos pero lo que más me desorientó fue que conocí allí mismo a casilna que fue el ama que amamantó a la criatura y también afirmó que era un varón al llegar a mi casa consulté mi libreta y la señal me confirmó que estaba en lo cierto amén de que los hechos de aquella jornada fueron para mí inolvidables por muchos motivos entre otros que la de los rojo era la primera mansión que yo veía en mi vida que lo demás habían sido casuchas y hasta chamizos a lo más una casa de pueblo todos estos detalles me ayudan a recordar perfectamente aquella fecha y me extraña que vos no lo recordéis el doctor gómez de león había palidecido entendé que si para vos son muchos para mí son multitud los infantes que he traído al mundo a lo largo y ancho de tantos años vuestra madre que en paz descanse empezó a ayudarme cuando apenas había cumplido los 16 años y desde palacios a casuchas he asistido a cientos de parturientas y mis recuerdos ya flaquean pero decid os comentó algo al respecto de esa señal que pusisteis ahí para vuestro uso particular si se fijó en ella largo rato y posteriormente indagó su significado y le dijisteis algo de este enredo os juro por mi vida que nada salió de mi boca mi intuición me dijo que con esas gentes conviene callar pues los dedos se les hacen huéspedes y de todo sospechan y sacan punta de cosas e incidentes que nada tienen de particular más que un malentendido de mujeres así que le dije solamente que era una señal mía para recordar que fue mi primer parto en casa de alguien importante por si algún día podía necesitar algún favor o recomendación y que coloqué en la libretilla aquel ojo porque la palabra recordatorio se hallaba en los dos apellidos del hidalgo rojo e hinojosa y los tres puntos querían decir que la señora anteriormente había parido a tres hijas pero yo no estuve en esos partos sois una mujer ingeniosa y prudente el miedo guarda la viña dicen los chinos que somos amos de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras gracias por vuestra confianza podéis retiraros si os envía recado algún enfermo tened a bien avisarme pues ya puedo reemprender mi actividad y el lunes sin falta debo estar con vos en león así es que recogedme a las ocho que a la media hora partiremos está bien doctor pero no quiero partir sin descargar mi conciencia del todo ¿qué es lo que os atormenta ahora? el hombre se llevó el cuadernillo dijo que había que revisarlo y vos lo entregasteis sin saber con qué derecho entraba en vuestra casa no os comprendo María me asusté mucho él nombró al santo oficio pues ciencia debe comprender está bien María id con Dios con él quedad y excusadme si he obrado con ligereza no os preocupéis está bien así no le deis más vueltas pero si os vuelven a visitar hacedmelo saber aliados e influencias don martín de rojo e hinojosa se revolvía inquieto en el asiento del coche que le conducía al palacete de don eduardo de alburquerque marqués del basto y conde de pernambuco su hacienda iba de mal en peor y su situación había llegado a extremos realmente angustiosos pero siendo ello muy grave no era precisamente lo principal que ocupaba su pensamiento aquella tarde fría y lluviosa del otoño madrileño los tiempos eran cambiantes y convenía andar con pies de plomo y obrar con gran tino si no se quería acabar como don rodrigo calderón marqués de siete iglesias y conde de oliva que al caer su protector en desgracia había seguido su suerte y si bien el duque de lerma había hurtado su cuello al verdugo al coger el capeló cardenalicio no pudo él hacer otro tanto y la semana anterior le habían rebanado su barbado gañote en la plaza mayor ante todo el pueblo de madrid eso sí no hubo lonja corrillo estrado o mentidero de la corte que no se hiciera lenguas de su valor ante la muerte y de su hidalguía ante el verdugo al que había ordenado retirándose con la mano la barba de treinta y dos meses le entrara la daga por delante ya que el cogote era para los villanos don martín era consciente de que todo aquel que se arrimara a los poderosos que lo habían sido en la corte de felipe tercero corría el riesgo de tener grandes problemas en la de felipe cuarto y que los enemigos adquiridos cuando estaban en la cumbre del poder se cobraban cumplida venganza de sus agravios cuando se perdía el favor real y así fue que don rodrigo había tenido que inclinar su cerviz ante las falacias y calumnias de la madre mariana de san jose y sobre todo del que fuera confesor de felipe tercero el padre aliaga don martín debía ser muy cuidadoso no fuera que el mal tiempo se convirtiera en borrasca el carruaje se detuvo en la puerta del palacete del de alburquerque situado en el prado de atocha entre las calles de la verónica y la del gobernador y el lacayo desdobló el estribo de la escalerilla y abrió la portezuela del saímon a fin y efecto de que el hidalgo se pudiera apear don martín así lo hizo y tras rebuscar en su escarcela entregó al hombre cuatro maraverís que era el precio acordado y lo despidió ya que siendo este un coche de alquiler no le daba precisamente lustre a su apellido acudir a la cita sin medios propios esperó un instante a que se alejara el vehículo y cuando tuvo la certeza de que nadie de la casa podía averiguar en qué o cómo había llegado se dispuso a subir la escalera central y golpear el portón con la aldaba que anunciaría su presencia en tanto esperaba su mente lo cubró a qué punto habrían llegado las cosas en la corte que importaba mucho más el continente que el contenido y se podía no ser pero era imperdonable no aparentar tan metido estaba en sus pensamientos que ni cuenta se dio que se abría el portalón y aparecía un criado de impecable librea con los colores de alburquerque buenas tardes caballero que deseáis tengo una cita con su excelencia al señor duque el criado se hizo a un lado y mientras se hacía cargo de la capa y el chambergo del hidalgo preguntó a quién tengo el honor de anunciar decir que don martín de rojo e hinojosa ha llegado si vuesa merced tiene la bondad de seguirme el hombre abrió la marcha y don martín fue tras él la mansión delataba la riqueza y el rango de su dueño todo el mobiliario era de maderas nobles la mayoría de las cuales procedían de Allende los mares el duque era asimismo conde de Pernambuco y las malas lenguas de la corte murmuraban que el título se debía a un mal paso del rey que así pagó una deuda de honor contraída con el de Alburquerque y que por medio andaba el buen nombre de la duquesa doña Leonor los tapices y cuadros que ornamentaban las paredes no hubieran desmerecido en los aposentos del privado del rey a través de una galería llegaron a una estancia que por sus dimensiones y decoración intuyó don martín sería el gabinete privado del duque una gran chimenea de piedra en la que abrían grandes troncos caldeaba el ambiente y sobre ella y en un plafón tapizado de damasco con los colores del marquesado del basto y del condado de pernambuco sabiamente combinados yacían dos alabardas cruzadas y un pendón desflecado y chamuscado del tercio viejo de nápoles en frente del hogar una gran mesa de caoba de cuba con marquetería de palo de rosa y tras ella haciendo juego el sillón principal con el asiento y respaldo de cuero cordobés frente a la misma dos sillones menores y más bajos destinados a las visitas y a su diestra unos anaqueles con no menos de cincuenta o sesenta volúmenes sobre la mesa los trevejos de la escritura y un cristo crucificado sobre un terciopelo rojo orlado con un galón dorado a su espalda sonaron unos pasos el de rojo compuso el gesto se estiró el jubón alisó las calzas y se tentó la golilla a fin de que el duque lo hallara con el empaque y la figura que cuadraba a un gentil hombre don Eduardo entró en la habitación y llegó hasta él solícito y campechano don martín viejo amigo que os trae por este madrid maldito cuando también se vive por vuestros lares y al decir esto lo honró descalzándose el guante de la mano diestra y estrechando la suya gesto que no pasó por lo inusual inadvertido al hidalgo como se encuentra vuestra excelencia bien bien querido amigo pero tomad asiento así podré yo hacer lo mismo que mi pierna me rabia algunos días si me recuerda nuestras jornadas de nápoles mientras ambos se sentaban recordó don martín el arcabuzazo que recibió el duque cerca de mantua siendo él su encomendado os molesta mucho la herida preguntó en tanto se acomodaba a la vez que lo hacía el de alburquerque depende del tiempo lo tengo observado cuando va a lloverse en calabrina más y algunos días me trae a la miseria y que os recomiendan los doctores ya sabe vuestra merced que mejor es tenerlos lejos los días que la molestia es mucha doña leonor me hace preparar un brebaje de cilantro y otras hierbas que no sé bien si me alivia el dolor o me hace dormir en fin perjudicarme no me perjudica y ella es feliz estuve al principio por consejo del cirujano durmiendo con una amatista y un topacio debajo del colchón pero no noté mejoría alguna y cejé en el empeño perdóneme excelencia ¿cómo está doña leonor? bien excelentemente ya sabéis que es dama de boca de la reina y nos vemos poco porque sus quehaceres le atan mucho a palacio a horas que no coinciden con las mías don martin intuyó que a duque no le gustaba hablar del tema pero decidme ¿cómo está vuestra familia? bueno veréis vamos pasando la vida en provincias no es fácil aún quedan en casa dos hijas ya que la mayor como sabéis casó en sevilla y mi único varón estudiar por vez primera este año la tienes en Salamanca ¿y las cosas de vuestra hacienda? duras extremadamente duras señor las rentas son escasas y los mejores terrenos de la brantía que aún poseo fueron designados por el consejo de la Mesta Cañada Real y luego de pasar por ellos todas las churras y las merinas de Castilla camino de Madrid la tierra queda yerma como un erial pero no vengo a hablaros de las estrecheces de mi economía que con ser muchos los agobios voy adelante con ellas pues que cuitas os atosigan que yo pueda reparar o al menos intentarlo Don Martín se retrepó en su sillón y comenzó vacilante ver excelencia hace ya tiempo vine dándome cuenta que alguien se interesaba en demasía por mi persona más os diré no solamente por mi persona sino también por mi familia por mis parientes próximos o lejanos y hasta por mis deudos y amigos ¿y qué os hace suponer tal cosa? Don Martín vaciló habladme claro viejo amigo que para eso habréis acudido a mí veréis señor lo que os voy a confiar es secreto y a nadie he herido con mis cuitas ni he hecho confidencias y no sólo porque el tema es espinoso sino también porque podría perjudicar a gente buena que se ha comprometido conmigo confiad en mí Don Martín juro por mi honra que lo que tengáis a bien decirme morirá conmigo veréis excelencia hace ya tiempo se presentó en Quintanar del Castillo cierto caballero indagando insistentemente sobre la familia rojo preguntando por nuestras costumbres sobre nuestra asistencia a los santos oficios con quien me relacionaba qué libros guardaba en mi casa y perdóneme vuecencia porque no me es fácil el decirlo si cuando iba a León y pernoctaba lejos de mi casa me acercaba a las manflas o tenía ayuntamiento carnal con alguna tusona de postín o recibía favores de alguna quilotra fija siendo como es que soy un cristiano practicante y respeto absolutamente a mi querida esposa amén de sentir un auténtico terror a infectarme del mal francés ya que tuve ocasión de ver de cerca la muerte de un buen amigo y soldado de su majestad y os aseguro que si las gente supieran el final que aguarda a los infelices que contraen la enfermedad otro cuidado se tendría de acercarse a las damas de medio manto querido amigo me asombra lo que me contáis Don Martin prosiguió no acaban aquí mis desventuras también ha llegado a mis oídos que ha investigado a la familia de mi esposa y que ha husmeado como un lebrel en las raíces de nuestros antepasados que ha visitado parroquias y ha hurgado en libros de inscripciones y bautizos en fin todos aquellos arcanos que pueden aportar una luz sobre la limpieza de mi linaje y estirpe han sido violados el duque había cambiado imperceptiblemente el registro de su distendido coloquio con el hidalgo y su actitud era sumamente grave y conspicua y como sabéis todas esas cosas veréis señor varias y diversas son las fuentes de donde manan tan malas nuevas tengo comerciantes amigos que me deben favores renteros a los que he condonado deudas y mi médico personal y amigo de mi familia de toda la vida el doctor gómez de león que es el que principalmente me ha puesto sobre aviso para que me ponga a buen resguardo y eso es lo que intento hacer a resguardo de quien don martin miedo me da pensarlo pero hoy día todas esas cosas únicamente pueden ser hechas por dos autoridades la del rey y la del santo oficio la primera es impensable vos mejor que nadie sabéis con qué lealtad servía la corona y cuántos años arriesgué mi vida bajo los pendones de castilla amén de que los corregidores y alguaciles son mucho menos sinuosos y mucho más directos en su obrar y la segunda que puede querer de vos la inquisición el ambiente estaba caldeado y los dos hombres sin pretenderlo habían bajado el volumen de sus voces acercando a la vez sus cabezas la segunda no se me alcanza en verdad a saber lo que pueda querer de mí el santo oficio soy cristiano viejo protector del convento de san benito e hijo fiel de la santa madre iglesia ocho generaciones de bautizados garantizan la limpieza de mi sangre habéis tenido tal vez tratos con banqueros judíos no excelencia mis deudas son con los genoveses tal vez alguien os prestó una biblia luterana jamás excelencia jamás tal vez no fuisteis cuidadoso en vuestras charlas y tocasteis un tema indebido con persona inapropiada u opinasteis ligeramente sobre calvino o melanchton quedose el hidalgo con el entrecejo fruncido y meditó unos instantes una vez excelencia una única vez en la reunión anual de los protectores de san benito hace ya de esto varios años tuve unas palabras con el doctor carrasco acerca del perjuicio que había causado a la agricultura la expulsión de los moriscos en tiempos de nuestro difunto rey felipe tercero que en gloria esté y él saltó sobre mí como un áspid el duque de alburquer que se mesó la perilla con su cuidada mano y habló gravemente creedme don martin por ahí sopla el mal viento si fuera con el rey vuestro problema yo podría echaros un cuarto a espaldas tengo buena mano en la corte y más todavía con el privado don gaspar de guzmán con de duque de olivares pero una intervención mía respecto a la santa inquisición no sólo no os favorecería sino que podría agravar vuestro problema si vuecencia no puede ayudarme presiento que soy hombre acabado un silencio osco y espeso se abatió sobre los dos hombres únicamente se oía el crepitar de los leños en la chimenea cuando el duque habló de nuevo voy a hacer algo por vos una vez una sola vez y con ello quedará saldad a la deuda que contraje con vos en nápoles deseo que os sea útil mi recomendación y que os pongáis a resguardo de tan incómodo viento de modo que la vejación y la calumnia hijas predilectas del rencor y de la envidia no tengan donde morder voy a entregaros una misiva para don jerónimo villanueva pronotario de aragón que en estos momentos goza de la estima y el favor de fray antonio de soto mayor confesor del rey porque de su peculio particular ha regalado a la orden de las benedictinas de la encarnación el convento de san plácido del que es protector y al que acuden con asiduidad tanto su cristiana majestad como el conde duque aunque ambos por motivos bien distintos por cierto es vox populi que estuvo a punto de desposar a la priora doña ana de la cerda cuando ella estaba en el mundo y que al sentir esta la llamada de cristo se comprometió a pagar no sólo como os he dicho la construcción del convento sino también el mantenimiento de la comunidad con la única condición de que su palacio estuviera pared con pared con el edificio de las monjas y que él pudiera oír la santa misa cada día con ellas os cuento esta historia para que comprendáis el motivo de tan altruista gesto y entendáis la predilección con que le distingue el confesor del rey para él es la carta en la que me limitaré a recomendaros diciendo que sois hidalgo de cuna que os conozco bien y que me complacería poderos devolver cierto favor querido amigo vuestras cuitas por cierto yo den acuerdo creo que si alguien puede hacer algo por vos ese es don Jerónimo Villanueva no sé cómo podré pagaros nada me debéis ni yo a vos tampoco queda claro esto último esperad un instante y diciendo esto el duque se puso en pie y salió de la estancia antes de que la clepsidra que se hallaba en un anaquel hubiera dado medio giro apareció un paje y entregó a don martín un sobrelacrado con las armas y el escudo del duque el hidalgo lo tomó y acompañado por el paje tras recoger su capa y su chambergo salió a la calle era noche cerrada y a aquella hora no era fácil encontrar coche o silla de manos pensó que no le vendría mal caminar un poco y metido en sus pensamientos dirigió sus pasos subiendo por la calle de las huertas hacia la de las carotas junto a la plazuela del ángel donde se encontraba su posada Sor Gabriela y Riva de Neira Sor Gabriela de la Cruz era retorcida extremadamente envidiosa y terrenal tenía 34 años y una ambición ilimitada la llegada del padre Riva de Neira supuso para ella una ayuda inestimable y un aliado impensado amén de un justificador de sus pocos escrúpulos de conciencia el clérigo venido de Madrid simpatizaba con los alumbrados de Llerena secta que había adquirido últimamente cierta notoriedad entre algunas congregaciones religiosas y como sus principios le convenían se dejó seducir por ellos la orden era su milicia y Sor Gabriela no deseaba otra cosa que ir subiendo peldaños en el escalafón a fin de acceder a lo más alto y el fraile le era útil el padre Riva de Neira era un ser complejo y atormentado desde su primera juventud luchaba contra la carne y sus penitencias eran terribles ya en el seminario iba desde el vicio solitario a la confesión un día sí y otro también lo intentó todo el ayuno la flagelación y hasta los cilicios pero cuanto más se atormentaba más le exigía su líbido y desde todas partes le acosaba el maligno cuando iba de paseo por el campo con los demás seminaristas hasta en los nudos de los árboles veía senos de muchacha y desde luego en cualquier lienzo en el que apareciera una mujer su mirada invariablemente se dirigía a sus partes pudendas de vez en cuando tomaba pinceles y pinturas y dedicaba sus socios a emular a los grandes maestros para lo cual estaba muy dotado y siempre terminaba pintando lo mismo una mujer yaciendo desnuda al terminar ya sus estudios tuvo plaza de adjunto en la parroquia de san ginés y allí se dio cuenta de muchas cosas cuando confesaba sus cuitas al párroco este no les daba la menor importancia y llegó a la conclusión de que no era tan singular lo que a él le acaecía se acercaba frecuentemente a la rejilla de su confesionario una ataca candiles que así se conocía a las daifas cuya principal clientela eran los clérigos María era su nombre y tanto la consoló que una noche y al sigilo fue a visitarla al campo de pinos donde ella descolgaba la cama y que estaba ubicado en la calle del olivar en su conjunción con lavapiés el goce fue tan intenso que ya no pudo domeñar su instinto y la tomó como devota porque no la quería compartir con nadie ya fuere por un instinto de propiedad carnal desmesurado e impropio pues la había conocido ejerciendo el oficio de urgamandera ya porque tenía pavor a contagiarse del mal francés pues en sus visitas a los hospitales había tenido ocasión de ver muertes terribles de desgraciados llenos de bubas porulentas adquiridas al frecuentar sin ningún reparo agorronas de puchero y cinta viejas pellejas famélicas llenas de aceites que prostituían su cuerpo en las calles a cambio de un cuenco de comida y que no estaban sujetas a inspección sanitaria alguna del alguacil de turno encargado de las mancebías amén de que si se descuidaban les daban perro muerto y tras el servicio se iban de vacío todo esto lo alternaba el fraile con penitencias y ayunos para callar la voz de su conciencia entonces a través de un colega al que había confiado sus cuitas y sus escrúpulos supo de una reunión que no tenía periodicidad y que se celebraba cada uno o dos meses en la trastienda de un cigón ubicado en la calle de la pasión esquina con la plaza de la cebada y al que acudían los avisados mediante el correo de boca a oreja se acercó de tapadillo embozado y enchanbergado pues no quería mostrar su tonsurada coronilla y antes de entrar quedose un rato en la puerta observando quienes acudían mientras intentaba averiguar la calidad de los conspiradores fueron llegando estos apareció en grupos de tres embozados en sus capas y cuidando sus disimulos cuando ya se tranquilizó su espíritu entró en el lugar las gentes ocupaban los bancos y en alguna que otra mesa se daba al naipe allí detuvose el fraile simulando que le interesaba la partida pero lo que en verdad le importaba era observar a los parroquianos que se iban hacia el fondo y desaparecían tras un cortinón de sarga cuando ya tuvo la certeza de no errar se dirigió a la puerta amagada allí un criado que estaba al cargo de la misma le requirió el nombre de la persona que lo enviaba el fraile dio el patronímico de su colega y el lacayo tras consultar una lista le hizo el paso franco indicándole con el gesto una escalerilla de madera que desde el fondo ascendía altillo julián ribadeneira siguió las instrucciones del sirviente y ante él apareció una estancia que nada tenía que ver con el piso inferior era amplia y la habían habilitado para el uso que era menester una serie de bancos se alineaban colocados unos tras otros frente a ellos se alzaba una tarima en la que se podía ver una mesa cubierta con un damasco rojo y tras ella el sillón monacal del conferenciante tal era el mobiliario las gentes que ocupaban los bancos eran diversas y variopintas más hombres que mujeres y más clérigos que paisanos algún hidalgo pequeña nobleza damas acompañadas por dueñas y alguna que otra tapada el fraile ocupó uno de los bancos del fondo y aguardó impaciente y tenso al rato y ante la aparición del conferenciante fueronse acallando las voces de los presentes era este un hombre de cuerpo enjuto y cabeza poderosa que frisaría la cincuentena vestía ropa de clérigo en viaje y tenía el andar nervioso y brusco del conspirador tomó asiento y al levantar los ojos julián ribadeneida notó que dominaba a la concurrencia los llamó hermanos queridos y los tuteó cosa totalmente inusual en tales ocasiones y al momento comenzó a desgranar unas teorías que el fraile más que escucharlas bebió cual peregrino perdido en el desierto queridos míos dijo me llena de gozo el ver que cada vez sois más los que acudís a mi cita sed discretos y mirad bien a quienes habláis de la nueva iglesia porque el enemigo acecha y muchos son los interesados en que nada cambia y todo permanezca igual en europa ya somos miles y las corrientes que vienen de fuera traen sabia joven y nuevas ideas que pueden aportar mucha luz a nuestros corazones y al igual que lutero calvino y melanchton reinterpretaron la biblia y hallaron nuevos caminos nosotros los iluminados de llarena sin apartarnos de la santa madre iglesia queremos formar dentro de ella un núcleo compacto que reinterprete de la misma manera muchas enseñanzas de nuestro señor y pasajes de la sagrada biblia que creemos mal traducidos y peor interpretados y pregunto yo si el génesis números y deuteronomio son importantes porque un canto de amor tan hermoso como el cantar de los cantares de salomón no tiene igual consideración y tratamiento no tuvieron los patriarcas muchas esposas no dijo dios sin limitación crecer y multiplicados acaso un hombre cuando tiene a su mujer con el vientre ocupado ha de desobedecer el divino mandato el perdón de los pecados que nos ha sido dado por la crucifixión del señor es tan amplio y total que ha servido para limpiar de culpa la humanidad presente pasada y futura no va a poder más el pecado de los hombres que la sangre de cristo por tanto yo os digo que lo malo si se hace en el nombre del señor es bueno y que los iniciados nos hemos de hablar de tú sin solemnidad alguna ya que es así como se hablan en el paraíso los bienaventurados los ángeles y los santos otra cosa os quiero decir creéis que dios puede desear que el hombre hecho a su imagen y semejanza se reproduzca mediante el pecado si el señor hubiera querido que el hombre no conociera más que a una mujer hubiera hecho que solamente con esta fuera fértil no yació nuestra madre eva con sus hijos y estos con sus hermanas acaso los castigó el señor haciéndolos estériles no y mil veces no y todavía quiero deciros más cuáles son los mejores ante el altísimo yo os lo diré aquellos que le dedican su vida y su trabajo y creéis por ventura que el señor quiere que los mejores mueran sin fertilizar la tierra no y mil veces no aún más los niños que nazcan de la unión de clérigos y monjas estos serán los procetas de la nueva ley y yo os conmino a comulgar cada día varias veces qué mal puede haber en comer más dios el predicador con la voz tonante el gesto crispado y el sudor resbalándole por el rostro tenía hipnotizado a su auditorio luego lentamente se fue calmando y tras recomendar otra vez discreción y prudencia a los presentes se retiró el padre arriba de neida había oído todo lo que durante tantos años había ansiado oír y ni qué decir tiene que con muchas precauciones volvió a las reuniones siempre que supo que iban a celebrarse aquella nueva teología liberó su espíritu y esponjó su atormentada alma y su caballo de batalla el sexto mandamiento dejó de existir únicamente intentó ganar adectos entre gentes de su absoluta confianza ya que los oídos y los ojos de la inquisición estaban por todas partes y su brazo era largo y poderoso cuando llegó a san benito tenía 45 años y el convento le parecía un maravilloso huerto que entregaban a sus cuidados y cuyos frutos crecerían a su antojo máxime al estar la priora enferma y hallándose la nave del convento en manos de la prefecta de novicias a la que veía mucho más proclive a su planes tres direcciones tenían sus tareas las monjas las novicias y postulantas y aquellas de las recogidas que tras parir decidían quedarse en el convento ya fuere porque no tenían a dónde ir o bien porque les compensara mejor quedarse como fámulas al servicio de la comunidad entre estas últimas lanzó sus redes toda la ventaja estaba de su parte eran pobres y su incultura salvo excepciones era absoluta las trató afectuosamente la sermoneó con dulzura y cuando tuvo escogida su pieza la acosó con pequeños favores y regalos y la promesa formal de que iba a indagar a través de las monjas el paradero de su hijo y la condición de la familia que lo había acogido con la intención de que ella pudiera enviarle algún presente o tal vez en alguna ocasión verlo de lejos en la iglesia o en alguna salida que él le intentaría facilitar y de cualquier manera recabar noticias suyas de vez en cuando luego alegó ante la monja la encargada que habiendo observado el correturnos que hacían las muchachas cuando limpiaban sus aposentos la más diligente y limpia era Fuencisla que así se llamaba la chica y fácilmente consiguió que a ella le asignaran tal menester lo demás fue coser y cantar entre el ascendiente que tenía sobre ella la deuda de gratitud que la joven creía haber contraído sus 19 exigentes años y todo hay que decirlo la circunstancia de que el fraile se había convertido en un incansable y experto semental sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes y explosivos y finalmente sucedió lo inevitable Fuencisla quedó sepreñada ¿estáis segura de lo que me decís? la escena se desarrollaba en el despacho del fraile la muchacha frente a él limpiábase las manos con el mandil como no voy a estarlo padre respondía la muchacha azorada tengo la certeza absoluta ¿y cuánto tiempo hace que no os han visitado las calendas púrpuras? este ha sido el tercer mes quedose el fraile pensativo y al cabo habló de nuevo solamente tenemos dos opciones su paternidad me dirá la primera marchar del convento no tengo a dónde ir ese es vuestro problema y la segunda preguntó la muchacha con un hilo de voz habrá que buscarle un padre a la criatura que nacerá si temesina un padre claro es que os habrá violado en contra de vuestra voluntad de esta manera las monjas os permitirán seguir en el convento y yo podré continuar ayudándolos tendréis a vuestro hijo y asimismo me ocuparé de que vaya a parar a una buena familia por lo que a mí atañe no olvidéis de que también es hijo mío ¿qué me decís? pero padre y vos ¿cómo podréis explicar que sabéis todo esto? no soy acaso vuestro confesor no os he dicho una y mil veces que lo malo si se hace en nombre de Dios es bueno yo haré que mis palabras caigan en los oídos adecuados pero padre la persona a la que acuséis de mi violación lo negará dirá que es mentira y lo pregonará a los cuatro vientos ¿tan lerdo me creéis? la persona a la que yo acuse ni negará ni hablará jamás ¿cómo lo podéis aseverar con tanta rotundidad? es sordo mudo me habéis comprendido 48 horas después cuatro alguaciles de la santa hermandad se llevaban amanillado del convento a Blas el jardinero que había servido fielmente a San Benito a lo largo de casi 25 años quedose encantado el fraile de la solución que había hallado a su problema le hacía cierta gracia haber engendrado un hijo según las directrices de los alumbrados y amplió las miras de sus ambiciones pensó que sería hermoso intentar volver a procrear con mujer de superior rango y prosapia del de una simple recogida y sus libidinosos ojos se posaron en una bellísima y joven aspirante que le tenía el corazón robado y el discernimiento obnubilado Catalina pensamientos Catalina a sus 14 años y sin haber todavía alcanzado su plenitud era ya una hermosa mujer ni el tosco tejido del hábito de San Benito ni las tocas que le recogían el cabello conseguían ocultar su belleza la frente despejada los ojos profundos y risueños el óvalo del rostro perfecto la nariz recta y proporcionada los labios carnosos y el mentón adornado por un hoyuelo hacían elucubrar la mente del fraile y erotizaban sus sueños la muchacha ignoraba que era bella en el convento no existían espejos y únicamente el afogado reflejo de las aguas del estanque le había devuelto de vez en cuando la imagen temblorosa de su rostro habiendo nacido en San Benito conocía todos sus recovecos todos menos el pasadizo secreto que partiendo de la sacristía llegaba hasta los aposentos de las novicias y el campanario de la iglesia cuya escalera de acceso estaba cerrada con una gruesa puerta invariablemente cerrada con llave todas las tardes en su rato de asueto se iba a un punto que limitaba el jardín con el huerto y que por su altura permitía divisar el mundo que se abría tras el muro circundante de San Benito desde allí la niña dejaba que su mente golondrina volara mucho más alto y mucho más lejos y se preguntaba qué habría más allá del alledo a dónde iría a parar la cinta de plata del arroyo que atravesando el huerto se perdía en la lejanía para desembocar en el afluente que a su vez lo hacía en el órbigo la masa del monasterio la oprimía y estaba cierta de que ella no acabaría sus días allí dentro y que, por tanto su cuerpo no reposaría en el cementerio de las monjas todo su ser reclamaba libertad y ansiaba conocer nuevos horizontes nuevas gentes y nuevas circunstancias cómo era posible que cualquier animalillo del campo fuera libre sin tener discernimiento para gozar de su libertad y ella que tanto la ansiaba no pudiera disfrutarla había aprendido a leer y a escribir gracias a las lecciones de Fai Gerundio al que tanto lloró y al que jamás podría agradecer el inmenso beneficio que le legó al enseñarle todo lo que sabía contra la opinión de Sor Gabriela la priora que siempre alababa lo despierto de su intelecto la había destinado cuando acababa sus tareas en las cocinas a la biblioteca de la comunidad y a la contaduría de las monjas donde por cierto ya escondidas de la prefecta de novicias manejaba la pluma de ganso indistintamente con ambas manos el mundo que llegó a conocer fue el que le enseñaron los libros sobre todo los que pudo hurtar y posteriormente devolver a la biblioteca y todos sus conocimientos se capitalizaban a través de lo que en ellos aprendió no había visto el mar pero sabía que existía y los galeones y los grandes peces que poblaban las aguas y el nuevo mundo que descubrió el gran almirante de castilla en tiempos de la reina católica y su mente volaba y envidiaba a losana desde cuello verde que en vuelo raudo y en formación cerrada atravesaban el cielo del convento en direcciones opuestas según los meses a dónde iban y por qué volvían porque cada año en las mismas fechas regresaban las cigüeñas para anidar en la espadaña del campanario de san benito desde donde sin ella saberlo los fríos ojos del padre arriba de neira la acechaban todas las tardes al igual que los del ave de rapiña acechan a su presa planes indignos seamos claros sor gabriela vos deseáis ardientemente ser priora de san benito y yo a cambio únicamente deseo llevar por el nuevo camino a una de las postulantas que tenéis a vuestro cargo no voy a preguntar a vuesa merced por su nombre pues no soy lerda y no me pasan inadvertidas vuestras intenciones pero si aceptara que mi ambición fuera dirigir esta comunidad como podríais vos ayudarme en el empeño estaban platicando andos dando vueltas al estanque bajo los soportales del claustro vayamos por partes en primer lugar sabéis que una de las prerrogativas de san benito es que a la muerte de una priora las monjas elijan reunidas en capítulo a su sucesora mediante el sufragio de los dos tercios es así corregidme si me equivoco estáis en lo cierto así es y bien una vez elegida se debe notificar a los protectores la decisión de la mayoría y estos envían al general de la orden el acuerdo ratificado por ellos para que él a su vez lo transmita al obispo y este dé el placet que sugerís en primer lugar vos ostentáis un lugar preeminente en la comunidad y no sería obstáculo ocupándoos un poco del asunto el obtener los dos tercios creo que olvidáis un impedimento mucho mayor cuál es la madre teresa la priora a pesar de sus achaques se niega a recibir al médico eso veréis cómo cambia no me habéis dicho que últimamente mancha la cama esta nueva prueba que el señor le envía es demasiado molesta para que siga en su empecinamiento necesitamos que el doctor gómez de león la visite y le recete una fórmula luego será sencillo añadir o cambiar lo que convenga y ahí entra mi colaboración para que a la vez me prestéis la vuestra en el empeño del que os he hablado decidme os escucho con verdadero interés el padre arriba de neida miró alrededor no fuera que hubiese algún oído indiscreto y prosiguió en tiempos antes de tomar las órdenes ejercí de mozo de botica y aprendí el oficio en una farmacia de segovia la maestra de novicias con la toca inclinada hacia el fraile escuchaba atentamente su maternidad sabrá que existen ciertas pócimas prodigiosas que tienen diversos efectos según sea la frecuencia de su administración y las cantidades que se prodiguen al enfermo una de ellas se elabora a partir de la raíz de la nuez vómica o el aba de san ignacio su nombre latino es estrinos y convenientemente dosificada tiene efectos curativos ¿a dónde queréis ir a parar? tened paciencia sor gabriela pero si una noche por error claro es en la receta que el doctor haya indicado se cambiara o añadiera un producto ex profeso entonces 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 la muerte sería rápida y certera todo el mundo pensaría que el señor ha querido llevársela prematuramente para acortar su agonía y premiar sus grandes méritos sor gabriela dudaba pensativa y el fraile prosiguió entonces vos seréis la nueva priora de san benito y a mí me facilitaréis cumpliendo nuestro pacto el acceso a catalina a fin de llevarla a la verdadera interpretación de las sagradas escrituras una decisión así no se puede tomar a la ligera dejarme unos días la monja cabiló un tiempo y al cabo de dos semanas se reunieron de nuevo de acuerdo pero la tendréis cuando mi nombramiento haya llegado y sea firme será una dulce espera madre priora de nuevo astorga don sebastián fleitas hacía antesala de nuevo en el palacio del secretario provincial del santo oficio había llegado a astorga a revienta caballos hacía escasamente media hora y en cuanto despachara el asunto que le traía ocupado con el doctor carrasco tenía intención de proseguir camino hacia madrid a recoger un encargo que tenía hecho hacía ya varios meses y en el que había puesto gran interés ni tiempo había tenido para cambiarse de ropa vestía jubón de gamuza pespunteado de cuero sobre una camisola blanca de la anilla calzones de tafetana terciopelados embutidos en unas botas de baqueta de flandes hechas de por unas polainas de lona reci al uso de los correos que cubrían las postas al hombro colgaba su ferreruelo de paño de londres que se levantaba obligado por la punta de su espada que pendía del talí por el costado izquierdo y a la izquierda del mismo lucía la cruz de alcántara esta vestimenta apropiada para correr los caminos resultaba en extremo calurosa en el interior del palacio episcopal cuya temperatura era siempre elevada debido a los famosos fríos que invariablemente aterían al doctor carrasco en el mismo instante que fray valentín entraba en la antecámara para anunciarle que el señor obispo lo recibiría de inmediato el portugués con un pañuelo de batista se enjugaba el copioso sudor que perlaba su inmensa frente descolgó su capa del hombro tras deshacer el broche que la sujetaba y tomándola en el brazo se dispuso a seguir al coadjutor que marchando delante de él le abría el camino hacia los aposentos del prelado recibió este de pie junto a la mesa de su despacho inmenso orondo embutido en una loba morada abotonada desde el cuello hasta los pies y cubierta su cabeza con un bonete acolchado de terciopelo del mismo color para espanto del portugués cuatro inmensos troncos de haya ardían en la chimenea don sebastián llegado que hubo a la altura del prelado hizo el gesto de genuflexar su rodilla derecha pero el obispo no lo permitió alzándolo afectuosamente por el brazo venís de hacer demasiadas leguas a caballo amigo mío dejadme que os dispense del protocolo y diciendo esto lo tomó afectuosamente por el hombro y lo condujo hacia el tresillo que estaba bajo el ventanal y que era el punto de la habitación más alejado de la chimenea y añadió no llueve siempre a gusto de todos no creáis que me olvido de vuestros calores haré este sacrificio por vos y espero que el señor me lo tenga en cuenta ya sabéis que soy una flor de estuza acomodaronse los dos hombres el doctor carrasco se arrellanó en el sofá y el de fleitas lo hizo al borde de uno de los dos sillones que componían el tresillo decidme pues amigo mío cómo van vuestras pesquisas progresan lentamente reverencia pero vamos avanzando ya sabéis que son cosas muy delicadas que requieren mucha paciencia y mucho tino y claro está mucho tiempo comprendo en materias tan sutiles se debe andar con pies de plomo pero decidme hemos progresado algo yo diría que sí pero como sabéis en estas cuestiones cosas que parecen distantes y desparejas súbitamente se juntan y se hace la luz tenemos por todos lados ojos y oídos que nos van enviando materiales que debidamente seleccionados y comprobados hemos de encajar en un inmenso rompecabezas que solamente al terminar se nos dará la exacta perspectiva del cuadro que intuimos y a dónde nos llevan hasta ahora las piezas que habéis colocado veréis excelencia en esto juegan conjuntamente el azar los conocimientos y la intuición dejaos de circunloquios don sebastián que lo único irrecuperable en este mundo es el tiempo y el de entrambos es importante y escaso bien vamos a ello en primer lugar me dediqué a seguir los pasos de don martín de rojo y para hacerle mover ficha en el tablero acosé a deudos amigos y clientes ya sabéis si queréis que salte el conejo debéis poner al hurón en la madriguera indagué sobre su hacienda y su familia y supe que su situación no es precisamente bollante su casa solariega necesita de un urgente apuntalamiento en ella viven su esposa y dos de sus hijas otra hija casó y vive en sevilla y al hijo varón lo tiene en la universidad de salamanca no sin grandes esfuerzos y todo eso sumado a que sus tierras están afectadas por el paso de los ganados hacia la capital y no puede sembrar ni recolectar hace que las deudas le abrumen presioné lo suficiente en derredor suyo para que se inquietara y partiera hacia madrid en busca de apoyo me interesaba la cantidad y la calidad de los padrinos que lo pudieran avalar en la corte siempre es bueno conocer la fuerza de los adversarios a quien puedes llegar a enfrentarte de cualquier manera y antes de partir yo ya sabía que la primera persona a quien visitaría puesto que fue su protector en nápoles iba a ser su excelencia al duque de alburquerque y marqués del basto de manera que tuve tiempo para preparar mis peones y como preparasteis el tablero don sebastián bien pues veréis poderoso caballero es don dinero y una fina bolsa de seda con 50 reales de plata hizo que el secretario del duque cantara más fino y alto que niño de coro y que canto fue ese mis manejos dieron resultado y tal como supuse pidió auxilio al duque que por lo visto tenía contraída una deuda con él desde los tiempos del tercio viejo este al intuir que detrás de todo andaba el santo oficio no quiso inmiscuirse pero devolviendo el favor lo remitió con carta de recomendación a su excelencia don jerónimo villanueva que como bien sabéis es dilecto amigo de su majestad de nuevo tuve que abrir la bolsa para que tintineara el oro y me consta que al estar el pronotario de aragón asaz ocupado entre sus tareas y las que el rey le encomienda le ha hecho saber que en cuanto pueda le dará audiencia pero va para largo de cualquier forma yo sabré el cuándo y el dónde y también lo que en ella se diga habéis trabajado diligentemente caro amigo pero esperad excelencia aún hay más ya os he dicho que el azar tiene mucho que ver con mi trabajo proseguid os escucho veréis investigando el entorno de don martindí en parar en la partera que asistió al último parto de su esposa y a la que he hecho un par de visitas en la primera entre halagos y lisonjas la fui tirando de la lengua entonces la mujer habló y dijo que el hidalgo tenía cuatro hijas algo me olió mal ya que mis informes no coincidían con su aseveración pues lo cierto es que tiene tres hembras y un varón pero entendí que no era momento para tirar de la cuerda y me fui sin más no acierto a comprender tener un poco de paciencia ya os he dicho que el azar desempeña un importante papel en los negocios de los hombres decid mejor la divina providencia así sea excelencia el caso es que tal como os relaté en mi última visita fui enviado a la feria de carrizó de la ribera a fin de comprobar si la compañía de cómicos que allí iba a actuar representaría el auto sacramental anunciado con la debida propiedad y respeto al ser familiar del santo oficio fui invitado a asistir a la corrida de toros que se iba a celebrar en honor de San Magini en la que actuaba de caballero invitado don Diego de Cárdenas que por cierto demostró gran valor y pericia al salvar la vida de su padrino el cual habiendo sido derribado por el toro de no ser por la decidida intervención de su pupilo a estas horas podría estar dando cuentas a San Pedro a ambos reconocí por haberlos visto en vuestra sede dos días antes en ocasión de mi última visita no comprendo a donde queréis ir a parar ya llego a ello excelencia desde el palco de la santa inquisición divisaba perfectamente toda la plaza cuando súbitamente en el punto más alejado pude ver a Marcelo el correo que me enviasteis a Braganza junto a la doncella de doña Beatriz ambos acompañados por la comadrona de los rojo e hinojosa y una mujer a la que yo no conocía que resultó ser el ama que crió al hijo de don Martín y que es una recogida de San Benito en que quedamos don Sebastián oh hija ya termino antes de que finalizara el festejo me escabullí entre la gente y me coloqué embozado en mi capa ya que María Lujano vuestro correo me habrían reconocido sin duda en la puerta por la que obligadamente tenían que salir me acerqué a ellos con disimulo y mezclado entre la multitud los fui siguiendo hasta la explanada donde se iba a celebrar el auto sacramental las tres mujeres se pasaron la tarde porfiando y sin ponerse de acuerdo el ama y la camarera que fue un niño lo que aquella noche trajo al mundo doña Beatriz y la partera que con certeza fue una niña y que además la recordaba perfectamente por una mancha escarlata que la criatura tenía bajo la tetilla derecha eso es común en los recién nacidos pero la forma excelencia no os comprendo mirad hace ya años cuando estaba asignado a los archivos del santo oficio en Portugal llegó a mis manos la curiosa historia de un relaxo que pertenecía a una familia de banqueros judíos portugueses los lacrimalei que el rey juan tercero hizo quemar en la hoguera en Lisboa por haber recaído en su herejía como observaréis juntando la primera parte del apellido con la primera sílaba de la segunda parte formaréis la palabra lacrima que como no ignoráis en latín significa lágrima el hecho despertó mi curiosidad y me dediqué a buscar datos sobre la historia entonces por una coyuntura favorable tuve en mis manos un tomo que me mostró un fraile que fue mineador habilísimo y que acostumbraba a coleccionar los mejores trabajos que le interesaran de mineadores antecesores suyos en esta ocasión se trataba de un códice muy curioso en cuyo lomo se veía claramente un número uno y del que el monje al que encargaron el original por orden de su superior según constaba en la primera página hizo una copia donde se podían ver todas las manchas que se atribuyen al maligno manchas que figuraban en la piel de algunos de los condenados por herejía a fin de reconocerlas posteriormente indescendientes de los mismos sobre todo en caso de que tuvieran relación carnal fuera del matrimonio con cristianos viejos y ésta tenía consecuencias allí constaban dibujadas y coloreadas por tanto hechas con toda precisión y detalle y en la letra l y al lado de la historia del referido judío pude ver la marca era exactamente un ojo llorando tres pequeñas lágrimas carmesíes sigo sin comprender a dónde queréis ir a parar el obispo se rebulló inquieto excelencia según sostuvo la comadrona que atendió a doña beatriz de fontes la niña que nació aquella noche tenía bajo la tetilla izquierda una mancha que era talmente un pequeño ojo del que caían tres lágrimas escarlatas demasiada coincidencia parece y entonces entonces y a los pocos días volví a visitar a la comadrona y apretando hábilmente sus tuercas la llevé a mi huerto y le requise la libreta en la que durante años llevó la relación de sus parturientas al lado de la señal correspondiente al parto de doña beatriz de fontes figuraba el dibujo muy primitivo pero suficientemente explícito aunque la mujer sostuvo que era una señal para recordar la primera vez que asistía a un parto en casa tan importante y que al no saber escribir lo había marcado con un ojo pues en los apellidos del padre figuran las letras o j o vez rojo e hinojosa y que las tres lágrimas querían indicar que ya tenía tres hijas yo recordaba perfectamente lo que aseveró en la feria de carrizó ante las otras dos mujeres lo que no me pareció prudente sin haber dado oficialidad a mi visita fue urgiría no fuera que se asustara en demasía y pensé que ya tendría ocasión de apretarla si conviniera pero observad y tras esto decir el portugués extrajo del bolsillo de su jubón una pequeña libreta cosida con un bramante y abriéndola en un punto determinado mostró al obispo el bosquejo primitivo pero muy claro de un ojo lagrimeante el prelado palideció ¿os encontráis indispuesto excelencia? no tal vez el frío ya sabéis que el frío me afecta en demasía si sois tan amable hacedme la merced de tirar del cordón de la campanilla al punto así lo hizo el de fleitas y al instante apareció fray valentín ¿desea algo su excelencia? así es coadjutor hacedme el favor de traerme una copa de vino caliente ya sabéis del que acostumbro ¿vos deseáis tomar alguna cosa? excusadme por no haberos lo ofrecido antes no excelencia mil gracias se retiró fray valentín y retornó al rato con una pequeña salvilla de plata donde portaba una copa de cristal tallado de bohemia en cuyas facetas refugía irisada la luz que despedía la gran chimenea y que contenía un líquido de color rojo sangre el coadjutor dejó en la mesilla auxiliar la bandeja y tras demandarla ven y al prelado desapareció el obispo bebió del licor y se rehizo al punto dejó con parsimón y a la copa en la basera y tras entregarle de nuevo el cuadernillo al familiar habló otra vez esa historia me interesa don sebastián es posible y no me extrañaría que hubiere en esa familia una mancha impura vais a progresar en vuestras averiguaciones por cierto convendrá que visitéis a ese médico quizás os aclare las cosas mejor que su comadrona pienso que tal vez debisteis de comenzar por él y si se niega a colaborar me lo traeréis aquí y yo os aseguro que hará el canario perdonad excelencia pero mi larga experiencia me dice que es más fácil desatar las lenguas de los humildes ya que su incultura y desconocimiento de las leyes los hace más asequibles y temerosos y por serlo temen a los que ellos intuyen importantes y conocéis al suso dicho médico efectivamente reverencia es el doctor gómez de león pues visitadlo y dejad a un lado cualquier otro trabajo que os encomiende el tribunal decid que estáis a mis directas órdenes y dedicaos en cuerpo y alma a este menester si hay un vestigio de sangre judía en las venas de esa familia quiero que ese tumor sea extirpado debéis informarme si esa señal indigna está marcada a sí mismo en los otros descendientes y quiero saber de una vez por todas el sexo de esa criatura ya que de ser verdad lo que sostiene la comadrona deberemos buscar a otra persona diferente de la que cursa estudios en Salamanca y veo algo extraño en todo ello tras este discurso el doctor Carrasco se levantó con dificultad del sofá y se dirigió a la gran mesa de un cajón extrajo una bolsa que contenía treinta ducados regresó junto al tresillo y se la entregó al portugués gastad lo necesario no regateéis medios si todo llega a buen fin seréis generosamente recompensado el portugués se había puesto en pie y tomando la escarcela se la colocó en la cintura no dudéis reverencia de que seréis servido con celo y diligencia nada me complace más que ofrecer mis servicios a quien tan generosamente sabe apreciarlos si no tenéis a bien mandar algo más nada más amigo mío bueno tal vez sí me gustaría echar una ojeada a ese códice que decís guarda ese mineador amigo vuestro temo que no va a ser posible era mi deseo traeroslo en este viaje e intenté contactar con él en lisboa para pedírselo en préstamo y en caso necesario requisárselo pero ocurrió algo extraordinario decidme ¿qué fue ello? veréis estuve en su casa en lisboa en la calle luis de camoens no me importa dónde vive vuestro amigo únicamente quiero saber qué ha sido de ese maldito código el portugués se dio cuenta de que el humor del pregado se estaba torciendo pues veréis excelencia al código no sólo le falta la susodicha página sino que en el índice no existe referencia alguna a la letra l parecía haber sido arrancado es como si jamás hubiera existido al final conseguiréis que crea en los milagros ¿no será que fuisteis excesivamente cicatero con vuestro amigo? sabe dios que si en algún asunto me vanaglorio de ser excesivamente espléndido es en vuestro servicio bien entonces id con dios y buena caza con él quedad el obispo tiró de nuevo de la borla que accionaba la campanilla y cuando fray valentín apareció le ordenó que acompañara hasta la salida al señor fleitas de andrade luego al quedarse solo se llegó al escritorio y extrajo del cajón derecho un espejito se desabrochó la parte superior de su sotana violeta y aproximándose a una cornucopia que estaba colgada en la pared y en el centro de una mesa lateral se colocó ante ella de tal forma que entre los dos azogados cristales pudo examinarse la espalda allí divisó con claridad meridiana a la altura de su hombro una mancha con la forma perfecta de un ojo del que escapaban tres lágrimas escarlatas el portugués partió a caballo hacia la corte a despachar un asunto personal y luego de cumplido y sin demora se dedicaría en cuerpo y alma a los negocios del obispo raíces de odio muchos años antes las siluetas eran confusas a una corta distancia y desde el camino que constituía el paso obligado de carruajes y personas resultaba prácticamente imposible discernir nada las seis de la mañana era hora muy temprana para viajeros y por aquella zona no había cultivos ni por tanto campesinos o renteros que se dirigieran a sus labrantíos a trabajar la tierra el pequeño cementerio estaba ubicado en una vaguada entre quintanar del castillo y río seco de tapia y la evaporación de las aguas del órbigo hacía que el relente y la escarcha o aquellas tempranas horas se convirtieran en una niebla baja que incluso impedía que un hombre consiguiera ver las punteras de sus zapatos y no se retiraba hasta muy entrada la mañana cuando ya el astro rey alzado en el horizonte calentaba lo suficiente de haberse acercado a alguien al muro que rodeaba el camposanto y la vieja ermita hubiera podido presenciar una singular escena atadas a la cancela de hierro que daba paso al interior del sacro recinto se hallaban dos cabalgaduras la una de buen porte un vallo de negra crin que debidamente enjaezado portaba en la cruz dos carteras de cuero propias de largos viajes y en el anca derecha el hierro propio de las caballerías pertenecientes al santo oficio el otro animal era un rucio y noble desgarbado y casposo lleno de mataduras con el cabestro de cuerda de esparto y dos alforjas de grueso saco que hacían las veces de silla y de las que sobresalían sendos mangos de un pico y de un azadón que en aquellos momentos no eran necesarios a las figuras que se dibujaban borrosas entre la espesa bruma una de ellas estaba en pie y vigilante era un hombre de buen aspecto alto y recio que vestía un coleto sin mangas cerrado hasta el cuello de piel de venado bien curtida y debidamente forrado y armado con ballenas que le servían a la vez de peto y de espaldar caso de un ataque perpetrado con espada o daga bajo él un jubón de ropilla adamascado de manga abullonada unos greguescos altos y holgados hasta las rodillas y sujetos a ellas mediante cintas medias abrigadas y botas altas de serraje del talí pendía una espada cuya punta asomaba bajo su capote de viaje su rostro era prácticamente invisible cubierto como estaba por el ala de un emplumado chapeo que lo hurtaba a cualquier mirada curiosa toda su vestimenta así como sus aditamentos eran de color negro el otro individuo era chaparro y patizambo pero terriblemente ancho de espaldas con hombros y brazos poderosos vestía como un campesino y había dejado sobre una tumba lateral su tabardo zorrado de lana de oveja para poder así mejor trabajar su cara aplastada y sin relieve se hallaba perlada por gruesas gotas de sudor debido al esfuerzo que estaba realizando al deslizarse desde su frente hasta su barbilla alguna se alojaba como cánica en juego de niños en los hoyos profundos que la viruela había dejado en su rostro su indumentaria la componían camisa de lana chaleco y pantalón de pana marrón medias de estameña y polainas que abrigaban sus pantorrillas talmente dos mazas de las que muestran los naipes en el palo de bastos calzaba borceguiles de cuero el alto dirigía las operaciones ahora empujad había colocado el hombre bajo la losa que cubría una tumba reciente un largo rodillo de madera tras apartar unas flores que lucían marchitas sobre ella y hacer palanca con el mango de una herramienta después y siguiendo las instrucciones del caballero apuntaló sus pies en el borde de un túmulo vecino y accionando sus flexionadas piernas cual dos poderosos flejes presionó con sus callosas manos la piedra apoyada en el rodillo esta lentamente se fue deslizando sobre él y dejó al descubierto los ladrillos de barro que apenas llevaban unas semanas colocados entonces el hombre se llegó hasta el jumento y de su alforja sacó un mazo de madera un capacho de esparto y una escarpia de hierro lo juntó todo y regresó junto a la sepultura al punto comenzó a golpear con el mazo la cabeza del escoplo que clavó entre los entresijos de los ladrillos el caballero alzó la mirada vigilante para ver si el eco de los golpes que rebotaba en la tapia del cementerio atraía la atención de algún caminante madrugador al ver la actitud del otro el que picaba detuvo el martilleo proseguid no os detengáis si no os lo ordeno el tac 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 continuó y los tejos se fueron amontonando en el fondo del capacho a la vez que se agrandaba el agujero y aparecía la forma de un ataúd de caoba oscura horneado con un crucifijo de ébano únicamente manchado por el polvo que sobre él había caído a resultas de la operación de retirar los ladrillos cuando el hueco quedó libre el hombre pasándose el antebrazo derecho por la frente miró al caballero reclamando instrucciones descerrajadlo perdone vuecencia pero esto no estaba en el trato haced lo que os digo el hombre escupió en la palma de sus manos las refregó una contra otra en un gesto automático y rezongo no me gusta trajinar con muertos esto os costará cincuenta reales más costaré cien pero vais a obedecerme en todo sin rechistar como mandéis pues proceded maldita sea el hombre tomó el mazo y la escarpia y de un seco golpe descabezó la cerradura el caballero se acercó a la fosa y con su enguantada mano alzó la tapa de la tau un olor nauseabundo atacó el olfato de ambos cuando apareció un cuerpo inhumado con el hábito de los terciarios de San Francisco el rostro babado y palidísimo estaba orlado por la capucha marrón de la orden ayudadme hemos de darle la vuelta excusadme señor pero tocar a un muerto es cosa de mal augurio os repito que hemos hecho un trato los muertos no os harán nada mejor haréis guardándoos de los vivos pardiez que sois timorato venga ayudadme ambos hombres trajinaron hasta que consiguieron dar la vuelta al cadáver entonces el caballero metió su mano bajo la capa y apareció en ella una raga afilada raudo y expedito rasgó el hábito del muerto dejando su espalda al descubierto a la vacilante luz de la madrugada se agachó para mejor ver a la altura del hombro diestro se distinguía nitida en la cerulea piel una mancha escarlata de forma peculiar el negro personaje se quedó concentrado en ella absorto y atentísimo los ojos del gañán miraban curiosos y atrevidos ¿era eso lo que tanto os importaba? no os pago por hacer preguntas el hombre se creció me vais a pagar cien reales por el trabajo y cien más por callar todo lo que he visto que intuyo os importa en demasía si como decís pero primeramente ayudadme el caballero dejó la daga en la tierra y luego ambos dieron media vuelta al cadáver cerrando acto seguido la tapa de la caja después los dos se incorporaron en los porcinos ojillos del campesino brillaba la codicia entonces el de negro llevó su diestra a la cintura y al punto apareció en su mano la espada en la mirada del otro la avaricia dejó paso al terror y en un Jesús la filosa partió el corazón del hombre de una estocada rápida y certera este girando sobre sí mismo cayó sobre la abierta tumba dando un traspié mientras intentaba contener con sus manos el chorro de sangre que le emanaba del pecho me habéis ahorrado esfuerzo vive Dios el caballero limpió la punta de su tizona en la ropa de pana del labriego y luego de envainar empujándolo con la suela de su bota lo terminó de colocar dentro de la sepultura después se desembarazó del ferreruelo y del tali a fin de poder obrar con mayor comodidad y sin impedimentos y con mucho esfuerzo obligó a la lápida a deslizarse sobre el rodillo hasta que logró encajarla de nuevo en su primitivo lugar hecho lo cual tomó los aperos de trabajo y los colocó en las alforjas del jumento finalmente recogió su capa su espada y la daga que yacía en el suelo y atando la rienda del borrico en al arzón de su cabalgadura y tras sacudirse el polvo de sus negros ropajes montó en ella y se alejó en tanto la niebla se alzaba despacio a la vez que unos tímidos rayos de sol entraban de puntillas por el este el regreso de Josué Josué yedamircal había regresado a Lisboa entendía que el peligro acechaba a los de su pueblo por todas partes pero el Shefa estaba en su interior sus antepasados habían tenido que huir dejando sus casas y todas sus pertenencias en un plazo de 30 días y pagar cánones inauditos por el mero hecho de pasar por un territorio o pernoctar en un mal refugio ellos que habían sido la ayuda de los reyes cristianos sus banqueros sus consejeros y los factotum de la gran empresa que representó la reconquista ellos que fueron la honra y prez de la pluricultural Toledo habían sido mal pagados traicionados y vilipendiados las familias se desperdigaron unas se quedaron en España como Anusim y otras a través de mil vicisitudes y peripecias llegaron a Estambul estableciéndose allí junto con los Ashkenazim y el resto de los que llegaban de Sefarad para dedicarse a lo que mejor sabían hacer que era trabajar y crear riqueza para el país que los había acogido había escuchado mil veces en boca de su padre la historia de su bisabuelo en los días anteriores a la diáspora las discusiones fueron el terreno abonado donde se debatían todas las dudas de aquel pueblo por otra parte tan proclive a ellas condenado a errar por el mundo por los siglos de los siglos y a no echar raíces en lugar alguno una de las familias que había optado por la partida hizo un alto en el camino tras muchas horas de viaje y entonces oyó el llanto de un niño en la parte trasera de su carro fueron retirando la carga que allí se montonaba y ante sus asombrados ojos apareció una cesta de mimbre con un niñito alojado en ella que exhalaba un fuerte olor a vino dulce lo sacaron de su esconderijo y en tanto las mujeres lo lavaban y alimentaban los hombres comenzaron a debatir el significado del hallazgo la conclusión fue que una familia de las que habían decidido permanecer en el país y aceptar la ley que les obligaba a convertirse al cristianismo había convenido por si las cosas no resultaban como ellos imaginaban que uno de sus vástagos y con él la semilla de su estirpe abandonara la península ibérica en una de las caravanas que se organizaban para huir antes de que el plazo de salida terminara de esta manera ocultaron a la criatura en una de las galeras de los que emigraban no sin antes darle una buena cantidad de mosto con azúcar a fin de que el pequeño duemiera durante un largo trecho y su llanto no delatara su presencia hasta que estuvieran demasiado lejos y fuera demasiado tarde para que a nadie se le pasara por las mientes regresar con objeto de averiguar a quien pertenecía la criatura lo curioso fue que entre sus ropas encontraron una llave que supusieron podía ser la de la casa de sus antepasados y quisieron que el niño la conservara para que al crecer supiera que en algún lugar de Lisboa estaban sus raíces pero más curioso aún fue que grabada en ella se podía leer una inscripción yedamircal y pese a que todas las familias del barrio se conocían entre sí este apellido no correspondía a ninguna de ellas las gentes que se hicieron cargo del recién nacido lo adoptaron como hijo pero lo inscribieron en el gran libro con las letras que figuraban en la llave como si este fuera su auténtico apellido de esta manera cuando su bisabuelo creció y fundó una familia y luego su abuelo y su padre hicieron propio para toda la comunidad judía de Estambul ellos eran y fueron siempre los yedamircal su padre conservó la antigua fe y las costumbres que le enseñó su abuelo el cual a su vez las aprendió de su bisabuelo y este de la familia que lo acogió él desde muy pequeño recordaba que en la fiesta del Yom Kippur se ponía en la presidencia durante el tiempo que duraba su celebración la llave de la casa de Lisboa heredada de padres a hijos a través de las generaciones y que era para ellos el paradigma de la belleza y de la felicidad de lo que intuían fue su pasado en la creencia absoluta de que algún día regresarían a ella y recobrarían su historia Josué había nacido en Estambul pero su corazón pertenecía a Portugal los relatos de su abuelo junto a la lumbre le hacían vivir la diáspora como si él en persona hubiera dirigido la huida de los suyos a través de las tierras de Europa como nuevo Moisés y una noche recordaba que era la fiesta de Hanukkade hacía ya muchos años decidió que un día regresaría al solar de sus antepasados los Yedamirkal desde que se habían afincado en aquella ciudad se dedicaban a la compra y venta de manuscritos antiguos tal como el bisabuelo había aprendido de la familia que lo adoptó enseñanza que luego transmitió a su hijo que hizo lo mismo y así sucesivamente hasta llegar a ellos dos de esta manera Josué y su hermano Elías se convirtieron cuando llegó su tiempo en dos auténticos expertos en la restauración y el cuidado de los manuscritos así como en el arte de descifrar signos y frases cabalísticas una mañana llegó a su tienda situada junto a la mezquita de Solimán un comerciante con el que hicieron tratos y trabaron conocimiento se dedicaba el hombre a recorrer los monasterios de Europa y Oriente comprando libros y pergaminos desechados por los monjes por defectuosos ya fuere porque les faltase alguna hoja o porque un fragmento principal se hubiere extraviado o tuviera alguna raspadura en aquella ocasión les ofrecía un viejo volumen trabajado en papiro egipcio y dedicado a los autos de fe celebrados en la península ibérica desde 1500 y cuyo título rezaba así manchas del diablo y otras huellas que éste deja en el cuerpo de sus fieles para distinguirlos en este y en el otro mundo en el índice figuraba una relación de apellidos uno de los cuales llamó poderosamente la atención de Josué sin embargo la página de las señales que ha dicho apellido correspondía había sido arrancada en el lomo del volumen aparecía un número 2 como si fuera la segunda parte o copia y tuviera que haber una primera o original todo lo que le reportara noticias del pasado acerca de aquel tema interesaba sobremanera al joven de modo que tras consultar con su hermano la sospecha que había germinado en su cabeza debido a la práctica de ambos en resolver jeroglíficos y signos cabalísticos a raíz del apellido que allí figuraba le hizo tomar su decisión y sin él saberlo actuó de catalizador y fue el desencadenante del paso que iba a dar hasta aquel instante demorado aquella misma noche habló con su padre se reunió el consejo de la familia presidido por la venerable figura del abuelo y tras intentar disuadirle aduciendo los peligros que le acarrearía el viaje amén de los que allí encontrará por el mero hecho de pertenecer a una raza maldita y ante su cerrazón se pusieron todos a la tarea de ayudarlo lo primero fue proveerlo de documentación falsa que acreditara su condición y origen cosa relativamente fácil para una familia dedicada a la restauración de antiguos libros papiros y pergaminos de toda clase en sus papeles figuraría como copista y bibliófilo versado en latín portugués arameo y castellano y viajante de comercio su nuevo nombre fue Mateo Cuaresma y la fecha de su nacimiento la correspondiente a los años que tenía que eran 32 cuando ya todos los preparativos estuvieron terminados la última noche su padre compareció en su alcoba tomad hijo mío le dijo con mi bendición os entrego la llave de la casa de nuestros antepasados me gustaría saber con certeza quiénes somos y de dónde venimos antes de que el señor me llame a la casa grande si el cd que existe sé que me concederá lo que le pido y de esta manera Josué yedamircal alias Mateo Cuaresma fue al encuentro de su destino el viaje duró tres largos meses partió de Estambul en un barco mixto de carga y pasaje cuyo capitán un viejo marino cipriota que debía ciertos favores a su padre lo acogió a bordo por un módico precio a condición de que se acoplara a su rumbo y se viniera a hacer cuantas paradas fueran necesarias a fin de que el barco siguiera la ruta que le marcaba su conveniencia sin perjuicio ni impedimento alguno por su parte la travesía por el mar de mármara fue buena el tiempo acompañó hasta que el barco asomó el mascarón de su proa al ejeo allí Josué supo lo que era un temporal el paso de las eúpes lo hizo en el sollado sin poder levantarse de su coy tal era el estado de su estómago y cuando ya creía que el mar no podía aumentar su rudeza el paso por el cabo matapán le demostró cuán equivocado estaba en un momento dado no soportando el balanceo en el interior de la embarcación ni la fetidez de sus propios vómitos subió a la cubierta todos los hombres trabajaban bajo presión y el bajel con una pequeña vela a proa y el resto del trapo recogido subía y bajaba a verdaderas montañas de agua parecía un milagro que coronara la siguiente cresta y cuando tras un instante de duda iniciaba el descenso adquiría una velocidad tal que encogía el espíritu y parecía mismamente que se precipitara a las puertas del sitra ara y a la inversa cuando llegando al final de un seno tocaba fondo y quería reaccionar crujiendo como un leño mojado en el fuego entonces la siguiente ola se le echaba encima inundando la cubierta de espuma y barriéndola de proa a popa Josué se agarró como pudo a una vita y asomando la cabeza sobre la hamura de estribor se dispuso a enviar al fondo del mar los restos de comida que pudieran quedar en su estómago se equivocó de lado y lo hizo probarlo vento y todo su vómito volvió sobre sí mismo acabando de descomponer su apariencia poco tiempo tuvo para ocuparse de sí la violencia del temporal hizo que una eslinga de la carga se soltara y al fallar la estiva un fardo de unas 100 libras o más barrió la cubierta llevándose por delante a un marinero de rodas que quedó aplastado contra el espejo de popa entrando en el jónico pareció calmarse la ira de poseidón y como si la embarcación saliera de una batalla naval tras seis días más de navegación llegaron a siracusa y allí se quedaron casi dos semanas reparando los desperfectos calafateando el barco y esperando que los vientos fueran propicios Josué dedicó aquella parada forzosa a recabar información de los territorios que iba a visitar acudía muchas noches a los establecimientos de comidas del puerto y allí procuraba pegar la hebra con marineros o personas que por su aspecto parecieran estar de tránsito así se enteró de que la guerra que España mantenía en Flandes y en el Palatinado continuaba y que en Portugal se respiraban aires de independencia en cuanto al tema que le interesaba parecía que la represión hacia su pueblo en ambos países continuaba aunque tal vez algo había remitido pensó que quizás al necesitar dinero el primer ministro del rey de España don Gaspar de Guzmán y Pimentel duque de Sanlúcar la mayor y conde de Olivares había distendido su política antisemita para poder acudir a los banqueros de su pueblo que junto con los genoveses eran como siempre los amos de los caudales una noche apenas había subido a bordo cuando el capitán lo hizo llamar para comunicarle que aprovecharían la subida de la marea del plenilunio para zarpar rumbo a Túnez la noche lucía tan hermosa y la mar estaba tan en calma que decidió no dormir para ver la partida del bajel aproximadamente a las 3 de la madrugada el capitán dio la orden y el contramaestre inició la maniobra ¿cómo podía ser el mar tan diverso? recordaba la llegada con la embarcación hecha unos zorros y las aguas revueltas y espumosas hasta casi la arribada a puerto y ahora la balsa de su casa estaba por las tardes y cuando jugaban en ella los chiquillos más movida que aquella plana superficie azul donde el rielar de la luna marcaba una senda plateada a cualquier parte cuando al mediodía de la jornada siguiente doblaron la punta del cabo pasero el capitán trazó el rumbo de la segunda etapa de su viaje como todo lo que desconocía le interesaba se dirigió a la bitácora para ver cómo el marino era capaz de encontrar su camino sobre el mar tenía el hombre en sus manos una carta desplegada en la que fácilmente se adivinaba la punta de la bota que era la península itálica todo el norte de África desde Túnez hasta las columnas de Hércules y la parte sur de Iberia un cartabón de cuyo centro salía una guita que recorría el borde numerado y frente a él y flotando en un cuenco de aceite una aguja imantada que siempre marcaba el mismo punto con estos artilugios el capitán le mostró lo sencillo que era encontrar el sitio exacto de la costa a donde quería que el barco se dirigiera Josué pensó que el progreso era imparable y que los hombres estaban destinados a dominar el mundo y su pueblo había sido escogido para servir de guía a los hombres de ahí que la envidia se hubiera cebado en él cuando se encontraron frente a las costas africanas navegaron en cabotaje y tocaron los puertos de Vicerta Argel y Oran donde descargaron unos productos y cargaron otros sin olvidar jamás agua y comida llegando a Ceuta atravesaron el estrecho para cruzar a través de las columnas de Hércules y llegar a Gades ya en el litoral español después tras otros dos días de navegación doblaron el cabo San Vicente donde encontraron de nuevo el mar muy crecido para luego subir hasta su destino final bordeando las costas de Portugal al cabo de dos paradas más y catorce días de navegación remontaron el estuario del Tajo y llegaron a Lisboa el sueño de Josué Yeda Mircal alias Mateo Cuaresma empezaba a cumplirse Lisboa Josué tenía decidido todo lo que iba a hacer en llegando a su destino durante su largo viaje tuvo tiempo sobrado para meditar sus planes tras despedirse del capitán y agradecerle sus desvelos bajó a tierra por la pasarela que habían tendido desde el barco hasta el puerto y se dispuso a poner en marcha sus proyectos lo primero fue alquilar una silla de manos e indicar a sus porteadores que le condujeran al barrio de la Alfama pues había llegado a la conclusión tras largas charlas con su padre de que era allí donde había comenzado la aventura de su familia arrojó sus alforjas dentro de ella y se acomodó en su interior el balanceo de su nuevo transporte le fue quitando el mareo que le había sobrevenido al poner los pies en tierra firme tras tantos días de navegación tres hombres se ocupaban de su acarreo dos de ellos cargaban con su peso y el tercero caminaba a su lado y supuso que iría relevando a los otros para que al turnarse el esfuerzo fuera menor Josué aprovechó la coyuntura para recabar información de esta manera supo que en las casas del antiguo barrio judío vivía en la actualidad una mayoría de familias acomodadas y sin duda se daba la mayor concentración de libreros de la ciudad demandó luego al hombre la dirección de una buena posada para instalarse durante algunos días antes de hallar un acomodo que le conviniera este tras consultar al que iba tirando en la parte delantera de las parihuelas le recomendó un cigón de cierta calidad que por lo visto regentaba un cuñado suyo allí se detuvo la comitiva y tras pagar el recorrido y dar una generosa propina fue presentado entusiásticamente a la mujer del dueño con la que acordó un precio finiquitado el trato pudo tomar posesión de un cuarto en el segundo piso que daba a la calle de las ánimas del purgatorio y desde luego todas las gestiones las hizo ya con su nuevo nombre Mateo Cuaresma el aposento era muy sencillo pero estaba limpio y olía a desinfectante Josué tras tantos días de dormir en una hamaca oler a brea a galleta rancia y a pescado en salmuera tuvo la sensación de haber regresado al hogar paterno la estancia que al principio pensó sería provisional se fue alargando a su conveniencia pues estando allí no tenía que preocuparse de comidas ni de otras cosas que le distrajeran del objetivo que se había trazado amén de que el propietario que era gente buena y sencilla al comprometer su estadía por un tiempo largo le arregló el precio teniendo en cuenta que él pagaba siempre por adelantado y con buena moneda su primera ocupación fue recorrer las empinadas calles del barrio y visitar a todos los libreros a quienes su trabajo pudiera interesar y lo hizo al amparo de sus nuevos documentos y mostrándose como especialista en los conocimientos que ellos acreditaban al atardecer del cuarto día entró en un pequeño taller cuyo olor le recordó el de su despacho de estambul al que llegó por indicación del patrón de su posada se encontraba detrás del mostrador un hombre de mediana edad canoso y con las puntas de los dedos manchadas de tinta cuya inteligente mirada se asomaba tras los gruesos cristales de unos anteojos Mateo se presentó y tras explicarle de parte de quien venía mostrarle sus credenciales y ponerle al corriente de sus habilidades le dijo que buscaba trabajo y que si sabía de alguien que pudiera precisar de sus servicios le haría mil mercedes el otro que por lo visto tenía tratos con su posadero le dijo que le diera unos días de plazo y que ya le avisaría en caso de tener algo los días pasaron y cuando ya Mateo estaba a punto de usar una carta de recomendación que le había dado el patriarca de la familia adoptiva de su abuelo para alguien de Lisboa que tenía negocios con él recibió la llamada del librero acudió Mateo a la cita y al punto agradeció al hombre su interés el otro le respondió diciendo que el favor era mutuo ya que le había proporcionado la ocasión de quedar bien con un excelente cliente que precisaba los servicios de alguien tan especializado como él cosa harto difícil de hallar en aquella ciudad y al esto decirle tendió un billete en el que escrita con una historiaza letra gótica se podía leer la siguiente dirección Rúa das Andas número 21 Mateo preguntó al librero cuando y a qué hora debía acudir a la entrevista y el hombre le respondió que podía hacerlo durante todo el día siguiente que su cliente no iba a moverse de su casa vistiendo su mejor traje cuidando de ponerse un jubón cuyas sombreras estuvieran forradas de guata para así mejor realzar su enteca figura y calzando sus mejores borceguilles con el fin de causar una buena impresión Mateo se dirigió a la dirección que le había proporcionado el librero el número 21 de la citada calle correspondía a una mansión reciamente construida en la que el paso del tiempo no había dejado huella saltaba a la vista que sus ocupantes tenían la capacidad económica suficiente y el buen gusto necesarios para que tal cosa no ocurriera tiró de una cadenilla y en algún lado debió de sonar una campana que sus oídos no percibieron pero si los de un mastín que compareció ladrando enseñando sus afilados colmillos y arañando con sus poderosas patas la base maciza de la verja tras la que él esperaba al cabo de un rato apareció una criada que llamando al perro por su nombre y tranquilizándolo lo sujetó por el collar y se lo llevó para atarlo a una argolla que estaba junto a una caseta de madera que supuso Mateo sería su refugio tras abrir la cancela dejar el paso franco y preguntarle su nombre y condición lo acompañó al interior de la casa y luego de hacerlo esperar en el recibidor y anunciarlo lo hizo pasar a una agradable estancia donde se encontraba un caballero de mediana edad el hombre se hallaba tras una mesa y al verlo se levantó presto de su asiento y se llegó hasta él en una tesitura afable y cortés luego de tomar asiento y presentarse le dijo que su gran afición eran los libros antiguos y que su librería era una de las más notables y completas de Portugal y siendo así que ya le desbordaba quería hacer un archivo por temas y por años con el propósito de ordenarla y saber hacia dónde debía dirigir su afición de coleccionista pues tenía un solo hijo cuya profesión era la de marino y aquellos temas no le importaban en absoluto casi nunca estaba en Lisboa y en esos momentos estaba embarcado en la expedición de Bartolomé Díaz rumbo a las colonias portuguesas de ultramar él había dado voces con el fin de encontrar una persona apta para aquel trabajo y su librero le había indicado que casualmente creía haberla encontrado luego de esta prolija explicación recabó datos e informes de Mateo ya que quería saber a quién metía en casa pues largas temporadas las pasaba en su casa de Coimbra ya que dicha capital tenía una vida intelectual mucho más fecunda que Lisboa y su colección poseía un gran valor a Mateo le gustó desde el primer momento el hombre y al punto extrajo de su bolsa sus credenciales y se las entregó el otro tras calarse sus anteojos se aproximó a la ventana y leyó atentamente después de pedirle los datos de donde vivía le comunicó que si le convenía el trabajo estaba contratado y que sus condiciones eran una libra y media a la semana seis días de trabajo y la comida del mediodía ya que al caer un poco alejada la vivienda de Mateo se le hacía una pérdida de tiempo muy grande desplazarse dos veces cada día Mateo se congratuló de su buena suerte y aceptó las condiciones de inmediato algo en su interior le dijo que estaba en la vía buena demandó al hombre cuyo nombre era Manuel Castelobranco y Antunes cuando debía comenzar y este le respondió que si le convenía podía hacerlo al día siguiente cuando le acompañó a la puerta de la entrada le hizo un comentario sobre el acento de su portugués y Mateo le respondió que había aprendido aquel idioma lejos de su patria no hubo más preguntas al respecto Mateo dio gracias a Elohim por su buena fortuna había encontrado un trabajo dijo que lo introducía en el mundo que le interesaba para sus averiguaciones el hombre le había parecido una excelente persona e iba de ganar unos dineros que le permitirían vivir dignamente sin nada pedir a los suyos comenzó su tarea a la mañana siguiente y hasta que hubo pasado un tiempo no fue totalmente consciente de su buena estrella don Manuel era un auténtico enamorado de los libros y era un gozo poder acceder a aquella biblioteca el ambiente de la casa era agradable la comida excelente y hasta el mastín parecía haberle cobrado afecto pasaron los meses y su patrón cada vez prolongaba más sus ausencias él quedaba en la casa como dueño y señor y la criadita que le recibió el primer día pese a que su aspecto siempre fue desmedrado su estatura escasa y su delgadez extrema lo cuidaba con un esmero y un mimo tras los que adivinaba que la chica escondía otros planes un año largo había transcurrido ya desde sus inicios en aquel menester cuando una mañana don Manuel le propuso que si le convenía podía dejar su posada y trasladarse a vivir a su mansión el cuarto de su hijo estaba vacío y este iba a permanecer fuera de Portugal varios años Mateo se ahorraría unos buenos dineros trabajaría más descansado y él en sus ausencias dejaría la mansión mejor guardada a Mateo le pareció de perlas la propuesta y a los dos días luego de despedirse de los dueños de su posada agradeciéndoles cuantas cosas habían hecho por él hizo su traslado en un carromato que alquiló asombrándose de lo que en un año habían ido creciendo sus pertenencias un paquete llevó en sus manos con los dos efectos que no abandonaba jamás el códice cuyo descubrimiento le hizo emprender su viaje y la llave de la casa de sus antepasados dos sucesos importantes decidieron su destino y ambos acontecieron en un breve espacio de tiempo una noche de invierno recordaba que hacía mucho frío su cámara estaba totalmente oscura pues el fuego de la chimenea se había apagado y en el duerme vela le pareció oír que alguien abría la puerta de la habitación ni tiempo tuvo de despertar cuando sintió que un cuerpo joven y tibio se deslizaba entre las sábanas de su lecho Mateo había cumplido los 35 años y hacía dos que no yacía con mujer sintió el tirón de la carne y cayó en la tentación cuando todo terminó de igual forma como había comenzado la muchacha se levantó y tomando su camisa salió de la estancia a la mañana siguiente ella sonreía feliz y Mateo no sabía a dónde dirigir su mirada aquella situación se fue repitiendo noche a noche siempre que don Manuel no estuviera en la ciudad por las noches eran amantes y durante el día Isabel que así se llamaba la muchacha y él se trataban con la distancia y el respeto que correspondía a su condición esta circunstancia ensombrecía el carácter de Mateo y le tenía tenso e intranquilo por una parte comprendía que aquello no estaba bien pero por otra su carne era débil y su soledad mucha la otra cuestión que cambió su vida fue coyuntura increíble que le puso en la vía de la solución de todas aquellas cosas por las que había emprendido su viaje la librería de don Manuel estaba totalmente ordenada y puesta al día Mateo le había organizado un completo archivo por materias y por fechas e incluso el hombre le pedía consejo cuando le ofrecía a Noel pretendía comprar un nuevo ejemplar una mañana lo abordó cuando estaba subido a la escalerilla donde se encaramaba para alcanzar el último anaquel ya que su menguada estatura le impedía acceder a él sin recurrir a dicha ayuda don Manuel le confió que un clérigo buen amigo suyo especialista en volúmenes que versasen sobre temas de la iglesia o de órdenes religiosas y que frecuentemente le proponía cambios sobre libros cuyos temas interesaban a uno y no al otro le había pedido a raíz de los comentarios laudatorios que sobre su persona había emitido en cantidad de ocasiones que le prestase un tiempo a Mateo para poner un poco de orden en su archivo y realizar una labor pareja a la que había llevado a cabo con tan buen resultado en casa de don Manuel este no tenía inconveniente alguno en hacerle el favor siempre y cuando Mateo no pusiera alguna objeción a él le pareció de perlas porque de esta forma se alejaría unos días de su tentación y además entraría de lleno en el tema que tanto le atraía e interesaba de manera que un par de días después de la charla mantenida cogió parte de sus cosas y se trasladó a la casa del clérigo vivía este en una esquina de la calle de Luis de Camoens en un antiguo barrio que en tiempos fue la segunda judería de la capital la casa no estaba como la de don Manuel bien conservada y únicamente la solidez de su construcción había impedido que el paso del tiempo hiciera mella en su estructura el clérigo era un tipo adusto y poco comunicativo que le hizo preguntas de un capcioso que jamás le había hecho su patrón Mateo se escabulló hábilmente pues ya tenía muy bien aprendida su lección y al cabo de un paro tres de días ante la calidad de su trabajo el desconfiado fray le se rindió y le dio los poderes necesarios para manejar sus libros aunque él cosa que pasaba frecuentemente se hallara ausente el desorden de la biblioteca era total mejor dicho aquello no era una biblioteca aquello era un cúmulo de libros metidos en cajones de madera sin ningún orden ni concierto la labor de Mateo iba a ser improba y se vio obligado a decirle a don Manuel que su trabajo se iba a alargar mucho más tiempo del previsto su nuevo cuarto estaba bajo el tejado y no tenía ni con mucho las comodidades de la otra casa pero no le importó su labor le apasionaba y allí podía estudiar a fondo muchos de los temas que tanto le interesaban al respecto de los sucesos acaecidos allá por el 1506 una tarde tuvo la certeza de que Einsoff estaba con él en el fondo de una de las cajas más deterioradas y sin sospecharlo siquiera encontró un volumen lleno de polvo que por su tacto y forma le resultó conocido se sentó a ojearlo y casi le da un pasmo tenía en sus manos y con el número uno en el lomo el volumen gemelo del que él guardaba en su cuarto miró instintivamente a ambos lados pese a que sabía que nadie a aquella hora estaba en la casa y rápidamente lo escondió entre su camisa y el jubón la mañana se le hizo eterna pues con la excusa de que aquella tarde don Manuel marchaba a Coimbra deseaba decirle al clérigo cuando llegara que tras el almuerzo se demoraría y que volvería a la hora de la cena así lo hizo y luego de obtener su permiso partió como un villano con su tesoro escondido entre los pliegues de su capa arribó a su destino e Isabel le abrió la cancela con un mudo reproche en el fondo de sus ojos sin embargo él no tenía tiempo en aquel momento para otra cosa que no fuera subir a su habitación y revisar su hallazgo cerró la puerta atrancándola con el pasador y arrimándose a la ventana se dispuso a investigar colocó ambos volúmenes uno al lado del otro en una mesilla y los cotejó cuidadosamente el segundo volumen no era la continuación sino la copia exacta del primero entonces comenzó a buscar en el primer tomo la página que faltaba en el que había llegado a sus manos en Estambul allí estaban dibujadas y perfectamente coloreadas las manchas encontradas en la piel de algunos de aquellos desgraciados y que según el tribunal del santo oficio eran marcas del maligno y al costado de cada una de ellas aparecían el nombre y los apellidos de los condenados a la hoguera a Mateo se le detuvieron los pulsos ante sus asombrados ojos se hallaba la señal que su abuelo y su hermano tenían en la espalda y aunque el nombre no coincidiera era evidente que había encontrado los orígenes de su familia no tenía mucho tiempo y se puso a trabajar con una fina cuchilla que extrajo de un estuche en el que guardaba las herramientas de su oficio cortó a ras de margen la hoja correspondiente a las manchas y luego hizo lo mismo con las del índice que a ellas se referían después tomó su códice el que tenía en el lomo el número 2 y abriendo cuidadosamente el forro exterior de piel alojó con mucho tino entre la tapa dura del volumen y la cubierta de cuero repujado las hojas que había guillotinado del códice hallado en la casa del clérigo cuando terminó su trabajo tras encolarlo y coserlo nadie habría imaginado que aquel libro hubiera sido manipulado anteriormente después lo ocultó bajo la mesa camilla y colocó sobre él un gran brasero de hierro fundido a fin de que el engrudo se asentase y su trabajo quedara irreprochable cuando todo estuvo terminado se fue al puerto los barcos que partían de lisboa o no le convenían porque su ruta era otra o no había sitio en el pasaje hasta el cabo de 22 días entonces tomó su decisión se dirigió al mercado de ganado y animales de carga y monta que estaba en la plaza del duque de Moura y se hizo con un castrado que le pareció tranquilo y resistente lo pertrechó de los arreos necesarios para un largo viaje y mediante el oportuno pago le buscó cuadra y acomodo para aquella noche después encaminó sus pasos al mercadillo de ropa vieja que se hallaba en la plaza de Lourenco marqués tras la parada de diligencias y allí se hizo con una vestimenta de peregrino y un viejo hábito del carmelo con sus correspondientes aditamentos con todo ello regresó a casa de don Manuel y viendo que en aquel momento Isabel salía por la puerta del jardín esperó a que la muchacha doblara la esquina entonces introdujo la llave en la cerradura y cruzando el jardincillo ante la mirada indolente del mastín que hizo caso omiso de él al haberlo reconocido entró en la casa y subió a su habitación y tras comprobar que allí seguía su hallazgo ocultó los bultos con sus compras en el fondo del armario luego tomó el códice cuyas páginas había hurtado y se dirigió a la casa del clérigo tocó la campanilla y al punto abrió la puerta el criado Mateo lo saludó y el hombre sabiendo que trabajaba para su amo sin nada preguntar y casi sin contestar el saludo lo dejó pasar dirigióse presto a la biblioteca y tras encender un candil y un candelabro sacó de su bolsa el códice lo colocó en un estante detrás de otros muchos volúmenes se instaló en el escritorio del fraile y luego de acilar con una navaja a la punta de un cálamo mojarlo en el tintero y acercarse el candil se puso a trabajar a fin de que el hombre a su regreso lo encontrara atareado pasaron cinco cuartos de hora y a las ocho en punto el ruido de la llave en la cerradura anunció la vuelta del eclesiástico Mateo había desarrollado una buena labor durante el tiempo que llevaba trabajando para el hombre y cuando le dijo que había recibido graves noticias de su familia y que su deber de hijo le obligaba a regresar a su casa éste respondió que lamentaba enormemente el perderlo ya que nunca nadie había cuidado sus libros como él lo había hecho y que estaría eternamente agradecido a don Manuel por la deferencia que con él había tenido al prestarle a tan buen bibliotecario pero que de cualquier manera su actitud como hijo y cristiano le honraba siendo como era el hombre harto tacaño Mateo cobró su trabajo mejor que bien y tras decirle que si volvía estaría dispuesto caso de que a don Manuel no le interesase a tomarlo a su servicio Mateo recogió sus bártulos y regresó a la casa de Castelo Branco un cúmulo de sentimientos encontrados pugnaban dentro de su corazón por un lado no decir nada a nadie y de madrugada abandonar la casa como un ladrón y por otro despedirse de la muchacha y decirle que si su vida fuera de otra manera tal vez las cosas habrían sido diferentes pero que lo sucedido entre los dos no había sido por su parte un mero desahogo finalmente optó por lo segundo y tras dejar un mensaje para don Manuel y despedirse de la muchacha se dirigió a su habitación con el fin de preparar sus pertenencias para un largo viaje lo último que hizo antes de acostarse fue examinar cómo había quedado la reencuadernación de su tesoro y viendo que el pegamento ya se había secado y antes de guardarlo en el fondo de su zurrón lo abrió por la página primera y con una pluma de ave escribió una frase para que si por los avatares del destino algo le ocurría el alma caritativa que lo hallara pudiera hacer llegar a su destino con aquel volumen que tanto representaba para los suyos se desnudó y tras apagar el candil se dispuso a acostarse apenas el pábilo del velón había dejado de humear cuando la puerta se abrió y entró Isabel toda su vida recordaría aquella última noche a las cinco de la madrugada y cuando los carros de los acuadores todavía no circulaban por las calles el judío Josué yedamircal partía a lomos de su caballo rumbo norte hacia Iberia a cumplir la cita que tenía con su destino cautelando la posibilidad de que alguien sospechando su condición semita y su procedencia lo persiguiera suponiendo que lo natural era que se dirigiera al sur a buscar cualquier barco que lo condujera a Estambul el incunable Marcelo la calle andaba en los caminos aquel había sido sin duda uno de sus más largos trayectos había salido de León iba ya para nueve días y se había recorrido los senderos atajos trochas y calzadas de dos provincias de los territorios de su cristiana majestad deseando estaba llegar a su casa de Carrizó pues ansiaba regresar junto a su hijo de tres años la fortuna le había sonreído al depararle la posibilidad de rehacer su vida al conocer a través de una amiga de su niñez Casilda Peribáñez a una muchacha buena diligente y honrada dispuesta a casarse con él y sacarlo de su viudedad amén de ejercer de madre para Marcelino y que hasta el día de la fecha había sido la doncella de doña Beatriz de Fontes esposa de don Martín de Rojo hidalgo cuya casa solariega estaba ubicada en el término de Quintanar del Castillo Leonor era su nombre el día era cerrado y unas nupes amenazadoras preñadas de agua que presagiaban tormentas se iban desplazando de este a oeste en el marco de un cielo gris y plomizo que auguraba una jornada cargada de sinsabores y problemas su última posta la había realizado en la puebla de Sanabría que se hallaba en la ruta que debía recorrer a su regreso entre Braganza a donde había acudido como tantas otras veces llevando una misiva del palacio episcopal de Astorga a la casa de don Sebastián Fleitas y Poncerrada última parada antes de emprender el camino de retorno hacia su casa allí había cambiado su agotado cuartago por un jamelgo de raza indefinida pero que sin embargo le estaba resultando un cómodo y dócil animal había ya sobrepasado Peñalba de Santiago y siendo buen conocedor de aquellos andurriales decidió tomar un atajo que le acercara más rápidamente a su destino a un arriesgo de que al apartarse de la calzada principal se pudiera topar con alguna cofradía de villanos de los que se dedicaban a asaltar a los peregrinos que desde cualquier lugar se dirigieran o regresaran de ganar las indulgencias rezando en la tumba a los pies del apóstol Marcelo no era alto pero era un hombre recio tenía los hombros poderosos aunque las piernas eran combadas y cortas de tanto cabalgar y no tenía nada de timorato ni de cobarde no sería esta la primera vez a lo largo de sus viajes que se topara con un grupo de maleantes a los que conseguía poner pies en polvorosa agarrotazos la vereda era estrecha y las ramas de los árboles le golpeaban el rostro los lindes de la floresta eran imprecisos e incluso a gramos al estar borrados le dificultaban seguir el camino había empezado a llover y unas gotas grandes y frías comenzaban a mojarle la cara súbitamente y al tiempo que su cuartago balanceaba las orejas adelante y atrás le pareció percibir desde el fondo de la espesura unos lamentos tristes e intermitentes como si alguien ya no pudiera casi ni pedir auxilio y emitiera inconscientemente aquellos lastimeros genidos detuvo el hombre su cabalgadura y escuchó unos instantes los lamentos se oían a su derecha puso pie en tierra y tomando al caballo por la breída pues no quería arriesgarse a que al dejarlo atado tras de sí se lo afanaran se internó en el boscaje no sin antes desenfundar su fierro y poner en estado de alerta sus cinco sentidos a medida que avanzaba el volumen de los lamentos aumentaba señal de que iba en la dirección de vida y la frecuencia de los mismos disminuía signo inequívoco de que la conciencia o mejor la vida del que los emitía se iba apagando finalmente arribó a un calverro del bosque y allí estaba el hombre era un fraile pequeño cetrino y magro de carnes que yacía en medio del fango con la cabeza descalabrada la evidencia era un plastrón de sangre coagulada que empapaba sus cabellos y un hilillo que le salía del oído derecho todo el exterior estaba revuelto Marcelo inspeccionó los alrededores pero los que habían cometido el desaguisado una vez cumplido su objetivo que no era otro que el robo habían desaparecido del lugar de los hechos entonces ató su montura a un tronco y tras coger del arzón de su silla una calabaza hueca en la que llevaba vino rebajado con agua se acercó al hombre y arrodillándose a su lado con mucho tiento le levantó la cabeza con una mano mientras con la otra le acercaba la embocadura de su primitiva frasca a los resecos labios todo ello sin dejar de tener su estoque a mano por si acaso el fraile como niño de pecho que instintivamente agarra el pezón de la teta comenzó a tragar sin recuperar la conciencia luego marcelo depositó con tiento la cabeza del joven en el suelo y tras acercarse al caballo extrajo de la alforja un trozo de lienzo y empapándolo en el vino de la calabaza se lo pasó al herido por la lastimada frente poco a poco muy lentamente el descalabrado volvió en sí y miró a marcelo con temor y desconfianza pero su mente regresó a la penumbra entonces el correo en tanto seguía pacientemente aliviando la herida del hombre con las friegas de vino observó que el tundido era un carmelita y que junto a él había un sinnúmero de pisadas de diferentes tamaños prueba irrefutable de que había sido atacado por varios hombres también vio desparramados sobre las holladuras aquellos enseres y objetos que no les debían haber parecido de utilidad todo yacía en el fango alrededor del frailecillo el hombre se despertó de nuevo y con un hilo de voz indagó quién soy si dónde estoy no temáis soy un correo de la posta real y estáis en un camino secundario que puede ir y venir de muchos sitios pero os diré que principalmente os conduciría a santiago o os regresaría de poncerrada ya voy recordando el hombre respiraba con dificultad he sido atacado y desvalejado por varios hombres me han molido a palos e imagino que me han robado por lo que intuyo así ha debido ser no sé lo que llevaba y se muestra alforja pero lo que aquí han dejado no parece tener demasiada utilidad para las gentes que acostumbran llevar a cabo estos desaguisados mis libros ¿están mis libros? Marcelo miró alrededor extrañado de que en aquel trance el hombrecillo solamente pensara en sus libros parece que por aquí andan algunos acercádmelos por caridad el correo recostó suavemente la cabeza del carmelita en su propio zurrón y se levantó para recoger cinco volúmenes que andaban desperdigados por el barro aquí tenéis vuestros libros a fe mía que algunos hombres de Dios sois extravagantes casi os matan y os preocupáis de si vuestros libros que poco valen han desaparecido o os los han dejado y al esto decir Marcelo puso ante los ojos del fraile los volúmenes que con tanto interés reclamaba el fraile alzó la cabeza del zurrón e hizo un esfuerzo para intentar mirarlos luego del breve examen pareció descansar tranquilo la lluvia arreciaba y la noche se iba a echar encima Marcelo debía tomar una decisión pues amén del peligro que representaba quedarse en la floresta el aspecto del hombre era francamente malo y necesitaba de cuidados urgentes el correo se inclinó sobre él ¿sabéis qué vamos a hacer? el fraile ni se movió a pocas leguas de aquí y apenas desviándome de mi ruta hay un convento de vuestra orden cerca de palacios de Sanabría allí os conduciré y allí os podrán auxiliar estas palabras sobraron de revulsivo el herido abrió los ojos y con una mano se agarró al jubón de Marcelo en tanto que sus exangües labios se movían intentando balbucear unas palabras Marcelo aproximó su oído a la boca del otro no me llevéis allí por lo que más queráis no me llevéis ¿qué os ocurre? ¿no son cofrades vuestros? ahí no me llevéis Marcelo que hacía su vida cerca de hombres de la iglesia no ignoraba las rencillas que había entre ortodoxos y reformados pero no hasta el extremo de negar ayuda a uno de sus hermanos y pensó que tal vez la negativa del fraile se debía a que no quería acudir a un convento de su orden pero de la otra facción lamento vuestras diferencias pero no hay otra tengo que seguir camino y no puedo cargar con vos y no añadió además os veo muy mal recogió los restos de las pertenencias del fraile y los colocó en su raída bolsa que sujetó al arzón del caballo después cargó con el liviano peso del tundido clérigo y lo colocó al través delante de la silla de su cabalgadura finalmente luego de dar un vistazo sobre aquel campo de agramante enfundó su espada y montando a su vez en el jaco se dirigió al camino para orientándose por la estrella del pastor que había ya salido encaminar sus pasos hacia el monasterio del carmelo el hombrecillo se balanceaba al compás del paso del cuartago y marcelo tenía la sensación de llevar un fardo la noche se fue cerrando al tiempo que la lluvia amainaba al cabo de una hora larga de cabalgar llegaron al convento una luz brillaba en la puerta y era la única referencia de que dentro habitaba gente marcelo había tenido tiempo durante el trayecto de madurar un plan su bondad natural le había impelido a prestar ayuda a aquel desgraciado pero lo que no iba a hacer era demorar su vuelta a casa a causa de las engorrosas preguntas a las que lo someterían en caso de que intentara dejar al hombre entre los suyos dando la más somera explicación dejó el caballo con su carga a una distancia prudencial de la puerta y se adelantó a inspeccionar el terreno apenas descabalgó el jaco aliviado se rebulló inquieto el fraile abrió los ojos y se dio cuenta de dónde estaba entonces con un esfuerzo supremo introdujo su diestra en el bolsón de sus cosas e intentó al tacto buscar de entre los libros el tomo más pequeño cuando lo encontró lo extrajo y lo dejó caer al fondo de la alforja de su salvador y se volvió a desmayar marcelo regresó junto al caballo cargó sobre su recia espalda el liviano peso del hombrecillo y lo condujo hasta la entrada del convento para depositarlo con mimo en el primer escalón dejando apoyada su cabeza en la bolsa de sus pertenencias luego tiró firmemente tres veces del bramante que movía el badajo de la campanilla de la entrada y a continuación corrió hacia su caballo y tomándolo de la breira se ocultó en el primer recodo del camino y esperó al poco un hermano salió de la portería a lo primero no vio el bulto de los escalones paseó su mirada a uno y otro lado y al nada verse dispuso a reingresar en el edificio entonces fue cuando reparó en la forma que casi estaba a sus pies se agachó sobre ella y tras darse cuenta de que era un ser humano que estaba en malas condiciones salió espiritado hacia el interior para volver a comparecer al poco esta vez acompañado de tres frailes más que recogieron al herido con cuidado en tanto estos desaparecían en el interior miraban recelosos a uno y otro lado por ver si daban con el alma caritativa que les había dejado aquel regalo cuando Marcelo tuvo la certeza de que el hombre quedaba a resguardo y bien atendido montó de nuevo en su rocín y se alejó adentrándose en la noche que tras su buena acción le pareció mucho más estrellada llevaron los frailes al herido a la enfermería y mientras los demás se reunían para el rezo de las completas dos de los hermanos se dedicaron a limpiar las heridas del moribundo y a comprobar su estado lo colocaron sobre una mesa y procedieron a desnudarlo de repente ambos se miraron y sin nada decir el más alto se dirigió a la capilla y se acercó al reclinatorio del prior padre las completas se detuvieron y toda la comunidad se volvió ante lo insólito de aquella interrupción tan importante es lo que me tenéis que comunicar como para detener los rezos el hombre que nos han dejado a la puerta del convento no es un descalzo ah no que es entonces es un judío paternidad como lo sabéis su prepucio paternidad está circuncidado que me estáis diciendo enviad de inmediato aviso al santo oficio no hace falta prior se está muriendo el áspid sebastián fleitas había recalado en la capital en esta ocasión una misión que solamente a él concernía era la que le había conducido a madrid se dirigió al edificio del santo tribunal por si algún recado del doctor carrasco que era la única persona que conocía su paradero le aguardara al no haberlo encaminó sus pasos al número 8 de la calle de las beatas no sin pasar primeramente por las gradas de san felipe que siendo el mentidero de madrid le ofrecería sin duda la ocasión de pulsar el humor de las gentes y enterarse de refilón de los dimes y diretes de aquella corte que vivía para los festejos los toros y el teatro mucho tiempo hacía que las cosas iban de mal en peor y para que el pueblo ya no olvidara sus cuitas y dejara aparcada la terrible sangría de flandes don gaspar de guzmán conde duque dedicaba sus empeños en complacer al monarca preparándole monterías en la casa de campo y comedias en el corral del príncipe o en el de la cruz en las que tuviera papel preponderante la calderona ya fueran estas del gran lope de gracián góngora cervantes o como en esta ocasión del conde de villa mediana que iba a estrenar en el nuevo teatro ubicado en el buen retiro su obra dedicada a la reina la gloria de niquea había pasado mucha agua bajo los puentes desde el día en que tras oír el laudatorio sermón del padre jerónimo florencia referido a la celeridad con que en la actualidad se despachaban los asuntos en los consejos de castilla a diferencia de tiempos pasados en los que regía el país el duque de lerma el rey cuando estaban retirando el servicio de mesa tras su comida vio entrar a don gaspar que se dirigía humildemente a un rincón y entonces pronunció la mágica y deseada frase conde de olivares cubríos haciéndolo en aquel instante grande de españa pero desde ese día habían transcurrido ya muchas lunas y el talante de los españoles había cambiado los corros se iban formando y los contertulios se agrupaban según los temas que allí se trataran unos hablaban del último estreno otros de la aventura de una conocida dama y los más de la guerra entre todos se fue paseando el portugués aguzando el oído y parando atención cuando su instinto perdiguero le decía que allí podría haber noticia que a él interesara hizo tiempo en estos menesteres y tras consultar con su nuevo reloj regalo de su ilustre protector el obispo carrasco dirigió sus pasos a la calle del naranjo a fin de llegar con tiempo suficiente a su cita pues odiaba hacerlo con retraso el número 8 correspondía a la estrecha fachada de una casa de dos pisos vistos y el tercero retrancado hacia el interior como casi todas las casas de aquel barrio así construidas con la finalidad de pagar menos al cabalas a la arcas del municipio subió por la angosta escalera y llegando al tercer piso el inquilino antes de que él llegara abrió la puerta vuestros pasos son inconfundibles excelencia y el maderamen de la escalera os ha delatado no he intentado ocultarme de vos cuando visito a mis amigos o deudos no tengo por qué ser receloso mis cuidos los guardo para mis enemigos esta es vuestra casa y yo vuestro más seguro servidor al esto decir el individuo cedió el paso al portugués con una media reverencia torpe y servil que quiso ser elegante y resultó en verdad penosa debido a la limitación que la invalidez proporcionaba al personaje ambos hombres pasaron al interior y el cojo que tal era la condición del anfitrión cerró la puerta y fue en pos de su ilustre visitante ¿queréis beber algo? no ciertamente tengo prisa y gran interés en que me mostréis vuestra obra de arte ha sido un prolijo trabajo que ha requerido toda mi pericia y esfuerzo no intentéis hacer méritos conmigo maese pérez cerramos el precio y si no recuerdo mal percibisteis un jugoso adelanto a cuenta de los materiales no me quejo ni pretendo sacar ventaja de ello meramente me limito a reseñar un hecho pues como inventor amo mi trabajo y cada obra que sale de mis manos es como un hijo querido que parte de mi lado pues veamos lo fuerte y hermoso que ha nacido este último partió el cojo hacia el interior de la vivienda arrastrando su pata de madera por el entarimado y el portugués se quedó en la estancia a la espera de conocer el resultado de su encargo conocía a maese pérez desde hacía muchos años de cuando este a causa de la herida de la pierna había dejado su plaza de armero especialista en la sección de forja del tercio Alejandro de Farnesio y se había venido a Madrid con mil cartas de recomendación que de poco le sirvieron y dado que su cojera le impedía ganarse la vida como lo hacían la mayoría de los pobres parrias que volvían de la guerra que era alquilando su espada al mejor postor se había aplicado al menester que mejor conocía que era su oficio entregado ahora a encargos muy especiales y a clientes que pudieran pagarlos la habitación estaba llena de cachivaches y prácticamente no había un triste escabel donde sentarse pero ya la cadencia de la pisada anunció a fleitas que maese pérez regresaba con su peculiar petición hizo este una entrada triunfal llevando en sus brazos cual si transportara un tierno infante un objeto largo y cubierto con un raído trapo rojo que depositó con amoroso y tierno cuidado sobre una mesa tras vaciarla de trastos con su antebrazo izquierdo luego solemnemente cual saltimbanqui que entretiene a un público pueblerino y dominguero tomó la punta del lienzo con su diestra y tiró de él únicamente faltó para que la escena resultara perfecta el redoble de un timbalo el toque de un clarín ante los ojos de don sebastián apareció una larga espada en su funda y envuelta hasta los gavilanes de su empuñadura por otro trapo negro que en aquel mismo instante ya retiraban a ese pérez cuando el arma estuvo descubierta la tomó contiento el portugués sopesándola y observándola con deleite ¿qué os parece? así al punto excelente más mostradme lo que la hace diferente de las demás permitidme y al instante el cojo la tomó en sus manos con amoroso cuidado y se la colocó en el cinto al modo de un espadachín perdonad este desorden ya que casi no tenemos espacio pero intentad colocaros a la distancia normal en la que se baten dos hombres el de fleitas así lo hizo y ahora señor a una voz mía desenvainad vuestro acero el familiar era un diestro esgrimidor y retirándose la capa para que no le embargara a la hora de desnudar su tizona se preparó esperando la voz del otro ahora el portugués hizo el gesto y su fierro trazó el normal recorrido para desenfundar tirando con su diestra hacia atrás de la empuñadura aún no había conseguido que la punta abandonara la vaina cuando ya el acero del cojo estaba en la nuez de su garganta asombroso maese pérez asombroso mostradme cómo funciona vuestro invento acercaos a la luz y mirad pues cencia me encargó que os inventara una espada que por supuesto no en los duelos de caballeros pero si en las pendencias que un hombre de bien en los tiempos que corren se puede encontrar en las calles cobrará ventaja al desenfundarla es así así es pues bien he cortado la vaina de la espada en sentido longitudinal y he unido ambas partes con una bisagra especial y finísima hecha ex profeso que como veis queda disimulada y que me ha dado muchos quebraderos de cabeza a la hora de colocarla entonces y mediante un resorte que se activa con el pulgar y que se haya oculto en la base de los gavilanes la funda se abre al ejercer una ligerísima presión sobre él cual si fuera la vaina de una judía verde y mientras vuestro enemigo está intentando desnudar su fierro al modo convencional el vuestro que ha salido de su vaina lateralmente y sin el menor recorrido ya está en la garganta de vuestro adversario tal como habéis visto que ha hecho este pobre y desentrenado tuyido ante un espadachín tan preparado y diestro como vos luego juntando ambas partes con una sola mano el muelle se contrae escucharéis un clic y podréis envainar nadie diría que la vaina no es la de una espada al uso maravilloso maese pérez auténticamente maravilloso me permitís el portugués tomó la funda del estoque de la mano del cojo y lo abrió y cerró sucesivas veces sin que el mecanismo presentara problema alguno y puede fallar difícilmente es un artilugio muy simple aunque debe ser cuidado diligentemente pero si tenéis la precaución de aceitarlo de vez en cuando sobre todo si se ha mojado y antes de colocar la espada en el tal y lo hacéis funcionar unas cuantas veces podéis estar seguro de que dejaréis a más de una archimanderita a buenas noches antes de que desabrigue el sobaco y en el improbable caso de que fallara siempre podréis desnudar el acero al modo convencional habéis hecho un magnífico trabajo maese pérez voy a daros una recompensa además de lo acordado no don sebastián mi trabajo está muy bien pagado y pese a que el dinero me es muy necesario voy a rogaros que si podéis me hagáis una merced lo que sea si está en mi mano me está matando esta escalera si mediante vuestras influencias me pudierais proporcionar una cobacha que estuviera a pie de calle y caso de ser posible cerca de la plaza del cordón ya que a su mismo lado en la calle del almendro vive mi única hermana para que pudiera vivir y trabajar en ella me haríais el hombre más feliz del mundo contad con ello antes de lo que imagináis os habré trasladado y a donde os envíe no os han de molestar las escaleras no viviré lo suficiente para agradeceroslo en la primera parte de vuestra frase os doy la razón rápido como una sierpe el portugués desenvainó su trucado estoque clavándolo en el pecho de maese pérez a la altura del corazón cayó este rogando sobre sí mismo y en tanto su pata de palo golpeaba la mesa una expresión de sorpresa inundaba su rostro lo siento amigo mío no puedo arriesgarme a que vendáis mi encargo a otra persona ni que expliquéis a nadie nada de lo que aquí ha ocurrido luego limpió la punta de su ensangrentado acero en la ropa del hombre y lo envainó después tomando sus espadas el portugués salió de la casa en Madrid había anochecido semillas de rencor se colocó la loba de nuevo y tras abotonarse la sotana recompuso el gesto el doctor carrasco volvió a dejar el pequeño espejo de plata abruñida en el cajón de su escritorio y acercándose al tapiz que representaba el descendimiento de la cruz de Pedro Pablo Rubens tiró de la borla que estaba junto a él y que accionaba la campanilla y esperó al punto unos tímidos golpes en la puerta anunciaron la presencia del coadjutor pase abrióse esta y apareció la tonsurada cabeza de Fray Valentín que desea su reverencia he de trabajar en asunto que requiere de mi más completa atención deseo que anuléis todas las visitas de hoy hasta nueva orden y que nada turbe mi concentración de no ser un correo del secretario general o algún recado de la corte ¿me habéis comprendido? desde luego paternidad pues proceded en tanto el clérigo cerraba la puerta el obispo se acercó al bargueño de caoba regalo del nuncio de su santidad y abriendo el cajón superior extrajo una caja de cedro perfumado y de ella un beguero lo olió y tras hacerlo crujir entre sus dedos se aproximó a la chimenea tomó una brasa con las tenacillas y la acercó a la punta de la breva dio tres fuertes chupadas y tras mirar el brillo de la lumbre en la punta del cigarro para cerciorarse de que había quedado bien encendido expulsó que estaba ubicado frente al ventanal acomodado caliente y en silencio como a él le gustaba dejó vagar su pensamiento la noticia última que le había transmitido don sebastián fleitas a la par que de inquietudes lo había transportado en el tiempo y afloraban a su mente enterrados recuerdos que elevaban la temperatura de su odio hacia los rojo al rojo vivo su madre a la que recordaba con la necesidad y con la fijación que siente un chico de doce años que esa era la edad que él tenía cuando la perdió debió de ser por lo que supo luego una alegre muchacha hasta que aquel dramático suceso le robó la juventud vivían ella y su abuelo viudo en una choza cerca de la pedanía de sueros de donde era el muchacho que la cortejaba y tenía por ese tiempo dieciséis años el abuelo era rentero de don Bernardo de rojo que por aquel entonces había desposado a doña Teresa de Hinojosa antes después y nunca le fueron bien las cosas a Lidalgo ya que dedicaba su tiempo a menesteres poco productivos como cazar venados o fornicar con todas las mozas de sus dominios que caían en sus manos y aunque periclitada en el tiempo la costumbre seguía exigiendo a sus deudos el derecho de pernada de sus hijas viniere o no a cuento el hacerlo la mente del obispo volaba y las volutas del humo de su cigarro iban cargando el ambiente al tiempo que el odio cargaba más y más su memoria todo aquello lo dedujo él posteriormente por los datos que fue poco a poco almacenando su intelecto escuchando retazos de conversaciones cuando iba al lugar a cumplir algún encargo a través de las habladurías a las que tan dadas son las comadres en los pueblos y que debían tener su origen en alguna confidencia que debió de hacer su madre a alguna mujer o su abuelo o al cura del pueblo pero no quería adelantar su pensamiento y procedió con orden por lo que dedujo una tarde que su abuelo estaba en el monte se presentó el hidalgo en el campito que cultivaban su madre estaba recogiendo la ropa y preguntóle dónde estaba el abuelo ya que quería cobrar las rentas la muchacha respondió que estaba en el monte haciendo carbón y que no regresaría hasta la cena entonces el hidalgo descabalgó y diciendo que solamente iba a tomar lo que era suyo la arrastró hasta el pequeño pajar le rasgó las sayas y la violó luego de lo hecho y diciendo que regresaría para cobrar sus deudas en maraveriz o en especies volvió a montar en su cabalgadura y riéndose marchose dejando a la muchacha rota y deshonrada cuando el abuelo bajó del monte supo entre lágrimas e hipos lo acontecido era ya un hombre viejo debía muchas rentas y nada podía hacer don bernardo de rojo era el amo de su hacienda y de sus vidas al poco más de un mes la muchacha cayó en que estaba preñada y así se lo dijo al abuelo este cuidando su honra y para que nadie en su eros tuviera conocimiento del escarnio se armó de valor y fuese a ver a don bernardo a fin de suplicar su ayuda lo único que consiguió fue que la chiquilla ingresara de recogida en san benito en terminando el tiempo de la gestación acontecieron dos hechos nació él y murió el abuelo del inmenso pesar ya que su nieta era todo lo que le quedaba en el mundo su madre dado sus pocos años no sabía qué hacer ni a quién recurrir lo que sí supo al punto fue que no quería deshacerse de su hijo dándolo en adopción y por lo tanto se vio obligada a abandonar el convento y a marchar a los predios que también conocía a la vuelta se encontró que la choza y el campo estaban arrendados a unos nuevos renteros que no le permitieron ni entrar a descansar aquella noche pese a que iba con un niño que tenía apenas seis días pero eso sí tuvieron buen cuidado de comunicarle a su amo que una muchacha de unas concretas peculiaridades físicas había regresado con la pretensión de habitar en la casucha entonces ella recurrió al hombre que había querido desposarla fuese a su encuentro en sueros él se apiadó de andos pero no tenía otro lugar donde alojarla que una cochiquera que por circunstancias estaba vacía y que distaba cinco leguas del pueblo allí en aquella escondida zahurda creció él pero los encontraron y en este punto comenzaban sus recuerdos personales cuando teniendo cuatro o cinco años de vez en cuando comparecía un hombre montado en un gran caballo que tras mandarlo fuera de la chabola se metía dentro con su madre y él sin atreverse a entrar desde debajo del ventanuco o desde detrás de la puerta la oía gemir y llorar luego el hombre con el jubón desabrochado y el traje descompuesto salía de la casa y montando el garañón partía al galope como un centauro dejando tras de sí el miedo y la desolación el único problema es que pese a que lo intentó miles de veces jamás consiguió ponerle facciones a aquel rostro un buen día tendría él cinco años cuando ya su madre había perdido la lozanía de los días de juventud a causa de la dureza de la vida que llevaba el hombre se debió de ir a comer a otro pesebre y ya no regresó entonces ella se tuvo que dedicar a denigrantes trabajos ya que una mujer sola que no podía emplearse de criada pues debía encargarse de su hijo tenía en la sociedad de aquellos tiempos muy poco camino honrado que recorrer cuando la mujer ya no pudo más se alquiló de piltrofera pues por lo mismo no podía quedarse fija en un mesón de ofensas y recorría los campos teniendo ayuntamiento carnal con renteros esquiladores de ovejas buhoneros carboneros y con cualquiera que dispusiera de un rincón o un esconderijo en chiquero corral establo o cuadra para yacer con ella y así de esta manera se contagió del mal francés que al cabo de pocos años la llevaría a la tumba a las puertas de la muerte y antes de enviarlo a buscar al cura le dijo que cuando el óbito sucediera hiciera lo que ella en su última voluntad le ordenaba pues si bien deseaba con todo su corazón dejarlo protegido en un mundo donde los pobres no tenían ningún derecho no quería en forma alguna que se enfrentara a alguien muy poderoso que le podría acarrear su desgracia y hacerle mucho daño por lo tanto que cumpliera exactamente sus instrucciones y no pretendiera saber más cosas que las que ella había querido durante toda su vida que supiera a él solo le cupo darle sepultura bajo una vieja encina grabar con su navaja una pequeña cruz en la corteza de una verdul y ni nombre ni fecha pudo poner pues no sabía escribir el doctor carrasco se levantó para alimentar la gran chimenea añadiendo un par de troncos luego aventó las brasas con el soplillo y cuando ya prendió el fuego trasladó el sillón a su vera y prosiguió su recorrido mental recordaba que cumpliendo el mandato de su madre tomó sus cuatro pertenencias y se dirigió a Quintanar del Castillo que distaba de la silvestre tumba unas doce leguas durmió al raso y se alimentó de la caridad de las buenas gentes y poco a poco se fue informando de lo que le interesaba una mañana se apostó junto al muro de la casa solariega de los rojo y esperó paciente pegado al portalón del jardín al fondo tendían ropa riendo y bromeando dos jóvenes criadas y en un gran cesto colocaban la que iban recogiendo él esperó la mañana fue transcurriendo hasta que finalmente se abrió la cancela y apareció al fondo del caminal el hidalgo a caballo hacía mucho calor él calzaba unos fuecos y vestía únicamente una calzas de panas sujetas al hombro por un tirante en bandolera recordaba que cuando se cruzó ante el caballo le temblaban las piernas el caballero detuvo al corcel y le conminó a hacerse a un lado él restó obstinadamente inmóvil en medio del paso finalmente le preguntó quién era y qué quería entonces cumpliendo la promesa hecha a su pobre madre agonizante y sin decir palabra mostró al hombre con su dedo índice la señal que desde que nació tenía en la espalda el hidalgo se inclinó sobre el arzón de su montura para mejor ver primeramente se puso serio luego sonrió y entonces descabalgando lo acompañó dentro de la casa y lo condujo a las tendencias de la servidumbre donde le dieron de comer y vestir y allí se quedó unas semanas nadie le decía gran cosa y tampoco se le prodigaba una atención excesiva de esta manera se fue enterando de muchas noticias pues no hay lonja ni mentidero más fecundo que las cocinas y estancias de los criados si alguien quiere escuchar y es lo suficientemente listo para pasar inadvertido y él tenía una mente despiertísima y el don camaleónico de mimetizarse entre las ollas y los calderos así que se enteró de la vida y milagros de aquel libertino y de cuantas hazañas a él se atribuían que don bernardo de rojo era despota con sus renteros y despiadado con los inferiores y que lo que más ansiaba era que su esposa que por cierto tenía todas las cualidades que a él le faltaban le diera un primogénito entonces en su entraña nació un odio profundo hacia aquel hombre y todo lo que representaba algo interior dentro de su corazón le decía que era la causa de su desgraciada vida y de la muerte atormentada de su pobre madre el único acerto que tenía era la certeza de que su mancha carmesí tenía algo que ver en todo ello luego el tiempo se le echó encima y los acontecimientos se precipitaron un mes había transcurrido cuando vino a hacerse cargo de él un dominico que se lo llevó al seminario de la orden y que fue a lo largo de los años la única persona a la que realmente debió algo en toda su vida el padre Atanasio Adama se dio cuenta rápidamente de su agudísima inteligencia y de su prodigiosa capacidad para acumular datos cuando lo anotaron en el libro de registro lo hicieron con unos nombres que nada tenían que ver con el de rojo pero sí con los que el hidalgo ordenó que le asignaran fueron los de un deudo al que don Bernardo a cambio de su adopción legal condonó una antigua deuda y de esta manera le prestó sus apellidos creció y se aplicó en el noviciado de tal forma que rápidamente despuntó entre sus iguales su portentosa memoria asombraba a propios y extraños hasta el punto de que en los capítulos de la orden recitaba fácilmente pasajes enteros del génesis sin saltarse un solo nombre y así fue que al hacer sus votos lo asignaron al archivo general del santo oficio su tarea consistía en copiar todos aquellos procedimientos que de alguna forma habían dejado suficientes rastros para poder seguir en ellos apellidos y características de gentes posteriores con el fin de tenerlos vigilados por el tribunal de la santa inquisición hasta ocho generaciones y por la mera culpa de que uno de sus ancestros fue condenado a la hoguera cayó en sus manos en esta búsqueda un códice cuyo epígrafe era manchas del diablo y otras huellas que éste deja en el cuerpo de sus fieles para distinguirlos en este y en el otro mundo trazado con sumo cuido y esmero por un iluminador de libros santos que tenía un don especial para aquella delicada tarea al lado de cada mancha perfectamente dibujada y coloreada rezaban los nombres del poseedor de la misma la explicación de su proceso donde y cuando había sido condenado a la hoguera y el por qué relapso falso converso o in absentía o brujería una mañana su corazón casi se detuvo en el margen izquierdo del pergamino perfectamente dibujada y coloreada estaba ante sus asombrados ojos la misma mancha que tenía el de nacimiento en la parte posterior de su hombro y junto a ella un escrito que relataba el proceso del judío relaxo quemado por ello en Lisboa hacía más de 200 años en tiempos del rey Juan III miró a ambos lados y tras asegurarse de que estaba solo arrancó la hoja del viejo códice con mucho tiento y la guardó entre sus notas a partir de aquel día la llevó consigo en su caja fuerte como el más arcano de sus secretos no sin observar que en algún lugar debía de existir otra copia pues un gran número dos de color negro destacaba fuertemente en el lomo del volumen el nombre del judío condenado era yaco lacrima de y gonzalves su poderosamente trabajaba como fue yere herrero y siguió recordando tendría 24 años y era yaco adjutor del obispado cuando tuvo noticias de que don bernardo de rojo había entregado al diablo su alma pecadora él necesitaba tener la certeza de que aquella inmensa desgracia le había sobrevenido por parte de los rojo si no qué sentido tenía que su pobre madre a punto de morir le enviara a encontrarse con aquel maldito y a mostrarle el estigma de su espalda pero necesitaba la evidencia recordaba pidió un placet a su superior y partió de viaje vistióse con ropas seculares y llevó a cabo algunas indagaciones y pesquisas que le descubrieron primeramente el lugar donde habían enterrado a su presunto y odiado progenitor y posteriormente que tenía dos medio hermanos caso de que la primera premisa se confirmara contrató entonces los servicios de un villano de las cercanías y llegóse al camposanto allí abrió la tumba y dando la vuelta al cadáver pudo comprobar que en el mismo exacto lugar que él lucía el difunto la misma marca luego las cosas se complicaron no tuvo más remedio que enviar al otro mundo a aquel malandrín que tras oficiar de sepulturero había pretendido chantajearlo y ahora al cabo de los años aquel perro de presa portugués al que había colocado sobre la pista de su medio hermano don martín de rojo a fin de vengar en él lo que no pudo vengar en el padre de andos removiendo y buscando había encontrado en algún lugar la copia del códice que él en su día no pudo hallar volviendo a aparecer el dibujo de la mancha maldita y el nombre del condenado aunque posteriormente como en su caso alguien había hurtado la comprometida hoja que sin duda estaba en algún lugar de cualquier manera fleitas la había visto su lucha interior era terrible por una parte los deseos de venganza que abrigaba en su corazón contra aquella familia eran imperecederos pero por otra no le interesaba que alguien hurgara en el pasado de aquellos malditos no fuera que el santo oficio se metiera por medio al escrutar su limpieza de sangre puesto que al pretender el de rojo a fin de escapar de sus deudas y penurias ser nombrado familiar de la santa inquisición alguien del tribunal que sin duda designarían al hacer el prolijo expediente podría toparse con aquel estigma y buscar su origen por si hubiere algo de turbio en el pasado y por un casual asociarlo con él cosas más extraordinarias y peregrinas había visto a lo largo de su dilatada vida persiguiendo judíos conversos él y solamente él era el que tenía que vengar a su madre y acabar con el peligro que podía representar aquella familia sobre todo aquellos de sus miembros que estuvieran marcados con la mácula su existencia estaba además llena de claroscuros y sobre todo era consciente de que su juventud no había sido particularmente ejemplar varias gentes habían podido ver su mácula recordaba una mula del diablo con la que se regodeó varios años mientras estuvo en la parroquia de San Ginés y que siempre le embromaba preguntándole de qué ganadería era su hierro refiriéndose a la huella de la espalda todos los ayudas de cámara que tuvo a lo largo de su vida luego estaban los tres físicos que le atendieron cuando se acercó a ellos a fin de indagar si era posible borrar aquel estigma y dos le respondieron que no era bueno enconar aquellas manchas ya que algunas de ellas devenían al cabo de un tiempo en un mal que agredía al cuerpo y desencadenaba la caquexia mientras que el tercero sostuvo que aquellas miserias si se intentaba extirparlas volvían a salir mayores más coloreadas y en el mismo lugar en fin una cantidad de personas que en un momento dado podían denunciar su lacra por miedo o por venganza todo aquello le desazonaba y le iba a obligar a mover sus fichas con mucho tiento para lograr su empeño llevar a cabo su desquite y no salir trasquilado de aquel lance nada ni nadie se iba a interponer en su camino hacia el capeló cardenalicio la visita médica el doctor gómez de león esperaba que se abriera la cortinilla de la celosía del locutorio de las monjas del convento de san benito había acudido solicito al requerimiento de su amigo martín de rojo al que habían dado aviso de que su hermana la priora estaba de nuevo enferma unos pasos sonaron lejanos y se fueron aproximando pausadamente la cortinilla se descorrió y tras el enjaretado apareció la figura de sor gabriela de la cruz con el velo recogido y la cara descubierta dios os guarde doctor él lo haga con vuestra maternidad respondió este poniéndose en pie o ser requerido por mediación de don martín de rojo porque la salud de la priora su hermana está muy quebrantada y cada día la veo con menos ánimos la madre tiene los años que corresponden más a los trabajos que ha llevado a cabo que a su verdadera era la última vez que la visité si no recuerdo mal ya le receté un reconstituyente a partir de miel de abeja y extracto de hierbas salvajes y una dieta de lentejas y espinacas para subirle el hierro pero me temo que no hace mucho caso a mis dictados ahora si lo hará me ocuparé personalmente de que así sea sus males ahora son otros su naturaleza le falla durante el sueño y por las noches moja la cama tendré que verla pero mal remedio tiene lo que me contáis entonces si os parece pasad a visitarla ahora os recogerá la tornera y os conducirá a su celda yo os esperaré allí tras estas palabras Sor Gabriela se levantó y cerrando la cortinilla del locutorio se alejó a fin de aguardar al médico en la celda de la priora el galeno esperó unos minutos y Sor Úrsula apareció para conducirlo si vuestra merced tiene a bien seguirme el viejo doctor se puso en pie y tomando su maletín partió con la monja que lo precedió naves y pasillos atravesando hasta la celda de la priora el ascético aposento exhalaba un fuerte olor a amoníaco que detectó al instante el experimentado olfato del galeno aquello tenía mal pronóstico y más tratándose de una monja Gómez de León dejó su maletín sobre la mesilla y se acercó diligente junto al lecho de la enferma esta con un rictus dolorido estaba recostada sobre dos almohadones el médico aproximó un escabel junto a la cabecera y le habló solícito intentando mostrar un talante optimista ¿qué ocurre priora a su maternidad le gusta por lo que se ve asustarnos nada más lejos de mi intención si supierais cuánto me incomoda molestar a los demás veamos pues qué males os aquejan diría como es yodo los trabajos y los días eso es lo principal pero de eso no me quejo lo que realmente me acongoja amigo mío es ese descontrol de mis fluidos cuya consecuencia recae en mis hermanas y ese cansancio que me invade todo se junta y me impide realizar las tareas que a mi cargo competen pero por lo que me explica Sor Gabriela lo primero no os ocurre de día una priora tiene muchas obligaciones nocturnas entre otras dirigir los rezos de la comunidad mi fracaso viene cuando el sueño me vence entre una y otra plegaria entonces mi conciencia no rige y mi voluntad no controla mi cuerpo y aparte de eso con el régimen que os receté vuestro tono vital ha mejorado días hay de todos los colores pero por lo común sólo el señor sabe el esfuerzo que debo realizar para cumplir tareas que antes no sólo no me costaba el hacerlas sino que incluso me complacía en ellas permítame su maternidad diciendo esto el buen doctor acercó su mano al rostro de la madre teresa y con la yema del dedo pulgar le bajó el párpado inferior de ambos ojos observando atentamente la sangre no tiende demasiado vuestro interior algo habrá que hacer para enriquecerla veamos cuántas veces durante la noche os ocurre el incidente tres quizá cuatro depende el doctor se frotó la barbilla un gesto en él habitual y levantándose se aproximó al escritorio de la priora me permitís usar vuestros útiles disponed sentose el galeno y tomando la pluma de ganso que allí había la limpió concienzudamente con una gamuza a ello destinada luego en tanto afilaba la punta con una pequeña navaja de mango de marfil comentó en alta voz reverenda madre con el debido respeto y en mi opinión tenéis en primer lugar una hipocondría histérica y en segundo una incontinencia nocturna amén de unos ahogos producto tal vez de las humedades que la evaporación del agua del río que pasa por el monasterio proporcionan o tal vez vuestro organismo retiene el agua en demasía ayudado todo ello porque vuestro cansado corazón nos dice que es hora ya de que le descanséis de sus muchos trabajos vayamos por partes y hablemos de lo primero durante el día la primera os ocasiona esa pereza de la que me habláis y genera esas pocas ganas de hacer cosas siendo como es que vuestra reverencia siempre fue muy activa mas durante la noche estando relajada y poco vigilante afecta vuestros controles y eso hace que tengáis episodios nocturnos molestos y engorrosos bien veamos lo que podemos hacer el galeno mojó la punta de la pluma en un tintero de vidrio y comenzó a escribir en una blanca cuartilla bajo la atenta mirada de sor gabriela de la cruz en tanto seguía pero orando en voz baja cual si hablara consigo mismo vamos a incluir en el electuario en primer lugar tártaro hemético que nos ayudará a solventar el problema nocturno que tanto os incomoda luego añadiremos polvo de cantárida que coadyuvará a subir vuestro ánimo y añadiremos una pizca de mercurial que os ayudará en vuestros ahogos y actuará como acicate para vuestro cansado corazón finalmente para que sea de buen tomar le agregaremos pulpa de tamarindo y un cuartillo de agua de esta mezcla que será como un jarabe tomaréis una cucharada sopera por la mañana y otra antes de dormir todas las noches el doctor tras esparcir sobre el escrito unos polvos blancos para secar la tinta se había puesto en pie y entregaba el pergamino a Sor Gabriela que calándose sus anteojos lo leía con mucha atención de cualquier manera y si lo creéis necesario en ocasiones señaladas podéis doblar la dosis vamos a ver si poco a poco salís de este mal paso todo lo que os receto lo encontraréis en la rebótica de Santa María del Páramo y de no ser así sin duda en Astorga hacedme caso y sed buena enferma que esta y no otra es actualmente vuestra primera obligación decid que sí doctor que tantos años mandando han hecho de ella una muy mala obediente la que así intervino fue la prefecta mi querido amigo voy a ser dócil como una novicia no deseo otra cosa que recuperarme para mejor servir a mis hermanas si me ayudáis a superar este mal trago os tendré presente en mis oraciones todos los días de mi vida bien pues si nada más se os ofrece tengo otras obligaciones que atender id con Dios y perdonadme por el tiempo que os he robado ese y no otro es mi trabajo y ya sabéis que siempre profesé un dilecto y profundo aprecio por vuestra familia a la que tantos años hace conozco y atiendo con mis pobres luces si veis a mi querido hermano decidle que todo anda bien y que no se preocupe por mí ya sabéis lo de la mala hierba descuidad priora que no lo agobiaré con malas nuevas que no hay por qué dar si me hacéis caso en lo mandado el galeno tomando su capa de viaje del brazo del sillón y su maletín del escritorio se dispuso a partir acompañado de la prefecta de novicias cuando ya andaban corredor adelante sor gabriela interrogó ¿cómo la veis realmente doctor? lo de las noches tiene mal arreglo pero de esto no se muere nadie lo que me preocupa en grado sumo son sobre todo esos ahogos y esa melancolía que la invade y que hemos de ver si conseguimos que salga de ella o va a más si esto último es lo que acontece entonces tenemos mal pronóstico llegaron al patio de la portería allí estaba el caballo del físico pero no habéis venido en coche interpeló sor gabriela el día acompañaba y a caballo como están los caminos gano mucho tiempo pues a veces atajo a campo traviesa además el recado que me envió don martín de rojo no era precisamente tranquilizador y parecióme que no admitía dilación pero a vuestra edad debéis olvidaros para siempre de cabalgar no me hagáis sentir antes de hora un anciano decrépito más de lo que yo me siento que todo llegará además corregidor conoce el camino mejor que yo a veces hasta he descabezado un sueñecillo y el animal no se ha desviado ni un ápice del camino y tomando las riendas con una mano y sujetándose al arzón de la silla con la otra el médico colocó su pie izquierdo en el estribo e impulsándose con el diestro montó sobre el bridón no dudéis en llamarme si tenéis que hacerlo no quisiera si no es muy necesario tened buen viaje y que el señor os acompañe quedad con él y dando espuela el doctor gómez de león atravesó la cancela la pócima la madre teresa priora de san benito yacía postrada en el lecho del dolor lo que más le contrariaba de aquella circunstancia era que no iba a poder presidir las liturgias de aquella noche vísperas de la octava de san benito ni las de la semana santa que para ella eran los momentos cumbre del año por una parte todo lo referente al santo patrón de su comunidad era para ella de capital importancia y por la otra se notaba mucho más unida a cristo en la muerte y en la resurrección que en la natividad la trayectoria vital de la priora había hecho de ella una mujer poliédrica y pese a que era benedictina sintió siempre una profunda admiración por teresa de cepeda y ahumada la gran reformadora del carmelo quien supo capear cuantos temporales surgieron a su paso y que con sus fundaciones de descalzos logró insuflar a su orden nuevos vientos que la habían aupado a la cumbre de las religiosas de todo el país ella como su admirada teresa de jesús de la que tomó el nombre en religión tenía muchos frentes abiertos y es por eso que según a qué o con quién debía enfrentarse se veía obligada a mostrar una faceta u otra de su carácter ser priora de san benito era harto complicado cuando profesó a instancias de su padre pensó que ser monja consistía en obedecer a sus superiores y rezar para el bien de la humanidad a medida que fueron creciendo sus responsabilidades dentro de la orden se dio cuenta de que al señor se le podía servir desde frentes muy diversos y al llegar a priora entendió que para que sus monjas pudieran vivir una vida a corre con el hábito que habían escogido ella tenía que emplear su tiempo en mil tareas mundanas que iban desde encontrar protectores y por tanto dineros para la subsistencia de su comunidad pasando por intentar mantener la disciplina en un convento habitado por muy distintas gentes hasta enfrentarse con algún poderoso que aspiraba a influir en la orden o ambicionaba alguna de las tierras del monasterio que en tiempos había sido uno de los más ricos e importantes de la provincia aunque en la actualidad pasaba por una muy grave crisis económica amén de que una república habitada en un 95% por mujeres generaba difíciles convivencias recogidas siempre apartadas del resto postulantas novicias monjas místicas amundanas era la población sobre la que ella debía imponer su autoridad de tal manera eran las cosas que poco quedaba de aquella jovencita que tomó los hábitos creyendo que las únicas obligaciones de las monjas consistían en obedecer y rezar la vida había hecho de ella una mujer de grandes contrastes un corazón bondadoso subyacía en todos sus actos pero estaba al servicio de un espíritu sumamente práctico y resolutivo aquella enfermedad que el señor le había enviado la tenía postrada y muy en contra de su voluntad la había obligado a ir cediendo cuotas importantes de autoridad y a colocar parte del peso de la responsabilidad de dirigir el convento sobre los hombros de la prefecta de novicias sin cuya inestimable ayuda no alcanzaba a comprender cómo hubiera podido enfrentar aquella delicada situación sor gabriela cuidaba de ella con un celo y una dedicación encomiables no permitía que nadie más la atendiera y únicamente casilda la interna que había amamantado al hijo de su hermano y había quedado en el convento como fábula y a instancias suyas catalina su oculta y querida sobrina entraban en la celda para realizar las tareas más humildes y los servicios más elementales catalina siempre que la veía recordaba las infinitas veces que tuvo que acallar las voces que atormentaban su conciencia y que le recordaban la lejana noche iba ya para 14 años en la que tomó la drástica decisión de intercambiar a aquellas dos criaturas pero su mente práctica le decía que había hecho lo correcto en primer lugar su querido hermano había conseguido el ansiado varón que debía perpetuar su estirpe a una costa de tener que mentir al archivo general de la nobleza y el niño iba a vivir una vida infinitamente mejor que la que le hubiera correspondido siendo como era un expósito en cuanto a la niña de cualquier forma hubiera entrado en religión y mejor de esta manera ya que al crecer a su lado pudo cuidar de ella con esmero sin olvidar jamás que era de su sangre y perdonándole cosas que jamás hubiera perdonado otra priora contando que desde muy pequeña la niña mostró un carácter terco y difícil como el de su abuelo y ella estaba segura de que su mano y no otra con mayores o menores altibajos era la única capaz de conducir a buen puerto aquel indomable temperamento que no había nacido ciertamente para la vida contemplativa sus ahogos durante la noche cuando la echaban en su yacija eran inaguantables y su cansado corazón se resentía del esfuerzo únicamente cejaban cuando la incorporaban sobre varios almohadones y sor gabriela le suministraba la pócima que el físico le había recetado y cuyo efecto duraba unas horas luego volvía el ahogo y aunque a instancias suyas la prefecta de novicias había reducido el espacio de tiempo entre las tomas el efecto era cada vez menos duradero y ella reclamaba antes la dosis de calmante no puede ser su maternidad debe ser paciente el buen doctor ha dicho que no se puede abusar de la poción la que así hablaba era sor gabriela el buen doctor no se ahoga durante la noche ni el corazón se le desacompasa como percherón agotado y este sufrimiento angustioso me impide cumplir con mis obligaciones y aliviaros a vos de las que estáis soportando amén de esta incontinencia que me humilla y que también me asalta durante la noche vuestra obligación primera es curaros lo demás todo vendrá sobre añadido pero si os empeñáis mi voto de obediencia me obliga dadme dadme ahora mi medicina y olvidaos de los médicos que al fin y a la postre solamente saben un poco más que nosotras como mande su maternidad sor gabriela se dirigió hacia el canterano y escogiendo una pequeña llave del manojo que llevaba en el cordón del hábito abrió la alacena que sobre él estaba de ella extrajo un vaso dos frascos y una caja de fina madera que al abrirla mostró un polvillo con reflejos metálicos y verdes vertió de ambas ampollas una cantidad de líquido en el vaso y luego con una pequeña espátula dobló la dosis de polvo que correspondía cuando todo estuvo mezclado tomó el vaso y se aproximó a la cama de la enferma la priora tendió sus manos ansiosas tomó la copa y bebió el contenido de dos grandes sorbos luego se recostó en el catre dios os bendiga toda esta caridad que hacéis con mi persona os la recompensarán en el reino qué tal estáis ahora reverenda madre me dais la vida respondió la priora cerrando los ojos ahora descansad y tras cerrar las cortinas del ventanal la prefecta de novicia salió de la estancia sigilosamente mostrando en sus labios una enigmática sonrisa y se dirigió a la sacristía de la iglesia allí estaba Fai Julián Rivadeneira preparando el sermón que daría aquella tarde el sermón con el gesto desgarrado y la voz tonante el padre Rivadeneira desde el púlpito de la iglesia del convento de San Benito dirigía su sermón a la comunidad allí reunida las imágenes de los santos y el gran crucifijo central cubiertos con telas moradas solemnizaban en luto de la semana santa el ambiente olía a incienso y a flores marchitas las recogidas ocupaban los primeros bancos a continuación se ubicaban las postulantas luego las novicias y finalmente en tres gradas alzadas y en sillones de maderas nobles tallados todos reproduciendo diferentes escenas bíblicas treinta y dos de las treinta y tres monjas que componían la comunidad faltaba la priora presidía Sor Gabriela el púlpito era hexagonal y en los paneles que daban a los fieles lucían cuatro bajorrelieves con los signos de identidad de los cuatro evangelistas el león el águila el libro y el buey el fraile con el hábito marrón de la orden la calva sudorosa y el gesto crispado tenía subyugado aquel heterogéneo grupo de mujeres y eso es lo que espera a todos aquellos que no han depositado su fe en el señor a todos los que no supieron obrar por amor a los egoístas que pecaron por el placer en sí y no por el amor que todo lo enaltece y los nueve círculos de los infiernos caerán sobre ellos y cuando hayan acabado todos los tiempos y no quede en el cielo estrella alguna con luz y todo sea negra oscuridad todavía no habrá empezado la eternidad para los malditos en cambio aquellos que sigan la senda de los alumbrados y cumplan el gran mandamiento de amaos los unos a los otros apasionadamente y sin límites estos vivirán eternamente y hemos de amarnos como somos con todo nuestro ser que no es únicamente espíritu sino también carne mortal porque aquí en la tierra es donde vivimos y no somos ángeles y así quiso Dios que fuésemos y cada uno de nuestros cuerpos es templo del espíritu y el señor quiere que amemos cada uno de estos templos donde él habita y hemos de amar la obra de Dios con todas nuestras fuerzas apasionadamente porque así está escrito pero no os preocupéis elevad vuestros corazones hacia mí y no temáis mis dulces corderas porque yo sabré cuidar del rebaño que me ha sido encomendado yo sabré ser el jardinero que cuida sus rosas de alejandría y preserva el perfume de sus cedros del líbano porque os amo a todas y a cada una de vosotras venid a mí en vuestras soledades y en vuestras tribulaciones y dudas porque mi puerta estará abierta día y noche para vosotras ya que el maligno busca el momento débil para atacar y conmigo seréis mucho más fuertes que estando solas venid a mí hijas queridas en cualquier instante que yo vuestro padre vuestro hermano vuestro esposo os esperaré siempre y de esta manera con un discurso lleno de vaguedades temores y términos favorables a sus libidinosas intenciones el padre Rivadeneida terminó su sermón sembrando de dudas falsas esperanzas y sentimientos equívocos las almas de aquellas casi todas incautas mujeres al terminar el fraile descendió los ocho escalones del púlpito haciendo crujir el maderamen con sus casi doce arrobas de peso y secándose el sudor con un inmenso pañuelo se dirigió por detrás del altar mayor a la sacristía la prefecta en funciones de priora tomó el mando de debajo del reposabrazos de su reclinatorio extrajo una carraca de madera y la hizo sonar entonces la madre Úrsula y dos monjas más se dirigieron a una capilla lateral y tomando un crucifijo convenientemente cubierto con una tela de tafetán morado orlado de pasamanería negra lo portaron en silencio al centro de la barandilla de hierro forjado que se abría en dos partes para permitir que dos escalones ascendieran hasta la altura en la que se encontraba el altar mayor allí recostaron al cristo entonces la madre gabriela se puso en marcha seguida de toda la comunidad y del resto de mujeres que habitaban el monasterio una de las monjas levantó el trapo que cubría el extremo del vástago mayor de la cruz y lo alzó del suelo mostrando una calavera de marfil con dos tibias cruzadas sor gabriela se inclinó al llegar a su altura y depositó un ósculo sobre ella después la monja del otro costado con un pañuelo de seda a sí mismo negro limpió los restos de saliva que pudiera haber tras la prefecta fue pasando toda la comunidad hasta que lo hizo la última de las muchachas al finalizar los postreros rezos y siempre a golpe de carraca las mujeres abandonaron la capilla para dirigirse cada una a sus tareas sor gabriela cuando todas hubieron salido se dirigió de nuevo a la sacristía el padre arriba de neira sentado en un imponente sillón de cuero repujado descansaba del trance en el que le había dejado sumido su apocalíptico sermón al ver entrar a la monja se puso en pie que os ha parecido mi prédica maternidad como orador sagrado ya os he dicho que sois efectista y culterano digno émulo de feijer hundio de campazas pero el texto padre creo que lo acomodáis en demasía a vuestros intereses decid mejor a nuestros intereses ya que los míos y los vuestros se complementan y no olvidéis que yo ya he cumplido la parte de mi trato y meramente me dedico a preparar el camino para que vos podáis cumplir el vuestro de todas formas creo que dais una muy peculiar versión del amor de dios creo firmemente en lo que predico mi vida fue un tormento de contradicciones y penitencias hasta que como saulo encontré la luz en las palabras de aquel santo varón que en la corte me condujo hasta la luz de los alumbrados bien trataré de entenderos ya que a mí me guía la luz de la ambición de hacer de san benito el primer y más preclaro convento de todas las españas y me apena verlo vivir o mejor morir en esta carestía suplicando siempre ayuda a los protectores y vegetando más que viviendo en la miseria habiendo sido lo que fue y creyendo que lo puede volver a ser bajo la mano firme y segura de una monja joven que lo conduzca por la senda que jamás debió abandonar pero eso no ocurrirá en tanto la priora no se haga a un lado ¿y cómo va el asunto? de eso venía a hablaros antes de vuestro sermón pero no ha habido tiempo pues decid y si os parece ajustemos la puerta y sentémonos calmos que las paredes oyen la monja se sentó en uno de los sillones de la colegiata que estaba en la sacristía a la espera de que el carpintero del convento reparara uno de los brazos que se había desencolado el fraile tras cerrar la puerta lo hizo en el que poco antes había ocupado soy todo oídos maternidad la madre cruzó los brazos sobre su pecho y metióse las manos dentro de las mangas de su hábito veréis mi buen padre los pasos que anunciasteis se han ido cumpliendo la madre Teresa está débil la pócima alivia sus dolores y ella la solicita cada vez con más frecuencia pero el tránsito es lento y la demora se me hace insoportable no podría vuestra merced proporcionarme el remedio del que me habló en cierta ocasión para que digamos todo ocurra más deprisa el fraile meditaba también mi espera es insufrible y sin embargo dulce el embite es importante pero el premio final vale la pena sed paciente y gozaréis más el momento cuando este llegue ¿cómo tenéis al capítulo? por ahí no habrá problema tendré los dos tercios fácilmente pero insisto padre ¿cómo puedo acelerar el proceso? vos sois la que marca las dosis pero si no tenéis paciencia para esperar que los mercuriales hagan su efecto y la frecuencia de los dolores los convierta en insufribles os proporcionaré aquello de lo que os hablé y que suministrado oportunamente abreviará su tránsito ¿y cómo es eso? prepararéis un vaso con su medicina y le añadiréis lo que yo os entregue el sabor y el aspecto será el de todos los días pero el efecto será inmediato aunque mejor sería que tuvierais paciencia todo parecería digamos más natural dádmelo ahora padre eso es imposible debo acudir a León o a Astorga esas cosas no se encuentran a mano en cualquier pueblo además esto último no entraba en nuestro trato yo os haré un adelanto el fraile recelaba ¿y qué adelanto es ese? el día que acordemos a la hora que os convenga enviaré a Catalina a limpiar la porquería que han dejado las cigüeñas en lo alto del campanario allí estará sola vos veréis cómo efectuáis vuestros avances el párpado derecho del fraile temblaba ligeramente cosa que le ocurría en las ocasiones en las que algo le enervaba y si se niega a subir supongamos que sospecha algo o que tiene vértigo ella no desobedecerá yo sé lo que me hago ante ayer la oyó la madre Úrsula decir en las cocinas a esa simple de Casilda que lo que más desearía en este mundo sería ver el paisaje que rodea al monasterio desde la altura de la espadaña de la torre no lo dudéis ella acudirá si conseguís que suba al campanario en una semana tendréis lo que tanto anheláis eso espero y no quisiera tener motivos para desconfiar de vos vos cumplí conmigo que yo lo haré con vos dicho lo cual la prefecta se levantó del sillón y salió de la sacristía acompañada por el vuelo garboso de su hábito el viaje misterioso el padre Rivadeneira regresaba de Conferrada su excursión realizada con la aquiescencia de la prefecta de Novicias duró cuatro días había considerado inoportuno que siendo conocido en las boticas de herbolarios de León y Astorga se presentara allí con un encargo que por lo insólito sin duda llamaría la atención y cualquier iniciado en el tema recordaría posteriormente había salido de San Benito un lunes de madrugada y lo hizo por la puerta del fondo del huerto montando un tordo grande y robusto que quizá fuera el mejor caballo de las cuadras del convento no le importaba en demasía que lo vieran partir pero prefería que su atuendo no llamara la atención pues no vestía ropaje de clérigo sino que lo hacía con la indumentaria propia de un comerciante pudiente que saliera de sus lugares en busca de negocios con el atuendo apropiado para el camino a la ida hizo noche en Astorga y aprovechó la ocasión para visitar un campo de pinos que regentaba una cimitarra antigua amiga que conociendo sus vicios ocultos le proporcionó una trucha que no habría cumplido los quince años pero estaba ya muy versada en el antiguo oficio pasó la noche con ella y tras decir a la celestina que había quedado bien servido y que en otra ocasión la repetiría se puso de nuevo en camino para pasando por Benvibre arriba de entrada a la tarde a Poncerrada en llegando se preocupó de hallar alojamiento para él y para su cabalgadura y tras quitarse el polvo del camino y comer alguna cosa se dirigió a un establecimiento que en cierta ocasión le aconsejaron y que se hallaba a la salida de la población en dirección a Villarrania del Bierzo lo atendían dos hermanos uno de ellos casado cuya mujer y dos de sus hijos hacían la labor de campo la más ingrata consistente en buscar y recoger las hierbas con propiedades medicinales que debidamente maceradas mezcladas y conservadas servían para preparar los remedios y las recetas que las boticas los físicos y en menor medida los barberos les solicitaban llegó a la puerta arriba de Neira renegando del barrizal en que se había convertido el camino a causa de las lluvias y sufriendo por sus botas nuevas de antemás que por otra cosa llamó a la cancela haciendo sonar la campanilla dispuesta para tal uso esperó un momento y cuando se disponía a repetir la llamada unos breves pasos le indicaron que alguien se acercaba para atenderlo la mirilla se abrió y los ojos de una mujer lo escudriñaron de arriba a abajo ¿quién llama a esta casa? ¿es esta la herboristería de los hermanos Lévenes? preguntó a su vez Rivadeneira la mujer al observar el aspecto pudiente del recién llegado cambió de tesitura ¿qué desea vuesa merced? ver a uno de los dos hermanos que la regentan ¿es eso posible? esperad un instante voy a ver se cerró la mirilla al punto y los pasos se alejaron el fraile esperó junto a la cancela sin moverse a fin de no embarrarse innecesariamente y de nuevo los pasos regresaron esta vez acompañados de otros de mayor espesor y fuste se produjo un ruido de cerrojos y pasadores y el portón de cuarterones se abrió apareciendo en el hueco la mujer que anteriormente se había asomado al ventanillo ahora acompañada de un hombre alto y bien parecido que lo miraba con ojos escrutadores ¿preguntabais por mí, señor? ¿sois vos uno de los hermanos Lévenes? para serviros Fermín Lévenes ¿puedo pasar? desde luego señor al decir esto el hombre se hizo a un lado y apartó a la mujer en cuanto entró en el almacén una mezcla de mil aromas de distintas hierbas atacaron su pituitaría el fraile paseó su mirada por el entorno la nave era espaciosa y limpia los sacos cajas vasijas arcas envases y toda clase de recipientes especiales para guardar y conservar cuanto recogían y trataban se amontonaban ordenadamente en unos largos anaqueles arrumbados a las paredes que mostraban la cantidad y versatilidad del negocio de los hermanos no recordaba el fraile botica ni farmacia mejor dotada ni que remotamente se le pudiera comparar muy bien me habían hablado de vuestro negocio pero jamás creí que en localidad menos importante que León o mismamente Astorga se pudiera encontrar algo semejante el negocio lo fundaron nuestros abuelos y los buenos buscadores de los tesoros que guarda la madre naturaleza deben hallarlos donde los hay no donde el burgo sea más importante y numerosos sus moradores pues cuanto más ciudad y más hombres yendo y viniendo menos plantas y menos arbustos crecen solamente los jaramagos viven entre las ruinas tenéis razón justa observación es esa podéis dedicarme un poco de vuestro tiempo desde luego y dirigiéndose a la mujer seguid con lo vuestro Magdalena yo atenderé al caballero esperó un instante a que ella se alejara y prosiguió si sois tan amable de seguirme el hombre lo condujo a una estancia amueblada como despacho sin ningún lujo pero ordenado y aseado como todo lo visto anteriormente se sentó tras una mesa de pino e indicó al fraile que lo hiciera frente a él cuando ya se hubieron instalado el herbolario indagó me placería saber con quién trato y a qué debo el honor de esta visita justo es lo que decís y perdonadme por no haberme presentado antes mi nombre es Isidoro Barba y mi profesión es la de alimañero tengo a mi cargo la guarda de tres fincas del conde de Zarzalejos y un problema que creo que vos podéis ayudarme a solventar pues vos me diréis veréis el caso es que hace ya tres meses un lobo viene destrozando el ganado de su excelencia y son ya una cincuentena de ovejas las que he perdido he probado trampas y cepos pero ha sido inútil es astuto como raposa y fuerte como un toro y solamente me queda intentar envenenarlo ¿me vais entendiendo? creo que he captado vuestra idea ¿y en qué veneno habéis pensado? se me ocurre que si mezclo en bolas de carne polvo machacado de nuez vómica o haba de San Ignacio en cantidad suficiente tal vez pueda acabar con él el hombre lo miraba socarronamente veo que entendéis de venenos una pequeña cantidad de estrinos puede acabar con cualquier alimaña de cuatro o de dos patas lo que creáis conveniente el fraile sin más comentario extrajo del fondo de su zurrón una bolsa y tras tirar del cordoncillo abocó sobre la mesa un montón de monedas de plata suficiente para comprar un carro de cualquier producto de mercado me alegra que me hayáis comprendido tendré que esperar mucho rato el tiempo para mí es muy importante y me queda por hacer un largo camino con los argumentos que mostráis dijo el hombre señalando la generosa cantidad de monedas que brillaban sobre la mesa me pongo a ello al instante entonces el herbolario sin dilación tras recoger la faltriquera y ponérsela al cinto salió de la estancia y regresó al poco traía consigo un alambique que colocó sobre un hornillo de aceite al que con una astilla encendida prendió fuego a su costado y bajo su boquilla colocó una redoma y después en el primer recipiente puso unos polvos que extrajo de dos saquitos tras unos instantes y al calentarse la mezcla comenzó a hervir y al licuarse unas gotas fueron destilando lentamente cayendo en la retorta ¿lo deseáis líquido o sólido? tal vez mejor líquido claro al lobo le placerá más comprendo respondió Yevenes en tono socarrón me placen las gentes con sentido común haced vuestro trabajo y habréis ganado un buen cliente para toda la vida mi trabajo es vender mis productos no me compete a mí el seguir los pasos de lo que con ellos se haga bastante tengo con lo mío si quedáis contento mejor para todos particularmente mejor para vos lo grave fuera que por cualquier circunstancia no quedara yo satisfecho los ojos del fraile habían adquirido un brillo acerado y una torva expresión que no pasó inadvertida al herbolario el campanario nada podía haber complacido más a Catalina que la orden que había recibido aquella tarde después del refrigerio a lo largo de los 14 años de su vida jamás había conseguido subir los 316 peldaños que conducían a lo alto del campanario de San Benito a la puerta siempre cerrada de la iglesia se sumaban las de la sacristía y la de la de la escalera que ascendía hacia la espadaña desde la base de la torre las cigüeñas ya han emigrado le dijo la madre Gabriela subid al campanario y limpiadlo de guano y excrementos que están salpicadas hasta las campanas Catalina dirigióse rápidamente a las cocinas a fin de proveerse de los enseres oportunos para llevar a buen fin el trabajo encomendado un cubo de zinc un escobón una rasqueta trapos viejos y los polvos que Sorildefonsa usaba para desincrustar los restos de comida que quedaban adheridos en el fondo de pucheros cazuelas y marmitas tuvo que hacer tres viajes dejó el cubo para el último ya que era necesario transportarlo lleno de agua la puerta de la iglesia estaba abierta y también la de la sacristía no así la que cerraba el acceso a la escalera de la torre dejó los trebajos junto a la pared y regresó a la cocina a por el cubo y a decirle a la prefecta que la tercera puerta estaba cerrada esa llave la guarda el padre id a su celda y pedídsela decidle sobre todo que es de mi parte que yo os envío pues de otro modo no os la entregaría Catalina transportó el balde lleno de agua hasta la sacristía dejando tras ella pequeños charcos producidos por su cimbreante caminar y luego de dejarlo al lado de los otros utensilios se dirigió atravesando la nave paralela a la iglesia a la habitación del fraile sus pasos resonaban en el amplio corredor y los apresuró ya que aquella nave no le agradaba al fondo estaba la puerta de la celda del padre arriba de neira llegando a ella Catalina la golpeó firmemente con los nudillos ¿quién va? interrogó la voz del fraile desde el interior soy Catalina paternidad me envía sor gabriela hubo una pausa pasad hija mía querida pasad Catalina abatió el picaporte y empujó la hoja de roble de la puerta que cedió al punto el fraile estaba sentado frente a su escritorio con los anteojos cabalgando sobre su vulvosa nariz mientras repasaba unos escritos ¿qué se os ofrece palomita mía? a Catalina le desagradaban profundamente los nombres que el padre daba a las novicias y las postulantas sor gabriela me manda para en un instante explicó la muchacha la encomienda que le habían asignado y la dificultad en que se encontraba las llaves de la iglesia y de la sacristía también las tiene la prefecta la del campanario únicamente la tengo yo y si en alguna ocasión deseáis subir a meditar o simplemente a estar más cerca de Dios pedidme la que yo os la prestaré no olvidéis querida niña que vos sois una de mis ovejas predilectas pues si sois tan amable y me hacéis la merced al esto decir Catalina extendió su mano izquierda hacia el fraile este dejó los anteojos sobre la mesa y se dirigió a una alacena que estaba al lado de la librería de la que tomó un manojo de llaves tras examinarlo extrajo de él una pequeña tomad hija mía no la extraviéis y luego no olvidéis devolvérmela gracias paternidad las que el señor en su bondad os dio y adornan vuestra alma y su envoltura carnal por qué no decirlo o es que la belleza del ciborio que aloja la sagrada forma no debe ser comentada Catalina estaba confusa aquel hombre la ponía nerviosa aunque solo dijera palabras amables no deseáis confesaros antes de iros no padre no he pecado y no tengo tiempo ahora siempre pecamos hija y lo que más le gusta a dios es que los hombres se reencuentren siempre con él a través de los que humildemente lo representamos lo sé padre pero debo hacer el mandado de sor gabriela y hija mía id en paz y diciendo esto el padre le entregó la llave y dejó la diestra extendida para que la muchacha se la besara Catalina dobló la rodilla y acercó sus labios al dorso sudoroso de la mano del fraile haciendo el gesto este al desgaire la alzó un poco más y rozó fuertemente sus labios Catalina se puso en pie e instintivamente se pasó los dedos por la boca como si quisiera borrar algo el fraile obró como quien no se da cuenta id con dios y proceded con prudencia hay mucha altura allá arriba quedad con él respondió Catalina confusa luego con la llave fuertemente apretada en su mano salió de la estancia al tiempo que emitía un profundo y aliviado suspiro 316 escalones tenía la empinada escalera Catalina se las compuso de modo que un solo viaje bastara para acarrear de una vez todos los trevejos colocose los trapos y el paquete de polvo en los profundos bolsillos de su salla la pequeña rasqueta a modo de espadín sujeta en el cordón de su ceñidor el escobón al hombro cual si fuera un mosquete y finalmente tomó el cubo por el asa e inició el dificultoso ascenso fue este arduo y embarazoso el escobón rozaba las paredes debido a la estrechez del hueco de la escalera y el asa del pesado cubo se le clavaba en la mano a la mitad hizo un descanso con el fin de recobrar alientos y dejando el cubo en la huella de un peldaño sacó de su bolsillo unos trapos tras doblarlos varias veces los colocó entre el asa de hierro y su mano que ya mostraba unas enrojecidas marcas debidas al peso luego esperó unos minutos y prosiguió su corazón latía furioso en parte debido al esfuerzo y en parte por los nervios ante la proximidad de la visión que desde el campanario iban a tener sus ojos la luz fue clareando señal inequívoca de que la escalera llegaba a su fin cuando coronó la ascensión y su cabeza asomó por la balaustrada de la abertura de la torre su ánimo quedó sobrecogido y enmudeció su aliento ni a respirar se atrevía tal era la solemnidad del momento el escobón se le cayó del hombro y casi se le derrama el agua del cubo que tanto esfuerzo le había costado subir y que de la emoción tuvo que dejar precipitadamente en el suelo luego muy despacio como en sueños se fue sacando la rasqueta de la cintura y los trapos y el paquete de los polvos del bolsillo interior de su salla yó las manos en el alféizar de una de las aberturas y desparramó su ansiosa mirada por el horizonte sin dar crédito a lo que veían sus ojos la campiña era un mosaico de colores el río una cinta verde y plata que se perdía en la lejanía el trigo una inmensa superficie amarilla moteada por los puntos rojos de las amápolas que se juntaba en el horizonte con la línea azul del cielo Catalina fue dando la vuelta completa a la torre y desde cada uno de los cuatro ángulos divisó una perspectiva diferente a un par de leguas se veía una pedanía y más al fondo un pueblo grande que adivinó sería Santa María del Páramo del que tantas veces le había hablado Blasillo bajó la vista a sus pies y cual si fuera un pajarillo vio el convento los tejados de las naves de los dormitorios el cuadrado del claustro que enmarcaba el estanque del patio los lavaderos y su escondite del tendedero que desde aquel punto no era tal las cuadras la portería desde allí todo era insignificante y diferente súbitamente su alma golondrina ansió volar lejos muy lejos hasta donde iban los patos de cuello verde que año tras año pasaban en formación hacia el sur el alma de la muchacha se esponjó y al respirar creyó que en los pulmones le cabía más aire del acostumbrado en aquel instante tomó una decisión no sabía cómo pero aquella no iba a ser la última vez que subiera al campanario para lo cual puso en marcha su cerebro con el fin de encontrar la excusa en primer lugar se colocó de espaldas al abismo y agarrándose con la mano izquierda su mano más hábil al borde de la gran campana se echó hacia atrás tendiendo su cuerpo hacia el vacío con el fin de ver la espadaña arriba al lado de la aguja de la veleta y bajo el gallo de hierro vio el nido al que cada año regresaban las cigüeñas eso era intocable en cambio su trabajo iba a estar en las tejas de la vertiente que hacia ella se inclinaba estaban perdidas de guano plumas adheridas y excrementos con cuidado se bajó del alféizar e hizo la misma operación para calibrar la porquería de las tejas de las otras tres vertientes curiosamente las dos que ofrecían su cara al viento del norte parecían mucho más limpias supuso que debido al efecto de la erosión Catalina se puso manos a la obra en primer lugar se arremangó las sayas y las sujetó al cordón de su cíngulo a fin de moverse con mayor libertad luego puso el cubo la rasqueta los trapos y los polvos en el alféizar de la abertura en forma de pequeño arco del mirador para tenerlos a su alcance y tomando el escobón con una mano mientras se sujetaba al badajo de la campana con la otra se encaramó ágilmente en la piedra del borde sin ningún vértigo y más bien disfrutando del riesgo que tal acción entrañaba a continuación mojó el gran cepillo del escobón en el agua del cubo y sobre él desparramó el polvo blanco para después ponerse a fregotear con denuedo el trabajo era arduo el agua sucia bajaba por la pendiente de la cúpula de la torre cayendo sobre ella no le importaba jamás había gozado de una sensación de libertad como la que estaba experimentando en aquel momento era casi la felicidad súbitamente notó que unas manos grandes la sujetaban por debajo de la cintura y le oprimían las nalgas atrayéndola hacia el interior como pudo metió la cabeza bajo el alero sin soltar el escobón frente a ella enrojecido por el esfuerzo de los 316 peldaños sudoroso y jadeante estaba el rostro del fraile con un brillo intenso en sus libidinosos ojos mientras la mano seaba abrazándola y tirando de ella hacia el interior decía con voz ronca y respiración entrecortada por la virgen catalina qué imprudencia acaso pretendíais volar si no os sujeto a tiempo os podíais haber matado discusiones teológicas la reverenda madre está equivocada el que de esta manera hablaba en la biblioteca del convento de san benito era el padre arriba de neira y su interlocutora era sor gabriela comprenderéis que yo no he escrito estos textos me limito únicamente a interpretarlos con el mismo derecho que cualquier otro religioso o clérigo y siguiendo directrices de apologistas igual o mejor preparados que los que sostienen lo contrario no veis acaso cómo discuten los jesuitas con los franciscanos o nosotros mismos con los del carmelo e incluso estos últimos entre ellos no ignora vuestra maternidad que el mismísimo anuncio de su santidad ha tenido que poner orden varias veces entre los calzados y los descalzos además decidme qué otra interpretación cabe a la frase abustiniana de ama y haz lo que quieras o es que alguien va a enmendar la plana a una de las luminarias más preclaras que ha alumbrado a la santa madre iglesia el siglo 13 está ya muy lejano y que yo sepa en este no ha nacido en roca seca otro tomás de aquino y nuestro sumo pontífice cuando condena a jansenio que únicamente se limita a ampliar a san agustín no lo hace ex cátedra y humildemente creo que se equivoca su paternidad es muy osado únicamente descubro mi alma ante vos ya que vos me habéis descubierto la vuestra dicen los clásicos confía tu secreto a quien antes te haya confiado el suyo y a fe mía que el vuestro es mucho más importante el mío nace y muere en mí en cambio el vuestro por cierto habéis tomado ya vuestra decisión porque os recomendé que fuera hoy tomada esta esta noche pasaré mi rubicón pero decidme paternidad que os hace suponer que los acontecimientos se desarrollarán como habéis previsto tened calma y escuchad vos le habéis suministrado cada noche antes de dormir el jarabe es así así es bien la cantarida le quita la hipocondría el tártaro hemético la ayuda en su incontinencia y el mercurial que fue una suerte que el viejo galeno lo incluyera en su fórmula le sube el tono vital refuerza su cansado corazón y la hace adicta finalmente la pulpa de tamarindo mezclada con todo ello hace que la solución sea bebible pues sus componentes no tienen precisamente un grato sabor ¿por qué decís que fue una suerte? el mercurial si toma una dosis excesiva ayudará a matarla ¿y qué os hace suponer que hoy puede tomarla? a fe mía que sois impaciente la reverenda madre ha notado que cuando le dais su dosis de electuario disminuye su melancolía aguanta su incontinencia hasta las tercias y su trabajado corazón le responde mejor hoy en vuestra última visita le haréis ver que estáis agobiada por los muchos trabajos que recaen sobre vuestras espaldas en día tan señalado para el monasterio y añadiréis que no vais a poder hacer vuestra ronda nocturna ya que debéis presidir en su nombre las vísperas especiales de la octava de San Benito es por este motivo que le dejaréis a mano la siguiente toma para que se la ve la persona encargada de velarla conozco la naturaleza humana y mucho me he de equivocar si la priora no os quiere sorprender con su presencia en la iglesia y ordena a la veladora que le administre adelantada la toma que le hayáis preparado y en la que verteréis sin que nadie lo observe unas gotas de esta botella al decir esto y como por arte de magia apareció en la mano de Rivadeneira un pequeño frasco de vidrio esmerilado de color verde y cerrado con lacre la monja como hipnotizada alargó su mano temblorosa y tomando el frasquito cual si fuera una joya observó con deleite el oscuro líquido que se apreciaba al trasluz en su interior y preguntó ¿y entonces? entonces bastante haremos si llegamos a tiempo de impartirle la extrema unción debemos cuidar ese particular no quisiera que partiera para el reino sin ella poned a alguien que vele su vigilia y decidle que atienda cualquier demanda suya sabed que si así lo hacéis esa será la mano que le facilite el tránsito Sor Gabriela con el entrecejo fruncido meditaba profundamente ¿y si los sucesos no acontecen como suponéis? cuando se da a la baraja únicamente se puede intuir el lance no existe la certeza pero el buen jugador atina la mayoría de las veces y nosotros maternidad no somos buenos jugadores somos fulleros que jugamos con el naipe marcado y procuramos hacer la ceja a poco que los demás estén distraídos bien me parece padre pero no quisiera que mi conciencia cargara con la culpa de la perdición de su alma pondré a su cuidado a alguien muy especial que vele su descanso y nos avise al menor síntoma a fin de que la comunión y vuestros santos soleos lleguen a tiempo veis como vos y yo somos iguales recordad a san agustín ama y haz lo que quieras vos amáis al convento y queréis conducirlo por el camino que lleva a lo más alto para lo cual únicamente os estorba la priora pero la amáis y deseáis que esta noche su alma entre en el paraíso y alcance el descanso eterno en compañía de los santos los ángeles los tronos y las potestades luego también vuestra maternidad es una alumbrada aquí el fray le hizo una pausa y vuestra parte del trato porque yo ya habré cumplido la mía con largueza deberéis tener un punto más de paciencia ya sabéis que es virtud que agrada al señor si todo transcurre como habéis profetizado la misma noche del día en que llegue el placer del obispado luego que mis hermanas en el capítulo de la orden me otorguen su confianza esa noche no antes después de las completas tendréis vuestra llave ya sabéis que el pasadizo secreto discurre desde la sacristía hasta el pasillo de las postulantas lo demás ya dependerá de vos al terminar cerraréis con llave si gritara no os preocupéis la priora que en contra de mi opinión siempre la protegió le otorgó la merced de ubicarla en la primera celda al lado del huerto entre ella y la inmediata está el almacén de la ropa blanca y hay dos recias puertas por medio ya sabéis cuando ha habido alguna postulanta enferma y habéis bajado a confesarla o a darle la comunión habréis observado la distribución cuando todo haya terminado ambos habremos cumplido nuestro acuerdo siempre estaré en deuda con vuestra reverencia cuando sea priora y vos hayáis logrado vuestro turbio propósito entonces nada me deberéis ni yo tampoco a vos por lo tanto jamás se volverá a hablar de este vidrioso asunto y ahora si no tenéis nada más que decir creo que nuestras respectivas obligaciones nos reclaman y sin nada añadir ambos personajes abandonaron la biblioteca apenas lo hubieron hecho bajo la escalera de malera que ascendía al altillo de los libros apareció el rostro demudado de Fuencisla que en su séptimo mes de embarazo con un trapo de polvo en una mano y el plumero en la otra había podido oír confusamente y sin pretenderlo allí escondida y sin atreverse a salir el sucio negocio que la prefecta de novicias había cerrado con el fraile que era el padre del hijo que ella llevaba en sus entrañas íntimas confidencias os juro Casilda que todavía no me he repuesto por las noches tengo pesadillas y únicamente a vos puedo contar mis cuitas las dos estaban en su escondite de siempre tras los lavaderos protegidas de miradas curiosas por la ropa tendida en las cuerdas del secadero Catalina había relatado a su amiga todo lo acontecido en el campanario desde que fue a buscar la llave de la sacristía hasta que tras desasirse como pudo de las manos del fraile bajó como una posesa trastabillando y casi cayéndose los 316 peldaños de la escalera de la torre de ese mal fraile nada me extraña aunque no entiendo por qué tiene que forzar voluntades cuando tan entregadas tiene otras para cometer todo género de liviandades y desafueros no os comprendo Casilda que queréis decir vos sois aún muy niña Catalina pero la vida me hizo echar muy pronto las muelas y me doy cuenta enseguida de cuando alguien quiere comer carne en cuaresma sin tener indulgencia sigo sin comprender Casilda hizo un gesto de impaciencia vamos a ver en el convento conviven tres grupos distintos de mujeres es así así es pues bien quien está aquí por su voluntad y convocación verdadera de servir a Dios Catalina no respondió yo os lo diré de las recogidas nadie son todas mujeres jóvenes a las que aquí condujo la necesidad de un refugio momentáneo para aliviar un mal paso o el deseo de su familia de alejarlas para mejor guardar su honra si algo no os cuadra decídmelo Catalina asintió con la cabeza y la otra prosiguió luego están las novicias y las postulantas a casi ninguna le preguntaron si quería entrar en la orden dos de cada diez lo hicieron por su deseo pero las otras ocho representaban una carga demasiado pesada para sus familias y la dote de una monja es mucho menos gravosa que la de una casada eso en el supuesto de que encontraran un hombre mercancía muy escasa hoy día en las españas de nuestro buen rey Felipe IV ya que entre la sangría de Flandes y la de las Américas el solar de Castilla parece un campo en barbecho y finalmente están las monjas y en ellas no entro porque son casi todas viejas y bien aún no atináis negó Catalina con la cabeza pues es bien sencillo un gallo de unos 40 años con los espolones crecidos entra en el gallinero unas gallinas le temen porque son menos que nada o se entienden que si lo tienen de su parte pueden vivir mejor y sacar alguna ventaja en cuanto a las novicias sin vocación a nadie amarga un pastelillo sobre todo si hay mucho hambre y todavía no se ha catado bocado me vais comprendiendo ahora lo que decís me asquea pues por suerte para él hay pocas como vos acaso no oís risitas contenidas en el confesionario los viernes ni os dais cuenta de los codazos cómplices en el paseo cuando cruza el camino acompañando a Sor Gabriela ahora que me lo decís pero pensé que eran imaginaciones mías mejor haréis cuidando y velando y os aconsejo que estéis vigilante que el diablo entra por las cerraduras y hay que ser muy lerda o muy inocente para no darse cuenta de cómo os mira hasta cuando hace el sermón desde el púlpito no me asustéis que ya lo estoy y bastante y eso hace que considere cada vez más seriamente mi plan todavía andáis con eso en la cabeza no he dejado de pensar en ello y más todavía desde que vi el mundo desde la torre del campanario estáis como un cencerro y a dónde ibais a ir da igual Casilda yo no quiero que mi nombre y una fecha adornen una cruz de madera en el cementerio que hay detrás de la iglesia pero vuestro plan es una locura no lo creáis lo he meditado un montón de veces y vos me prometisteis vuestra ayuda y la tendréis Catalina con dolor de mi corazón porque sé cuánto ansiáis salir de aquí y bien sabe Dios que si lo lográis perderé a la única amiga que tengo dentro de estos muros pero no hablemos de esto ahora que me entristece y aún no es tiempo y regresemos ya no sea que suene la campana y nos extrañen que cada vez son más difíciles estos encuentros por cierto ¿qué hicisteis con la llave de la torre? se la entregué a Sor Gabriela sin nada decir de lo sucedido no me hubiera creído y me hubiera buscado un problema comprendo y tras ponerse en pie y sacudirse las briznas de hierba de sus hallas ambas amigas se reintegraron a sus tareas por caminos separados las vísperas era la víspera de San Benito las monjas preparaban la iglesia para los rezos nocturnos a los que en tan señalada fecha además de la comunidad asistían todos los habitantes del cenobio y los de las cercanías que a él de una forma u otra debían su sustento los primeros bancos los ocuparían las recogidas luego y mediando dos hileras vacías se colocarían las postulantas a continuación las novicias y tras ellas dos monjas vigilantas luego se apretarían a pie firmes jardineros mozos de establo carreteros campesinos aparceros y a continuación los habitantes de las pedanías circundantes hombres y mujeres y finalmente sobre tres gradas elevadas las monjas de la comunidad presididas en el primer sillón de la tercera hilera por Sor Gabriela la prefecta de novicias Sor Úrsula llevaba a cabo los adornos florales del altar en tanto Sor Hildefonsa de San José preparaba en la sacristía la dorada casulla el manípulo el alba los vasos sagrados las vinajeras y con sumo cuidado la preciosísima custodia del convento en oro macizo y pedrería de cuyo centro y rodeando el cristal de roca que guardaba el cuerpo de Cristo partían una miríada de rayos dorados que la hacían parecer un sol refulgente regalo de don Benito de Cárdenas la prefecta de novicias entraba en aquel momento en la sacristía atendedme Sor Hildefonsa la monja dejó en suspenso sus tareas y se dispuso a escuchar a la prefecta dejar ahora lo que estáis haciendo e id a buscar a Catalina la reverenda madre ha solicitado su presencia para esta noche y debo darle las instrucciones que ha impartido el doctor para su mejor atención y cuidado ahora mismo maternidad partió la hermana e involuntariamente Sor Gabriela fijó su mirada en el panel de la pared que ocultaba el pasadizo secreto que iba desde allí a la galería de las postulantas pasaron unos minutos y unos ligeros golpes anunciaron la presencia de la muchacha en la puerta de la sacristía adelante se abrió la hoja y apareció el rostro de la joven enmarcado por una cofia ¿me habéis mandado llamar reverenda madre? sí Catalina pasar y escucharme con atención soy toda oídos maternidad esta noche es la octava de la solemnidad más importante del año en el convento de San Benito y su punto culminante es la adoración nocturna de las vísperas vos vais a velar a la reverenda madre porque ella así lo ha ordenado su máximo deseo caso de encontrarse con fuerzas es presidirlas completas como lo ha hecho todos los años y a ello hemos de dedicar todos nuestros afanes media hora antes del comienzo del acto pasaré a visitarla ya que luego me será imposible y os dejaré preparada su medicina para que vos se la suministréis a la hora que os indicaré luego si ella se encuentra animosa y desea acudir al oficio la ayudaréis a vestir y le daréis vuestro brazo para que se apoye en él debéis complacerla en todo tened en cuenta que esta puede ser para ella una noche muy especial descuide su maternidad que así se hará pues sí hija mía que en vuestras manos queda todo salió la muchacha por la puerta de la sacristía que daba al pasillo y lo hizo Sor Gabriela por la que daba al presbiterio una vez dentro de la iglesia se adelantó y dando tres fuertes palmadas recabó la atención de los presentes esfuércense todas en sus trabajos ya que estas vísperas las vamos a ofrecer por las intenciones y la recuperación de nuestra priora quiero que esta sea una noche inolvidable para el convento dicho lo cual dio dos palmadas más y monjas novicias y recogidas regresaron a sus quehaceres con redoblados esfuerzos la incómoda visita los años no pasaban en balde y cada jornada sobre todo si era lluviosa castigaba más los reumáticos huesos del doctor Gómez de León y hacía que sus achaques fueran más dolorosos y frecuentes el día había amanecido metido en agua y así se había mantenido triste y encapotado y él notaba que su espíritu de natural animoso y dispuesto andaba parejo con el día a pesar de los largos años que llevaba ejerciendo su profesión no se acostumbraba a ver acercarse la muerte con indiferencia y más por instinto adquirido que por conocimientos sabía cuando la descarnada sitiaba a alguien y en qué exacto momento ya no había nada que hacer aquella había sido una jornada haciada había comenzado a la alba llamaron a su puerta a las cinco y media sobre el canto del gallo y cuando Laurencia la vieja ama de llaves lo vino a avisar él ya estaba en pie su avezado oído discernía perfectamente por los retazos de conversación que le llegaban del vestíbulo de su casa cuando algo era urgente o admitía demora el mensajero era un muchacho de río seco de tapia y había llegado reventando al jamelgo su padre había recibido la cos de un mulo en la base de la espalda apenas el ganan terminó de explicarse el viejo doctor acabó de vestirse la luz que iba entrando por la ventana anunciaba un mal día del armario tomó un zamarrón muy viejo que él untaba siempre con grasa de caballo a fin de que escupiera el agua y se lo puso sobre el jubón mientras descendía la corta escalera la urencia le esperaba en el zaguán con un tazón humeante en una mano y en la otra su viejo maletín de médico el muchacho aguardaba impertérrito bajo el aguacero hasta tal punto empapado desde el pelo hasta los borceguiles que a sus pies se iba formando un gran charco de agua se dispusieron a partir al punto amarraron el cabestro del caballejo a la parte posterior de su destartalado coche y tras ordenar que dieran un capote al zagal lo hizo subir al pescante para que indicara el camino a la orilla luego abrió la portezuela y se instaló en su interior cuidando de bajar las cortinillas de lona embreada a fin de que el aguacero no calara dentro así había comenzado su jornada ahora regresaba a casa muy entrada la tarde agotado del trabajo de la lluvia y del viaje pero más que nada agobiado por la sensación de fracaso que le había ido embargando a lo largo de aquella aciaga jornada ya que evidentemente los hados de la fortuna no le habían sido propicios en cuanto examinó al padre del muchacho advirtió que la coz del mulo le había partido los huesos finales del rosario de la espalda que son los que mantienen de pie al hombre tras pincharle en la planta de los pies con un fino estilete pudo advertir que nada sentía el campesino yacía en la cama acosado por fuertes dolores su mujer vestida con una negra salla remendada por mil sitios y cubiertos los hombros con una toquilla negra de lana observaba angustiada sus manipulaciones poco se pudo hacer lo fajó con una recia tela y le recetó una pócima para que le aliviará los padecimientos y aun a sabiendas de que todo era inútil les dijo a ambos que al cabo de unos días pasaría de nuevo a verlo se negó a cobrar la visita pero cuando regresó al coche advirtió que en el suelo y bajo su asiento le habían colocado un cestillo de huevos los humildes eran infinitamente más desprendidos que los ricos luego fuese al parto de una primeriza en cuya casucha ya le esperaba su partera fue largo y extenuante la muchacha era muy joven y tenía estrecha la pelvis había roto aguas la noche anterior la criatura apareció de nalgas y hubo que maniobrar para finalmente tirar de ella nació en clenque y desmedrada y tras cortarle el cordón le costó mucho romper el llanto cuando la envolvieron en trapos tras enfajarla presentaba un color violáceo de mal presagio que hizo que el viejo galeno le augurara corta vida dejó a madre e hija al cargo de maría luján finalmente acudió a una pedanía de tres casas que le pillaba a mano en el camino de regreso a la suya al llegar nada más apearse del coche pudo ver la acánea del cura del pueblo que le había precedido nada se podía hacer ya que no fuera asistir al viático lo lamentó era un buen hombre y un buen cristiano y pese a que el final estaba cantado no imaginó que el desenlace se produjera tan rápidamente regresaba con el ánimo muy bajo pensó que en tales días era mejor quedarse en el lecho en llegando a su casa divisó a través de la fina cortina de lluvia y sujeto a un poste a tal fin destinado un gran caballo negro lustroso a causa del agua y bien enjaezado y fijándose más creyó ver en su banca derecha el hierro del santo oficio apenas su cochero terminaba la ritual frase Sevilla a vavor caballo para indicarle al animal el giro que debía realizar a fin de dejarlo en la misma cancela abrió la portezuela del coche y tirando de su viejo maletín de médico se precipitó hacia el exterior y casi al mismo tiempo su mano obliga al aldabón a golpear la placa de hierro de la puerta con un rítmico repique que la hurencia conocía desde siempre el viejo doctor esperó nervioso bajo el pequeño porche en tanto la lluvia monótona e incansable hacía que las dos gárgolas de cabeza de quimera que asomaban bajo la balaustrada y recogían el agua embalsada en el suelo de la miranda vomitaran por sus bocas de piedras en dos chorros que bajando por la hiedra habían formado dos charcos profundos en la tierra del jardín al pie de las columnas que soportaban el emparrado abrióse finalmente la puerta y apareció la vieja criada con un candil de aceite en la mano y un rictus de preocupación en el rostro que no pasó inadvertido al cirujano ¿qué ocurre la hurencia? ¿de quién es este caballo? la mujer en tanto que con la mano libre tomaba el capote mojado del cirujano replicó hace ya dos horas que le espera un caballero le dije que no sabía cuándo iba a regresar pero respondió que no le importaba y que aguardaría está en su despacho el médico descargó su bolsa junto al perchero colgó en él su bonete milanés y tras alisarse sus blancos cabellos se dirigió a la sala donde acostumbraba recibir a sus pacientes no sin antes advertir a su vieja criada que recogiera el cestillo de huevos que estaba en el suelo del carricoche al abrir la puerta el individuo que en aquel momento revisaba los volúmenes de la librería y tenía uno en la mano giró el largo cuello de tal forma que la luz del candelabro más próximo le iluminó el semblante al punto supo el doctor que el personaje era el mismo que le había descrito María Luján el porte la abombada frente y sobre todo la pálida cicatriz lo delataban perdone vuesa merced mi tardanza pero no me constaba que en la tarde de hoy tuviera en mi casa un paciente pues no dudéis que lo soy y mucho mi paciencia no conoce limitaciones el desconocido extrajo del bolsillo de su negro jubón un reloj y tras consultarlo continuó o sea guardado dos horas y caso necesario os hubiera guardado otras dos el doctor cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia el intruso mejor hubiera sido acordar una cita vos no hubierais perdido vuestro tiempo y a mí me hubiera cuadrado mejor otra circunstancia ya que hoy llego derrengado de haber estado todo el día en los caminos en cuanto a mi tiempo no os preocupéis por él el tiempo total de un hombre constituye su vida y la mía está al servicio del santo oficio y para él no existen las horas el galeno captó el mensaje tal vez me he expresado mal yo lo decía para mejor atenderos pero siéntese vuescencia y acomodémonos ¿deseáis beber alguna cosa? el portugués captó rápidamente el cambio de tratamiento el médico había pasado del vos al vuescencia si sois tan amable un jerez me vendría bien lo que gustéis el doctor gómez de león se acercó a una rinconera y del estante del medio tomó dos copas estrechas y una frasca de cristal tallado que contenía un líquido ambarino después se dirigió a la mesa que estaba entre dos sillones de tijera en uno de los cuales ya se había sentado el incómodo huésped y lo depositó todo con cuidado llenó las copas y ofreció una al siniestro personaje sentándose a continuación frente a él entonces súbitamente se sintió molesto y bien excelencia si tenéis a bien decirme quién sois os lo agradeceré tengo la costumbre de querer conocer a quien recibo en mi casa y con quien comparto mi vino es justo que así sea respondió el otro en tanto contrastaba la calidad y transparencia del licor levantando su copa a la altura de la luz del candelabro mi nombre es don sebastián fleitas de andrade y mi condición por lo que a vos compete es la de familiar del santo oficio si deseáis que os muestre mis credenciales y al decir esto echó mano de una cartera que había dejado apoyada en la pata de su sillón no es necesario se hizo un espeso silencio pues encia dirá qué es lo que le ha traído a estos apartados lugares el de fleitas tomó un sorbo de su copa y respondió a la pregunta del médico con otra pregunta excelente licor doctor no es de estos pagos no en verdad es de jerez me lo envían desde sevilla cada año gentes agradecidas soy su nombre afortunado moneda poco corriente en estos tiempos de ingratitudes y traiciones el viejo doctor se revolvió inquieto en su asiento pero en fin no creo que vuestra paciente espera sea para comentar las calidades de un jerez no ciertamente pero es bueno establecer entre las personas un vínculo cálido antes de tratar temas delicados las manos del médico denotaban su nerviosismo el otro pareció no darse cuenta y prosiguió impertérrito tenéis una excelente biblioteca no es común tener tantos y tan variados volúmenes averroes avicena maimonides borgononi en su gran mayoría son libros de consulta pero alguno tiene implicaciones peligrosas ved si no estos proverbios morales de centop el portugués ojeó las páginas de un pequeño tomo y leyó por nacer en espino la rosa yo no siento que pierda ni el buen vino por nacer en sarmiento no me diréis que esta estrofa no es un canto a la negación de los orígenes del hombre da a entender que no importa de dónde proceda cada uno igual a un hereje con un buen cristiano según como se quiera mirar daos cuenta de que su majestad ha dado títulos de nobleza a comerciantes distinguidos y artesanos prósperos igualándolos a los grandes del reino queriendo indicar con ello que el origen humilde de un hombre no es causa de exclusión de mayores honores me gustáis a fe mía doctor sois un buen polemista súbitamente la cara del portugués cambió decidme ahora cómo vais a defender este proverbio no vale el azor menos porque en vil nido siga ni los consejos buenos porque judío los diga el viejo doctor tenía el rostro descompuesto septov dedicó sus proverbios al rey pedro primero no creo por tanto que haya nada malo en ellos amén de que os repito son libros de consulta necesarios para acrecentar mis conocimientos tened en cuenta que los mejores médicos no están ahora en estos reinos que insinuáis con este ahora gómez de león comprendió que se estaba metiendo en un terreno pantanoso quiero decir que cuando en toledo convivían tres culturas lo lógico era que cada uno ejerciera su profesión entre los suyos venís a mí por lo tanto los infieles deben estar con los infieles y los judíos no los judíos no deben estar en ningún lugar son un pueblo maldito y deben ser apátridas por haber crucificado al señor jerusalén fue derruida dos veces y ellos condenados a errar por el mundo en eterna diáspora mis libros fueron heredados de mis antepasados todos ellos se dedicaron a la medicina y los volúmenes que aquí veis son de cuando los médicos de la corte de alfonso cuarto de enrique tercero de castilla y de juan segundo de aragón fueron josef ferruciel me ir al guades y aviatar ben crescas galenos reputadísimos y famosos en su época eso era antes cuando la basura de la herejía protestante no había puesto en peligro la salud del pueblo ya no ni contaminado sus ideas ese deleznable personaje que fue martín lutero pero a dios gracias las cosas han cambiado aquí cambió la tesitura de su discurso reconozco que sois un hábil conversador y que esgrimís con rara habilidad la dialéctica pero esta argumentación poco os serviría ante un tribunal acaso ignoráis la pragmática de nuestro rey que dice que todos aquellos libros que son indignos y que estén en el índice deben ser expurgados por el fuego y caso de encontrarse en poder de algún cristiano deberá este responder de ello el médico cayó bien dejemos esto y al tal decir dejó el librillo sobre la mesa vayamos al asunto que me ha traído porque realmente no he venido hoy a revisar vuestra biblioteca el portugués descontrajo el rictus de su cara en algo que quiso ser una media sonrisa y su tono cambió hasta el punto de que al galeno le pareció que quería ser amable y que la nube de tormenta había pasado si mis noticias son cidedignas vos sois médico hace muchos años de la familia de don martín de rojo e hinojosa el médico se puso en guardia así es no tengo por qué ocultarlo ya lo era de su difunto padre don bernardo que en gloria sea y bien doctor cuántos hijos tuvo don bernardo casó dos veces de la primera esposa no tuvo descendencia y si de la segunda que le dio dos vástagos don martín y camila la cual entró en religión y hoy es la priora del convento de san benito con el nombre de teresa de la encarnación y a su vez don martín que descendencia tuvo permitidme que haga memoria que a mis años ya no es buena frecuentemente me acuerdo de lo más lejano y sin embargo de lo más próximo tengo lagunas si veréis tres hijas y un varón elvira la mayor casó y vive en sevilla ella es la que cada año me proporciona el jerez que estáis bebiendo luego nacieron violante y sancha que siguen solteras que yo sepa y finalmente nació el heredero de su casa álvaro es su nombre y estudia en salamanca estáis seguro de no confundiros ciertamente yo tenía entendido que había tenido cuatro hijas al llevarse el médico la copa a los labios a fin de darse un respiro para pensar el licor que en ella había temblaba ligeramente estáis mal informado yo asistí a los partos vos y quien más mi partera se llama maría luján ella os podrá ratificar dejadlo así de momento vos podríais sostener bajo juramento lo que me decís es esto un interrogatorio no por dios mi visita es amistosa e informal caso de no ser así suponéis que hubiera acudido yo a vuestra casa hubierais sido llamado vos a declarar ante el santo tribunal pero dejemos esto una última pregunta me podéis informar si alguna señal algún signo especial caracteriza a esta familia mi memoria es ya muy flaca y no da para tanto pues ciencia comprenderá que a lo largo de tantos años y habiendo examinado a tantas gentes el de fleitas se puso en pie dejando el resto del jerez sobre la mesa meditad doctor meditad no vaya a ser que alguien no yo claro está tenga que ayudaros a refrescar vuestros recuerdos el doctor gómez de león se puso a su vez en pie descompuesto a fin de acompañar al inesperado visitante hasta la salida imagino que no tendréis inconveniente en que me lleve el pequeño volumen de centop podría caer en manos menos amigas que las mías y crearos muchos problemas quedad con dios doctor volveré en mejor ocasión descansar y recuperaros entonces ajustándose la capa el tenebroso personaje sin esperar respuesta se dirigió a la salida había dejado de llover montó ágilmente en su caballo y tras hacer un amplio saludo con el chambergo partió al galope dejando al doctor gómez de león en el quicio de la puerta con el candil alzado en su diestra y una sensación de hielo en las venas el fatal desenlace sor Teresa de la encarnación yacía en su lecho muy debilitada ofrecía a dios sus sufrimientos y sus miserias a fin de purgar lo que de mal hubiera podido hacer a lo largo de su vida sufría con paciencia aquel ahogo que la obligaba a dormir incorporada y que ella atribuía a la humedad que el río transmitía al monasterio pero a lo que no se resignaba era aquella incontinencia urinaría que la mortificaba durante la vigilia y que le impedía dirigir los rezos nocturnos de la comunidad su ánimo decaía día a día y se encontraba sumamente abatida y sin fuerzas el remedio que le había recetado el doctor gómez de león le había ayudado en grado sumo pero su efecto cada vez era más breve y la frecuencia de su necesidad era más urgente levantarse del lecho para arrodillarse en el reclinatorio le suponía un calvario y algo en su fuero interno le decía que aquella iba a ser la última octava de san benito que iba a poder celebrar no tenía miedo a la muerte pero quedaba tanto por hacer pedía al señor humildad para soportarlo porque despertarse en la noche empapada en sus propios orines y tener que llamar a sus hermanas para que la cambiaran pues ella no podía hacerlo se convertía en el sacrificio más grande que hubiera podido ofrecer a dios a lo largo de toda su vida religiosa ni cilicios ni disciplinas ni ayunos se le podían comparar el maldito orgullo que había heredado de don bernardo de rojo su progenitor hacía que aunque lo intentara con todo su corazón no se resignara a pedir de continuo aquella humillante asistencia su pensamiento en aquellas cruciales horas vagaba de un sitio a otro y pasaban por su mente momentos circunstancias y lugares de su vida sin orden ni concierto se veía muy pequeña jugando con su adorado hermano martín a representar comedias y entre meses que él mismo creaba y dirigía en la casa solariega de quintanar del castillo súbitamente y con una intensa claridad aparecía en su imaginación la luctuosa jornada de la muerte de su padre y asimismo regresaban una y otra vez las imágenes de la noche del nacimiento de Catalina y en aquel instante supremo en el que cada ser humano se enfrenta a sí mismo seguía creyendo que había hecho lo correcto amaba intensamente a aquella criatura que si bien había colmado el instinto maternal que toda mujer lleva dentro de sí también le había ocasionado una ingente cantidad de preocupaciones desde el primer momento se había sentido absolutamente responsable de su vida tenía en mujer las cualidades que tanto había ansiado su querido hermano para su heredero nobleza de espíritu independencia fidelidad a sus convicciones hasta la tozudez lealtad gentileza y un amor al riesgo y la aventura totalmente desmedidos se había ganado una problemática monja y se había perdido un capitán de los tercios de Flandes que hubiera dado muchos días de gloria a los reinos de su cristiana majestad dentro de la comunidad y con el paso del tiempo podría llegar a ser una excelente priora y por qué no tal vez una superiora provincial lo que más lamentaba en aquellos momentos y en lo más profundo de su corazón era que tras tantos trabajos y vicisitudes tenía la certeza de que no iba a estar en su toma de velo unos discretos golpes sonaron en la puerta pase ni ella conocía ya su propia voz con su permiso reverenda madre abrióse la puerta empujada por el pie de Catalina e hizo esta su aparición llevando en sus manos una bandeja cargada con varios recipientes maternidad os traigo vuestra cena es inútil Catalina no puedo tomar nada perdone su reverencia sor Gabriela me ha encomendado muy encarecidamente que os esforcéis particularmente hoy para ver si os sentís con fuerzas de levantaros y presidirlas completas dadme únicamente la medicina que tanto me ayuda que aunque os empeñéis no voy a tener ánimo para probar bocado Catalina había depositado la bandeja en la mesilla en tanto incorporaba a la enferma con un brazo y con la otra mano ahuecaba los cojines os traigo un caldo de gallina que tiene todo el condimento del mundo debéis hacer un esfuerzo no insistáis hija mía deja que guarde mis pocas fuerzas para el electuario que eso si me hace bien y mi estómago se encalabrina si le obligo a otra cosa pero madre ha dicho sor Gabriela Catalina la priora todavía soy yo como mandéis así está mejor susurró apenas sor Teresa en estos afanes andaban ambas cuando se abrió la puerta de la celda y apareció la prefecta de novicias sonriente y vital como se encuentra su reverencia quiero imaginar que en fecha tan señalada dispuesta a hacer un esfuerzo para compartir jornada tan gozosa con sus hermanas Catalina dejándose llevar por su natural impulso se adelantó a la respuesta de la reverenda madre se niega a tomar nada de lo que con tanto amor ha preparado sor yldefonsa para ella en la cocina es esto verdad reverencia la madre Teresa abrió sus ojos con esfuerzo y se justificó nada me podría agradar más que estar esta noche con mis hermanas pero temo que me falten las fuerzas sobre todo si las empleo en hacer cosas que me repudien creedme madre que mi cuerpo solo desea tomar la medicina que durante un rato alivia mis flaquezas y todo lo que entré en mi estómago no hace otra cosa que empeorar mi estado que de por sí ya es crítico tras este largo párrafo la priora cerró los ojos y se quedó sin ánimos la prefecta se dirigió en voz baja a Catalina en una tesitura anormalmente amable tal vez tenga razón su reverencia y nosotras en nuestra buena fe para ayudarla la estamos perjudicando yo haré lo que me mandéis y si la reverenda madre cura de su dolencia os prometo formalmente que intentaré cambiar mi actitud yo la quiero mucho al decir esto último la muchacha tenía los ojos arrasados de lágrimas me alegra infinito vuestro cambio de disposición os diré lo que vamos a hacer mientras yo preparo la medicina vos le arreglaréis un poco las frazadas de su cama sin molestarla en exceso os dejaré todo preparado y una media hora antes de las completas le suministraréis la pócima a fin de que le haga el efecto oportuno en el tiempo propicio entonces acudiréis a la iglesia a requerir la ayuda de Sor Ildefonsa y de Sor Úrsula ambas son muy fuertes y dispuestas de tal manera que pueda la reverenda madre sujetada por los brazos subir la escalera a ver si entre todas conseguimos que hoy sea su gran noche lo que digáis madre pues a ello Catalina volvióse la monja hacia la alacena y la muchacha se dispuso con el mejor de los ánimos a cumplir lo mandado por la prefecta esta comprobó atentamente por el rabillo del ojo si la observaba Catalina pero la criatura estaba absorta en su trabajo cuando tuvo la certeza de que tal cosa no ocurría maniobró con rapidez lo primero que hizo fue extraer del hondo bolsillo de su hábito el pequeño frasco que le había proporcionado el fraile y al que ya había desprovisto del lacre retiró el tapón esmerilado y vertió su contenido en el vaso que había colocado sobre la mesa a continuación escanció en él el tártaro hemético el mercurial y la pulpa de tamarindo machacada después de una pequeña jarra añadió un generoso chorro de agua y lo mezcló con una espátula de madera y finalmente el especiero regresó a las profundidades de su bolsillo Catalina había ya terminado sus trajines y la monja la llamó mirad hija mía aquí os dejo la poción preparada no os adelantéis al suministrarle la toma aunque os la pida a la madre pues de lo que se trata es de que le haga el efecto justamente para las completas y así pueda acudir a la iglesia que ese es su gran deseo dejadla descansar y si para algo me necesitarais no dudéis en llamarme todo se hará como habéis ordenado entonces Catalina parto a mis quehaceres no sabéis cuántas cosas dependen de vos esta noche y cuánto confío en vuestra capacidad ah recordad antes de dársela debéis remover todo con la espátula que nada quede al fondo descuidad madre tras estas palabras partió la monja Catalina al quedarse sola pensó que al estar todo preparado lo más conveniente sería que la reverenda descansara tranquila que era al parecer lo que estaba haciendo en aquellos momentos de modo que se acuclilló hecha un ovillo en el suelo a los pies de su cama y apoyando la espalda en la pared y sujetándose las rodillas con los brazos enlazados se dispuso a velar su letargo pero al poco la venció el cansancio y sin casi darse cuenta se quedó a modo errada en un intranquilo duerme vela rendida por las tareas de todo el día no supo cuánto tiempo duró su agitado sueño pero la campana de San Benito la sobresaltó y se puso ágilmente en pie para cumplir su cometido fuese a la mesa y tomando la espátula removió el líquido pues el medicamento se había depositado en el fondo del vaso luego dejó la cucharilla en el plato y se aproximó al lecho tocando con la mano libre el hombro de la priora esta pareció salir del sopor y abrió los ojos y al ver a la muchacha sonrió reverenda debéis hacer un esfuerzo es la hora de tomar vuestra medicación sí, hija ¿cuánto falta para las completas? más de tres cuartos madre entre arreglaros un poco e ir yo a buscar a Sor Hildefonsa y a la madre Úrsula se nos irá el tiempo ¿por qué tenéis que molestar a sus reverencias? lo ha ordenado la prefecta dejad dejad a la prefecta yo con vuestra ayuda voy a poder así será mayor la sorpresa cuando comparezcamos ambas en la iglesia sí como gustéis yo también pienso que podemos arreglarnos solas pero ahora lo primero es que os toméis la medicina Catalina ayudó a incorporarse a la priora pasándole su brazo por la espalda en tanto que con la otra mano le acercaba el vaso a los labios ésta bebió lentamente con un trabajo evidente cuando terminó la muchacha la volvió a recostar para poder dejar el vaso sobre la mesa y a continuación y con grandes esfuerzos por parte de ambas procedió a vestirla la tarea resultó agotadora y por un momento Catalina pensó que no saldrían adelante en su empeño pero la voluntad de la reverenda madre se impuso y al fin consiguió tenerse en pie apoyando su mano izquierda en el hombro de la muchacha y haciendo fuertemente su bastón con la derecha vamos hija adelante reverenda de esta manera se dirigieron poco a poco hacia el pasillo que daba a la escalera y que conducía a la nave donde se ubicaba la iglesia la monja respiraba fatigosamente no tengáis prisa madre que tenemos tiempo de sobra la priora no contestó para evitar la pérdida de energía que ello representaba con un trabajo sobre humano llegaron al primer rellano su pecho subía y bajaba como un viejo fuelle dejarme reponer un instante hija mía que este viejo carricoche está desballestado y al decir esto la reverenda madre buscó el apoyo del ángulo de la escalera tal vez he hecho mal al no recabar ayuda dijo la niña inquieta al observar la agitada respiración de la monja súbitamente a sor Teresa se le doblaron las rodillas y se fue escurriendo despacio hasta quedar en el suelo con la espalda apoyada en la pared de en tanto que Catalina lívida la intentaba sujetar madre por dios madre qué os pasa no me hagáis esto por favor madre el cuerpo de la religiosa se había vencido hacia un lado sin que la chica pudiera impedirlo y por la comisura de los labios le asomaba un reguero de babá blanquecina Catalina dudó un instante entre quedarse o ir en busca de auxilio en tanto decidía notó que la monja tiraba de ella por la manga de su blusa e intentaba decirle algo Catalina esto se acaba no me asustéis madre no me asustéis aproximaos hija se me van las fuerzas madre por la virgen santísima no me dejéis qué va a ser de mí madre mía mi crucifijo Catalina mi crucifijo Catalina se abalanzó y rebuscando entre la arrugada salla de la monja encontró la cruz de madera de olivo que pendía del cordón de su cíngulo y se la puso entre las manos la monja se la llevó a los labios y la besó modulando un Jesús mío Catalina hizo por levantarse pero la reverenda tiró de ella venid aquí hija querida no me dejéis en este trance Catalina casi no la oía y acercó su oreja a los labios de la moribunda me voy es la hora el señor y su santísima madre quieren que esté con ellos en la octava del santo madre por dios no desfallezcáis tenéis que presidirlas completas voy a hacerlo esta noche en el cielo si el señor así lo dispone junto a san benito madre la muchacha casi gritaba sed una buena monja Catalina este es el deseo de vuestro padre la voz era ya un hilo deliráis reverenda deliráis yo no tengo padre abrió los ojos la madre teresa y miró a la muchacha con un inmenso amor si Catalina si quien es mi padre la voz de la chica se rompía quebrada por la angustia vuestro padre es no hubo más allí acabó todo súbitamente unas terribles convulsiones sacudieron el cuerpo de la monja Catalina tras dejarla recostada en la pared salió espiritada escaleras arriba en tanto la campana mayor de san benito tocaba a completas a partir de aquel instante los acontecimientos se precipitaron Catalina apenas intuyó que la priora ya no alentaba se precipitó atravesando naves y patios hacia la puerta lateral de la iglesia del convento los cantos de la comunidad de monjas enriquecidos por las voces de las postulantas novicias recogidas fieles de las pedanías y pueblos próximos sonaban aquella noche de un modo singular e iban aumentando de volumen a medida que Catalina se aproximaba al acceso lateral del templo por él entró y tomando agua bendita de la pila con un gesto rápido y rutinario se santiguó y avanzó después hacia el pasillo central por el brazo corto del crucero tras una rápida genuflexión frente al altar mayor donde en aquel momento oficiaba revestido para la solemnidad del día el padre Rivadeneira se dirigió percibiendo que todas las miradas de los presentes se clavaban en su persona al sillón de la priora que estaba situado en la grada más elevada y junto al pasillo central lo ocupaba aquella noche la prefecta de novicias la reverenda madre Gabriela de la cruz esta viendo llegar a la muchacha con el rostro desencajado intuyó que lo que tenía que suceder había sucedido ya dejó su libro de cantos e inclinó su toca hacia catalina madre la priora creo que no alienta ¿qué me estáis diciendo? correcto reverenda correcto ya no será tiempo sor Gabriela se incorporó y tomando una campanilla del guarda objetos del respaldo del banco anterior la hizo sonar con fuerza el tiempo se detuvo y todos los rostros convergieron hacia ella expectantes hermanas recen recen mucho por la reverenda madre luego dirigiéndose a sor úrsula que estaba a su diestra y en voz muy baja maternidad la priora se muere dirigid los rezos en mi ausencia a continuación descendiendo del entarimado de su banco se dirigió a grandes zancadas al presbiterio seguida casi sin poder alcanzarla por Catalina el padre Rivadeneira que había detenido la ceremonia esperaba de pie su llegada en medio del altar la prefecta tras hacer una genuflexión en el escalón del comulgatorio se llegó hasta él padre parece ser que la reverenda madre ha sufrido un ataque tomad los santos óleos y la sagrada forma y acudamos como la luz no quisiera ser responsable de que su presencia ante el no fuera la que corresponde a una priora de san benito Rivadeneira no hizo comentario alguno se precipitó hacia la sacristía y al entrar ya se iba quitando la casulla se puso sobre el alba la capa pluvial y el manípulo en el antebrazo y tomando los santos óleos y una cajita de oro que contenía cuatro hostias consagradas entregó los aceites acrosasor Gabriela y una campanilla tritonada Catalina junto con una palmatoria encendida precededme hasta la celda haciendo sonar suavemente la campana luego vos maternidad la reverenda madre no está en su celda se encuentra en el rellano de la escalera que baja desde la nave del locutorio el cura y la monja se miraron ya me contaréis después qué hace allí y por qué no habéis cumplido mis órdenes ahora vamos de prisa a donde sea abrid paso rápido partieron los tres el convento atravesando hasta el punto donde había caído la superiora Catalina abría la marcha iluminando el camino a la luz temblorosa de la candela itinerante sombras amenazadoras se cernían para luego disiparse y aparecer otras de esta forma llegaron al rellano donde la guadaña de la parca había segado la vida de la priora esta se hallaba tal como la había dejado la muchacha antes de emprender su alocado peregrimaje yacía recostada contra el ángulo de la pared con los ojos abiertos y el crucifijo apretado en su mano descansando sobre el pecho sor gabriela se agachó sobre ella y tras dejar en el suelo los sagrados óleos la zarandeó firmemente por los hombros reverenda reverenda contestadme el padre arriba de neira la hizo a un lado del bolsillo de su sotana sacó la patena y la frotó contra el codo de su brazo izquierdo luego la colocó frente a la boca y la nariz de la madre teresa y en esta posición la mantuvo unos instantes en tanto decía volviéndose a catalina dejad el candil aquí e id por más luz la muchacha obedeció regresando al punto con un velón de múltiples pantallas que aumentó considerablemente la intensidad del resplandor que alumbraba la escena entonces el padre aproximó la patena a la fuente de luz no se veía el menor rastro de aliento todo ha terminado el señor la habrá acogido useno dadme los santos óleos que la voy a ungir le vais a administrar el santo viático y dirigiéndose a catalina no quiero responder ante dios de la ineptitud de esta irresponsable sor gabriela la reverenda madre ha entregado su alma a dios vos no sois médico no podéis saber con certeza si la priora ha fallecido es evidente para mí no lo es tanto la mano de catalina temblaba de tal manera que la luz del velón hacía que las sombras chinescas de los perfiles de ambos personajes crecieran y decrecieran en la pared del fondo traed el candelero aquí y parad de temblar inútil la voz de la prefecta restalló como un látigo catalina se acercó la monja había dejado los santos óleos en el alféizar interior de la ventana del rellano e inclinándose sobre el cuerpo de la priora le sujetaba la frente con la mano derecha en tanto que con la izquierda le bajaba la mandíbula inferior ¿veis? el rigor mortis aún no ha aparecido le quedan unos segundos dadle la comunión el padre arriba de Neida estaba impresionado abrió la cajita de oro y tomando una forma se aproximó a la monja dadle dos ¿no decís siempre que es mejor comulgar más veces para recibir más Dios? pues sed consecuente de esta manera tendrá alimento para el viaje el cura sin hacer comentario alguno a la asombrada luz del velón que sostenía Catalina colocó en la abierta boca de la priora dos sagradas formas luego la prefecta se volvió hacia Catalina dadme vuestro ceñidor la muchacha terriblemente asustada dejó el velón en el suelo y tras desanudarse el cordón se lo entregó a la monja esta tomando el cíngulo procedió imperturbable a sujetar la mandíbula inferior de la priora de forma que la boca quedara firmemente cerrada ahora los óleos el cura sin rechistar al tiempo que rezaba las oraciones correspondientes fue ungiendo con los sagrados aceites la frente los ojos la boca el pecho las manos y los pies de la difunta cuando todo terminó la prefecta ordenó con voz silbante vos paternidad que sois más fuerte cogeréis a la priora por los sobacos y vos Catalina por las piernas dadme el velón que yo os alumbraré el camino hemos de depositarla en su celda para antes de que terminen las completas dejaremos en el alfé izar los óleos y el candil luego regresaréis a buscarlo la fúnebre procesión se puso en marcha abría el paso Sor Gabriela con el velón alzado sobre su cabeza luego iba Catalina llevando a la difunta cogida por los tobillos y cerraba el fraile revestido con los ornamentos que sujetaba a la priora por las axilas de esta manera muy lentamente y realizando un par de paradas a fin de que el cura se repusiera ya que resoplaba como la fragua de vulcano fueron atravesando el desierto monasterio en fecha tan señalada todo el personal estaba recogido en la iglesia de esta manera llegaron a la vacía celda cuando la reverenda madre ya estuvo depositada en su lecho la prefecta se revolvió como un basilisco hacia Catalina sois una auténtica nulidad y no se puede confiar en vos si no procedo con diligencia por vuestra culpa la reverenda madre hubiera podido morir sin comunión rogad a dios para que mis hermanas no me elijan para ocupar el cargo de priora de san benito si tal sucede se os habrá terminado la ridícula indulgencia de que habéis gozado tantos años y ahora explicarme paso a paso todo lo acaecido y por qué no habéis obedecido mis órdenes Catalina explicó punto por punto lo ocurrido aquella noche cuando terminó la monja se volvió hacia el fraile que presenciaba atónito la escena ¿habéis oído a esta insensata? luego se dirigió hacia Catalina ¿no os dije acaso que recabarais la ayuda de Sor Úrsula y de Sor Ildefonsa? necesito explicaros que tras tomar la pócima la reverenda no podía hacer esfuerzo alguno ya que de lo contrario le podía sobrevenir un colapso ¿cómo así ha sido? he de explicar a una zafia como vos que los humores líquidos que están en el cuerpo a causa del esfuerzo bajan al corazón y lo detienen y que por eso debían llevarla a la iglesia a dos monjas fuertes y robustas a fin de que ella no padeciera la menor fatiga Catalina estaba en un rincón cubriéndose el rostro con las manos y llorando en silencio abrumada por la tragedia que su descuido e impericia habían ocasionado y sintiéndose el ser más ruin y desgraciado del universo ahora la prefecta se dirigía de nuevo al fraile vos sois testigo ante Dios y lo seréis ante los hombres si conviene de que esta necia ha podido ser la causante de la muerte de la priora y vos Catalina recogeréis los óleos que habéis dejado en la escalera y luego de dejarlos en la sacristía marcharéis a vuestra celda mañana os presentaréis en mi despacho después de la misa y hablaremos largo y tendido ¿me habéis comprendido? asesina Catalina se tapó la boca con el dorso de la mano horrorizada por lo que acababa de oír dio media vuelta y tragándose el llanto salió corriendo de la estancia trastabillando por el pasillo cuando hubo desaparecido el padre arriba de Neiva se dirigió a la prefecta de novicias habéis rebasado mi capacidad de asombro si vuestras hermanas os eligen haréis una magnífica priora sor Gabriela con un rictus sonriente en sus labios se volvió hacia el cuerpo yaciente de la madre Teresa descansad mucho en paz priora y agradecedme que os haya abreviado el tramo terrenal de este valle de lágrimas a fin de que estéis hoy octava de San Benito en las debidas condiciones ante el señor en el paraíso y tras tomar el velón y dejar la estancia en penumbra iluminada únicamente por la pequeña palmatoria que lucía junto al sagrado corazón partieron ambos conspiradores hacia la iglesia del convento algo de luz don martín de rojo tenía la costumbre de ingerir a media mañana una taza de caldo del mismo que se serviría en la mesa a la hora del almuerzo pero sin los tropiezos de carne gallina y verdura que luego sacenarían la sopa normalmente se lo servían en su despacho pero aquella mañana decidió bajar a la cocina sin saber a ciencia cierta el por qué allí corroboró lo que ya sabía su hija Sancha trajinaba siempre entre los peroles ayudando a la más que endeble economía de la casa en cambio su otra hija violante no se acercaba a aquellos pagos ni engañada se inclinó el hidalgo sobre el gran puchero que colgaba de un gancho sobre el fogón mantenido con fuego de leña debajo de la campana de la chimenea y tomando en su diestra un cacillo lo introdujo en él para extraer un sazonado líquido espeso humeante y amarillento que con sumo cuidado a fin de no escaldarse escanció en el cuenco que tenía en la otra mano colgó después el cazo en el correspondiente hierro y en tanto soplaba para enfriarlo se dirigió al ventanal mientras su vista recorría el descuidado jardín de su casa su mente penduleaba entre su flaca economía y el día que se avecinaba inapelable de la ceremonia de la toma de velo de Catalina en el que acompañada de otras aspirantes habría de hacer sus primeros votos y cambiaría su toca blanca por la azul de las postulantas él no en calidad de padre circunstancia que únicamente conocía su hermana la priora de la comunidad pero si de protector del convento y tutor de la muchacha y de tres novicias más asistiría al acto con el corazón encogido por una turbamulta de emociones y sentimientos contradictorios las dudas le aseriaban ignoraba si aquella decisión tomada una ya lejana y nebulosa noche de hacía 14 años había sido totalmente acertada y si su hija iba a ser soportablemente infeliz dedicando su vida a la oración el ayuno y el sacrificio pero ¿quién era totalmente feliz en este valle de lágrimas? la felicidad era un pájaro exótico y huidizo al que invariablemente perseguía el ser humano a veces lo alcanzaba y le echaba la red pero al poco se volvía a escapar y así una y otra vez a este intento dedicaba el hombre todos sus esfuerzos y capacidades lo que tranquilizaba su conciencia era la certeza de que jamás se lo dio sus obligaciones para con ella que dentro de su modestía y de sus estrecheces sus pagos fueron los justos y puntuales y que si alguna vez se retrasó debido a algún imponderable posteriormente intentó compensar con creces aquel percance con Catalina se había producido en su corazón un extraño proceso si bien sabía que el roce hace el cariño y él únicamente veía a la muchacha una vez al año la notaba muy próxima y muy querida ya fuere porque su hermana lo tuviera muy al corriente de sus andanzas o bien porque las mismas denotaban una decisión y un carácter que para su hijo Álvaro hubiera querido el caso era que le preocupaba en exceso su futuro dentro de la comunidad ya que la priora su único agarradero y sostén no iba a durar eternamente la toma de velo le obsesionaba porque representaba un cuantioso dispendio que servía para cubrir la dote de la postulante y que él quería asumir en realidad tal obligación recaía sobre la familia y en el caso de que ésta no pudiera atenderla la novicia ejercería de fámula y realizaría en el convento las más humildes e indignas tareas y él no deseaba que su hija tuviera que cargar con tales menesteres el hecho de ser tutor no implicaba obligación económica alguna ya que cada protector ejercía la tutoría de un número variable de postulantas y novicias pero su apoyo y asistencia era de orden moral y nada relacionaba a las unas con los otros sin embargo su conciencia le exigía cumplir aquel deber que sabía ineludible de no haber intercambiado a las dos criaturas con el fin de tener un heredero de su sangre el problema no existiría ya que el hecho de que Catalina hubiera sido una hija natural de las que el reino estaba saturado no habría representado escándalo ni vituperio alguno los conventos y las órdenes religiosas estaban atestados de hijos naturales con apellidos ilustres propios u otros prestados por padrinos y no por ello de menor prosapia aunque sus verdaderos orígenes fueran de sobra conocidos por el pueblo llano que no ignoraba que el mismo monarca su serenísima y cristiana majestad Felipe IV era el auténtico progenitor de don juan josé de austria el hijo se decía habido con la insigne comedianta maría calderón más conocida como la calderona aunque gentes allegadas a la corte retorcían más aún si cabe el argumento diciendo que sabían de buena tinta que cuando el rey envió a su amigo el marqués de la torre a decirle a su quilotra que el monarca la requería de amores y que él no tenía más remedio que cederla esta ya estaba en el segundo mes de su embarazo y se cuenta que le respondió pues si os veis obligado a traspasar la tienda bueno será que como buen comerciante lo hagáis con todos los enseres y la mercancía dentro el problema de don martín residía en que al haber inscrito a álvaro como primogénito y bajo juramento en el archivo general de la nobleza había avalado su primogenitura y si por un casual dicho lance fuera descubierto el oprobio y el deshonor caerían sobre su familia el conducto para cualquier trámite era siempre a través de su fiel y viejo amigo el doctor gómez de león quien desde el primer momento había ejercido de correo y trataba todo lo referente a catalina directamente con su hermana la priora tres fanegas de trigo diez lemines de aceite dos carneros treinta barras de damasco de flandes y otras tantas de paño de bájar no eran precisamente cantidades y productos desdeñables para su esquilmada economía y esta era la dote estipulada que correspondía a la toma de velo de una postulanta de san benito treinta y tres eran las monjas que moraban en el convento una por cada año de la vida del señor y según la regla no podían exceder este número de forma que a medida que se produjeran fallecimientos las vacantes serían ocupadas por las novicias del último año y las plazas que éstas dejaran libres corresponderían a su vez a las postulantas más antiguas que hubieran cumplido los catorce años este era el caso de catalina en estas cavilaciones andaba cuando doña beatriz su esposa lo buscó en la cocina para entregarle dos cartas que acababa de traer la posta real la primera llevaba precisamente el sello de san benito y la segunda el lacre con el escudo de la casa de don jerónimo de villanueva esta última la había aguardado ansiosamente durante los postreros meses os he buscado porque sé de la desazón que os proporcionaba la espera de esta misiva dijo doña beatriz al entregársela gracias señora quiera dios que estas noticias puedan aliviar las cuitas que abruman a esta casa don martín dejó en el alféizar de la ventana la taza de caldo que tenía en la mano y a la vez tomó las cartas que le entregaba su esposa esta fuese hacia un cajón y extrayendo de él un pequeño cuchillo se lo entregó a fin de que pudiera rasgar los sellos retirándose después unos pasos aunque su curiosidad fuera mucha el respeto a las costumbres su buena crianza y el protocolo la obligaban a ello el hidalgo rasgó el lacre correspondiente al escudo del de villanueva y desplegando el apergaminado papiro leyó dada en madrid a 9 de mayo de 1615 de don jerónimo villanueva pronotario de aragona don martín de rojo e hinojosa señor de quintanar del castillo mi directo y respetado amigo nada me hubiera producido mayor satisfacción que poder haber atendido vuestra solicitud con mayor diligencia máxime cuando vuestro valedor es don eduardo de alburquerque marqués del basto al que me une una grande y antigua amistad pero las obligaciones inherentes a mi cargo unidas a la urgencia que se deriva de la atención que debo prestar a los negocios que me encomienda su graciosa majestad me han impedido hasta el día de hoy dar plazo fijo a la entrevista que solicitaste y si que prometí atender y que supongo esperáis con verdaderas ansias sabed que si está en mi mano el proporcionaros alguna ayuda que sirva para poner un poco de orden en vuestra hacienda en estos tiempos tan desapacibles que nos ha tocado vivir no dudéis que la tendréis y si con ello puedo colaborar a que salgáis con bien de vuestros actuales aprietos me daré por contento nada me place más que poder acceder a las demandas de mis amigos y el señor duque de alburquerque lo es y al serlo vos de él también lo sois mío el día que os ha sido asignado para la entrevista es el 19 del presente mes de mayo de nuestra señora la hora las 5 de la tarde y el lugar mi palacio que como sabéis y para que os orientéis fácilmente está ubicado junto al convento de san plácido del que soy por real privilegio protector principal a la espera de vuestra visita y con el deseo de haberos alentado en vuestra necesidad recibid mi cordial saludo firmado y rubricado Jerónimo Villanueva pronotario de Aragón don martín exhaló un hondo suspiro y a la mirada interrogante de su esposa respondió únicamente buenas nuevas partiré para la corte el 16 luego tomó el cuchillo y rasgó el sello de la otra carta aproximóse algo más a la ventana y leyó san benito a 14 de mayo de 1615 ano domine de sor gabriela de la cruz a don martín de rojo e hinojosa señor de quintanar del castillo señor la estimación que hago de vuestra persona y el amor que profesabais a la priora vuestra hermana hace que mi corazón se acongoje al daros la triste nueva de que el señor en su infinita providencia tuvo a bien liberarla de los trabajos y penas de este mundo llamándola al reino la noche del 3 de este mes de mayo de nuestra señora como no ignoráis nuestra regla es muy estricta al respecto y no admite la asistencia al acto del entierro a persona alguna que no lo sea de su familia en religión este se llevó a cabo al día siguiente y al descanso de su alma se han encomendado cien misas a las que como priora que ha sido tiene derecho siguiendo puntualmente la letra de la regla asimismo se ha celebrado el capítulo de las hermanas y sus maternidades han tenido a bien elegir a esta humilde esposa de cristo como nueva priora lo cual será comunicado a los protectores del convento entre los cuales os encontráis el próximo día 19 a las 12 horas esta circunstancia ha hecho que se aplace sin edad y la toma de velo de las postulantas para lo cual seréis de nuevo convocado y rogando a nuestro señor a través de la intervención de san benito nuestro fundador por vuestra excelencia y la salud y prosperidad de vuestra familia reciba el afectuoso saludo en cristo de ss azma sierva sor gabriela de la cruz priora de san benito don martín palideció y se apoyó en el alféizar de la ventana que os sucede esposo mío os habéis quedado lívido doña beatriz se acercó inquieta hubo una pausa mi hermana camila que le sucede a la priora ha fallecido válgame la caridad cuando como ha sido el como no lo sé murió la noche del 3 al 4 y siguiendo la letra de la regla ya la han enumado me convocan para el place de la nueva priora el 19 de este mes pero no podré asistir ese mismo día tengo la cita tan esperada y tan importante para nosotros con el pronotario de aragón don jerónimo villanueva doña beatriz apoyó su mano solicita en el antebrazo de su esposo no penéis ya no podemos hacer nada por ella únicamente rezar los difuntos no tienen urgencias en cambio los vivos no tienen espera y vuestro asunto no admite dilación lo sé pero para mí ha sido una irreparable pérdida amén de inesperada y no añadió además de una grandiosa complicación sé del gran amor que le profesabais yo asimismo la admiraba y la quería mucho era una gran mujer y una gran priora y muchas veces nos ayudó con su sabio consejo y también empleando a sus amistades e influencias la tendré presente en mis oraciones por cierto ¿quién va a ser la nueva priora? sor gabriela de la cruz doña beatriz quedó un momento pensativa ¿qué os preocupa señora? una voz interior me dice que nos traerá complicaciones ahora fue don martín el que quedó ensimismado al fallecer la priora que era la única que estaba en su secreto la entrega de la dote de catalina adquiría unos matices y unas connotaciones realmente complejas cruciales decisiones una concatenación de circunstancias se había amontonado en el corazón de catalina para que ésta finalmente tomará su gran decisión en primer lugar las ansias irrefrenables de libertad que la carcomían y su irreprimible deseo de conocer mundo consecuencias ambas de su absoluta falta de vocación para la vida religiosa después la repentina muerte de la priora a la que tanto amó y que con el último aliento de vida sin llegarle a decir quién le confesó que su padre existía en algún lugar luego el injusto peso de la culpa que sor gabriela cargó sobre sus jóvenes hombros achacando a su irresponsabilidad la muerte de la reverenda madre siendo así que ella no había hecho otra cosa que obedecer todo lo que le había mandado además estaba el nombramiento de la prefecta de novicias para el cargo supremo de la orden dentro del monasterio al que solamente faltaba la confirmación del placer del obispo y en llegando este intuía la muchacha que su existencia dentro de las paredes del cenobio se iba a volver harto complicada si no imposible como colofón estaba la actitud repulsiva del padre arriba de neira cuyo acoso se hacía insufrible y cuyo cerco se estrechaba día a día catalina no tenía un pelo de tonta y a sus 14 años sus ojos y oídos percibían situaciones y momentos que no comprendía y que sin embargo eran evidentes muchas recogidas y no pocas novicias por razones que escapaban a sus entendederas no eran insensibles a las aproximaciones y arumacos del mal fraile y ya fuere en el confesionario la sacristía o los aposentos de él mismo ella intuía que sucedían cosas en su cabeza hacía ya tiempo había germinado un plan y únicamente le faltaba decidir el día y la hora para lo acabo requería de algunos elementos materiales de los que lenta y pacientemente se había ido proveyendo en primer lugar ropas de muchacho las consiguió combinando su destreza con la aguja y la ayuda inestimable de Casilda en su celda ocultas bajo la colchoneta del catre se ocultaban sus tesoros una ropilla un jubón unos calzones dos pares de medias y unos borceguíes a los que sumaba su pequeña caja de costura la última hora Casilda le proporcionaría comida para el viaje algo de dinero y lo más importante unos juncos huecos de los que crecían en los márgenes del riachuelo que atravesaba el huerto el desencadenante fue su amiga que la buscó en las cocinas por la mañana con el rostro descompuesto y le dijo que la esperaría en el lavadero después del refrigerio y en la media hora que tenían libre Catalina llegó cinco minutos antes y se ocultó como acostumbraba tras la ropa que colgaba en las cuerdas del tendedero a lo lejos en el huerto junto al cementerio de las monjas divisó a sor Gabriela en recoleta charla con el fraile más allá tras la verja del cementerio sor Leocadía del Santo Espíritu recién nombrada prefecta de novicias y sor Úrsula arreglaban los narcisos y las siempre vivas a los pies de la reciente tumba de la madre Teresa su mente divagaba iba desde el austero entierro hasta la escena de su injusta humillación las veintiocho monjas que en aquel momento constituían la comunidad presididas por el padre Rivadeneira turnándose en grupos de seis transportaron la modesta caja de pino al campo santo la precedían doce novicias y dieciséis recogidas Antón Cifuentes que había sustituido a Blas el sordo mudo ejercía de jefe de operaciones estaba junto a tres de los labriegos que servían a las monjas que con sendas palas y los correspondientes azadones habían hecho ya el hoyo que alojaría el ataúd amontonando la tierra fresca junto al foso dejaron el féretro en el suelo junto al agujero el fraile tomando el hisopo que le ofrecía una de las hermanas e introduciéndolo en un cubo de plata procedió a rociar con agua bendita el cajón de la difunta luego entonó el de profundís a cuyas interpelaciones respondió la comunidad después los cuatro hombres pasaron unas maromas bajo el ataúd y tensando los extremos lo alzaron para encajarlo en el hueco y dejarlo descender lentamente cuando reposó en el fondo sobre dos listoncillos de madera dos de ellos soltaron los extremos de las cuerdas que sostenían en tanto que los otros dos tirando de ellas obligaban a que se deslizaran bajo la caja y salieran por el otro lado luego y en tanto la comunidad continuaba con sus rezos fueron echando paladas de grera sobre la caja al principio sonaron huecas para irse macizando a medida que caía más y más tierra y el ataúd quedó completamente cubierto hecho esto Antón Cifuentes clavó una cruz de madera provisional en la cabecera de la tumba Sor Gabriela entonces se colocó al lado de la cruz y poniéndose frente a la comunidad glosó el panegírico de virtudes de la difunta priora hermanas dijo la reverenda madre Teresa se ha ido al reino y unos sentimientos encontrados nos invaden los ojos terrenales lloran su ausencia pero nuestros almas se alegran porque ella al fin ha concluido su peregrinar por este mundo fue una gran mujer una gran monja una gran priora y para mí personalmente una gran madre todo lo aprendí de ella y cuántas enseñanzas me transmitió las guardé en el fondo de mi corazón para a mi vez poderse las transmitir a vuestras mercedes las últimas palabras que salieron de su boca y de las que puede dar fe el padre arriba de Neira fueron sor gabriela acabad lo que yo inicié yo así lo haré si sus maternidades tienen a bien confiarme el timón de nuestra casa ella quería la triste noche de la octava de san benito presidirlas completas y aprovechar la que ella intuía última ocasión para personalmente decirles lo que yo les transmito ahora no pudo ser aquí se dirigió a catalina la irresponsabilidad la ligereza y la inconsciencia de una de nuestras hermanas a lo que ella tanto distinguió hizo que fueran inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para alargar su vida sus maternidades conocen perfectamente lo que dice el señor en el evangelio al respecto de las doncellas que se duermen y no tienen su candil encendido para aguardar al esposo llamarán a la puerta del reino pero la puerta permanecerá cerrada catalina sintió convergiendo sobre ella todas las miradas y sus grandes ojos garzos se llenaron de lágrimas hizo un esfuerzo sobrehumano para no salir corriendo bajo la cabeza y pensó que la madre Teresa desde donde se encontrara estaría viendo la inmensidad de la calumnia que caía sobre ella la humillación que estaba padeciendo y las mentiras que se habían dicho sobre sus últimos momentos la muchacha a la que las injusticias sublevaban se mordió a los labios y ofreció aquel sufrimiento por el alma de la priora casilda en aquel instante llegaba a la carrera de mudada y la muchacha salió a su encuentro que ocurre querida amiga que tan alterada venís la mujer no tenía aliento para explicarse venid junto a mí sosegaos no hay tiempo catalina no hay tiempo tenéis que escapar catalina se sorprendió soy yo la que os lo digo desde siempre y vos la que intentáis disuadirme que nuevas han acaecido para que tan de repente hayáis cambiado vuestro criterio ambas amigas se sentaron en la piedra veréis catalina fue en cisla la muchacha por cuya preñez pagó el padre de blasillo me buscó esta mañana y entre hipos y lágrimas me dijo que su conciencia la atormentaba y que iba a condenar su alma inmortal que el jardinero no fue culpable de nada que había caído en el pecado arrastrada por el fraile del convento y que este y no otro era el padre de la criatura que llevaba en su entraña catalina miraba sin comprender cuanta miseria y horror y que desafuero se ha cometido con el jardinero pero pero que me va a mi yo nada puedo hacer esperad y atended ella quiere remediar su mala conciencia y piensa que si hace una buena obra de igual peso de la mala que hizo la balanza se equilibrará dice que todo esto lo ha pensado su cabeza pues como es obvio no puede acudir al confesionario vuelga decir el por qué pero no os entiendo Casilda que tengo que ver yo con tener un poco más de paciencia que ya voy concluyendo la otra mañana estaba Fuencisla limpiando bajo la escalera de madera que sube al altillo en la sala capitular cuando entraron Sor Gabriela y el padre arriba de Neira ella quedóse acurrucada y escondida del puro pánico que le inspira el fraile y allí pudo oír algo terrible a lo que sus oídos casi se negaban a dar crédito decidme me tenéis sobre ascuas ya llego ya llego entonces Casilda relató a su amiga el terrible pacto que habían cerrado ambos personajes la vida de la priora a cambio de la virginidad de Catalina y como no dijo nada hasta ahora esa desgraciada la ira de Catalina le brillaba en los ojos y un cúmulo de sensaciones invadió el alma de la muchacha miedo rabia e impotencia ahora comprendía muchas cosas que anteriormente escapaban a su intelecto debéis comprender ella no oyó porque no se dijo el nombre de la persona a la que iban a encomendar la vela de la priora ni pudo suponer quién era la cordera que el lobo deseaba suma todo ello al miedo y a los celos que podía sentir por alguien a la que ella hacía responsable de que el cura la dejara de proteger luego cuando todo ha sido evidente ya que os han achacado la muerte de la madre Teresa entonces ha reaccionado en cuanto llegue el placer del obispo la misma noche después de tercias le entregará la llave a fin de que pueda entrar en vuestra celda una vez cumplido su propósito y cometida su tropelía os cerrará y se llevará la llave para devolvérsela pero como llegará a mi puerta no me diréis que todas las madres son indignas y que todas están al cabo del asunto vos no ignoráis que para llegar a los dormitorios de las postulantas es imposible evitar el de las monjas y el de las novicias no, Catalina fue en Cisla también lo oyó desde la sacristía al dormitorio de las postulantas hay un pasadizo secreto Dios tenga piedad de mí tenéis que iros hoy mejor que mañana ahora soy yo quien os urge a tomar la decisión está bien Cisla escuchadme ahora era Cisla la que era toda oídos tengo ya guardado todo lo que necesito la ropa y los borceguíes que me proporcionasteis únicamente me hará falta algo de dinero para poder subsistir los primeros días ya os dije que yo os lo proporcionaría tengo algunos ahorros gracias amiga mía de no ser así hubiera reventado el limosnero de las ánimas el señor me habría perdonado ahora decidme Catalina ¿cómo saldréis de vuestra celda? todo está previsto vos sabéis que ya hace mucho que el plan bulle en mi cabeza una de las noches que la priora ordenó que la velara aproveché su sueño y hurte de donde las guardaba que es la bolsa de cuero que hay en el primer cajón de la cómoda una llave duplicada que abre la puerta de todas las celdas del último pasillo y que nadie iba a echar en falta ignorando si la iba a necesitar y cuando mirad y desabrochando el botón de su hábito a la altura del estómago mostró a su amiga el cordel sujeto a su cuello del que pendía una llave lo que no pasó inadvertido a Casilda fue la extraña mancha que tenía la muchacha bajo la banda de tela que aplastaba sus pechos y sin quererlo su cabeza se fue a la feria de Carrizó cuando María Luján describió una marca semejante a la que estaban viendo sus ojos en aquellos momentos sin embargo en aquel instante no le pareció oportuno comentar nada la noche en que me vaya prosiguió Catalina os la dejaré bajo la piedra donde ahora nos sentamos vos podréis dejarla en su sitio sin prisa alguna cualquier día que limpiéis la celda de la priora y caso de que no pudierais la tiráis al río ya dará igual ¿y cómo saldréis del convento? los portones están cerrados a cal y canto y vigilados veréis el carro de leno sale de madrugada todos los días vos bajaréis al río y cortaréis dos o tres juncos huecos de los que crecen en la ribera con ellos me enseñó Blasillo a respirar bajo el agua luego de las completas bajaré a las cuadras me meteré entre el heno del carro que esté cargado y me cubriré con él atravesaré la hierba con los juncos y poniéndomelos en la boca respiraré a través del forraje cuando el carro se detenga en cualquier parte me escabulliré luego todo quedará en manos de la divina providencia Casilda se quedó pensativa el señor guíe vuestros pasos peor que en el convento no os irá en parte alguna hizo una pausa tengo un hermano mulero en Valladolid no sé a dónde os conducirán vuestros zapatos pero si caéis por allí os daré un billete por si puede ayudaros nunca os agradeceré bastante todo lo que habéis hecho por mí en toda mi vida solamente he amado a tres personas y ya he perdido a dos de ellas la priora ha muerto y Blasillo se fue vaya para cinco años y nunca jamás supe de él solamente me quedáis vos y también os voy a perder nunca se puede decir los caminos del señor son muy extraños y él escribe recto con renglones torcidos si alguna vez tenéis ocasión escribidme a casa de los rojo acedro sin firma ni nombre en el remite allí crié al hijo de don Martin y de doña Beatriz y aunque mi amiga Leonor la doncella de la señora a quien yo visitaba siempre se ha casado con un correo de posta y ya no reside en la casa todo el mundo me quiere y me guardarán vuestra carta ellos viven en Quintanar del Castillo y todo el mundo conoce su casa solariega no dudéis que intentaré enviaros noticias mías pero intuyo que ya nunca más os volveré a ver ambas mujeres se habían puesto en pie y ambas aguantaban las lágrimas como podían no os derrumbéis Casilda que no lo soportaré Catalina os quiero tanto como al hijo que me quitaron y más que al que críe y yo más que a los padres que no tuve vos sois actualmente toda mi familia avisadme cuando estéis a punto para la partida os amaré siempre Casilda la huida la noche amaneció adornada por la luna grande y redonda que al desparramar por todo el convento su luz blanca y lechosa desdibujaba el perfil de las cosas Catalina forzada por los acontecimientos tenía tomada su decisión las noticias corrían como reguero de pólvora y todos los moradores del vetusto monasterio sabían que el placer del obispo había llegado por la mañana Casilda se lo había comunicado en las cocinas con harto disimul o a la vez que con mucho tiento le pasaba una pequeña faltriquera de ajado terciopelo verde que contenía todos sus ahorros la mala nueva dejó a la muchacha desconcertada una cosa era planificar su huida y otra muy distinta llevarla a cabo todo lo tenía ya preparado y sin embargo llegado el momento pensaba que su intento era delirante e imposible de cualquier modo la suerte estaba echada y la moneda lanzada al aire caía indefectiblemente las postulantas junto con las monjas y las novicias que ya habían tomado el velo asistían al rezo de las completas luego las primeras se retiraban en tanto que las demás continuaban hasta las tercias esa hora escasa era el tiempo de que disponía para llevar a cabo su intento sorleocadía del santo espíritu que ya ejercía provisionalmente el cargo de prefecta de novicias cerró con llave la celda de catalina y se alejó con paso lento y mesurado camino de la capilla la muchacha esperó a que el rumor de los pasos y el roce del rosario de la monja se perdiera en el fondo del pasillo y se dispuso a actuar en primer lugar levantó la colchoneta del catre y extrajo de debajo de ella todos los tesoros que tanto tiempo y esfuerzo le había costado reunir un jubón unos borceguilles una ropilla blanca interior unos calzones de pana dos pares de medias una escarcela de cuero envejecido por el uso donde había guardado la faltriquera de terciopelo con el dinero y su caja de labor todo se lo había ido proporcionando Casilda poco a poco y su habilidad con la aguja había hecho el resto lo fue ordenando todo sobre el lecho y después se quitó la toca de la cabeza y se despojó del hábito y la en agua a continuación tomó las tijeras del costurero con su mano zurda y sujetando las guedejas de su negra melena con la diestra las fue cortando hasta que el suelo a sus pies quedó totalmente cubierto de mechones de pelo después sin quitarse la banda de tela que aplastaba sus jóvenes pechos se fue vistiendo cuando todo hubo concluido recogió el cabello cortado y lo escondió bajo la colchoneta junto con su hábito y de detrás de una cómoda en la que hasta aquel instante había guardado todas sus pertenencias sacó una pequeña alforja que se colocó en bandolera en ella ya guardaba alguno de sus tesoros indispensables para llevar a cabo sus planes y allí colocó el resto de sus pertenencias luego tras dar una larga mirada a aquel aposento que hasta el instante había constituido todo su universo se dirigió a la puerta dejando tras de sí colgadas de unos ganchos de la pared las disciplinas y el cilicio que tanto habían atormentado su adolescencia y que jamás por otra parte había comprendido buscó la llave y la introdujo en la cerradura y mientras con el hombro derecho presionaba la puerta la fue girando lentamente hasta que el pasador obligado por el muelle se descorrió el eco del ruido resonó en el pasillo del planchador y a Catalina le pareció un trueno en medio de la tormenta esperó atenta nada ocurrió y ya más animosa cerró tras de sí y dio vuelta a la llave con paso breve y rápido atravesó el planchador y enciló el corredor de las monjas al abrir la cancela llegaron hasta ella nítidas y diáfanas las voces femeninas que dirigidas por la madre esperanza chantre de la comunidad y mezcladas en canon con la del padre arriba de Neira le aseveraban que ya habían pasado veinte minutos y que su tiempo se iba a acabar en un suspiro el candil de aceite que alumbraba el sagrado corazón de la pared iluminó su camino llegado que hubo al portón que daba al patio lo abrió y la luz del astro de la noche le permitió divisar claramente el jardín rauda como un ratoncillo del campo atravesó la zona iluminada y se introdujo en el túnel de Boj que descendía hasta el huerto instintivamente miró hacia atrás y su corazón casi se detuvo una sombra la seguía pero lo hacía ligera y sin excesivo disimulo era Casilda en dos zancadas la mujer llegó a su altura ¿qué hacéis aquí? ¿estáis loca? pensabais ¿acaso que no iba a veros antes de vuestra partida? no he querido deciros nada para no comprometeros imaginabais tal vez que tras las vicisitudes que hemos pasado juntas iba a permitir que os fuerais sin despediros ¿cómo habéis sabido que lo iba a intentar esta noche? porque os conozco bien y la despedida del lavadero me ha indicado que para vos era la definitiva temo por vos Casilda a mí me podrá ocurrir algo allá afuera pero vos quedáis aquí adentro da igual querida amiga será lo que Dios quiera tomad ¿qué me dais? Catalina tomó el billete que le tendía a su amiga y lo guardó en el bolsillo ahí tenéis la dirección de mi primo de Valladolid debo deciros que vuestro aspecto es tan asombrosamente diferente que al principio me ha costado reconoceros parecéis talmente un muchacho pero no perdamos tiempo que ya queda poco no os molestéis en negaros os voy a acompañar hasta que estéis metida en vuestro escondrijo partieron las dos amigas en silencio y contiento en llegando al final del túnel de follaje se detuvieron mirando atentamente a izquierda y derecha para cerciorarse de que nadie seguía sus pasos todo parecía en calma lo único que interrumpía la placidez de la noche era el cric cric de los grillos y el croar de los sapos en la charca del establo las furtivas llegaron a las cuadras al fondo en la oscuridad estaba el carro grande del convento cargado hasta los topes aquella noche de alfalfa ambas mujeres se aproximaron ahora sí que ha llegado la hora del adiós Casilda a Catalina le relucían los ojos a causa de las lágrimas si lloráis o me voy con vos o os quedáis Catalina dejó la alforja en el suelo y ambas mujeres se dieron un abrazo violento y desesperado vamos ya os he demorado bastante Casilda tomó de un hierro del muro una horca de madera que se utilizaba para remover la paja y clavándola en la alfalfa amontonada en el carro la fue descargando a fin de hacer un hueco lo suficientemente grande para que cupiera una persona Catalina había extraído de la alforja los dos juncos huecos que Casilda había cortado del margen del río a continuación se acostó en el lecho de hierba y colocando las cañas la una horizontal y la otra vertical indicó a su amiga con un gesto que procediera la mujer tras enviarle un beso con la punta de los dedos comenzó a echar brazadas de hierba sobre la muchacha obraba con sumo cuidado a fin de dejar libres los dos pequeños orificios del extremo de los juncos cuando todo fue hecho colocó el dorso de ambas manos sobre ambos y acercándose al lateral del carro dijo a la muchacha soplad soplad primeramente por el de arriba y luego por el del costado un aire suave y tibio salió por los dos agujeros demostración feaciente de que el invento funcionaba y de que la muchacha podía respirar sin impedimento alguno si estáis bien ya nada queda por hacer adiós querida mía rezaré mucho por vos no me olvidéis catalina tumbada como estaba entre la alfalfa sintió sobre su boca el salado sabor de las lágrimas el intento fallido los cantos de las completas habían se terminado la comunidad y las novicias se habían retirado a sus celdas el padre arriba de neira despojado de sus vestimentas de ceremonial permanecía en la sacristía gozando el monto que se avecinaba tan largamente acariciado ya todo era silencio y oscuridad extrajo de un cajón del bargueño una llave y se la metió en el bolsillo de su sotana después tomando un candelabro de tres brazos se dirigió a la pared del fondo allí buscó con la diestra un pequeño resorte oculto en una moldura al presionarlo un panel estrecho del ancho de una persona empezó a girar sobre sí mismo entonces el fraile se introdujo en la negra oquedad luego con el candelabro sobre su cabeza fue avanzando con precaución la luz vencía a la oscuridad las paredes del secreto pasadizo rezumaban una humedad antigua y pegajosa y la calva del clérigo brillaba a causa del sudor y la lujuria finalmente llegó al otro extremo a tiendas su nerviosa mano palpó el tabique el resorte de este se resistía a causa del desuso pero súbitamente se oyó un clic y la pared cedió avanzó hasta desembocar en el corredor de las postulantas y encaminó sus pasos hacia el cuarto de la ropa blanca allá al fondo estaba la puerta de la celda de catalina llegóse hasta ella respiró hondo y aplicó su oreja a la madera nada se oía su metafísico sueño de tantas noches de insomnio y vigilia se iba a cumplir de su hondo bolsillo extrajo la llave y la introdujo en la cerradura para suavemente hacerla girar empujó la puerta y ésta cedió el candil de la celda que permanecía encendido iluminó la escena nada ni nadie el catre estaba vacío y allí no había rincón alguno donde pudiera ocultarse una persona aunque fuera tan ágil y esbelta como catalina primero el desconcierto y luego un aire al rojo vivo se fue apoderando de él se acercó al modesto jergón y levantó el cobertor de un violento tirón nada su mente se puso a trabajar como galeote en boga de combate luego no se contuvo y ya no le importó el ruido que pudiera hacer fuese hacia la puerta y tras cerrarla dio vuelta a la llave después a grandes zancadas desanduvo el camino andado a través del pasadizo llegó a la sacristía y tras cerrar el panel tuvo que contener su agitada respiración y tomar aliento con mil pensamientos a cual más lúgubre se dirigió a su celda la reverenda priora de San Benito iba a saber quién era a Julián Rivadeneira y Antúnez a las cinco y media de la madrugada uno de los carros del convento cargado de alfalfa se detenía en la salida del monasterio la hermana tornera se dirigió al portón con paso cansino y con gran esfuerzo retiró el gran travesaño de roble que aseguraba el cierre del mismo luego procedió a empujar las gruesas hojas para dejar el paso franco Antón Cifuentes con un largo silbo y el chasquido del látigo arreó al tiro y fue saliendo no hagas demasiado daño ahí afuera comentó la monja jocosamente al paso del carro descuide su maternidad que no voy a contagiar a los de afuera de los males que acaecen aquí adentro y a paso lento el cargado carromato se alejó en la noche Salamanca hervía la ciudad una masa bullanguera y festiva inundaba sus calles y plazas impregnándolo todo de ese aroma festivo y juvenil que respiran todas las urbes que al tener universidad acogen en su seno una variopinta abigarrada y caleidoscópica multitud de jóvenes si bien no todos se iban a esforzar en empaparse de las disciplinas que allí se impartían si en cambio iban a invadir los figones mancebías y garitos donde se daba al naipe hasta bien entradas las madrugadas Salamanca faro y norte junto con alcalá de Henares de todo el saber de la época del rey poeta reventaba por los costurones tal era la cantidad de gentes que pretendían sentar plaza en ella ya fuere para estudiar holgar o conocer a hijos de familias de prosapia y alcurnia cuya amistad les fuera de provecho en el futuro y en la corte álvaro de rojo y de fontes era un veterano el permiso que arrancara a su padre con la inestimable complicidad de su adorada madre el año anterior para graduarse en la universidad de Salamanca lo había colmado de felicidad arribó a ella acompañado únicamente de matías viejo criado de su casa que en mejores tiempos había ejercido de escudero y lo hicieron a lomos de dos acémilas de escaso porte y menor prestancia podían considerarse indigentes al lado de estudiantes que llegaban de Madrid con séquitos de cuarenta y más personas entre preceptores hayos escuderos criados y lacayos circunstancia que no le importó en modo alguno ya que jamás la envidia turbó su ánimo y precisamente por ello y sin buscarlo hizo amistad desde el primer momento con Cristóbal López Dóriga hijo del marqués del mismo título y con el que congenió desde el primer día tanto fue así que al segundo año y gracias a la munificencia de su amigo decidieron buscar alojamiento juntos y lo hallaron en una posada de la calle de Elio Antonio de Nebrija donde casualmente quedaban dos habitaciones cuya reserva se había anulado a última hora contaban estas de escritorios salmanquinos sillones de brazos camas de nogal con baldaquino y colgaduras de lana tapices de alcalá y cuenca y velones de cuatro mecheros las dos estancias confluían en una tercera lo suficientemente amplía para alojar a los criados de andos y al fondo del pasillo se encontraba el cuarto de aseo con el servidor que por la noche y a la hora autorizada por el alguacil se vaciaba por la ventana a la calle al grito de agua va el precio convino a su amigo y allí descargaron sus pertenencias la fortuna o el destino hicieron que los dos se matricularan desde el primer año en las mismas disciplinas de modo que todo el día andaban en lo mismo y se hicieron de esta manera amigos inseparables por la mañana acudían a las aulas donde se impartían la aritmética y el latín y por la tarde tenían filosofía griego y letras a la salida y pese que a Álvaro no le placía en absoluto ya fuere por complacer a su padre o por seguir la suerte de su amigo acudían ambos acompañados de los criados a la sala de armas donde se ejercitaban en la esgrima o jugaban a la pelota alguna noche salían y encaminaban sus pasos al cigón del toro donde los estudiantes se reunían a tocar la guitarra y cantar y los que no lo eran tanto a darle al naipe y a organizar partidas de rentoy en estas él no intervenía porque no tenía con qué no así Cristóbal que viniendo de la corte era muy aficionado a ellas aunque sabía del peligro que esos lances acarreaban puesto que a poco que te descuidaras el macareno hacía la ceja al socio y entrambos vaciaban los bolsillos del blanco que jamás se daba cuenta de cuando le hacían la flor le ahuecaban la teja o le hacían el raspadillo así los incautos perdían los dineros que les enviaban sus familias y al final de mes pasaban miserias y penurias que de haber sido prudentes jamás hubieran padecido pero eso a Cristóbal parecía no importarle ya que siempre andaba sobrado de dineros una noche que ocupaban la mesa de costumbre se llegó hasta ellos el mesonero portando en la mano dos vasos y una frasca de vino tinto aquel caballero dijo señalando a una mesa del rincón invita a vuestras mercedes a un vaso de mi mejor caldo los jóvenes ante el anuncio dirigieron la vista hacia el lugar indicado y pudieron observar a un hidalgo de negro porte y negros rotajes que con una torcida sonrisa obligada sin duda por el costurón que en la mejilla lucía fruto de algún lance infortunado con algún de su eyacarás levantaba su copa hacia ellos como invitándolos a beber aliados irreconciliables el padre arriba de neira con la cara congestionada y el gesto convulso discutía con sor gabriela en el despacho de esta que era el que correspondía a la priora os advierto que no consentiré ni ese tono ni el tratamiento que me dais no olvidéis que soy la priora de san benito la que parece olvidar a quien debe todo ello es vuestra maternidad si yo como vos no hubiera cumplido mi pacto en este instante seríais únicamente prefecta de novicia si queréis creerme hacerlo y si no obrad como mejor os cuadre si a alguien ha sorprendido este suceso ha sido a mí ni comprendo cómo pudo salir de su celda ni entiendo cómo escapó del convento he empezado a creer que el diablo anda tras ello sorleocadía me asegura que todas las celdas quedaron cerradas y no tengo por qué dudar de ello ya que las personas cuando ascienden a un nuevo cargo acostumbran a ser muy diligentes amén de que vos mismo constatasteis que su puerta estaba cerrada con llave luego está el cómo pudo salir del monasterio nadie vio nada y ninguna puerta fue violentada cosa por otra parte imposible para una muchacha de su edad y ninguna experiencia en esos menesteres pero para que veáis mi buena disposición os voy a permitir leer la misiva que he redactado para el doctor carrasco que como sabéis preside la junta de protectores de san benito diciendo esto tomó de encima del escritorio una carta y se la entregó al fraile calose este sus anteojos y tras fulminar a la monja con la mirada se dispuso a leer la misiva decía así san benito 16 de mayo 1615 a su excelencia reverendísima don bartolomé carrasco secretario provincial del santo oficio protector eclesiástico del convento de san benito de su sierva gabriela de la cruz excelencia reverendísima el motivo de molestar vuestra atención es un suceso acaecido en el monasterio que me obliga dada su importancia a ponerlo en vuestro conocimiento ya que de no hacerlo creo que incurriría en grave responsabilidad como sabéis dentro de pocas fechas íbamos a celebrar la toma de velo de las postulantas que de no ser por el luctuoso suceso de la muerte de sor Teresa a la que el señor haya acogido en su seno ya se hubiera realizado una de las muchachas a la que se iba a distinguir con tal honor era Catalina Gómez cuya vivencia personal la diferenciaba de las demás ya que desde su nacimiento moró en el convento y cuyos gastos y mantenimiento eran pagados por un misterioso y desconocido benefactor cuyo nombre se llevó a la tumba la fenecida priora el caso es que hace tres noches y de forma inexplicable la muchacha desapareció del convento mucho me ha hecho reflexionar lo sucedido y en mi mente se han ido apareciendo situaciones y aconteceres que sumados al cabo del tiempo han tomado forma y me han obligado a llegar a conclusiones paso a detallaroslos si mi memoria lo permite en orden cronológico primero siendo muy niña ocasionó un lamentable incidente por el que tuvo que ser recluida varios días se supone que mediante magia o brujería introdujo en el cuerpo de un gallo a un ser demoníaco que en brutal pelea se hizo matar por otro de su misma especie siendo como fue que hasta aquel día se reveló un ave dócil y fácil de manejar en el gallinero segundo la primera vez que tuvo la mancha indigna ordenó la priora que yo misma le aplicara las disciplinas a fin y efecto de que ella aprendiera a usarlas como si una fuerza interior la sostuviera no salió de sus labios ni una sola queja tercero desde muy niña y pese a mis esfuerzos siempre tuvo tendencia a manejar la zurda que como sabéis es la mano del maligno cuarto en cierta ocasión de no ser por la oportuna intervención del padre arriba de neira hubiera intentado huir del convento volando desde el campanario quinto finalmente la noche que inexplicablemente huyó a través de puertas y cerrojos dejó como rastro maldito en su celda su espesa cabellera negra que en mi modesta opinión forma parte del pacto que debió de realizar con satanás y que tal le debió de exigir como sello y garantía del mismo como veréis son muchos y extraordinarios los sucesos que confluyen en este caso como para que haya creído necesario daros cuenta de ello y para que vos desde vuestra alta responsabilidad toméis las medidas que creáis oportunas sin otro particular y poniéndose siempre a la obediencia de vuestra paternidad despide esta misiva besando humildemente vuestro pastoral anillo vuestra humilde sierva gabriela de la cruz priora de san benito quitose lentamente el fraile los anteojos y sin soltar la carta habló a la monja bien vamos a dar un voto de confianza a vuestras explicaciones pero no me compete a mí solventar vuestras cuitas llegamos a un trato y yo cumplí mi parte fuisteis vos la que determinó que tuviera que esperar el placer antes de que vos cumplierais con la vuestra os voy a poner un ejemplo que se da mucho en el comercio imaginad por un momento que yo soy vuestro proveedor de paño para hacer capas y que os entrego puntual y cumplidamente la mercancía vos os comprometéis conmigo a pagarme en fecha fija y cuando esta llega me argumentáis que no podéis cumplir porque no han cumplido con vos entonces decidme como pago a mi vez a los que fabrican el paño para mí entended que no es asunto de mi incumbencia yo no hago capas solamente os he vendido el paño y quiero cobrar y que solución veis el problema es vuestro no mío cabe que dirijáis vuestros torpes deseos a otra persona inquirió en tono insidioso sor gabriela no no cabe y mis torpes deseos bien que os han servido vuestra maternidad conoce perfectamente cuál es mi fijación si habéis perdido la escarcela con vuestros dineros buscarla mi pago debe ser el pactado y no otro no tengo medios para buscarla yo soy priora de san benito no algo acilo corregidor pues entonces aplicaos la regla de vuestra orden y si no tenéis medios suplidlos con celo y diligencia os doy un mes y creedme no os conviene estar en deuda conmigo soy hombre que siempre cobro lo que se me debe es una amenaza en modo alguno priora me limito a enunciaros un hecho y sin más decir fai julian ribadeneira y antúnez salió de la estancia a grandes zancadas la libertad catalina yacía inmóvil en su escondrijo temiendo que en cualquier instante antón cifuentes se diera cuenta de que su carromato llevaba un pasajero era consciente de que el día iba saliendo porque una tibia claridad se abría paso con dificultad a través de la apretada hierba por mejor camuflarse intentaba que su respirar fuera suave y uniforme el invento de los juncos había funcionado perfectamente y tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no quedarse dormida ya que el cansancio físico y moral aunado al lento traqueteo del carro invitaba a la modorra y lo último que ella deseaba en aquellos momentos era dormirse no tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí dentro cuando por las voces del carretero y la disminución del ritmo de la marcha intuyó que se avecinaba una parada todos sus mecanismos de alerta se activaron el carro se detuvo y un suave balanceo lo agitó signo infalible de que el arriero se movía sobre la plataforma del mismo la muchacha esperó hasta que el carricoche quedó totalmente quieto entonces respiró hondo y con mucha precaución fue moviendo las piernas para apartar la alfalfa que la cubría súbitamente la luz la cegó y supo que debía moverse de forma ligera y cautelosa se ayudó con los brazos tomó su alforja y tironeó de ella en unos instantes se encontró de pie en el camino rápidamente arregló la apretada hierba con las manos a fin de disimular la huella que su cuerpo había dejado en la misma de un rápido escorzó saltó al margen derecho del camino y se ocultó el corazón le batía como un timbal y le parecía que cualquiera lo podía oír a cinco leguas a la redonda sus ojos se habían acostumbrado ya a la claridad e introducida en el bosque se dispuso a observar atentamente el entorno algo más adelante de donde se había detenido el carro divisó una vieja casa de cuya chimenea salía un humo negro y denso al lado de la misma un cobertizo que por su forma debía de ser una cuadra tres hombres salían en aquel instante por la puerta en medio de una gran algarabía de risas y palabras tirando de sendas a cénilas que por su actitud no debían de estar muy conformes en reemprender el camino cuando ya se alejaron se movió contiento para ganar campo de visión desde su nuevo esconderijo divisó un cartel con grandes letras en donde se leía mesón del cruce catalina de momento ya había visto lo que deseaba ver se escondería en la maleza y descansaría un rato a la espera de que antón cifuente se largara con el carro luego entraría a informarse del lugar en donde se hallaba y cuál era la población cercana más importante y allí dirigiría sus pasos todo alrededor suyo permanecía tranquilo los ruidos de la floresta le eran comunes y su espíritu se remansó en aquel instante cobró conciencia de que era libre como uno de los ánades que solían emigrar atravesando raudos los cielos de san benito y un gozo inenarrable embargó su espíritu catalina se adentró en la espesura y buscó un lugar abrigado tras una breve inspección halló una hendidura entre dos grandes rocas que la ponían a resguardo de miradas curiosas y que estaba además tapizada por una mullida alfombra verde allí descargó su petate y lo colocó a modo de almohada luego tumbose sobre la hierba y apoyó la cabeza en él no habían pasado ni tres minutos cuando ya su joven cuerpo agotado por los sucesos de las últimas horas se entregó a los solícitos brazos de morfeo no supo cuánto durmió pero al despertar el sol llevaba muy avanzada su carrera se incorporó rápidamente sacudiéndose las hierbas que se habían adherido a sus ropas tomó su alforja y se acercó al camino para ver si el carro había reanudado su andadura nada había a la vista el humo seguía saliendo por la chimenea de la venta y no se observaba actividad alguna en las proximidades catalina de un salto salió de la espesura y se dirigió a la casucha en la puerta colgaba de un herrumbroso clavo un listado con las viandas cocinadas que se podían degustar en el interior en aquel momento se dio cuenta de que un gusanillo rabioso roía su estómago y sin embargo prefirió conservar sus escasas provisiones para ocasión más apurada no lo pensó dos veces atravesó la cancela y se encontró en una estancia prácticamente vacía dos hombres dormitaban acodados en una mesa mientras al fondo una anciana de cara bondadosa aventaba el fuego de la chimenea el talante de la mujer la animó a dirigirse a ella ave maría dijo la muchacha siguiendo la inveterada costumbre del convento la anciana alzó su mirada hacia la extraña criatura que desde el dintel de la puerta de esta manera la saludaba pasad muchacho no os quedéis ahí qué deseáis tengo dineros quisiera comer algo os he preguntado yo quizás si podíais pagar no pero he pensado que tal vez al ver mi juventud desconfiarais la vieja se aproximó a catalina secándose con un trapo las salmentosas manos qué edad tenéis joven 16 años mintió la chica de cualquier manera no es bueno que os adelantéis anunciando que tenéis monedas eso a ninguna persona de bien interesa y es malo que deis tan gratuita información a oídos poco convenientes muy magro me parecéis para la edad que decís no sois gran cosa y bien haréis alimentándolos si os conviene puedo daros sobras de lo que guisé esta mañana algo de olla podrida y cecina de cabrón con pan de centeno cualquier cosa que me deis me cuadra pues sentaos donde mejor os plazca que voy a por las viandas diciendo esto y en tanto catalina se acomodaba en una mesa de al lado de la pared la mujer se había llegado al fogón e introduciendo un cucharón en la humeante olla que allá había escanciaba en un plato hondo dos colmadas raciones de una mezcla de carne nabos y patatas luego con un cuchillo cortó una buena ración de la anunciada cecina y una hogaza de pan de centeno entonces colocando toda la provisión frente a la muchacha sentose en una banqueta frente a ella que os trae por estos andurriales quiero llegar a la corte y buscar una buena casa donde colocarme de paje peliagudo asunto es ese catalina hablaba con la boca llena de donde yo vengo no hay camino para la gente joven pues a donde os dirige si no tenéis padrinos mal por venir os espera los tiempos son malos y mucha es la necesidad por lo que aquí se ve se está quedando vacía castilla y en cambio madrid revienta por las costuras y como pensáis ir hasta la corte caminando como he llegado hasta aquí estáis mal de la cabeza sabéis lo que decís la verdad es que hacía el camino en una galera con 10 personas más pero me dormí en una venta y se fueron sin mí entonces no tuve otro remedio que seguir a pie si os digo la verdad no sé dónde estoy en este momento catalina había terminado la olla y tras untar el pan en la salsa estaba dando buena cuenta de la cecina entre santa maría del páramo y la bañeza andáis y cuál es la primera población importante que hallaré en mi camino tenéis que bajar a benavente y de allí partir hacia valladolid pero os quedan por delante muchas leguas de camino en valladolid tengo gente amiga sabéis si por aquí pasa algún carruaje que coja viajeros catalina tenía muy presentes todas las historias que le había contado casilda sobre el mundo exterior particularmente las jornadas de la feria de carrizó de la ribera hoy es vuestro día de suerte aquellos dijo la mujer señalando un rincón donde roncaban dos hombres son unos arrieros que siempre se detienen aquí estarán en benavente en un par de días son gentes de fiar si queréis cuando despierten les puedo preguntar si os quieren llevar nunca os podré pagar la merced que me hacéis decía mi difunta madre que el señor tenga en su santa gloria que cuando hacemos una buena acción esta nos regresa por otro camino como una pelota que rebotará en una pared ¿creéis que tardarán mucho en partir? creo que antes de una hora estarán en el camino harán noche en Villaquejida y al otro día tienen que estar en Benavente ese es vuestro momentáneo destino podéis seguir su suerte decidme pues ¿qué os debo? dejadlo para cuando la fortuna os sonría en la corte permitidme completar mi buena obra al menos decidme entonces cuál es vuestro nombre dejadlo está bien así al cabo de una hora Catalina tumbada esta vez sobre una montaña de sacos se dirigía a Benavente con parada a medio camino aupada sobre un gran carro me arrastraba un tiro de cuatro mugas los arrieros a instancias de la anciana a la que por lo visto algún favor debían no tuvieron inconveniente en llevarla Catalina pensó que por el momento le gustaban más las gentes de fuera que las que había dejado dentro del monasterio a excepción de Casilda claro estaba buscando alianzas don martín de rojo e hinojosa se había desplazado de nuevo a la corte el viaje fue lento y engorroso y había durado varias jornadas Astorga Benavente Tordesillas Segovia y Madrid hizo lo el hidalgo a caballo en coche hubiera demorado demasiado tiempo a riesgo de perder la cita tan trabajosamente lograda con don Jerónimo Villanueva se puso en camino con los planes muy ajustados a fin y efecto de cubrir las leguas prefijadas para cada jornada y encontrar posada conocida en cada estación y lo que era más importante cabalgaduras de repuesto en caso de que la suya propia a pesar de los cuidados y descansos que tuviere coincidentes con los propios por causas imprevisibles no pudiera seguir camino su experiencia le decía que un tendón inflamado un enfriamiento o una mera torcedura eran motivos suficientes para no proseguir y verse obligado a hacer un alto en el camino su intención era hacer no más de ocho leguas diarias distancia apropiada para su caballo y para él mismo una vez cumplido el negocio que a Madrid le traía de regreso era su intención desviarse hasta San Benito ya que al no haber podido atender la convocatoria de Sor Gabriela para asistir junto con los demás protectores del convento a la proclamación de ésta como priora por coincidir la fecha con la tan deseada y esperada cita del pronotario de Aragón no había podido asimismo aprovechar la ocasión para rezar ante la tumba de su querida hermana y de esta forma despedirse de ella obligación que creía ineludible puesto que él era la única familia que a la difunta priora le quedaba en vida un hecho singular volvía una y otra vez a su mente fue en Villaquejida tras su parada en Astorga iba atento al camino y vigilante porque le había parecido que rumoroso había cambiado el tranco era éste un noble animal de nueve años que le había rendido grandes servicios poderoso y noble de carácter tranquilo y no muy rápido pero sin embargo incansable lo hacía pasar de un sostenido y suave galope a un trote lento y de vez en cuando a un paso contenido a fin de que recobrara fuelle súbitamente sin que él se lo ordenara el caballo se retuvo era algo que jamás hacía sin motivo detuvo al noble bruto y tras dejarlo descansar unos minutos lo espoleó suavemente a fin de observar su comportamiento el brudón apoyaba con tiento la diestra mano faltaba menos de media legua para arribar a Bellaquejida y se dispuso a proseguir muy despacio para no forzar al animal allí observaría cuidadosamente el remo que parecía dañado y de no saberlo ver haría llamar a un chamán si éste le decía que con alguna cura y algún cuidado al día siguiente y con el nocturno descanso podía continuar así lo haría en caso contrario dejaría el animal en la cuadra de la posta y cambiaría de cabalgadura bien a su pesar recogiéndolo a su regreso y en caso de no hacerlo por el mismo camino lo enviaría a recoger por algún criado de su casa en estas cavilaciones andaba su cabeza cuando sin darse casi cuenta se topó de bruces con el aviso de la posada en grandes letras negras sobre fondo rojo se podía leer mesón de la media luna recordaba puso pie en tierra y tomando al caballo de la brida lo condujo hasta las cuadras a fin y efecto de examinarlo con atención y requerir del mozo que allí hubiere caso de ser necesario la correspondiente ayuda en la puerta sobre un pollo de piedra estaba sentado un zagal de unos 15 años que daba buena cuenta de una humilde manduca vestía pobremente jugoncillo y calzones muy raídos medias de estameña y borceguíes de áspero cuero vuelto y su cabello parecía cortado por un esquilador de ovejas cuando él se fue aproximando el mocito alzó a la vista en aquel instante tuvo la certeza de que había visto aquella mirada anteriormente no acabó ahí su asombro porque a su vez supo por la expresión del mozalbete que asimismo él era reconocido cuando llegó a su altura a fin de indagar si había sitio en la cuadra para su caballo y en caso necesario si era posible encontrar por los alrededores persona avezada en las dolencias de los equinos el chico con la boca llena de comida se trabucó y balbuceando torpemente le respondió que él no era de aquellos pagos y tomando su raído saco se alejó apresuradamente todo aquello iba dándole vueltas por el molondro ya aposentado en Madrid llegado el día anterior para asegurar su cita se alojó en la posada del alabardero establecimiento que ya conocía de otras ocasiones y que le convenía por su precio y su buen trato se hallaba este situado en la calle de los cintoreros entre el juego de pelota y la calle de las fuentes rumoroso arribó sin novedad a la corte ya que en Villaquejida descubrió su mal que no fue otro que una minúscula piedrecilla alojada entre el casco y la herradura de la mano diestra le buscó acomodo pues deseaba que el noble animal fuera cuidadosamente tratado tras el largo viaje y a la espera de las leguas que aún le restaban para hallarse de nuevo en su cuadra hecho todo lo cual decidió premiarse a fin de distenderse para afrontar con temple y serenidad la comprometida entrevista del día siguiente fuese a la pastelería de Bodín que estaba en la esquina de herradores con San Ginés y premiose con una cumplida cena en la que no faltaron las especialidades de la casa ternera en salsa hojaldres de crema y balas de azúcar acercose después a fin de matar el tiempo pues sabía que aquella noche le iba a ser dificultoso conciliar el sueño a una casa de conversación que se hallaba en la calle de los convalescientes de San Bernardo allí escuchando la filosófica disputa sobre la rivalidad existente entre los corrales de la cruz y del príncipe mató su tiempo para retirarse finalmente a una prudente hora ya que a partir de la puesta de sol las calles se llenaban de malandrines valentones y soldados de flandes que para remediar su ruina alquilaban su fierro al mejor postor y uno podía encontrarse en medio de una reyerta por menos de un valgame dios y eso era lo que menos convenía a don martin aquella noche llegó finalmente a su alojamiento y tras desvestirse y rezar sus devociones se quitó la peluca y se colocó la bigotera con el fin de estar impecable al día siguiente hecho lo cual se introdujo en el mullido lecho y cerrando los ojos intentó conciliar el sueño este se resistía y dio vueltas y más vueltas sin conseguirlo su mente evocaba una y otra vez el rostro del zagal de villaquejida la nueva priora coches caballos mulos cocheros y lacayos se agolpaban a las puertas del convento de san benito la animación era inusual ya que salvo don martin de rojo todos los protectores sin excepción habían acudido a la convocatoria de sor gabriela de la cruz nueva priora del monasterio los criados comían unos de pie y otros sentados en los estribos de los carruajes en piedras o en algún que otro tocón de árbol derribado que por allí hubiere las provisiones que las monjas habían servido para ellos charlaban en pequeños grupos contándose unos a otros las aventuras y peripecias del camino los amos habían pasado al interior para cumplir el cometido que allí les había traído que no era otro que sancionar la decisión tomada por las monjas en capítulo secreto y ratificada posteriormente por el place del obispo por la mañana se había leído en la sala capitular el orden de las votaciones que a la tercera vuelta otorgaron el cargo a sor gabriela al rebasar las a ella favorables los dos tercios del total posteriormente el doctor carrasco ofició una misa solenne ayudado por los dos camareros mayores y por el sacerdote del convento el reverendo julián ribadeneira luego de un generoso refrigerio en el que como siempre salieron a reducir las habilidades culinarias de sor yldefonsa la mayoría de los asistentes fueronse retirando en tanto que el excelentísimo señor secretario del santo oficio acompañado de la nueva priora de san benito se dirigía al despacho de esta no bien hubieron entrado en él sor gabriela cerró la puerta tras de sí y se aproximó a su sillón aguardando de pie a que el doctor carrasco dejara de inspeccionar la estancia y ocupara uno de los otros dos sillones que había frente a su mesa el secretario general parecía no tener prisa finalmente dejó su capa morada sobre el brazo del que no iba a ocupar y se aposentó en el otro la priora al punto hizo lo mismo no parece que hayáis hecho muchos cambios comenzó diciendo el prelado no por el momento he tenido otros asuntos más urgentes y delicados a los que dedicar mi tiempo el adecuar el despacho puede esperar y bien me gustaría que vuestra maternidad me ampliara algo más las nuevas que me transmitisteis en la misma carta en la que me convocabais para la reunión de hoy ¿os referís a la huida de la postulanta? a ella me refiero no únicamente por el suceso en sí sino por cuanto pudiera tener que ver con temas que están bajo mi jurisdicción referentes a la ortodoxia de la fe ya que si no entendí mal intuís e incluso sugerís que el maligno puede andar tras todo ello esta es mi modesta opinión son demasiadas coincidencias las que se han dado a lo largo de los años proceded con orden y seguid el discurso de mis preguntas soy toda oídos paternidad e intentaré con toda humildad y respeto seros útil está bien comencemos ¿quién era esa postulanta? veréis excelencia la muchacha era un caso peculiar en el monasterio conviven siempre treinta y tres monjas los años de cristo luego están las recogidas que vienen a dar a luz y después entregan el fruto de su pecado a familias que lo solicitan posteriormente si su comportamiento es digno y tienen leche claro está las recomendamos para que ejerzan de amas de cría oficio como sabéis muy bien remunerado cuando ya han terminado su misión y si así lo desean pueden reintegrarse al convento en calidad de fábulas bien y finalmente están las postulantas que tras dos años de formación ingresan al cumplir los 14 para tomar el velo de novicias me estáis informando de lo que conozco perfectamente os ruego que vayáis al asunto que nos interesa perdonad la digresión pero viene al hilo de lo que os voy a contar id al grano hace 14 años una noche trajeron al convento a una criatura que tendría unas pocas horas de vida sor Teresa desde el primer día la protegió de modo especial la niña fue el juguete de las hermanas y se crió entre la comunidad siempre supimos que pasando el tiempo tomaría los hábitos yo llegué al monasterio cuando la criatura tendría unos 5 o 6 años y pronto me di cuenta de que su carácter era cualquier cosa menos manso más bien diría imposible sin embargo me fue muy difícil enderezarla ya que la protección de la priora era total y vuestra excelencia sabe que mi persona era únicamente la prefecta de novicias proseguid pero no me habléis del pasado centraos en lo relativo a su fuga y a esa opinión vuestra tan peculiar al respecto del maligno que es lo que a mí atañe cuando hayáis concluido yo os preguntaré puntualmente lo que recabe mi interés la monja se explayó y con pelos y señales comentó al secretario todos los puntos de la carta que al parecer le interesaban y decidme quién fue la persona que trajo a la niña al convento tengo entendido que fue un caballero embozado que no dio su nombre y al que recibió la priora y a quién entregó la criatura la tornera era la hermana úrsula ella fue la que avisó a la priora me gustaría hablar con la tornera poco sacaréis de limpio no está en sus completos cabales tiene 86 años y su cabeza va y viene como uso de rueca el doctor carrasco se quitó el solideo y se rascó la coronilla con gesto meditabundo me habéis dado explicaciones de todos los puntos de vuestra carta los gallos su predisposición para usar la zurda su intento de volar desde el campanario sin embargo hay zonas turbias que quiero me aclaréis a qué atribuís esa resistencia al dolor y hasta qué punto la culpáis de la muerte de la priora lo primero paternidad lo recuerdo como si hubiera sido ayer mismo por primera vez le había venido la sangre impura a instancias mías y sabe Dios lo que me costó sor Teresa ordenó que cuando se retirara a su celda le enseñara a cómo se aplican las disciplinas obedeciéndola me dispuse a ello y a fe que lo hice a conciencia pues es conveniente que las postulantas prueben las disciplinas desde el primer día pues bien aguantó el dolor como si una fuerza sobrenatural la ayudara Carrasco quedó un largo momento pensativo tan largo fue que la monja preguntó ¿me he explicado bien? perfectamente y decidme ¿por qué cargáis en su debe la muerte de la priora? ella fue la última persona que la vio viva y ella y solamente ella fue la que le aumentó la dosis estipulada del electuario que acabó con su vida por último ¿cómo creéis que una persona puede desaparecer sin dejar rastro alguno atravesando muros y puertas como si fuera un espíritu? aquí la monja hizo una pausa luego poniendo gran énfasis en lo que demandaba prosiguió hay que hallarla y devolverla al convento a fin de que no perdamos su alma y no emponzoñe a los buenos cristianos habrá que llamar a un exorcista de fama y rezar rezar mucho por ella caso de no conseguir nada será signo infalible de brujería entonces el santo oficio sabrá lo que hacer al respecto el secretario tras una nueva pausa indagó y decidme a qué protector encargó la priora la tutela de la postulanta don martín de rojo era el encargado de tal menester pero eso no presupone anomalía alguna además de serlo de catalina lo es de tres o cuatro más tengo entendido que sus asuntos no marchan muy bollantes tal vez le haya favorecido esta circunstancia al haber huido la postulanta se ha ahorrado la dote es voluntaria cualquiera aspirante puede pasar a postulanta sin cargo alguno para su tutor únicamente ocurrirá que sus tareas dentro de la comunidad serán algo más sencillas de cualquier manera alguien las tiene que hacer por cierto hoy no ha venido sabéis el motivo tenía en la corte un negocio inaplazable que despachar precisamente hoy día 19 hizo aquí una nueva pausa conoce él la fuga de su pupila todavía no reverencia a la vuelta de su avión pasará por san benito según me dijo por correo para orar en la tumba de la reverenda madre entonces pensaba comunicárselo cuando tal cosa ocurra tenedme al corriente de su reacción se hará como decís así lo espero descuide su paternidad que sin demora será informado de todo en aquel punto levantándose el prelado dio por concluida la entrevista encuentros comprometidos a catalina casi le da un pasmo había llegado a villa quejida y los arrieros hicieron de oferta de llevarla al día siguiente hasta benavente a cambio de que cuidara de los animales y por la noche durmiera con estos en las cuadras la muchacha se arreglaba bien con las cabalgaduras ya que desde muy niña había ayudado a blasillo en tales menesteres cuando su sordomudo padre requería sus servicios ni que decir tiene que aceptó el trato y en cuanto los hombres desengancharon el tiro ella se hizo cargo de las acémilas y tras fregotearlas llenar los pesebres preparar la paja y darles de beber se lavó lo justo en el abrevadero y se dispuso a comer de sus provisiones a fin de no quebrantar su escaso peculio e impedir que los alimentos se corrompieran su primera sorpresa fue verse reflejada en el agua ante ella se hallaba un ser desconocido en el que apenas identificaba una vagas facciones la nariz recta los labios bien dibujados y unos ojos negros y enormes que la observaban curiosos desde el transparente líquido y un pelo dios mío qué pelo pensó no supo el por qué pero en aquel instante le asaltó un pensamiento que la llenó de curiosidad jamás había visto su cuerpo íntegramente en el convento no había espejo alguno y sus oportunidades de verse en el riachuelo eran nulas por qué se le habría ocurrido tal cosa no tenía tiempo para tales digresiones al menos por el momento terminó sus abluciones y se dispuso a cenar alguna cosa aunque realmente después de tanto acontecimiento su apetito era nulo en la puerta de la cuadra había dos pollos de piedra para evitar que algún carro al entrar o salir castigara el marco de madera la altura era la apropiada para sentarse y desde allí podía vigilar a los animales desempaquetó su condumio se acomodó en la piedra y en tanto iba comiendo su mente no paraba de evocar los sucesos vividos y de analizar los datos que le suministraban sus nuevas experiencias en primer lugar llamó su atención el hecho de que ninguna situación ni circunstancia le pareciera nueva ya fuera por las charlas que había sostenido con Blasillo o por las explicaciones del mundo exterior que le proporcionó Casilda el caso era que todo lo acaecido en aquellas dos intensísimas jornadas no sólo no la sorprendía sino que le parecía como ya vivido anteriormente las gentes las costumbres el viaje los caminos las formas de vestir todo en conjunto le era familiar en ello estaba su pensamiento cuando a lo lejos divisó a un jinete que por su porte le parecía un hidalgo montaba un noble bruto de gran alzada que al aproximarse advirtió cojeaba ligeramente fue lo observando y cuando la cercanía le permitió distinguir sus rasgos los pulsos se le aceleraron venía derecho hacia ella su tutor y protector del convento de San Benito Don Mar de Rojo e Hinojosa cuando el hidalgo detuvo su cabalgadura y la interrogó sobre si le podía dar razón de algún veterinario o chamán de animales deseó fundirse y desvió la mirada hacia otro lugar luego trabucándose farfulló una torpe excusa diciendo que no pertenecía a aquellos pagos y tomando su pequeña alforja se alejó sin rumbo simplemente por hurtarse de su presencia aunque en verdad de él no pareció reconocerla un sendero se abría a su derecha y sin vacilar hacia él se dirigió adentrándose en un bosquecillo de abedules con el único fin de ocultarse pugnaban en ella dos sentimientos encontrados el primero no ser reconocida y el segundo no perder la oportunidad de llegar a Benavente en la amable segura y económica compañía de los arrieros al cabo de pocos minutos la muchacha encontró un claro y allí se acomodó poniendo su mente a laborar desde donde se hallaba divisaba la cuadra la lógica le decía que el caballero debía resolver el problema que representaba la cojera de su cabalgadura antes de ponerse de nuevo en camino el sol estaba ya muy bajo y no era probable que diera con la persona requerida en un corto espacio de tiempo caso de que así fuere tanto si se solucionaba el asunto de la pata del animal como si cambiaba de cabalgadura nadie se ponía en viaje de cara al anochecer a causa de los peligros que acechaban a los viajeros lo lógico pues era que pernoctara en el mesón su cabeza seguía dando vueltas al tema desde su esconderijo veía al hidalgo conversando con el mesonero luego este llamó a un mozo que recogió al caballo y se lo llevó hacia el interior de la cuadra al mismo tiempo que el hombre con grandes y ampulosos gestos precedía al caballero hasta la puerta del mesón y ambos desaparecían en su interior Catalina tomó su decisión entrada la noche se resguardaría al calor de la cuadra allí se enteraría por el mozo del estado del caballo de si habían avisado al chamán y de cuando éste iba a acudir por lógica esto no ocurriría hasta el día siguiente ella sabía porque así se lo habían advertido que la intención de los arrieros era partir con las primeras luces del alba lo normal era que nadie todavía se hubiera ocupado de la cojera del cuartago pues aquellas horas matutinas no eran horas de caballeros de todos modos desde el lugar recóndito que ella eligiera para dormir procuraría tener a la vista el gran caballo ya que de él dependía lo que fuere a hacer su amo los planes salieron como había previsto regresó a la cuadra y encontrado su rincón tras informarse de lo que le interesaba a través del mozo se arrebujó en una manta que tomó del carro y duermiose con un ojo abierto un inoportuno rayo de sol que entraba por el ventanillo y que le dio en los ojos la despertó un polvillo dorado flotaba en la cuadra dando a todas las cosas un tono mágico y fantasmagórico el alazán permanecía tranquilo en el lugar donde lo habían colocado la noche anterior y sus acémilas que ya intuían su hora rebullían inquietas agitando al resto de cabalgaduras de toda clase que allí se juntaban catalina se puso rápidamente en pie fuese al abrevadero y unas cortas y enérgicas abluciones la acabaron de despejar en un rincón de la cuadra aflojó el vientre y después extrajo de su alforja un trozo de pan seco y algo de cecina en tanto lo roía fuese ocupando de las mulas de modo y manera que cuando se llegaron a ella los arrieros estaban limpias aviadas y listas para el enganche sois un buen mozo servís para estos menesteres si deseáis hacer el camino con nosotros al regreso de Benavente contad con ello hasta os podríais ganar algunos maravedís siempre estaré en deuda con buesas mercedes pero es mi intención llegar hasta Valladolid de paso para la corte largo camino os queda por recorrer de todos modos si cambiaseis de idea nuestro trato queda en pie tras este corto diálogo los hombres ayudados por la chica engancharon el tiro y se pusieron en camino llevarían andadas unas ocho leguas cuando la muchacha desde su atalaya de sacos oyó el galope de un caballo que se aproximaba estiró el cuello y miró hacia atrás en aquel instante el alazán crina al viento azuzado por el hidalgo y sin el menor problema en su mano diestra sobrepasaba al tiro de mulas que a un cansino trote arrastraban penosamente el carro llegaron a Benavente al atardecer la muchacha fuese a despedir de los hombres no sin pena ya que esta era la última parada de su viaje cuando el más robusto le hizo una propuesta que le convino consistía esta en volverse a ocupar al igual que la noche anterior de los animales a cambio de la cena y el pago de cuatro maravedís cerraron el trato y al hacerlo el carretero le tendió una inmensa mano Catalina intuyó lo que el otro esperaba de ella y sin pensarlo colocó la suya en la del hombre era ruda grande y callosa y al cerrarla la muchacha creyó por un momento que en un descuido había colocado su mano en la prensa de la uva que las monjas tenían en el convento o mejor en uno de los cepos que Blasillo acostumbraba a colocar para cazar alimañas por la mañana su dolorida extremidad decía adiós a aquellas buenas almas que tanto la habían ayudado y se encontró súbitamente sola en aquella para ella población inmensa con cuatro maravedís en la mano una pequeña talega en la que llevaba todos sus haberes y el mundo por delante la verdad fue que no sintió miedo la mañana era tibia y el astro recalentaba lo justo las gentes iban y venían cada uno a su avío pasaba una mula con dos tinajas en sus alforjas y un aguador tirando de ella dos soldados charlaban en un zaguán y un fraile descalzo daba su rosario a besar a dos beatas súbitamente una punzada en su estómago le recordó que desde la mañana a primera hora no había probado bocado alguno entonces se echó calle adelante para ver cómo remediaba su apetito sus pasos la llevaron a una plazuela en medio de la cual manaba un raquítico chorro de una fuentecilla se acercó y dejando su atillo en tierra iba a beber cuando bajo los soportales de la plaza vio un puesto de puntapié junto al cual un hombrecillo despachaba unas obleas rellenas con un picadillo caliente de carne que sacaba de una olla de barro y al lado de una tinaja y con un cucharón asimismo ofrecía un refresco de aloja hecho a base de hidromiel y limonada catalina se aproximó cuánto pedís por una ración de picadillo y un vaso de aloja un cuarto de lo primero y dos maravedís de la bebida respondió el hombrecillo alzando la voz porque a su reclamo habían acudido tres parroquianos pues si sois tan amable servidme de ambos y en tanto esto decía catalina extrajo de la alforja su escarcela y rebuscó en ella el importe de su encargo el hombrecillo preparó el mandado y lo depositó en un tablón de madera que soportado por dos caballetes hacía las veces demostrador para tomar a continuación las monedas que le ofrecía la muchacha quedad con dios que él os acompañe y diciendo esto y tras tomarlo servido catalina se colocó la alforja en bandolera y salió calle adelante con la olea rellena en una mano y la bebida en la otra al rato un raro instinto la hizo volverse a pocos pasos los tres hombres que nada habían comprado al alojero la seguían en silencio la calle polvorienta estaba vacía súbitamente en dos zancadas se pusieron a su altura el más bajo y peor encarado la conminó dadnos lo que tengáis si en algo apreciáis vuestra vida los otros dos se acercaban amenazadores por ambos lados la mente de catalina trabajaba como un fuelle de herrero no estaba dispuesta a entregar sus escasas pertenencias dejó caer los alimentos y de un ágil salto se intentó proteger en el zaguán de una casa sujetando sus tesoros contra su pecho con ambas manos primero tendréis que matarme si eso os place sea como gustéis voto al diablo sin añadir palabra los tres malandrines sacaron los garrotes que ocultaban bajo las capas y la emprendieron a palos con la muchacha catalina se desplomó en el suelo hecha un ovillo en tanto una lluvia de golpes caía sobre su cabeza que empezaba a sangrar profusamente por una gran brecha que se abría en medio de su negro cabello enrojeciéndolo se encomendó a la virgen creyendo que su último momento había llegado en aquel instante dos jinetes embocaban la polvorienta calle esto fue lo último que vieron sus ojos antes de perder el conocimiento Diego y Don Suero este último con el guantelete de recio cuero todavía colocado en su puño y un halcón con la negra capucha sobre la cabeza posado sobre él regresaban del campo de una sesión de cetrería en la que el escudero trataba de enseñar al joven pájaro a cazar torcazas de repente al internarse por una de las callejas de las afueras a fin de acortar el camino de regreso al palacete se toparon de bruces con la escena al punto ambos se dieron cuenta a la vez de lo que allí estaba sucediendo sucia a ellos Don Suero que son pocos y cobardes Diego había desenvainado y se precipitaba al galope sobre el grupo Don Suero habiendo lanzado al suelo el encapuchado pájaro al grito de Santiago daba espuela a su garañón y el gran caballo entraba sobre el grupo como una fuerza de la naturaleza al igual que lo haría una daga caliente en manteca de cerdo al cabo de una hora Catalina despertó en el sofá moruno de una estancia noble y lo primero que vieron sus ojos fue el rostro de un hermoso joven que a su vez la miraba con curiosidad y simpatía me he muerto y estoy en el paraíso pensó la muchacha y se volvió a desmayar la entrevista de Villanueva Don Martín de Rojo dedicó la mañana a preparar la entrevista con el de Villanueva se levantó del lecho ahora prudente y se compuso despacio intentando parecer un noble de la corte y no un hidalgo de provincias vistió de negro como tenía por costumbre pero se permitió alguna licencia que diera un toque de elegancia y mundología a su severa indumentaria provinciana se alivió con un cuello de golilla alechugada de cambra y puños de puntillas blancos haciendo juego luego sujetando los calzones de tafetana terciopelado se adornó con unas ligas de seda azul las medias según los dictados de la última moda le engordaban las pantorrillas y se embutían en unos estrechos borceguíes con hebillas de plata que le achicaban el pie en el chambergo se permitió la veleidad de una pluma morada cosa inusual en él y colgó al hombro mediante un broche un airoso y corto ferreruelo festoneado de pasamanería portuguesa que daba un aire de sobrio lujo a la prenda que cubría el talí del que pendía su espada cuando terminó de acicalarse mirose al espejo del armario y quedó satisfecho de su aspecto la entrevista era por la tarde y el lugar el palacete del pronotario de Aragón que estaba junto al convento de San Plácido tenía pensado acudir a la cita en una litera que esperaba alquilar en la plaza de Herradores y caso de no encontrarla allí la buscaría en la plazuela de las descalzas reales ya que las que en estos puestos se hallaban estaban controladas por los alcaldes de la vila y corte tenían los precios ajustados y era por tanto más dificultoso que se dieran casos de picaresca al ser hora temprana y disponer de tiempo sobrado se dispuso a leer los avisos y noticias que sujetos en tableros clavados en las paredes de las casas dedicaba el alguacil mayor de la vila a los ciudadanos de Madrid y pensó que para muchas cosas mejor era vivir alejado de la corte sin prisa pero sin pausa dirigió sus pasos al mesón de Cándido que tenía bien ganada fama de bueno y sin embargo no era excesivamente oneroso ya que los precios que regían en la capital nada tenían que ver con los comunes de las provincias se acomodó en una mesa y al punto acudió solicitó un mozo para tomar nota de su comanda pidió una bebida de hipocras muy cargada de canela y remarcó al muchacho que aún tardaría algo en almorzar pero que sin embargo le trajera el listado pues encargaría ya su llantar hizo lo el mozo y don Martín guiándose más por los importes que figuraban al margen que por la exquisitez de las viandas escogió huevos con sesos aderezados con pimienta molida y asadura de carnero a la segoviana luego de postre dulce pidió un sorbete helado que desde hacía un par de años era la moda de la corte todo ello sumaba siete cuartos y tres maraverís y se permitió la licencia de pedir un licor de manzana que sin duda le subiría el tono vital lo cual falta le iba a hacer para afrontar con buen ánimo su delicada misión disfrutando estaba de su bebida y en tanto el mesón se iba llenando de personal dejó correr su pensamiento un dolor lacerante le acuciaba cuando recordaba el óbito de su querida hermana la priora de San Benito desde siempre se sintió muy próximo a ella recordaba sus juegos infantiles y sus travesuras y lamentaba terriblemente no haber podido estar junto a ella en su tránsito sabía por la información que le llegaba a través del doctor gómez de león que estaba muy delicada pero jamás sospechó que el trance final se hallara tan próximo amén de la tristeza que el hecho le provocara estaba el espinoso tema de catalina que ya fuere por un vago sentido de responsabilidad o por las señas de su carácter que le había transmitido la monja el caso era que sentía por su oculta hija una rara debilidad sin menoscabo del amor que su corazón sintiera por álvaro al que había criado y querido desde la llegada a su casa aquella ya lejana noche de hacía casi 15 años sin embargo de haber podido intercambiar los caracteres de ambos jóvenes lo hubiera hecho sin vacilar su hijo estudiaba con gran esfuerzo económico por su parte letras y latines en salamanca con excelente aprovechamiento y sin embargo no demostraba interés alguno por las disciplinas del cuerpo y los deportes que para un muchacho eran indispensables en cambio catalina por las noticias que cada vez que acudía a san benito le suministraba la priora tenía sin duda un carácter validísimo para la milicia o para una vida de acción y sin embargo poco conveniente para el claustro que es a lo que sin duda estaba destinada desde su más tierna infancia el fallecimiento de la madre teresa abría un gran interrogante a muchas cuestiones dado que era la única persona junto con el viejo doctor y él mismo que estaba en el secreto de los orígenes de la criatura la fórmula de su mantenimiento y del cómo hacerlo en el futuro amén de la dificultad de proveer los gastos de su toma de velo sin hacer partícipe de su secreto a la nueva priora cosa que no creía en absoluto conveniente constituía para él un arduo y por el momento irresoluble problema el mesón se iba llenando y él por miedo a retrasarse luego pidió su condumio en tanto iba calmando las exigencias de su estómago se dedicó a observar a la parroquia que allí concurría pequeños hidalgos algún que otro clérigo escribanos comerciantes una tapada con dueña y finalmente dos soldados de la guardia tudesca del rey que estando libre ocuparon la mesa ubicada a su diestra su porte y uniforme los distinguía rubicundos altos fuertes e imponentes embutidos en sus ajedrezados uniformes rojos y amarillos colores característicos de los austria como no tenía cosa mejor que hacer y sin casi darse cuenta burla burlando se encontró prendido en la conversación que ambos mantenían por lo visto su cristiana majestad tenía la intención de acudir por la tarde a una reunión de trabajo a la mansión de su dilecto amigo y protegido don jerónimo villanueva grande del reino y pronotario de aragón acompañado de los excelentísimos señores don luis de aro y el duque de medina de las torres por un momento don martín de rojo ante la coincidencia de tanto caballero importante temió por su entrevista y por si acaso decidió partir lo antes posible y esperarse en las proximidades del palacio no fuera a ser que por un u otro motivo surgiera algún inconveniente y el perdiera la cita tan larga y ansiosamente esperada llamó al mozo pagó la cuenta y partió en busca de la litera de manos que le debía transportar al término de su viaje la plaza de herradores estaba a la vuelta de la esquina y allí dirigió sus pasos tres literas esperaban pasajero y don martín se aproximó a la más aseada negra con el techo de cordobán y cuatro pinas doradas en las esquinas de su tejadillo el precio estaba visible en un cartelito adherido en el poste de la parada cuatro reales por servicio y cuatro asimismo eran los lacayos que se turnaban para transportar al viajero y que le ayudaron a subir una vez colocado en su interior y dicha la dirección a donde deseaba dirigirse comenzó el bamboleante viaje en tres cuartos de hora llegó a su destino media antes de la prefijada para su cita pagó el periplo y al descender de la litera observó un movimiento que entendió inusual para la calle estaba esta cortada al tráfico normal de carruajes y un sinnúmero de mirones invadían todos los rincones de la misma cambiando de lugar frecuentemente y levantando al hacerlo una polvareda insoportable una ingente cantidad de lacayos pajes criados y guardias con los colores de su católica majestad se movían raúdos atendiendo cada cual a su avío y cumpliendo con sus obligaciones y mandados un capitán de la compañía de cazadores de montesa cuidaba de las órdenes y de que ningún ciudadano se acercara en demasía a la carroza real que con tiros largos de seis caballos cuyos plúmeros se agitaban inquietos esperaba a que el monarca tuviera bien disponer de ella don martín poco acostumbrado a aquel ajetreo cortesano se sentía incómodo cruzó la calle y se aproximó al oficial de guardia explicando quién era y a lo que venía este le indicó que esperara allí y fue a consultar al capitán lo que convenía hacer con el hidalgo al poco tiempo estaba de regreso comunicando al de rojo que podía entrar en el palacete con paso tarde lo hizo este subiendo lentamente la escalinata llegando al zaguán le cerraron el paso dos alabarderos con las pizcas cruzadas más preguntas y explicaciones otro oficial le demandó gentilmente que tuviera bien entregarle su espada hecho lo cual un ujir lo introdujo finalmente en una camarilla donde al cabo de un corto espacio de tiempo un secretario que compareció silencioso como fraile descalzo le comunicó que el excelentísimo señor don Jerónimo de Villanueva lo recibiría en cuanto le fuera posible el hidalgo se desembarazó de la capa y se dispuso a esperar pacientemente tres cuartos de hora habían transcurrido cuando el ilustre personaje compareció ante don Martín jubón de terciopelo de flandes gorilla rizada calzas balonas medias de color violeta sujetas por ligas plateadas la peluca negra y corta a la moda del rey bigote y perilla perfilados y en el dedo anular de la diestra un anillo con el escudo de su casa vaciado en el negro onix para poder con él lacrar las cartas y documentos su aspecto imponía el de rojo se levantó presto en tanto el ilustre personaje se acercaba a él solicito debéis excusarme los problemas de este oficio son continuos e imprevisibles no podéis imaginar lo que me incomoda el saber que alguien me espera su excelencia sabrá perdonar la inoportunidad de mi cita si os incomoda puedo regresar otro día cuando lo ordenéis en forma alguna soy yo el que debiera excusarse además como puedo saber pobre de mí si mañana será mejor o peor jornada el servicio de su majestad no comienza ni termina ahora fija es cuando es y como es no hay día ni noche es por eso que debo acomodar mis asuntos a los tiempos que me queden libres y esos no los conozco jamás con antelación amén de que si no estoy mal informado pues a merced es forastero en la corte ciertamente pero no es óbice insisto si hoy no os conviene puedo regresar cuando os sea más propicio el día bien está como está sentaos y despachemos eso sí lo más diligentemente posible no os respondo de que acabemos de un tirón la encomienda si me reclaman como podéis comprender no tengo elección los negocios del rey no admiten espera si como fuere contad con mi humilde persona como vuestro más fiel servidor ni que decir tiene que me hago cargo de la dificultad de vuestra tarea ambos hombres se sentaron en los sillones de caoba de Cuba del despacho del pronotario el gentil hombre tuvo la delicadeza de ubicarse frente al hidalgo y no ocupar su sitio habitual para que no les separara la gran mesa llena de legajos y carpetas bien amigo mío comenzar pero tened en cuenta que el señor duque de el buquerque ha tenido a bien ponerme al corriente de vuestras tribulaciones y problemas centraos por lo tanto en vuestras demandas que yo haré cuanto pueda por satisfacerlas y complacer así a mi buen amigo está bien excelencia intentaré ser conciso y claro veréis mis cuitas tienen dos vertientes el hidalgo explicó lo más brevemente que supo y pudo sus problemas económicos y la persecución que a su entender sin causa sufría por parte del santo oficio y el desencadenante de todo este triste embrollo decís que no es otro que la infortunada frase referida a la falta de brazos en el campo a causa de la expulsión de los moriscos que llevó a cabo el padre de nuestro rey y señor su majestad el buen monarca Felipe III que el señor tenga en su gloria así es excelencia aunque parezca imposible que una causa tan mínima tenga tan vidriosas concomitancias y decís que han molestado a deudos y a amigos eso digo mi médico y amigo de toda la vida el doctor gómez de león su partera mis parientes de valladolid hasta mi hijo que estudia en salamanca cree haber sido visitado pero intuís lo que buscan o pretenden lo ignoro excelencia pero malo es que indaguen esas gentes se encuentran donde no hay y hasta que deciden que no hay caso pueden pasar mil penas y calamidades y no es la menor el que te incomuniquen en una celda un par de años sin decir de qué te acusan ni explicar quién es tu denunciante y cuál es vuestra petición amigo mío en principio deseaba ser nombrado familiar de la inquisición por las innegables ventajas que el cargo reporta pero dadas las circunstancias sólo aspiró a que no incomoden ni a mí ni a los míos el de villanueva quedó pensativo unos instantes luego se levantó y sus pasos midieron el salón arriba y abajo varias veces por venir de parte de quien venís voy a hacer algo más vamos a ver si conseguimos apartar de vuestra huella a esos podencos y además os ayudamos a mejorar vuestra hacienda si tal hacéis mi deuda de gratitud con vuestra merced durará eternamente tengo entendido que el señor duque de el buquerque contrajo con vos allá en nápoles una deuda de por vida pues bien yo tengo el honor de saldarla en su nombre insisto excelencia jamás podré pagar nada me complace más que arrancar una víctima de las garras de esos cuervos excelencia por cristo cuidad lo que decís aquí en mi casa y estando el rey no tengáis cuidado nadie os hará una fórmula hay que amén de libraros de ellos mejoraría vuestra economía y cuál es esa fórmula conseguir para vos una orden de caballería calatrava alcántara montesa o santo sepulcro eso es lo de menos lo demás es que caso de conseguirlo amén de garantizar vuestra limpieza de sangre hasta ocho generaciones el ser caballero de una de ellas tiene pingües beneficios ya sea por exenciones de cargas y gabelas ya porque la alcábala que sus miembros liquidan a la corona es muy inferior a la que deben pagar los otros súbditos de su cristiana majestad lo primero aparta de vos las manos del santo oficio y lo segundo sin duda alivia vuestra hacienda excelencia si tal consiguierais haríais de mí vuestro más rendido servidor y aunque el señor me concediera cien años más de vida sería poco tiempo para dedicarlo a vuestro servicio veamos no vaya a ser que luego tengamos tropiezos y sin sabores vos no ignoráis que se os abrirá un periodo de pruebas y que se nombrarán dos informantes para que se dirijan al consejo de las órdenes con los obstá que conocieren caso de que en vuestro linaje hubiere un antepasado morisco o judío o simplemente un escribano no lo ignoro excelencia mi sangre es limpia y no me asusta que me investiguen hasta ocho generaciones para tan buena causa entonces no se hablemas y vamos a por ello tened paciencia porque y nunca mejor dicho las cosas de palacio van despacio el de villanueva levantándose se dirigió a la salida del gabinete indicando de esta manera que daba por concluida la entrevista seguido de don martin que tras recoger su capa apresuradamente le dio alcance en dos zancadas en aquel instante y casi tropezando justamente con ello su mujer abría la puerta excelencia su majestad os reclama dice que si no regresáis dará por concluida la partida decidle que ya estoy llegando y luego volviéndose al hidalgo añadió socarrónamente como excusándose ver querido amigo cuan complejo y barrio es el servicio de su graciosa majestad id con dios pronto tendréis noticias mías repito excelencia mi gratitud será eterna si veis al duque de albuquerque y marqués del basto decidle que he cancelado la deuda en su nombre así lo haré excelencia partió hacia el interior del palacio don jerónimo villanueva y a la misma vez y tras recuperar su espada lo hizo hacia la escalinata exterior enchido de esperanza el hidalgo don martin rojo e hinojosa creyendo que sus problemas principiaban a arreglarse y que aquel su horizonte preñado de nubarrones comenzaba a despejarse dirigió su mirada al cielo y exclamó gracias camila hermana querida estéis donde estéis dentro de tres o cuatro días rezaré ante vuestra sepultura y calándose el chambergo se dirigió a pie a su posada con el fin de tener tiempo durante el trayecto de meditar todo lo acaecido a la vez un jinete por la puerta posterior del palacio partía a galope camino de braganza llevando en su alforja una carta a nombre de don sebastián fleitas de andrade mientras el ujier que había transmitido a villanueva el recado del rey lo observaba desde una ventana benavente catalina recuperó la conciencia llegando al palacio del marqués de torres claras al principio no supo a donde la habían conducido la cabeza le dolía terriblemente y apenas podía abrir el ojo derecho pero al cabo su juventud se fue imponiendo y las atenciones de un buen físico y el descanso hicieron el resto tuvo buen cuidado en recalcar que sus únicas lesiones eran las de la cabeza y solo de ellas se quejó al ser preguntada temía que la examinaran a fondo y se descubriera su verdadero sexo amén de que tuvo que inventarse una somera historia de su vida y recordarla bien no fuera que al ser preguntada se equivocara y explicara a distintas personas cosas diferentes de cualquier manera el golpazo le vino que ni pintado para justificar la falta de memoria de lo que no le convenía recordar le habían asignado un modesto aposento en las golfas del palacio que a ella le pareció acostumbrada como estaba a su celda de san benito talmente una regia morada y en el pequeño armario de la minúscula estancia encontró al abrirlo al día siguiente además de su modesto ajuar ropas de su talla que aunque usadas le iban a hacer un gran servicio y que por cierto a ella le parecieron soberbias dos jubones tres calzones medias borceguíes camisolas un coleto de ante una gorra milanesa y un pequeño chambergo con una pluma de azor el cuarto tenía un ventanillo del tamaño de una tronera que daba a poniente y por el que divisaba todo el entorno además del armario gozaba de una guamanil con su correspondiente jarra una mesa de pino dos sillas y un perchero catalina recostada en su cama se dispuso a ordenar sus pensamientos y a repasar los sucesos acaecidos hasta aquel momento recordaba perfectamente su viaje pero su cerebro se confundía al evocar el incidente de los malandrines tenía clara su fuga el carro de alfalfa su ardil para poder respirar la buena mujer del mesón los arrieros y el desafortunado episodio con don martín de rojo que ella creía que a dios gracias no la había reconocido todos aparecían en su mente nítidos y diáfanos pero en llegando a benavente todo se confundía y solo recordaba que estaba comiendo algo y fue atacada por dos o tres hombres luego un sonido de cascos de caballos y finalmente un silencio y la nada después del despertar la visión del rostro tantas veces evocado por su imaginación de niña desde el día que el azar o la providencia lo hicieron aparecer en el tragaluz de la caponera donde muy a su pesar la hizo recluir la madre Teresa como resultado de su aventura con Blasillo y la muerte del gallo negro por lo visto el golpe en la parte posterior de su cabeza fue terrible hasta el punto de que anduvo varios días yendo de la conciencia al sueño poco a poco el dolor y las alteraciones fueron remitiendo y los ratos de lucidez se impusieron a los de oscuridad entonces comenzaron las preguntas engorrosas que ella marquilló como le convino achacando las lagunas de su memoria a la paliza recibida y hurtando de esta manera lo que no le convenía aclarar se inventó un nombre Alonso Díaz pero sin embargo no lograba saber quién era ni de dónde procedía ni a dónde se dirigía cuando le sobrevino el percance pensó de nuevo que en el fondo la tunda le vino de perillas para así justificar su situación y sus orígenes algo en ella había cambiado profundamente sin entender el por qué su pensamiento iba una y otra vez a la imagen de Diego el cual desde el primer momento se interesó por ella y a quien sin duda y a la vez que a don Suero debía su vida cada jornada el joven aparecía en su alcoba para interesarse por los progresos de su convalescencia y mantenía con ella amables charlas el físico que se hizo cargo de su situación mantenía que con el tiempo iría recordando cada vez más cosas y que las brumas de su memoria se irían disipando pero lo que más le convenía por el momento era que nadie la urgiera con preguntas y no esforzarse por recordar unos discretos golpes le anunciaron que la visita que esperaba con tanta impaciencia cada mañana había llegado la hoja se abrió un palmo y la áurea cabeza de don Diego asomó al punto por el quicio de la puerta preferís descansar vos apetece un rato de compañía sin saber por qué la muchacha notó que el carmín tenía su rostro y temió que don Diego se diera cuenta no por dios pasad me encuentro ya muy recuperado a Catalina le costaba un gran esfuerzo emplear el masculino me alegra sobremanera vuestra visita aquí recluido se me hace la jornada muy larga Diego entró en la estancia y cerrando tras de sí la puerta se aproximó al catre de la muchacha arrastrando una silla sentose ahorcajadas con el respaldo hacia delante y los brazos colocados sobre él y comenzó a hablar si os molesto decídmelo y cuando os canséis de mi charla hacedmelo saber en modo alguno lo que más me place y me distrae es charlar con vos tened paciencia he hablado con mi señor padre y dado que no recordáis ni quién sois ni de dónde venís si os cruguiere podríais cubrir plaza de paje en esta casa hasta que os repongáis y toméis conciencia de vuestros orígenes Catalina no daba crédito a su buena estrella podía quedarse cerca del muchacho y le daban casa y manutención hasta que recordara y recordar únicamente dependía de ella de todas formas le pareció cosa de buen tino poner alguna objeción habéis sido tan gentil conmigo que me siento abrumado no sólo os deberé siempre la vida sino que además me recogéis a vuestra caridad no puedo aceptar es demasiado amén de que no sé si sabría desempeñar con acierto los trabajos que tuvierais a bien encomendarme no os preocupéis por ello Alonso yo necesito un paje el anterior a causa de su edad fue ascendido por mi padre y ha ocupado plaza de la callo vos podríais ocupar la suya si os conviene claro es caso de no ser así tendré que buscar a otro me parecéis listo y dispuesto y lo que no sepáis hacer estoy cierto de que lo aprenderéis rápidamente no sé ni qué deciros ni cómo expresar mi gratitud sólo os diré que me siento abrumado por vuestras atenciones ¿qué tal os manejáis con la espada y la vizcaina Alonso? Catalina no se acostumbraba a oírse llamar así creo que jamás aprendí a manejarlas pero no me acuerdo tal vez cuando lo intente tampoco sé si sabré montar a caballo bien no adelantemos acontecimientos acepto por curados y luego andaremos el camino y tras decir esto último Diego se levantó de la silla para marcharse reposar y recuperaros no se hable más vos tenéis casa y yo paje mañana regresaré para ver qué tal habéis pasado la noche que descanséis Alonso y saliendo de la estancia cerró tras de sí la puerta dejando a Catalina sumida en un hermoso sueño orando en la tumba el regreso tuvo un color diferente don Martín de rojo creyó por un momento que la rueda de la fortuna giraba a su favor y que tras muchos años de penurias y calamidades la hora de las vacas gordas había arribado salió de Madrid de madrugada y partiendo de puerta cerrada se dirigió a la plazuela del cordón para a través de la calle de las beatas arrepentidas desembocar en el puente de Segovia y siendo como era todavía ahora menguada anduvo contiento no fuera que desde alguna ventana al grito de agua va le pusieran a él y a su cabalgadura de excrementos orines y otras lindezas como vacina de clérigo el tiempo era cálido y el día se anunciaba bueno su buen caballo que parecía intuir el regreso a casa le obligaba a atascar el bocado so pena de salir al galope por las tortuosas y empinadas calles de la corte y llevarse por medio a algún distraído viandante o algún amigo de vaco que a aquellas tardías horas aún anduviera por ellas la voceada contraseña de la ronda y las luces de los faroles que la anunciaban le dieron paz cuatro corchetes mandados por un alguacil se acercaban y el hecho era signo inequívoco de que el camino estaba franco de malandrines valentones y gentes de germanía al cruzarse con ellos cambió el saludo y aprovechó el afortunado encuentro para indagar si estaba en el buen camino seguid por donde vais más o menos una media legua cuando lleguéis al mesón del cuervo veréis una cruz que separa el camino de móstoles del de humera y que os indicará la dirección a seguir para segovia no tenéis pérdida pero mejor haríais en hacer un alto y esperar a que saliera el sol os agradezco el consejo tal vez lo siga quedad con dios que los acompañe y dando espuela el hidalgo se metió en la madrugada el plan era subir hasta segovia y de allí a valladolid para después atravesando la tierra de campos llegar por medina de río seco hasta valencia de san juan y luego por villamañana hasta san benito el viaje lo haría en tres o cuatro jornadas y no teniendo urgencia de llegar a parte alguna quería gozar del horizonte de paz que parecía abrirse ante él amén de pensar con despacio y sin urgencias en las cosas que le preocupaban y en la solución que a sus tribulaciones y angustias había dado don jerónimo villanueva le apenaba en grado sumo que la reunión en san benito para la presentación de la nueva triora y su tan esperada cita con el pronotario hubieran coincidido en el tiempo de tal forma que no le fuera posible acudir a la primera por tanto se hallaba en deuda con su querida hermana ahora más que nunca le debía una fervorosa oración ya que gracias a ella sin duda había logrado el inmenso beneficio que su cita con el de villanueva le había reportado y hace que se lo había de pagar en misas y novenas el día clareaba y su cuartago trotaba alegremente cuando en la lejanía divisó un elegante coche de viaje que al tomar una curva del itinerario le mostró el tiro de seis caballos lujosamente enjaezados que lo arrastraban es alguien importante pensó será una buena compañía para el camino y dando una ligera espuela en los hijares de rumoroso lo instaló en un galope corto y en un santiamén le dio alcance el viaje transcurrió sin novedad y a don martín le costaba recordar en el tiempo unos días más tranquilos y placenteros que aquellos su buen caballo parecía adivinar su estado de ánimo y trotaba feliz por caminos y senderos intuyendo que regresaba a casa en más de una ocasión tomó un atajo conocido que le evitó varias leguas de trayecto pero recordando el consejo que le dio la ronda al salir de la corte no se arriesgó a viajar en ocasión alguna desde que el sol se ponía hasta el orto pernoctó en mejores y peores posadas según era la importancia de la población visitada pero en conjunto halló buena posento para él y paja seca y buen pienso para su cabalgadura un solo percance tuvo llegando a medina de río seco divisaba ya la urbe cuando sintió que la silla de montar se alejaba de la cruz del equino descabalgó a punto y revisando los arreos observó que habiéndose rasgado el agujero de la cincha donde se alojaba el pasador de la hebilla este se había unido al siguiente y hacía que todo el conjunto al haberse aflojado se desplazara hacia atrás lo remedió provisionalmente con un trozo de bramante que para estos casos llevaba en la alforja y en cuanto se adentró en la población se acercó a un buen guarnicionero cuyas señas le dio un lugareño y que en poco tiempo y por unas pocas monedas le hizo un apaño a media mañana del quinto día divisó en lontananza la mole impresionante del monasterio retuvo con la brida a rumoroso y desde la altura y la calma del altozano dejó vagar a su pensamiento nada parecía haber cambiado en aquellos quince años y sin embargo todo era diferente se notaba en deuda con la priora siempre la consideró más como una hermana que como una monja y siempre admiró en ella su justo criterio y la decisión en aquel momento crucial que a él le faltó y que le había dado un heredero catalina seguiría con su vida de religión y tal vez un lejano día tuviera el honor de ocupar dentro de la orden en el cargo que con tanta dignidad y acierto había desempeñado Camila pero para el caso si es que llegaba faltaban muchas jornadas y sin duda muchos trabajos y vicisitudes de momento él tenía que resolver un problema inminente al fallecer la madre Teresa se había roto el principal eslabón de la cadena de ayuda que había arbitrado para el sostén y puntual mantenimiento de la muchacha la vía habitual seguiría siendo su excelente amigo el doctor Gómez de León pero dentro del convento las cosas ya no volverían a ser como antes y no le gustaba en modo alguno tener que confiar su secreto a la nueva priora más aún ahora que los informantes que designara el pronotario cumpliendo con su deber a fin de recabar información para su ingreso en la orden de caballería pondrían su vida bajo un prisma de aumento y cualquier acción que denotara una falla moral o un acto menos digno podría frustrar su ingreso en la misma perdiendo con ello la ingente cantidad de beneficios y ventajas que de ello se derivaba en todos estos circunloquios andaba su mente cuando se dio cuenta que llevaba allí detenido más de una hora no deseaba adelantar acontecimientos llegaría al convento y tras presentar sus respetos a la reverenda madre Gabriela de la Cruz a la que no quería juzgar sin conocer más a fondo y orar en la tumba de la madre Teresa tomaría sus decisiones dio ligera espuela al noble animal y este en el acto comenzó a descender al paso la suave pendiente que conducía a la entrada del amurallado recinto urgencias el doctor Carrasco había ordenado a don Sebastián Fleitas de Andrade por medio de una posta urgente que se presentara en Astorga sin excusa ni demora al siguiente lunes tras su última visita al convento de San Benito púsose en camino el portugués apenas recibió el aviso entendiendo que el prelado tenía algo urgente que comunicarle circunstancia que casualmente era oportuna ya que él a sí mismo tenía nuevas noticias que dar a su generoso protector el viaje lo hizo esta vez vía Zamora pues disponiendo de tiempo sobrado lo aprovecharía para entrevistarse con persona de su confianza que tenía destacada en Salamanca muy cerca de Álvaro de Rojo y de Fontes con el que había trabado conocimiento unos meses antes en una corta estancia que aprovechó para hábilmente conseguir ser presentados Zamora le convenía ya que no le desviaba excesivamente de su destino final en Astorga y a su hombre lo apartaba leve y brevemente de su trabajo que no